Mirar, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor. Mirar, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor. Excelentes estos tangos enganchados en el aire de Radio Continental que son el anuncio de nuestra despedida. Todavía nos queda un poquito más de música, será a puro folclore nuestra despedida y después a emprender el regreso rumbo a San Antonio de Areco pensando en que en unas horas nomás habremos de reencontrarnos aquí en este puente de Radio Continental. Queda al mando de este micrófono el más potente de la radiofonía argentina Alejandro Canepa como hace más de 21 años en el aire de Radio Continental. Nosotros somos un poco más modestos, hace más de 6 años que estamos en las trasnoches de los fines de semana en el aire de AM590 y para nosotros es un verdadero placer encontrarnos con amigos y amigas de todo el mundo para hacernos mutua compañía y para disfrutar de la música. Les damos las gracias, les deseamos que tengan un muy lindo sábado y el compromiso de volver mañana para hacer juntos otra edición de este puente de Radio Continental. Muchas gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Chau. Gracias, chau. Gracias, chau. SRF El viejo río que va cruzando el atardecer. Como un gran camalo tal llevó la balsa a su loco va y ven. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite LS4 Radio Continental AM590 Estamos donde vos estás La Hora del Campo con Alejandro Canepa Por Radio Continental AM590 Estamos donde vos estás De chiquito tomé mate Mi madrina me enseñó Española hecha y derecha Le decía la gallega Pero nacida en León Si no es amargo no es mate Mi madrina sentenció Y como yo estaba aprendiendo Ese es el que tomo yo El mate es un compañero pa' compartir Estando solo con él Te miras el alma Florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví Algunos que hacen sufrir y otros que me calman Mate mío buen amigo Que me espera en las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo, sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan A mi Viejo mate rajado Ya no le sirvo patrón Pareció decirme Lo puse en una vitrina Vieja ilusión Pa' verlo todos los días Antes de irme Mate mío buen amigo Que me espera en las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo, sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan Al morir El mate te ayuda tanto Que cuando estás agotado Te saca el sueño Y te anima Y el día que no lo tomo Siento que algo me faltó Algunos Dicen que es vicio Pero es la buena costumbre Que tengo Gracias a Dios Presenta La Hora del Campo Por Radio Continental Con la conducción De Alejandro Canepa Corteva AgriScience Hola, muy buenos días Amigos oyentes De Radio Continental Aquí estamos En este sábado 9 de septiembre De 2023 Aquí estamos Parte de la Hora del Campo Desde mi querida Winca Renancó En el sur de Córdoba Iremos hasta las 10 de la mañana Y ustedes allí En Gorriti 5995 Estamos en el marco De la 89ª Exposición de Ganadería Agricultura y Maquinaria De esta localidad Sureña De la provincia de Córdoba Que se va a extender Hasta el día de mañana Y desde ya Muy agradecidos A la Sociedad Rural de Winca Renancó Y a todos aquellos Que han organizado Este importante evento Carracol El día 6 de septiembre Por no habernos dado La posibilidad E invitados A llevar adelante Este programa La Hora del Campo Por Continental La radio que escucha El Campo Argentino Vamos hasta las 10 de la mañana En la producción general Y asesoramiento periodístico El señor Gastón Jorge Ibáñez Se acompaña en la producción junior Alejandro Canepa Hijo En los controles Y en la puesta en el aire Allí Oscar Pata Que se está retirando Y por supuesto Mariano Asimud Que lleva adelante Esta navegación En esta cabina Del Jumbo Con rumbo A todo el país Porque Continental Está aquí, allá Y en todas partes Se está yendo César Ferri Ahí lo estoy viendo Que se está yendo Para su areco querido Un gran programa El puente Que estará mañana También a la medianoche En lo que es todo Lo relacionado A la comunicación Y a sistemas Al responsable El ingeniero César Veloso Y aquí Acompañándome En esta jornada Tan importante Fría por cierto Aquí en Huincar Renancó El señor Pablo Sansone En los controles Y en la puesta en el aire De esta cabina Instalada En este predio Fantástico De la rural De Huincar Renancó En la misma sede De esta catedral De la parte agropecuaria De esta ciudad Y del sur de Córdoba Aquí estamos nosotros Hasta las 10 de la mañana En la mesa de trabajo Por supuesto Como hace tantos años Me acompaña La señora Norma Beatriz Folgueral ¿Qué tal Norma? Buen día ¿Cómo estamos por ahí? Muy buenos días Alejandro Un beso grande a Pablito Que bien acompañado que estás 4 grados 3 décimas En Huincar Renancó Aquí en la ciudad de Buenos Aires 12 grados 9 décimos Con 68 de humedad El porcentaje de humedad Viento del suroeste A 5 kilómetros Y tenemos un cielo despejado Para hoy Se espera Una máxima De 21 grados Ahí estoy Viviéndote En el canal YouTube De Radio Continental Por supuesto Norma 0 grado Marca la camioneta Agradezco a la gente De Renault Por la Renault Alaskan Que me han confiado Para poder hacer Estos 635 kilómetros Que une Huincar Renancó Con la capital federal Con rutas que están En algunos tramos Lamentables Rutas nacionales Como la 188 Y la 35 Que une Realicó Con Huincar Renancó Y más arriba Mi querida Villa Huidobro Estación Cañada Verde Tierra Donde nacieron Mi madre Y donde por supuesto De ahí venimos Les decía Que nos pueden ver Por el canal YouTube De Radio Continental También por el 429 De Flow Chacra Televisión 472 De Claro TV Y el 724 De Direct TV Más de 8 millones De hogares Nos pueden ver Por supuesto Por estas Distintas modalidades Distintos canales Y también Países Limítrofes Uruguay Paraguay Brasil Y Bolivia Y más de Hay que sumarle Los cables Operadores De todo el país Pronóstico Para hoy Mañana Señora Norma Beatriz Folgueral Y vías de comunicación Allí En Gorriti 5995 Estará mayormente Nublado Durante la mañana Por estas horas Luego Un poquito mejor Con cielo parcialmente Nublado Y tendremos Una máxima De 21 grados Mañana domingo Parcialmente nublado Mejor el tiempo Con 11 de mínima Y 22 De máxima Acá se espera Muchísima gente Para hoy Mañana La jura De los animales Terminó muy tarde Aquí en el predio De La Rural Muy pareja Las filas Muy pareja Las cabañas Que vinieron Hoy va a ser El gran remate Después del mediodía La gente de ferias Rodeo Huinka Va a ser el remate De los reproductores Y todo lo que ha encerrado Esta feria Que cumple 89 años Y que El próximo febrero La Rural De Huinka Renancó Cumplirá 100 años Vamos hasta las 10 De la mañana Esto es la hora del campo Por Continental Y vamos a darle la bienvenida A Sergio Monzón Que estará a cargo De la lectura De tapa de diarios Y por supuesto también De los informativos A lo largo De toda la mañana Sergio ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo ¿Tanto tiempo? ¿No volvió? Pero si nunca Si nunca me estoy yendo Nunca se fue ¿No? Más siempre estoy volviendo Decía el tango ¿No? Está bien ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien Excelente jornada Pues espero que por ahí también Traiga algo Cuando vuelva Le mandamos un fuerte abrazo Agustín Balestrieri Nuestro operador Insignia Que por supuesto Está recuperándose Gracias a Dios Muy bien la recuperación Así que le mandamos Un fuerte abrazo En nombre de todo lo que hacemos La hora del campo Vamos entonces a la apertura Tenemos apertura De la lectura De los principales títulos De los matutinos porteños Llegó la nueva generación De Ford Ranger Una pick up Que viene a redefinir El segmento Más grande Más fuerte Más conectada Y más potente Con nuevo motor V6 Que brinda unos 250 caballos De potencia Pantallas de 12 Y 12,4 pulgadas Capacidad y comodidad Rendimiento Que antes Eran imposibles Bienvenidos A una nueva era Ford Ranger Nueva generación Que venga lo imposible Sergio Monzón Muy bien En este sábado 9 de septiembre Lo más destacado Para el diario La Nación A media página Durísimo fallo La expropiación de YPF Costará 16 mil millones de dólares El Estado deberá pagar Esa suma Por irregularidades En la operación Comandada por Kicillof Durante la segunda presidencia De Cristina Fernández Es el resultado De una demanda presentada En Nueva York Lo más destacado Con respecto a nivel nacional La foto En este caso Para el diario La Nación Una paliza A los reyes Del rugby Porque arrancamos Con la cerra Hasta ahora Perdieron los All Blacks Finalmente ante Francia En el debut del mundial 27 a 13 Fue la caída Para los All Blacks Lo cual digamos Es simbólico Nosotros que no sabemos Nada de fútbol Sabemos De la rugby Sabemos Quienes son los All Blacks Allí estuvimos En un momento Fui allá a la cuna De los All Blacks Allí en Donde está el origen De los De los Maoríes Allí estuvimos En algún momento Con Sara En un viaje muy lindo Que hicimos a Nueva Zelandia Y a Australia Allí estuve yo Haciendo el jaca Hice el jaca Me dejó la puerta abierta Me dejó la tranquera abierta Ahora me gusta más Me dejó la tranquera abierta Otro tema Allí estuvimos Allí estuvimos En Rotorua Ahí es el origen De los Maoríes De los All Blacks Que es una La insignia Es ese El hecho Es un helecho La insignia De los Maoríes Bueno Lo interrumpí Pero me quedé pensando Que vamos a pagar Cuántos miles De millones de dólares Y nos toca pagar ahora Por las negligencias Que se 16 mil millones Sería digamos Lo máximo Que se pagará Pero después Otros análisis Dicen que en realidad Va a costar un poco más Todavía Hablan de 23 mil A 27 mil millones Que sería el costo real El famoso Letra chica ¿Vio? Sí Va a tener que trabajar Un tiempo Aquel que se mandó Aquella cagada ¿No? Porque la vamos a tener Que pagar nosotros Porque tendría que pagar Quien puso el gancho ¿Me entendés? Y bueno Ahí está Al ser la oposición Fue muy duro Con Kicillof En ese sentido ¿No? Ah Eso es lo más destacado Del diario La Nación Con respecto al diario Clarín También en la misma Tapa Dice Durísimo fallo De la justicia Estadounidense Por la estatización Cada YPF Habrá que pagar 16 mil millones De dólares Y acá hay un pequeño Desglose Que te decía El costo real De la estatización Costaría entre 23 mil Y 27 mil Millones de dólares Lo que adelanta El diario Clarín Este día Sábado 9 de septiembre Lo van a notar En el agua Me parece Porque no sé Donde van a sacar Tanto miles De millones de dólares Para pagar Este desastre Que cometieron ¿No? Cada vez debemos más Lamentable ¿Eh? Cada vez debemos más ¿No? Un poquito de acá Un poquito de allá Pero eso creo que No se va a poder pagar Eso Vale Vamos a terminar pagando Nosotros Nuestros nietos Quizá Y bueno Igual también El estado adelantó Que va a apelar ¿No? Al fallo Porque es en primera instancia Pero bueno Esas cuestiones También la foto Para los All Blacks Y los franceses Cayeron 27 a 13 Como les decía Y hoy Debuta la Argentina En el Mundial de Rugby A partir de las 4 de la tarde Frente a Inglaterra Otro tema político También del diario La Nación Millet viajó a Miami Se ganó un elogio Tuitero del magnate Elon Musk Con respecto Atención Usted ya no tiene Hijos en edad de egresado Pero a mí es un tema Que me preocupa ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no tengo hijos? ¿Cómo no tengo hijos En edad de egresado? Si Junior tendría que Recibirse de médico El año que viene No va a ir a Bariloche El pavote este Por Dios Y la Virgen le pido Residencia 72 horas seguidas Con un sanguchito Viejo Coletazo de la crisis Viajes de egresados En riesgo creció 20% El retraso De las cuotas Es lo más destacado Y bueno Una pincelada De espectáculo Estalón Rocky Balboa Visitó al Papa Francisco No sé si lo vio ayer Con toda la familia Así que nada Fue un encuentro Y el actor Su mujer Jennifer Y sus tres hijas Fueron recibidos Por el Papa Francisco ¿Y qué le dijo Francisco? Para mí acá le mintió Crecimos con tus películas Le dijo ¿Cuánto pensó Para decirle eso? Hasta la vista A veces piénsalo Hombre Dale Muy bien Con eso cerramos Diario Clarín El diario popular Muy cargado En esta jornada Marcha para pedir justicia Por el ingeniero Asesinado en Palermo Brutal Femicidio De una chica De 14 años Esto fue en Tigre Está acusado El cuñado Que reconoció El asesinato Duro fallo En los Estados Unidos Por la explotación De YPF Y obliga a la Argentina A pagar hasta 16 mil millones De dólares La noticia Que fue anoche Casi a la medianoche Le digo porque yo estuve acá Elegante quedó a libertad Tras pasar tres meses detenido Ya que le cambiaron La carátula La carátula Exactamente Exactamente Después la foto En este caso Es para Messi Messi dice ¿Estará en La Paz? Es la pregunta Si está en duda Para el próximo partido Que va a ser el martes Y más con respecto A deportes También Arranque ganador Uruguay de Bielsa Le venció 3 a 1 A Chile Y con respecto A Brasil Que ganó 5 a 1 A Bolivia Eso es lo más destacado Del diario popular Pero como decía Nuestro ex compañero No sé si usted lo saluda El señor que está acá Con el rifle Varela Un tal Sanó Sanotó Sanotó Me suena Me suena Sanotó Sí me suena Antes Hay un tema de la ralda Que dice Aquel que ayer Te saludaba como hermano Hoy solamente trae Te estira la mano Para traer algo Para ver si trae algo adentro Así lo siento Sanotó Está en otro nivel No sé con usted Por ahí de par a par De estrellas Se trata de otra manera Ahí hay un tironeo Entre usted y Sanotó No sé si la palabra Es tironeo Digamos Es como que Me parece que se subió Todos quieren estar en la hora del campo No sé por qué Pero todos quieren venir a la hora del campo Porque en un rato Va a llegar dos escudos A la delicatessen Allá Nosotros acá estamos muy bien también Con café con leche Van a venir pasteles Media luna Todo casero acá Dos escudos acá Siempre es muy bien recibido Más que dos Ya le ponemos tres escudos Nosotros Bueno me dijo Sanotó En su momento Cuando éramos amigos Me dijo Escuchame una cosa Me dice Lo tuve que reemplazar A Canepa no le interesa Absolutamente nada La tapa de Clarín Y de La Nación Dice La verdad que Dice Es lo único que le interesa Es la contratapa Del diario Popular Así que dale Dale mucho énfasis a eso Así que Por ahí vamos Escuche Usted tiene que arrancar la jornada Y con las entrevistas Que tiene hoy Con estos dos temas A ver Estefi Dio la nota Con nuevo romance La ex angelita Estefi Estefi Espéreme Espéreme Estefi Berardi Ex angelita Apostó Un nuevo amor Adivine Que es el nuevo amor No es carnicero No tiene ferretería No es locutor De informativo CEO de empresa Por supuesto Querido Empresario Como cualquiera A cualquiera Le ponen empresario No hay manera No es el caso De esta persona No la conozco Ni sé quién es Pero viste El empresario Fulano Acá es CEO De un grupo Muy importante Y acá Con esto Lo despido Acusan A Shakira De densa Moria Kazan Y Lali Espósito Dijo Que se deje De joder Y lo suelte Por el tema De Gerard Piqué Ahora Es todo suyo El aire Entreviste a quien quiera Pero antes Pregúntele Por estos temas ¿Eso dijo Sanoto? No, no Por supuesto Sanoto me dijo Que esto es lo que A usted le interesaba Sí, bueno Yo tengo que estar Informado un poquito De cada cosa que pasa ¿De qué empresario Se trataba? No dijo nada No, no No se puede decir Sea de importante empresa Perfecto Listo Me parece bien Me parece bien Bueno Sergio se queda Tenemos un programa Muy completo El trabajo de producción Vamos a hablar Vamos a hablar en un ratito Con Patricio Melián Que es el presidente De la Rural De Winca Renancó Vamos a conversar Con el director ejecutivo De la Federación Argentina De Entidades Empresarias De Autotransporte De Carga De Fadeac Roberto Rivero Sergio Buso El ministro de Agricultura De la provincia de Córdoba Va a conversar conmigo Gustavo Hidígolas El presidente De Ciarasec Cama de Industria Aceitera De República Argentina Y centro de exportadores De cereales También desde ya Vamos a estar Con la columna De Sumitagro Como lo hacemos Los sábados Y Nicolás Pino El presidente de la Rural Viene acá a Winca Renancó Y por supuesto Lo tendremos aquí En el piso Para un mano a mano En la hora del campo Señoras y señores Vamos a cerrar Primero el espacio De la lectura De etapa de diarios Les recuerdo Que estamos En la Universidad Rural De Winca Renancó En el sur de Córdoba Son 89 Octogésima novena Exposición de ganadería Agricultura Y maquinaria agrícola Que se va a extender Hasta el día de mañana Hoy Les cuento Explota de gente El día está bárbaro Hace frío Cero grado En este momento Aquí en el predio De la Rural De Winca Renancó De la Catedral Como le puse En su momento Que ha tenido La gentileza De invitar A la hora del campo Como programa insignia A transmitir en vivo Y en directo Las 4 horas de aquí Donde estamos En las oficinas centrales Ubicadas dentro Del predio De la Rural De Winca Renancó Con mucha participación De empresas De maquinaria De la ganadería Muy presente Muy pareja Las filas De las distintas razas Y por supuesto También Con una organización Espectacular Para poder llegar Para el ingreso Todo bien organizado La policía De la provincia De Córdoba Hay mucha presencia policial Caminan Recorren Pero acá Acá es otro mundo Acá Podés dejar las llaves En la camioneta puesta La chequera La chequera arriba Del torpedo De la camioneta Las puertas Acá no hay rejas En ningún comercio En ningún comercio Hay rejas Y se vive en paz Y en tranquilidad Cerramos el espacio Que presentó Para alcanzar Lo increíble Es necesario Dejar de hacer Solo lo probable Eso hicimos Con la nueva generación De Ford Ranger Una pick up Que tiene una fuerza Imposible Una capacidad Imposible Un confort Imposible Una pick up conectada Con nuevo motor V6 Y pantallas 12 Y 12,4 pulgadas Solamente una pick up Raza fuerte Puede enfrentar Lo imposible Ford Ranger Nueva generación Que venga Lo imposible Muy bien Señoras y señores Cuando pasaron 20 minutos De las 6 De la mañana De este 9 de septiembre De 2023 Aquí comienza La hora El campo Porcontinental La radio que escucha El campo argentino Mire que es lindo Mi país paisano Si usted lo viera Como yo lo vi Un cielo limpio Repartiendo estrellas La madre tierra Cunando el maíz Un cielo limpio Repartiendo estrellas La madre tierra Cunando el maíz Mira que es lindo Su país Mariano Dice aire Estamos allí En Gorriti 5995 Lleva adelante Los controles Del Jumbo Y del otro Gran avión Que llegó aquí A Wincar Renancó Con Pablo Sansone En los controles Y también En la puesta En el aire Estamos a dos puntas Allí Acá Y en todas partes Como Radio Continental Apertura del mercado De Invernada y Cría Presenta el análisis De Invernada y Cría Campos y Ganados Sociedad Anónima Consignatarios Está Julio Butet En línea Aquí en Saludo ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estamos? Buen día Hola Alejandro Muy buenos días ¿Cómo estás? Saludos para todo el equipo Acá estamos En Wincar Renancó En el sur de Córdoba En el marco De la 89ª Exposición de Ganadería Agricultura Y Maquinaria Agrícola En unas jornadas Finales De hoy y mañana Con muchísimo público Y con la gran competencia En lo que es La jura De los animales Que finalizó Muy tarde Anoche Y que hoy Por supuesto Serán los remates Ahora les voy a leer El cronograma La gente de Ferias Rodeo Wincar Que hará el remate Estuvo la gente De Campos y Ganados Empresa que nos acompaña En este segmento Que hacemos con Julio Butet Le agradezco a Oscar Subarroca Y a todo el equipo Hizo un gran remate Acá Un gran remate Hizo la firma Campos y Ganados Así que felicitaciones Muy conforme la gente Muy contenta Tanto los productores Como los compradores De ese gran remate Que realizó Campos y Ganados Aquí en el predio La Rural De Wincar Renancó ¿Qué nos marca La invernad y cría? ¿Cómo fue la semana Para la reposición? Julio Bueno Una semana Donde el terreno Estuvo un poco más tranquilo La verdad es que Ya que lo mencionás El remate de Campos y Ganados Se destacó Con un poco más De 5.000 cabezas De invernada Y un promedio Para el ternero Que superó Los 920 pesos Eso no fue habitual En la semana El ternero De 180-200 kilos Se ubicó Se ubicó Con suerte Cerca de los 900 Marcando Una evolución Con Lo que eran Los precios Previo a las PASO Alejandro De un 25% Le está quedando eso Al ternero de reposición Había llegado Ese promedio En la semana Posterior a las PASO A los 1.000 Promedio El ternero De 180-200 kilos Pero ahora Se estaciona Por los 900 Parece estar Encontrando equilibrio Por ahí Y la evolución Bueno Después de haber Tocado esos 1.000 pesos Para el ternero De 180-200 kilos Como te decía Es de un 25% Es algo más o menos General Para todas las categorías Y lo que está siendo Determinante Alejandro Son los plazos Ajá Te preguntan De ir a los plazos Estos 920 ¿Es promedio Lo que hizo Campos y Ganados? ¿Promedio? Sí, sí, sí Es el promedio también Ojo Hubo lotes Cerca de los 1.000 pesos Un remate muy destacado Alejandro Con mucha calidad Con lotes parejos Con lotes grandes También Es difícil encontrar Por ejemplo Un lote de 200 terneros De 200 kilos ¿No? Está Cuesta mucho En este momento del año Eso lo tenía Oscar Y lo supo defender muy bien ¿No? Bueno Nos alegramos mucho Y lo estuve con él La verdad que Muy conforme la gente Y como decíamos Las remisiones eran Marcas líquidas Hacienda Conocida Reconocida en la zona también Remisiones importantes De volumen Como vos comentás Que no es fácil Encontrar a esta altura del año Remisiones de importancia En cuanto al número A la calidad La progenie Y a la trazabilidad Del animal Así que bueno Felicitaciones a la gente De campos y ganados Que nos acompaña También por supuesto En este espacio Que presenta El trabajo Que hace Julio Y que yo por supuesto Trato de De acompañarte En la charla Entonces ¿Cómo queda En definitiva La reposición Para macho y hembra De los distintos quilajes? Además de los plazos Bueno Los plazos Para destacarte Un detalle más Y nos metemos Con todos los precios Por primera vez Escucho Lotes de Invernada Vendidos Con 15 días Alejandro El plazo habitual Era Hasta hace algunos meses 30 y 60 Y comentábamos Bueno Con 90 días Se vende un poquito más caro A veces Un lote un poco más barato Con 30 días Se habían estandarizado Los 30 días Por esta cuestión De incertidumbre Bueno En algunos remates Hasta 15 días de plazo Mirá si estará la gente Buscando la plata rápido Que cambió De semejante forma El plazo Para la invernada ¿Y jugó el tema Del plazo en el precio Julio? Más allá de la caridad La remisión El origen Y la progenie Y la genética Sí Pero la verdad Es que en estos últimos días Noto que están Todos más acostumbrados A los 30 días También los compradores Y Ya Digamos Es que no existe Un plazo un poco más largo Es muy difícil Encontrar 30 y 60 días Hoy Alejandro Entonces está Me parece Toda la plaza Ya acostumbrada A estos 30 días Y por supuesto Juega Juega Su papel El plazo Pero no vemos Grandes diferencias Cuando un lote Tiene 30 y 60 Así que me parece Está estandarizado El 30 días Hasta por lo menos Que pasen las elecciones Y se acomode un poquito El tema económico Como para Volver a ese plazo habitual Que eran los 30 y 60 días Y la incertidumbre Y la incertidumbre Viste Además Esos pagos rápidos O cortos De 15 días Permite al productor Que vendió Cancelar También compromisos Que había tomado Con anterioridad Y bueno Tratar de dejar Equilibrados Los números Antes de las elecciones Porque hay una gran Incertidumbre En lo que va a pasar Con el tema económico Y financiero del país Vamos a los números Julio Por favor Bueno El ternero liviano Promediando hasta 160 kilos 930 pesos El de 160 a 180 920 pesos Todos son promedios De 180 a 200 kilos 900 pesos Y con 30 días Atención 200 a 230 kilos 890 230 a 260 880 El más pesado 860 y 850 Y además de 300 kilos La hembra livianita Hasta 150 kilos Promedio de 850 pesos La intermedia Hasta 200 y 250 kilos Todo ese paquetito 830 pesos De promedio Y algún lote Un poco más cerca De los 840 O 850 Vaquillona De 250 a 290 kilos 800 Y la pesadita También de más de 290 800 a 810 Levantó un poquito El vientre Sobre todo La vaquillona Con garantía De preniez Que se ubica En un promedio De 350 mil pesos Para el resto De las categorías Prácticamente no ha habido Cambios La vaca nueva Con garantía De preniez 270 a 280 mil El promedio La vaca usada Con garantía De preniez 230 mil Vaca con cría nueva Lo que pisa 200 mil pesos Acá también hay una recuperación Con respecto a la semana pasada Y la vaca usada Y medio uso Con cría Lo que pisa Entre 100 y 120 mil pesos La vaca Y terneros Como te decía Lo que pisa Por separado Julio Última pregunta De mi parte Participación De machos O de hembras En la semana En cuanto a la reposición ¿Qué hubo más En los remates O en las ventas particulares De invernada De reposición Te diría Que lo que más Es bastante parejo En realidad El movimiento Un poco más De macho Que de hembra Suele ser Suele ser la proporción Y no se ha escapado De esa relación Habitual Bien Bueno Julio Te agradezco mucho Buena semana Veremos que para Esta semana En cuanto a la reposición En cuanto a los plazos Y en cuanto a las ventas No solo particulares Sino también En remates De invernada Y cría Muchas gracias Julio Un fuerte abrazo Buen fin de semana Igualmente Alejandro Saludos para todo el equipo Que están haciendo Un gran laburo Muchas gracias Cerramos el espacio Por favor Presentó Campos y Ganados Sociedad Anónima Consignatarios Gordo Invernada Y Cría Bueno Estamos regresando Después de la charla Con Julio Butet Les doy para ir Antes de la tanda Las actividades Son muchísimas Las actividades Para hoy sábado Opertura de la muestra A las 8 A las 10 Recepción de autoridades Ayer me preguntaba El rifle Varela Cómo iba a ser La actividad hoy mañana A las 10.30 Está ya organizado Para el acto inaugural En la pista central A las 12 Preparate Pablito Sanzone Gran almuerzo De camaradería Y entrega de premio Aplausos De Pablo Sanzone Tenemos público Ya presente Está llegando el público Aquí al salón de la rural Esto va a ser En el salón grande El almuerzo Quédate tranquilo Que caben 800, 900 personas Es espectacular El quincho que hay A las 14 Después al remate A cargo De ferias Rodeo Winca Y Darwash Va a haber una Por supuesto En la pista central Y a las 19 Después del remate Va a haber un DJ Que será DJ En vivo En el patio Cervecero ¿Qué me contás? Acá en Winca Renancó Esto es para el día Sábado Si va a haber Hoy también Obsequios De Radio Continental De la Hora del Campo Va a estar En la caja Norma La caja Del centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerco Con los distintos Quesos Dulce De leche Miel Y todo lo que Siempre está Con la caja Llamando al 1144 000 590 Y también el KIC Los repuestos De KIC repuestos La orden de compra De esta empresa Familiar Que fabrica Repara Rectifica Tanto embragues Frenos Campanas Después de via Son repuestos Originales De todas las marcas Y además En las distintas zonas Del país Tienen los vendedores Están en el 1126 79 77 25 Arroba KIC repuestos Es Arroba KIC repuestos La doblez con K Así que estará La orden de compra También de ellos Estamos ¿En qué teléfono señora Antes de ir a la tanda? 1144 000 590 Ahí la estoy viendo Ahí la estoy viendo Por el canal YouTube De Radio Continental La estoy observando También puede tenernos En Chacra TV Canal 429 De Flow En el 472 De Claro TV O bien Direct TV 724 Más de 8 Millones de hogares Pausa Ya regresamos Vamos hasta las 10 de la mañana Estamos en la catedral En la rural de Wincar Renangol Ahora el campo Aquí, allá y en todas partes La radio más federal La de mayor llegada Y la que escucha Sin ningún lugar a duda Acá uno se da cuenta En el terreno El campo argentino Ya volvemos Estás escuchando Radio Continental AM 590 Para tu campo Daños de investigación Y desarrollo Sistema Enlis De Corteva AgriScience Que combina biotecnología Soluciones herbicidas Y un programa De buenas prácticas Para una agricultura Más sostenible Sistema Enlis Inovemos a todo terreno Peligro Su uso incorrecto Puede provocar daños A la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Neocuprexan Deficiencia múltiple Solución única 5 elementos Combinados para el tratamiento De carencias minerales En bovinos Neocuprexan Over Medicina veterinaria En tiempos de incertidumbre Tu tranquilidad es La Dulce Cooperativa de Seguros Más de 100 años Asegurando a nuestros asociados De las inclemencias climáticas Llámanos al 0800 222 6060 Y siempre estaremos ahí Para responder La Dulce Cooperativa de Seguros Solvencia Nuestra garantía Superintendencia de Seguros Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar Número de inscripción 158 En Tansi Con tecnologías innovadoras Logramos mayor eficiencia Y productividad En tu campaña de siembra Tansi Líderes en sembradoras Air Drill Conoce todos los detalles De nuestras sembradoras En Tansi.com.ar Gran remate Limangus De Estancia Los Choles De Administración Cook Limangus de Excelencia De la Cabaña De Los Grandes Campeones Jueves 14 de Septiembre Presencial Y virtual Desde Ombú Y a través de Plazaganadera.com 80 toros Y 200 vaquillonas Sin gastos Y fletes gratis Catálogo En Administración Cook.com.ar Martilla Ferialbares Tan esenciales Como el agua Nitrógeno Azufre Y zinc Para que tus cultivos Alcancen el máximo rendimiento Y rentabilidad Esta es la esencia De Solmix La solución fértil De Bunge Tenés un campo Tenés que comprar Maquinaria Insumos Hacienda Tenés financiaciones Pensadas para tu negocio Tenés lo que necesitas Para impulsar tu campo Tenés Galicia Conocé más En Galicia En Galicia A medida Flexible y sostenible Y PF Agro El campo es todo el tiempo Y todo el tiempo Estamos ahí Bien Antes ya se hizo la jura Y hoy será El remate Que va a llevar a cabo La gente De Ferias Rodeo Winca Norma ¿Qué me querés decir? Si sentís que en tu lote de maíz La presión de malezas Te ata Y no deja crecer Tu productividad Déjame decirte Algo importante Estás en el mejor momento Para probar Liberty De BASF Liberty Es el mejor Herbicida Post-emergente Que libera tu cultivo De las gramíneas Y de un amplio espectro De malezas De hoja ancha Entonces Cuando pienses En tu próxima campaña Pensá también En Liberty De BASF Y que nada Detenga tu maíz Desde ya Muchas gracias A la gente de BASF Por acompañarnos comercialmente Y vamos ahora A agradecerle Al señor Sergio Monzón Porque vendrán Cuatro noticias En un minuto Ya volvemos SIC Servicio informativo continental Cuatro noticias En un minuto Después de 100 días Eleganta Recuperó su libertad La justicia Le revocó La prisión preventiva Tras el cambio De carátula Ahora se lo acusa De encubrimiento Agravado por ánimo De lucro Y amenaza simple Sergio Monzón Está en Tucumán Donde hoy Relanzará su campaña electoral Anoche El candidato De Unión Por la Patria Criticó El plan De dolarización De Milley Y convocó Una reunión En la Cámara De Diputados Para modificar El impuesto A las ganancias El oficialismo Defendió La estatización De YPF Axel Kicillof Manifestó Que el fallo Tiene tu fijo Electoral Y acusó A la oposición De festejar La sentencia Por su parte Patricia Bullrich Dijo Que los 16 mil millones De dólares Los vamos a pagar Todos los argentinos Con los impuestos Se complica Cada vez más La situación Del acusado De matar A la adolescente Amanda Aguilar Los investigadores Encontraron manchas De sangre En su casa El mismo lugar Donde fue hallado El cuerpo De la menor De 14 años Si sos víctima De violencia De género Puedes pedir ayuda Y asesoramiento Gratuito A la línea 144 Temperatura 10 grados 3 Cielo algo nublado SIC Servicio informativo Continental Estamos donde vos estás Te hago una pregunta ¿Para qué elegís un preemergente? Seguramente para solucionar un problema antes que aparezca Entonces, ¿qué preemergente vas a elegir? Uno que te solucione a medias O uno que tiene dos moléculas Actuando distinto al mismo tiempo Para ofrecerte un doble control Elegí Fierce Que además Es banda verde Tiene mayor residualidad Y te garantiza mínimas restricciones A la hora de volver a sembrar Fierce Es de Summit Agro Y tu campo merece tecnología japonesa líder ¿O no? Por supuesto Y la gente de Summit Agro Que nos acompaña comercialmente Empresa con 400 años de actividad Y por supuesto Además de ser un gran respaldo Es un Te digo Una tarea que tenemos que hacer muy prolija Porque 400 años de respaldo No es poco De una empresa De origen japonés A ver qué dicen los oyentes Por favor, Mariano Buen día, Alejandro Amaneciendo con ustedes Y esperando el informe Del ingeniero Sierra Para ver Que nos va a deparar Estas dos semanas Soy Jorge Perino Acá de 11 Mi BNI 696 Gran programa Hasta luego Gracias Jorge Muy amable Uno más por favor Mariano Bueno, para Alejandro Si es por el viento Pero bueno, para desearle Buen día Gracias, Edgardo Por supuesto Muy amable Sí, sí Quiere participar desde ya En lo que es La orden de compra De Kik Repuestos Recuerden Que esta empresa Es una empresa familiar Que nos da la posibilidad Para ustedes Profesionales del transporte De tener una orden de compra Un obsequio Es una orden de compra Recuerden que Kik Repuestos Tiene repuestos Originales Fabrica Repara Rectifican Embragues Frenos Todas las marcas Y están en todo el país Arroba Kik Repuestos 1126 79 77 25 Todos Participan Y todas Por supuesto Porque hemos tenido La posibilidad De que una Profesional del transporte Haya obtenido Este obsequio De esta orden de compra De la gente De Kik Repuestos Y la hemos Entrevistado Así que Pueden participar Los y las profesionales Del transporte Por supuesto Y ya los vamos a escuchar Aquí en el 1144 000 590 Norma ¿Qué me querés contar? El próximo jueves 14 La estancia Los Choles De administración CUC Dará su 26º Remate anual Pionera En la raza Limangus Desde 1981 Concurre a Palermo Desde 1996 Y sigue ganando Grandes campeones Van dos años Seguidos Que hace doblete Ganando Gran campeón Y reservado Campeón macho Genética de campeones Para aprovechar De forma presencial Y virtual En Estación Ombú Y por Plaza Ganadera Punto com Martilla Ferialvarez Así es Estuve con Horacio CUC Está aquí Por supuesto Con lo que es Parte de este Gran evento De la presentación De las distintas cabañas El 14 del 9 Los Choles Muchas gracias Horacio Por acompañar Comercialmente Y por supuesto Difundir en esta Gran emisora Que tiene La mayor llegada Del país Los Choles Desde ya que es Pionera En lo que es Limangus Así que Muchas gracias Por acompañarnos 14 del 9 Hay 80 toros 200 vaquillonas Sin gastos Flete gratis Y bueno Ya escucharán Nuevamente El aviso Que está Participando Promocionando Aquí en la hora Del campo Por Radio Continental 1144 000590 Apertura Del ingeniero Eduardo Mario Sierra Presenta este espacio Rizobacter Desarrollamos soluciones Biológicas Para promover El crecimiento Que el campo Y el mundo Necesitan Muy bien Eduardo Mario ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás vos? Norma Queridos oyentes ¿Qué dicen ustedes? Aquí estamos Eduardo Mario En Huincar Renancó Sur de Córdoba Primero Mucha gente Esperando tu Tu comentario Tenemos gente Que ha venido A presenciar el programa Aquí Al estudio Que han armado La gente De la sociedad rural De Huincar Renancó Brillante La tarea tuya Del sábado Porque lo que anticipaste Se fue dando En cuanto al tema Del pronóstico Así que Hay mucha expectativa Para lo que vendrá Eduardo Profesor Mario Sierra Bueno Mirá Seguimos Este Acercándonos A la primavera La verdad De a poco Podríamos decir Y con esta posibilidad Que estamos barajando Que en algún momento Se active El fenómeno Del niño Pero como decíamos Viene lento La primavera De paso Avisamos que va a ser El 23 de septiembre Según nuestro observatorio naval Entre las 6 y las 7 de la mañana Y ahí sí ya entramos A la etapa De activación Del niño ¿Verdad? Ahora Lo que va a pasar Estos días Hoy tenemos lindo tiempo Con viento norte Está lloviendo Sobre emisiones De Argentina La región oriental Del Paraguay El plan alto Brasileño Tormentas En cordillera Sigue esto Mañana domingo 10 Con lluvias dispersas Aquí está lloviendo Sobre el sudoeste De Buenos Aires Siguen las tormentas En cordillera Y después Ya el lunes 11 Entra una masa De aire fresco Sigue lloviendo En forma dispersa Siempre sobre bandas ¿No? Por ejemplo El lunes Va a estar lloviendo Norte de Uruguay Norte de Entre Ríos Sur de Corrientes Norte de Santa Fe Sudeste y Sudeste Bonaerense Siguen las tormentas Un poco tardías En cordillera Martes 12 La franja de lluvia Ya está sobre Digamos Santiago del Estero Norte de Santa Fe Norte de Entre Ríos Sur de Corrientes Norte de Uruguay Y entra viento frío Ya a la Región Pampeana Por el sur Con descenso térmico Sigue Esto el miércoles 11 Que está lloviendo Bien en el trópico O sea Corrientes Misiones Todo el Paraguay Le llueve Al oeste del Paraguay Al sur de Bolivia A todo el sur De Brasil Y ya en la Argentina Está entrando Una masa de aire frío Que produce Un descenso térmico Y despeja El jueves 14 Con muy lindo tiempo Vuelve el viento norte Empieza a levantar La temperatura Sigue esto El viernes 15 Días de muy lindo tiempo Sábado 16 Sigue el buen tiempo Con viento norte Calorcito Y el domingo 17 Empieza a entrar un frente Con algunas lluvias dispersas Sigue la entrada De viento fresco El lunes 18 Aunque sin lluvias Solamente con un descenso térmico Este proceso Sigue el martes 19 Aunque con lluvias Sobre el norte del país Salta Tucumán ¿Verdad? Y tiempo frío En la región En pampeana Con heladas Estamos a 19 de septiembre No son tardías todavía Pero tampoco son tempranas Esto sigue miércoles 20 Empieza a volver el viento norte Pero el jueves 21 Cerca de primavera Entra viento del sud Sudeste Desciende la temperatura Lluvias dispersas El viernes 22 Ahí sí tenemos tiempo anticiclónico Al día siguiente Va a ser la primavera Helada sobre las serranías De Buenos Aires Así que la niña No se rinde ¿Verdad? Sigue siendo las suyas Y el sábado 23 Que es primavera Empezamos con viento sur Tiempo nublado No va a ser muy linda La primavera Temperaturas bastante bajas En la mañana Y apenas templaditas En la tarde Y el domingo 24 Se completa la entrada De aire frío Con heladas En toda Buenos Aires Sur de Córdoba Ahí donde estás Boswin Carrenanco La Pampa Un frente Que hace llover En el trópico O sea todo Paraguay Se falta agua acá Hace falta agua Eduardo En esta zona Hace falta agua Mucha Va a tardar todavía Un poquito En llegar bien ¿No? Apenas dos milímetros Llovió en la semana Acá en la zona de Huinka Seguimos con frío Y martes 26 Y martes 26 Se empieza a volver El viento norte Y ahí Ya bueno Estamos llegando Hagamos hasta fin de septiembre ¿Verdad? Con viento Nord-Nordeste Lluvias sobre el trópico Jueves 28 Vuelve a entrar frío Viernes 29 Tenemos heladas En Buenos Aires Con viento sur Lluvias dispersas Y llegamos al sábado 30 De septiembre Con tiempo frío Despejado ¿Verdad? Así que como ves El tema del niño Empieza a activarse Porque empieza a haber lluvias Pero el proceso es lento No es instantáneo Va a ser un septiembre Con altibajos Pero con frío Por lo que escuché Va a demorar En irse el frío Al menos en el mes de septiembre ¿Es así Eduardo? Sí Pero fíjate Que la mayor parte De la región pampeana La última helada Es en octubre De manera que no estamos En algo anormal Pero tampoco estamos En algo temprano En una reactivación temprana De las lluvias Como querríamos Entonces Lo que contamos Equivale a decir A mucha gente del interior Justamente Huincarrenancó Todo ese sur de Córdoba Norte de La Pampa Noroeste de Buenos Aires Sudoeste de Santa Fe Que no estamos Para siembras tempranas De la gruesa Así que le está llegando Un poquito de agua A la fina Cuando empieza a formar El rendimiento Pero vamos ahí Activándose la lluvia De a poquito El niño posiblemente Como sucede Va a estar en funciones Recién en octubre Bien Vos sabés que acá Te escucha muchísimo La gente En todo el país Eduardo Mario Sos líder En la información Meteorológica Va a ser 22 años Que estás conmigo Aquí en la hora Del campo por continental Y me decía Osvaldo Oliva Gente Que fue presidente De La Rural En varias oportunidades Que sos exacto Y das la información Justa Necesaria Y que En la gran mayoría De las veces Se cumple Los comentarios Que haces Bueno Me alegro De dar esa impresión Muchísimas gracias Realmente Es lo que Me Digamos Me satisface Ser útil De esa manera Alejandro Sos un gran profesional Fuiste un gran docente Ya retirado Pero lo seguís siendo En el micrófono De La Hora del Campo Gracias Eduardo Mario ¿Cómo anda el cita? ¿Anda bien? Muy bien Muchas gracias Alejandro Este Un saludo Para todos Hasta el próximo sábado Si Dios quiere Mandale un Un respeto muy grande A el cita Y a toda tu gente Gracias Eduardo Mario Un fuerte abrazo Hasta el sábado ¿Sí? Cerramos el espacio Por favor Presento Rizobacter Mejor Agricultura En Rizobacter Creemos que la agricultura Hay que hacerla como nunca Por eso Miramos la naturaleza Para saber hacia donde ir Porque cada semilla Raíz o cultivo Sabe lo que necesita Y trabajamos todos los días Para también saberlo nosotros Sin dejar de pensar Que alrededor Hay un productor Una familia Una ciudad Rizobacter Mejor Agricultura Bien Estamos regresando Faltan 11 minutos Para las 7 de la mañana Estamos en el 1144000590 Estamos en el campo Pablo Sanzone Y hablando del campo Y esto es la hora del campo En el campo de la urología La opción es CAU Centro Argentino Urología Destacados profesionales En cirugía robótica Tratamientos mínimamente invasivos Y una gran privacidad Uriburu 1471 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Cirugía robótica El robot da Vinci Es la última evolución De la cirugía mínimamente invasiva Y la cirugía láser El láser help Es el último Y más avanzado Tratamiento mínimamente invasivo Que existe Para tratar El agrandamiento Benigno De la próstata Todo esto son Por supuesto Datos E informaciones Para que usted Este atento Y se haga los controles Que se tiene que hacer Y si se tiene que hacer controles Está el CAU Centro Argentino De urología Uriburu 1471 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Un fuerte abrazo Al doctor Norberto Bernardo Al director general Del Centro Argentino De urología Teléfonos y vías De comunicación Señora 1144 000 590 Vos sabés que hace mucho tiempo Que no llueve en La Pampa Así que Alicia Que nos escribe desde allí Bueno Está Conmovida por ese tema Está esperando Que llueva Por favor Hay mucha preocupación Por la falta de agua Mucha preocupación Sí Es verdad Es verdad Sí Norma Susana Ahí vamos Ahí vamos No dale dale Léeme ese otro Susana Rivadeneira Que dice Alejandro Sos el mejor Para analizar El desenvolvimiento De los quehaceres De los hombres de campo Y Cristina Que felicita A todos los agricultores Por el día De la agricultura mundial Que fue el día Ayer Ayer hablamos de ese tema Lo comentamos Muchas gracias Que me dijiste Alicia ¿No? ¿Verdad Alicia? Alicia Muchas gracias Y Cristina A propósito de eso Ayer tuvimos Aquí recorriendo La muestra A última hora Y hubo un momento De alto voltaje emotivo Y esto antes de ir a la pausa Lo quiero comentar Se acercó un matrimonio Matrimonio Baraco Carolina Y Sergio Fantín Que son de Buchardo Y nos hicieron un relato De lo que fue Las inundaciones En toda esa zona De lo que fue La pandemia El aislamiento Viven en el campo El matrimonio Y se emocionaron Al llegar Hasta Las lágrimas Hablando de lo que somos Los que hacemos radio Lo que es radio continental Por la llegada Que tiene en todo el país Y además Por supuesto Estoy muy agradecido Por el elogio A este programa A este equipo Porque somos un equipo Norma Con Gastón Con Junior Con Mariano Con Pablo Con vos Con todos los que hacemos La hora del campo Por continental Que éramos la compañía Que tenían En momentos tan difíciles Donde el agua Tremendamente No permitía salir Y donde después La pandemia También Los tuvo aislados Como a muchos argentinos Como a la gran mayoría De los argentinos Exceptuando por supuesto A los de ahí De la Quinta De Olivos Que hacían fiesta Mientras nos señalaban Con el dedo Que teníamos que estar Encerrados Ellos hacían fiesta Digo Hasta las lágrimas Se emocionaron Y fue muy fuerte El impacto Y estoy más que agradecido Tanto a Carolina Como al señor Sergio Por haberse acercado Y hablado con nosotros De lo que es La llegada de la radio Lo que es La compañía Que es compañía Compañera inseparable De la gente Del campo Radio Continental Así que Estoy más que agradecido Les mando un fuerte abrazo Por el gran esfuerzo El gran sacrificio Y por seguir apostando A este país Que lo hizo grande El campo argentino La Argentina Se hizo con el campo Se hace con el campo Y se va a seguir haciendo Con el campo Esto es para todos Aquellos políticos Que siguen Denostando Olvidando Y maltratando A la gente Que produce Que trabaja Y que por supuesto No se fija Sin miramientos En muchos casos Dejando de lado Actividades con la familia Para seguir adelante El señor que estaba acá Uno de los tantos Que nos está acompañando Se fue a mi hijo Canepa Tengo que seguir ahí Con la cabaña Con los animales Porque me están esperando La gente que trabaja conmigo Para hoy Estar en el gran remate Que va a dar ferias Rodeo Huinka Después del mediodía Así que quería agradecerle A la familia Baraco Y a la familia Fantín Por las palabras Y por el momento Emotivo Que vivimos En las últimas horas Del día de ayer Aquí en el predio De la rural de Huinka Renanco Tenemos que ir Hacer una pausa Hacemos la pausa Y ya regresamos Vamos hasta las 10 de la mañana Estamos en esta Octogésima novena Exposición de ganadería Agricultura y maquinaria La catedral En la rural de Huinka Renanco Sur de Córdoba Ya volvemos Radio Continental AM 590 Brandeman Consignataria Invita en septiembre Al evento ganadero Más importante Del centro del país Viernes 15 Cabaña Villa María Los Pampas De La Pampa Sábado 16 Cabaña Mayacó Genética Campera En Eduardo Castex La Pampa Es la gran cita Invita Brandeman Consignataria Vacuná tus vacas Entre 30 y 60 días Antes del parto Y protege a tus terneros De la diarrea neonatal Durante los primeros Tres meses de vida Con CDVAC Diarrea Neonatal Plus Resguardás tu producción Y evitas gastos En tratamientos O muerte de animales Cuida a tus terneros A través de la madre Prevenir con CDV Es una decisión inteligente CDV Diagnóstico y vacunas Para la sanidad animal Consulte siempre Con su médico veterinario Estancias y cabaña Don Benjamín Remate Santo Tomás De la Sierra Jueves 14 de septiembre A las 13.45 horas Presencial para acreditados Y por streaming 220 Toros Angus Y Jereford De Pedigre PC y PR Incluidos para vaquillonas 20 hembras de Pedigre Y 380 puras Controladas y registradas Preñadas Flete gratis Solicite inscripción Catálogo Y preofertas En donbenjamín.com.ar En Campo Limpio Nuestra misión es recuperar Los envases vacíos De fitosanitarios Promoviendo la sustentabilidad Y el cuidado del ambiente Entrega tus envases vacíos En el CAT más cercano O acercate a las jornadas De recepción De envases vacíos Y concientización Entra en Campolimpio.org.ar Para saber Donde se encuentran A 300 metros Gire a la izquierda Hoy es más simple Orientarse en el campo Y ahora Suba la pendiente De 45 grados Pero el camino Hay que recorrerlo igual Si bien algunas cosas Parecen más sencillas Que antes El desafío Es el mismo de siempre Amarok Lo nuestro Son los desafíos Somos Tecnomil Una empresa nacional Desarrollamos soluciones Adaptadas a las necesidades Del productor argentino Trabajando con equipamiento Y tecnología De última generación Para la producción De formulaciones innovadoras Te invitamos a conocer Nuestra línea completa De fitosanitarios Pensados para cada etapa De tu campaña En www.tecnomil.com.ar Somos Tecnomil Y crecemos en la misma tierra Somos tecnología En germoplasma Somos girasol Nucid Paraíso La nueva línea de girasol Que llega para revolucionar El mercado Un paraíso de posibilidades www.nucid.com.ar Para tu campo MEC Bombas y motores Para toda la vida No, no, no Efectividad Volvé No te vayas del lote Esta campaña Tenemos una solución Con un excelente Costo-beneficio Para barbecho Ah, bueno Si me lo pedís así Claro Porque la naturaleza Es sabia Nosotros le sumamos Innovación Con nuestro herbicida Mavin Una nueva y única Formulación de 2,4D Con ultra baja volatilidad Para controlar Las malezas De hoja ancha De manera segura Agrofina La inteligencia productiva Es nuestro campo Peligro El uso incorrecto De este producto Puede generar daños A la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta ¿Qué diferencia Tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo Por eso YPF desarrolló Extravida XBT Su nueva línea de lubricantes Diseñada para abarcar El mercado regional De motores diésel Para el transporte Protege y mantén El rendimiento de tu motor Con un lubricante Especialmente diseñado Para su actividad Para el motor De cada actividad Una extravida Que lo cuida Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa Del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo De las empresas nacionales Con el objetivo De generar más valor agregado A nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito Para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia YPF Extravida Es el lubricante Que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse A las exigencias específicas De cada actividad Conocer el nuevo Extravida XBA 300 Especialmente diseñado Para cuidar y mantener El funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder En las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo De gran intensidad Para el motor de cada actividad Una extravida que lo cuida Llega el evento Más esperado del sur cordobés La 89ª Expo Rural De Huincarrenancó Del 6 al 10 de septiembre 18.000 metros cuadrados De exposición Gran remate de reproductores Shows en vivo 4 millones de pesos en premios Organiza Sociedad Rural De Huincarrenancó Invita Agroliva Cuatro generaciones Apuntando la ganadería Del sur cordobés Muy bien Ese es el top De las 7 Así es Estamos en la Sociedad Rural De Huincarrenancó Muy agradecidos a toda la gente Que nos acompaña Y muy agradecidos Hablando de compañía A la gente De Renault Por la Alaskan Que me ha facilitado Para llegar aquí Este Con un andar Espectacular Un vehículo De gran confort De gran robustez Y por supuesto Con una Yo diría Caja Para hacer las tareas Del campo Realmente Excepcional Muchas gracias A la gente De Renault Alaskan Por darme la posibilidad De haber recorrido Los 630 kilómetros Y estar aquí En esta Rural De Huincarrenancó En esta 89ª Exposición De Ganadería Agricultura Y Maquinaria Agrícola Que se desarrolla Como les decía Hasta el próximo Día De mañana Y hoy Y mañana Serán días muy fuertes De esta muestra Desde ya De esta muestra De Ganadería Agricultura Y Maquinaria Agrícola Las 7 Las Noticias Sergio Monzón SIC Servicio Informativo Continental Las Noticias Más Importantes A Esta Hora Son las 7 De la Mañana Temperatura 10 grados 2 Cielo algo nublado Eleganta Recuperó su libertad Tras el cambio De carátula La justicia Le revocó La prisión preventiva Ahora se lo acusa De encubrimiento Agravado Por el ánimo De lucro Y amenaza simple Al salir de la cárcel El cantante De Cumbia 420 Dijo que aprovechó El tiempo Para hacerse Más fuerte Mentalmente Más que nada Para recapacitar Y aprovechar El tiempo Que estás acá Para pensar De buena manera ¿No? Y que justicia Se haga siempre Este tiempo Que estuve acá Lo aproveché Para endurecerme Mentalmente Cuidarme un poco más De las cosas No dar oportunidades A cosas malas Y meterle con todo A lo que a mí me gusta Cumbia 420 Sergio Massa Sergio Massa Está en Tucumán Donde hoy Relanzará su campaña Electoral El candidato De unión Por la patria Hace nueva noche Con los gobernadores Del norte Allí dijo Que la agenda Argentina No la van a elegir Desde afuera No nos van a elegir La agenda Desde afuera La agenda De desarrollo Argentino La vamos a decidir Los argentinos Porque para eso Somos un Estado Nación Para eso Planteamos La unión De los distintos Sectores Políticos Y económicos De la Argentina En la idea De construir Y desarrollar Nuestra patria Cristina Fernández Y Axel Kicillof Defendieron La estatización De YPF El gobernador De la provincia De Buenos Aires Manifestó que el fallo Tiene tufillo electoral Además Kicillof Acusó a la oposición De festejar La sentencia No llama la atención Que de nuevo Hay un fallo De un tribunal extranjero A favor de los fondos buitres En plena campaña electoral Es bastante Ya habitual Nos tienen acostumbrados A que esto Se convierte En un instrumento Y parte De la De la campaña Porque rápidamente Salieron Varios Dirigentes De la oposición A festejar El fallo En contra de la Argentina Por su parte Patricia Bullrich Dijo que los 16 mil millones De dólares Los vamos a pagar Todos los argentinos Con los impuestos Eso fue una confiscación Me acuerdo que Si Lof Se hizo el canchero Dijo Ah, la pago un peso Y ahora Y ahora nos sale 16 mil millones De dólares Es una cifra Impresionante No se puede dimensionar El daño Que ha hecho Esa irresponsabilidad De no cumplir La constitución De sabiendo Que íbamos a terminar Pagándola Hoy Todos los argentinos Somos un poco más pobres Cuando paguemos Esos 16 mil millones De dólares Y eso es lo que no se puede hacer La plata de la gente Hay que cuidarla Por Continental José Luis Esper Adelantó que pedirá Un juicio penal Contra Kicillof Voy a ver Con mis asesores legales Si puedo empujar Un juicio penal Contra Kicillof Porque esto es Fraude Contra la administración Del Estado No puede ser 16 mil millones De dólares Por violar Un contrato Que él sabía Que lo estaba violando Acá el tema Jodido es Vos no podés Violar contratos El tránsito En Buenos Aires A esta hora No se presentan Inconvenientes En las principales Arterias De la Ciudad de Buenos Aires Ferrocarril Subte Cipremetro Con diagrama De fin de semana El tiempo Para estas jornadas Esperan buenas condiciones Climáticas Con cielo Algua Parcialmente Nublado Y temperaturas Entre los 9 Y los 21 grados Temperatura 10 grados 2 Cielo Algo Nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos Donde vos Estás Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Es fe que vengas pronto Aire dice Mariano Asimud Allí en Gorriti 5995 Aquí Pablo Sansone Desde las instalaciones De la catedral De la rural De Winkernangó Señora Norma Beatriz Folgueral Teléfonos Vías de comunicación Y por supuesto Pronóstico Extendido Como no Alejandro Los oyentes Que se están comunicando Desde muy tempranito Antes te diría De las 6 de la mañana Que arrancara la hora del campo Se comunican Al 1144 000590 Nos dejan su mensaje Y además Para contarte también Que hoy Tenemos un hermoso día Te diría Un fin de semana Muy agradable En la ciudad de Buenos Aires Con cielo mayormente nublado Por este momento Parcialmente nublado Hacia la tarde noche Con una máxima De 21 grados Mañana domingo Parcialmente nublado 11 de mínima 22 de máxima Y el lunes Vuelve la lluvia Chaparrones Tormentas durante todo el día Con 15 de mínima Y 19 de máxima Muy bien Norma Después con tiempo Si no es tan amable El extendido Para Winkernangó Y alrededores Como no El pronóstico Para este final Para este fin de semana A todo ritmo Con fuerza Con trabajo En esta ganadera Número 89 En esta 89ª exposición De ganadería Agricultura Maquinaria agrícola En la catedral de Winkernangó ¿Lo tenés a mano? Dale Bueno En este momento 4 grados 3 décimas Pero la sensación térmica Desciende a 2 grados Está fresquita A la mañana 85% El porcentaje de la humedad Con viento del norte A 3 kilómetros Y cielo despejado Bueno A las 8 Sí, decime Norma Perdón No, para hoy Una máxima de 13 grados Acá en Wink A 13 grados La máxima Va a estar fresco Sí Yo no sé Si un poquito más Va a ser de 13 Me parece Puede ser Puede ser Porque vos sabés Que después 20 grados Me están marcando Acá la máxima Que están diciendo 20 grados 20 mangos Lo que nos queda Realmente En el bolsillo Porque No es que sube el dólar O baja el dólar Baja el peso Y el poder adquisitivo Se está destrozando La inflación Acumulada anual Va a ser tremenda Ni hablarla de agosto Septiembre Octubre Va a superar los dos dígitos O sea Va a ser de 10 12 11 15 Pero Será esa la oficial La otra es ir y hacer las compras Que esa es la verdadera A las 8 A las 8 aperturas de la muestra Hoy Sábado 9 A las 10 Recepción de autoridades Viene el Presidente de la General Argentina Nicolás Pino Va a conversar conmigo Aquí en el estudio Montado En un lugar espectacular Aquí en las mismas instalaciones De la Catedral Rural de Winca Renancó A las 10 30 Después de terminado A nosotros Y después por supuesto Seguirá Cadena Continental Con Carina Rodríguez Y lo que es Chacra 360 Está el acto inaugural En la pista central A las 12 Ya estamos preparando Hemos tratado de comer Lo mínimo Impensable Pablo Sanzone Porque estará el almuerzo Hacen gestos Pablito El almuerzo De camaradería Y entrega de premios Después a las 14 El gran remate A cargo de Ferias Rodeo Winca Y de Darwash Estuve con la gente de Darwash Ferias Rodeo Winca Es un banco Que está abierto todo el día Palabras Sobre todo La palabra Y el cumplimiento En lo que es la operatoria Con Hacienda Desde hace tantísimos años Ferias Rodeo Winca Al señor Miguel Portentoso Y a todo el equipo Al señor Ganunza A toda la gente Un fuerte abrazo Y bueno Después a las 19 After remate pusieron Y DJ en vivo En el patio cervecero Así que Habrá música Habrá cerveza Y por supuesto Habrá actividad fuerte En la pista Con el remate Vamos a la apertura De lo que fue la semana En el mercado Agro ganadero De Cañuelas Consigne al mercado Agro ganadero De Cañuelas Con Science Valiente Bullrich No se vaya a directo Nuestros martilleros Hacen la diferencia Consumo 5 estrellas En el MAG El mercado Que defiende El precio De su hacienda Marque con nosotros Marque la diferencia Science Valiente Bullrich Muchas gracias A la gente De Science Valiente Bullrich Y compañía A Fernandito Y a toda la familia Quiero decirles Que un sábado Puede ser el próximo O cuando Le dé la agenda A Fernando Voy a intentar De 9 9 y cuarto 9 y media 10 de la mañana Que venga Fernando Con los hijos Porque siguen Las generaciones De lo que es El martillo De la familia Saez Valiente Así que vamos a tener Una charla interesante De la historia De esta casa Consignataria Saez Valiente Bullrich y compañía Que yo alcancé Me acuerdo Hace muchísimos años Cuando salí a buscar trabajo Muchísimos años De haber pasado Por el patio Bullrich Se encerró Se encerró El mercado De cañuelas En tres jornadas Lunes sin actividad El martes 10.222 Se trabajó Con una demanda Cautelosa Selectiva Descomprimida ¿Por qué? ¿Por qué? Claro La venta de carne Y las 10.222 Cabezas El día martes Fueron más que suficientes Ante una demanda Que se mostró Poco interesada Gente que no asistió Inclusive al mercado El novillo Perdió entre 10 y 20 pesos El consumo Entre 20 30 y 40 pesos Mucha hacienda de consumo Sobre todo En bristas livianas En cambio La vaca 10, 20 pesos Arriba La conserva inferior Buena y manufactura Con destino a China Al igual que la vaca De consumo El día miércoles Cae la oferta 8.848 vacunos A pesar de ello Lamentablemente Para el ganadero Porque son 4 jornadas Consecutivas de baja En el precio de la hacienda Aquel viernes anterior Que pensaba Que el precio de la hacienda Había encontrado un piso Y que rebotaba Y que podía darse No, ya el martes siguiente El miércoles siguiente Otra vez con bajas Queda ofrecida la plaza El miércoles 8.848 vacunas El novillo pierde 10, 20, 30 pesos El consumo Chico Hasta 50 pesos de baja Ni hablar Cuando la hacienda No reunía las mejores características Ni hablar Cuando reunía las mejores características La baja Y la diferencia Entre los especiales En general Quedó muy marcada En cambio La vaca Otra vez 10, 15, 20 pesos Por encima De los valores del martes El jueves Sin actividad Y en el día de ayer 5.407 vacunas El novillo Quizás quiso acomodarse Pero igualmente Tuvo una caída Entre 5, 8 y 10 pesos El consumo Chico especial Poco especial Mucho consumo Algunos operadores interesados Por eso especial De buen rendimiento De buen bife En el plato Remisiones que se sabe Cómo salen muy bien En la faena Y en el gancho Porque son remisiones conocidas Dentro de todo Algunos valores Hubo algún valor destacado Pero costó llegar A los precios Del día miércoles En el día de ayer Y la vaca Sin mayores variantes El día 1 de septiembre 6.026 vacunas El novillo Hasta 4.60 Se pagó Entre 780 Y 810 pesos Y hasta 520 kilos Entre 750 Y 790 El índice de arrendamiento De ese viernes 795 pesos El promedio De esa semana Con 23.300 animales 770 Ayer 5.407 vacunas En novillo Hasta 4.60 Se pagó Entre 740 Y 770 pesos No hubo precios Corrientes Por novillo Entre 491 Y 520 kilos El índice de arrendamiento Ayer 755 pesos El promedio De la semana Con casi 24.500 animales 762 pesos Con 50 centavos Semana que arranca Vamos a ver Cómo se dan Las operaciones Tengo entendido Que el lunes Va a haber un remate Especial De la raza Angus Que va a llevar a cabo Sae Valiente Burich y compañía No tengo la cantidad Que va a realizar El remate en Cañuelas Pero lo vamos a tener seguramente En el transcurso del programa Para darlo a conocer Lo cierto que hay que esperar Calidad Cantidad Participación De las categorías En el encierre total Y también Cómo va a ser La venta de carne Porque la gente En la gran mayoría Ha cobrado Veremos El tiempo va a acompañar Por lo que decía La señora Norma Beatriz Folgueral Digo Para un churrasco Para un asado Lo cierto Que habrá que ver Cómo se vende la carne En el mercado minorista Yo lo que quiero pedirle A aquellos comunicadores No todos Pero algunos Porque somos pocos Lo que hacemos En Alicimercado Y que vamos a Cañuelas La gente de Canal Rural Y Radio Continental Por mi intermedio Presenciamos Estamos presentes Aquellos que den la información Del mercado de Cañuelas Sean prudentes Sean prolijos Porque confunden a la gente Como no van Y tocan de oído Si tocan de oído Anoten bien Lo que se dice O lo que se comenta Al menos de mi parte Porque confunden a la gente Y aquellos anotadores Que fueron en su momento Cuando la hacienda En pie recuperó Terreno Recuperó Que ahora lo perdió Y está muy lejos De lo que tendría Que valer la hacienda En pie Sí, sí Con respecto Sobre todo Al anualizado De inflación También tomen nota Y vayan Para ver que el valor De la hacienda Se está desplomando Lamentablemente Para el ganadero Que no encuentra Un punto de equilibrio Que no encuentra Digamos el valor Que se ajuste A lo que es Al menos La cobertura De los costos Y que no la está pasando Nada bien Por eso En las buenas O en las malas Hay que estar Y le digo a los comunicadores Sobre todo aquellos Que están en gráfica Que se fijen bien Lo que anotan Lo que dicen O lo que escuchan Y si escuchan Escuchen bien Porque confunden a la gente La hacienda en pie Está en baja Está crecida Ha perdido Lo poquito Que había recuperado El otro viernes Ya está otra vez Muy por debajo De lo que tendría que valer Y si hay una recuperación Es recuperación Y no es uva Quiero que quede claro Es recuperación Y no es uva La recuperación No es uva Hay que aclararlo bien Vamos a cerrar el espacio Ya volvemos Dale Consigne al mercado Agro ganadero De cañuelas Con Saenz Valiente Bullrich No se vaya a directo Nuestros martilleros Hacen la diferencia Consumo 5 estrellas En el MAG El mercado que defiende El precio de su hacienda Marque con nosotros Marque la diferencia Saenz Valiente Bullrich Estás escuchando Radio Continental AM 590 Para tu campo MEC Bombas y motores Para toda la vida Monasterio Tatersal Una empresa familiar Con más de 70 años De trayectoria Que permiten sostener El rumbo Y superarse Año tras año Liderando el mercado De linears Y actualmente El nuevo mercado Agro ganadero De cañuelas Hoy más que nunca Alentamos a la industria Y producción argentina Restricciones Firs Y para maíz Firs Escuchame Lo único que sabes decir Vos es Firs No Escucha Firs RM The Summit Agro Tecnología japonesa líder Peligros Su uso incorrecto Puede provocar daños A la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta ¿Sabías que podés participar Por un viaje Al próximo Farm Progress Show En Iowa Estados Unidos Con todo pago Junto al Congreso Internacional de Maíz Te esperamos El 12 y 13 de septiembre En el Centro de Convenciones De Paraná Entre Ríos Y podrás participar Por este viaje único Inscribite ahora De forma gratuita En www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados Bases y condiciones En www.congresointernacionaldemais.com.ar Promoción sin obligación de compra Osvaldo Bota Sí Osvaldo Bota Campos y estancias 011-5273-8905 Botacampos.com.ar Somos tecnología en germoplasma Somos girasol Nucid Paraíso La nueva línea de girasol Que llega para revolucionar el mercado Un paraíso de posibilidades www.nucid.com.ar Limangus La raza argentina No cruce más Use Limangus Más carne De mayor valor Señor ganadero Chinfield Elabora el más completo Suplemento mineral Para su ganado Yodacalcio Obtenga mayor rentabilidad Yodacalcio De laboratorio Chinfield YPF Extra Vida Es el lubricante Que evoluciona Junto a cada motor Para adaptarse A las exigencias Específicas De cada actividad Conocer el nuevo Extra Vida XBA 300 Especialmente diseñado Para cuidar y mantener El funcionamiento óptimo Del motor De tu maquinaria agrícola Que debe responder En las exigentes Tareas del campo Y largas jornadas De trabajo De gran intensidad Para el motor De cada actividad Una extra vida Que lo cuida Aire me dice Estamos regresando 18 pasaron De las 7 de la mañana Estamos aquí En la catedral En el predio De la rural De Huincar Renancó Que va a estar El día de mañana Espléndido Un día espectacular Con muchísima gente Hoy se espera Muchísima gente En el predio Quiero decirle Que ya ha llegado El señor presidente De la ciudad rural De Huincar Renancó Que va a conversar Conmigo en un ratito El señor Patricio Melian Así que bueno Vamos entonces Ahora de acuerdo Al cronograma Lo que me está marcando Vía Whatsapp La producción Vamos a ver Perdónenme Pero estamos trabajando Así Como corresponde Gastón Ibañez Vamos a Tanda Penete Norma A ver que me querés decir Por favor Bueno Te voy a decir Que vamos a mandarle Un saludo muy grande A los amigos De Tandil Especialmente A la gente De Andrés Picot Una empresa Del interior Que viene pisando fuerte En los negocios ganaderos Así que acordate Si querés vender Tu hacienda Al mejor precio Y con las mejores condiciones Del mercado Contactalos hoy Andrés Picot Andrés Picot 249-466-4123 O en sus redes sociales Andrés Picot Negocios ganaderos Muy bien Muchas gracias A la gente De Andrés Picot Muchas gracias También vamos a saludar En su cumpleaños Señor Sergio Marzano De Banfield Que nos está escuchando Siguen llegando Muchísimos llamados Al 1144-000-590 Por supuesto Está la caja De la gente Del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto Con quesos Distintas variedades De quesos Dulce Dulce de leche Miel Los grandes productos Que hacen los mismos alumnos Porque es una escuela De altos estudios 960 alumnos Que fabrican todo Para consumo Y que nos da la posibilidad Por gentileza Del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto De que ustedes Los oyentes Que son la parte fundamental De que estemos al aire Más allá de la empresa Que nos da el aire Radio Continental Y de las empresas Que nos acompañan comercialmente Algunas van a cumplir 22 años ininterrumpidos Que me acompañan En la hora del campo Y 30 años se cumplieron Algunas empresas De acompañarme En los micro agropecuarios A lo largo de la semana Además de eso Recuerden que está El bono Esta orden de compra De la gente De Kik Repuestos Esta empresa familiar Que repara Rectifica Embrague Frenos Campana de frenos Que tienen Repuestos originales De todas las marcas Y que están En las distintas zonas Del país Kik Repuestos 11, 26, 79, 77, 25 ¿Me están escuchando bien ahí Norma? Sí, por supuesto Salís perfecto Perfecto No, porque giré un poco Giré para ver Porque tengo acá Es como viste La cabina del Jumbo Que está allá Este Marianito Asimud Y acá Pablito Sanzone Bueno Yo estoy acá en el medio Piloteando Y manejando La papelería que tengo Estamos en un lugar espectacular Yo quiero agradecer Está con nosotros El titular de la Rural Aquí de Winkarnancó A quien le agradezco Al señor Patricio Melián Que esté con nosotros Primero agradecerte Patricio Buen día Buen día Alejandro Buen día a toda la audiencia Por esta posibilidad De venir acá A esta catedral Esta catedral Del sur cordobés Esta muestra Espectacular Que cumple 89 años Y poder hacer la obra Del campo acá Físicamente En el terreno Donde cultivar el suelo Es servir a la patria Y hay una ganadería Vigorosa Fortalece al país Y una maquinaria Agrícola Que está Tremendamente expuesta Aquí En este predio ¿De qué magnitud Es el predio? 9 hectáreas Ah es un número Importante 9 hectáreas Bueno Desde ya Muchas gracias Por esta posibilidad Patricio Mira Visto del otro lado Desde el lado nuestro Los agradecidos Somos nosotros Para nosotros Es muy importante Como sector Y como región Que un programa Del calibre De tu programa Transmita en vivo Contando lo que está sucediendo Hoy en nuestra exposición Rumbo a los 100 años No es lo mismo Que vos me llames De Buenos Aires Y yo te diga Lo esplendorosa Que está la muestra La calidad de hacienda Que hay Todas las maquinarias Expuestas La participación ayer De tres universidades Nacionales En las conferencias Los jardines de infantes Las competencias De los colegios agrotécnicos A que vos estés acá Por eso estamos agradecidos Y con tu presencia acá Realmente transmitir Lo que vos estás viviendo Desde adentro De la muestra De la meca Como decís vos ¿No cierto? Para nosotros es fundamental Fundamental Y lo recalco Que periodistas De tu calibre Transmitan Desde el interior profundo De la producción argentina De la Argentina productiva Exactamente Marca que tengo registrada Y que por supuesto Me da un honor Poder venir aquí A hablar con la gente Caminar por el predio Encontrarme con los oyentes Que son la parte fundamental De que podamos seguir al aire ¿Cómo te encuentra Esta número 89 U 89 exposición Como titular De la casa Patricio? Bueno A mí me encuentra En franca retirada Digamos Estoy por cumplir Mi último mandato ¿De cuánto tiempo fue? 12 años ¿12 años presidente? 12 años Sí ¿Consecutivo? Consecutivo ¿Qué son? ¿Cuatro periodos? ¿O seis de dos? Seis de dos Seis de dos Reelecto Y en abril del año que viene Se vence Digamos Mi último mandato Y ya en retirada Porque La gente que se ha formado Este La comisión joven Como le digo yo Que son Personas que rondan Mujeres y hombres Vos has visto Sí, sí Las chicas que trabajan También entre 30 y 40 años Están realmente Capacitados Este Para Para llevar La institución Adelante Y nos tomó Nosotros Voy a ser francos En esto Post paso Con un Con alicaídos Digamos Con una situación Del sector Este Muy confundida En su momento Se repunte Picos de hacienda De una semana Diez días Que después Se desmoronó Un poco Y sobre todo Fundamentalmente Este Por ninguno De los candidatos Que van a competir Por las elecciones Generales Recibir Desde parte Del productor Con claridad Cuáles son Los programas Que van a desarrollar Porque el campo Quiere saber Exactamente Las proyecciones El largo plazo No pasa nada La previsibilidad Que necesita El hombre de campo Totalmente Yo no digo Y en esto Quiero ser claro Que la seguridad La inseguridad No la seguridad La inseguridad Que hay en el país La salud La economía Sean hoy Los tres o cuatro Bastiones Que hay que enfocar Porque es lo primero Que hay que solucionar Pero el productor De campo Necesita un mensaje Claro Hacia qué lado Van a ir Porque lo nuestro Es de largo plazo No es de hoy Para mañana Una cosecha Puede ser de seis meses Estoy de acuerdo Pero nosotros Que defendemos A la producción ganadera Porque decimos Que es la que sostiene A las familias En el interior Del país Necesitamos Menos Mínimo Cinco Diez años De plazo Para un programa Y en esos plazos Patricio Melián Es el presidente Nacional de Wink Hernancó Que está con nosotros Aquí en el piso En vivo y en directo Usted está escuchando El país Somos la radio Mayor llegada La más federal Y la radio Escucha el campo argentino ¿Cuáles son las necesidades Mínimas Que necesita El productor Digo De las proyecciones O las propuestas De los presidenciables Que todavía Sí vamos a esto Pero cuál es el cómo ¿Cómo van a ser? Mirá El cómo Que hablábamos Los otros días Está desarrollado Lo primero Que nosotros pedimos Es un programa De quita de retenciones Y lo que no hay Claramente Cuál es el programa De cada uno Cómo va a suceder eso Nosotros sostenemos Y requerimos A cualquiera De los políticos Que el campo Ya ha dado A este país En retenciones 170 mil millones De dólares O sea Más suma Que esa El campo No puede otorgar Para que los políticos La mal gasten La mal utilicen Porque no está En infraestructura Esa plata No está en salud No está en educación No está en desarrollo De caminos rurales Para nosotros Entonces Es decir Hoy estamos Casi como el 2008 De fuertes De pedir Y esto se lo pedimos También Y vas a tener La oportunidad De tener a Nicolás Pino Acá A la mesa Enlace nacional Guarda que hay Un hartazgo Por parte del campo De poner 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 Durante 20 30 años Retenciones Como un impuesto Y aguantarlo Y que no vuelva Nada al sector Porque inclusive Tomando lo que dice El presidente A lo largo de acá De Winca Renanco Hay rutas Que figuran Cuatro veces Afaltada Y siguen siendo De tierra Se afanaron A la guita No están No están Es un desastre Si te moves En la 35 Sentido sur norte Acá de Winca Hacia el lado De Río Cuarto Y tenés que tener Un cuidado bárbaro La gente Que transita Que va de vacaciones Hacia el sur La gente que ha fallecido Por los accidentes Hay hondonadas Lo que debe ser Cuando llueve Vas con una lancha Por las hondonadas Que hay entre medio De la cinta asfáltica Tremendo Tremendo ¿Para el lado de Cañada Lo mismo? ¿Para el lado de Cañada Verde? Para el lado de Cañada La hemos tenido ¿Me paro si hablo de Cañada Verde? ¿Me paro si hablo de Cañada Verde? Somos hermanos Somos hermanos No, no En Villa Huidobro Digamos de acá Villa Huidobro El tramo es de 20 kilómetros Nosotros está bastante bien Hemos logrado también A través del programa De la provincia de Córdoba Comenzado el asfalto Villa Huidobro Deslinde con la pampa Hacia Rancul En vez de ir por atrás Por el campo de Porto Que era por atrás Los campos de tierra Donde íbamos nosotros Ahora están los grandes Entonces el aire Esto me está matando Perdón ¿Ha mejorado todo eso? Está en vías de mejora Digamos con un programa De la mesa de enlace provincial De la fundación Córdoba Que es donde salen fondos Para la pavimentación De caminos rurales En la provincia de Córdoba Es un programa provincial Nada tiene que ver con esto Ni la nación Ni vialidad nacional Nada Es un programa Que se ha consensuado Entre la provincia de Córdoba Y los productores Y desde ahí Salen fondos Para esto Para el mantenimiento De las cuencas canaleras Para el mantenimiento Del consorcio de suelos Que es muy importante Salen fondos Para las patrullas rurales ¿Cómo está el tema De la patrulla rural Aquí en la zona En la provincia? Bueno, en un rato Vamos a hablar con Sergio Buso El ministro de Agricultura De la provincia Por supuesto Te voy a preguntar Cómo es la relación De ustedes Con el ministerio de Agricultura De la provincia de Córdoba Pero ¿Cómo está el tema De la patrullaje rural Aquí en la zona? Bueno, la patrulla rural Se terminó de concretar El nacimiento De la división patrullas rurales Hace cuatro años Y viene en franco crecimiento Hoy nosotros Hace tres años Tenemos una unidad Aquí en nuestro predio Funciona la patrulla rural La acobijamos nosotros Como institución Hace menos de diez días Nos entregaron Un móvil cero kilómetro Los cinco efectivos Que están destinados La verdad Tenemos una relación Buenísima Tenemos todos los productores Asociados a la rural Un grupo de whatsapp Con ellos Y cualquier cosa rara Que vemos en el campo Un whatsapp Comunicamos Esos son dos mangos aparte Pero nos pasa La falta de conectividad En el interior del país Tremendo Es un desastre Acá en la 188 Hay un bache tremendo De conectividad Ni hablar Cómo está la 188 Ruta Nacional Señores Que están a cargo De las rutas nacionales Por favor Péguense una vuelta Porque es lamentable El estado de la 188 Mirá que la conozco Desde chiquito Que tomamos la 188 Inclusive Me acuerdo Que los alteos Que hubo en su momento Alteos Porque el agua pasaba La ruta En aquellas inundaciones Tremendas Pero está Deteriorada Una cubierta chiquita La rompes Pero así nomás Decir que bueno Uno anda Montado en una camioneta Con buenas cubiertas Buenas llantas Yo quiero decirte Que alguien va a tener Que hacer algo Porque es una ruta Muy transitada Patricio Totalmente Bueno La 188 Para quienes no saben Comunica Desde Junín Hasta San Rafael Mendoza Y San Rafael Mendoza Es una ciudad Del sur de Mendoza Que ha crecido Mucho en turismo Tanto en verano Como en invierno Por el tema del esquí Del esquí Así que hay un tránsito De gente de afuera Que no conoce El estado de la ruta Los otros días En virtud de la reunión Con el biodigestor De acá de Winca Vino gente de Rosario Que rompieron una cubierta Como decís vos No se dieron vuelta Por casa Y lo peor Que no consiguen cubierta En la Argentina De ese auto Bueno es lamentable Lo que está pasando Con el tema de las cosas De los repuestos Bueno Ni hablar de los Implementos para cirugías Que eso ya es un tema Señores del gobierno Pónganse las pilas Porque el tema Cuando faltan Ya implementos O productos O artículos O como quieran llamarle Para operaciones De alta complejidad Sobre todo de corazón Y todo eso Muchachos Esto es grave A veces ponen las pilas Ahí es donde ponemos El punto y aparte nosotros Porque se toman Que las retenciones Que el campo aporta Permanentemente Es como un ingreso Que ya está En la contabilidad sumado Bueno van a entrar 40 mil millones de dólares Por retención Y listo No, no No queremos aportar más Eso sin saber A dónde va Ni cómo se va a utilizar No es una plata Que entra tan gratis Desde el bolsillo De los productores Venimos Vos sabés bien Alejandro Y puntualmente En esta zona Promedio de cosecha De soja 800 kilos Cuando el costo de indiferencia ¿Cuál es el costo de indiferencia? Eran 2.200 kilos O sea para atrás Hay 1.400 kilos En contra De lo que el productor Invirtió A cielo abierto Y perdió Está totalmente financiado Y cuando vendí Esa cosecha De 800 kilos Pagué retenciones Claro En las malas Y en las buenas Las retenciones Las pagan igual Pagué retenciones Después de eso Entonces Estamos hartos Estamos cansados Y se lo pedimos A la mesa Enlace nacional Se está escuchando Nicolás Pino En este momento Me acaban de escribir Que están llegando A las 9 Al pillo de continental No se puede tomar eso Como algo Como una cuenta Que ya está Ya está Bueno A ver De soja tanto De maíz tanto Si le subimos El dólar maíz Si le ponemos El dólar soja No es cuánto Le entra el productor ¿Cuánto más me queda a mí En las arcas nacionales Para seguir gastando Y comprando votos O fuere lo que fuere Y no hablo de este gobierno No Son varios ya Claro El otro también El otro de Macri también Despilfarro Económicamente Fue un desastre En muchos aspectos La presidencia Del ingeniero Mauricio Macri Esto es ni hablar Porque vienen de arrastre Esto Yo lo que Y tengo que ir a cuatro noticias En un minuto Patricia Si me permitís A quien que asuma Sea quien sea Sea el doctor Massa Sea Patricia Burri Sea el señor Este Miley Diga lo que reciben Cuando sea La asamblea legislativa Por favor Digan lo que reciben Si es que reciben algo Pero no vayan Como La verdad La gente Señores Acá no hay nada Esto no quedó nada Tenemos que empezar De menos De menos diez Estamos tres mil metros De profundidad abajo Pero digan la verdad Porque la gente Después no le importa Flaco Vos prometiste esto Y después no cumpliste Digan lo que reciben Nada es nada En tal, en tal, en tal En tal ministerio Nada, acá, nada, acá Nada allá Pero digan Digan a la gente La gente Como dice el señor Melián Que es el presidente El campo es saber El cómo Porque yo escuché El primer día No va a haber retenciones ¿Sabes cómo no hay retención? Muchachos ¿Cómo lo van a hacer Y de dónde van a sacar la guita Para gente que necesita Realmente Porque gente que está muy mal La sociedad está muy mal En el país Para muchos argentinos Compañeros Compatriotas Que la pasan mal Pero hay muchos vagos también Que no quieren laburar, hermano Entonces salen 20 millones de cheques Todos los meses Para bancar gente Que no quiere laburar Entonces ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde va a salir esa plata? Me lo contestás después, Patricio Yo tengo que ir a cuatro noticias En un minuto Con el señor Sergio Monzón Aquí en la hora del campo Por Continental Ya volvemos Dale Gracias SIC Servicio Informativo Continental Cuatro noticias En un minuto Buscan a una adolescente De 15 años Que desapareció en Chivilcoy Su nombre es María Victoria Guardela Presumen que está En la zona de Moreno Su familia Temé que haya sido engañada En las redes sociales Alberto Fernández Participa del G20 De la India El jefe de Estado Alertó sobre las consecuencias De la crisis global Y solicitó que la CELAC Sea incorporada Como miembro pleno Y cuestionó a la FMI Los gremios del transporte Van a adherir A la movilización del lunes Para derogar ganancias La Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte Marcharán hacia el Ministerio de Economía En respaldo de la iniciativa De Sergio Massa De eliminar ese gravamen Por las eliminatorias sudamericanas Y en el debut Como DT frente a Uruguay El equipo de Marcelo Bielsa Venció 3 a 1 a Chile Mientras que Brasil goleó 5 a 1 a Bolivia Temperatura 10 grados 2 Cielo algo nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Aire dice Marianito Asimud Allí en Gorriti 5995 Nosotros aquí en la Catedral En la Rural de Huincar El señor Pablo Sanzone Nos da la posibilidad De estar en el aire En un lugar espléndido Una jornada agradable Que va a tener mucho público Y los transportistas También la están pasando complicada Y la han pasado muy complicada Porque por supuesto El fracaso De varias cosechas Llevó a muchos Millones menos De transportes De viajes Esa es la palabra Mientras Mientras los costos Del autotransporte Los costos Mantener un camión O lo que cuesta hoy Poner en movimiento Esa es la palabra Un camión Según información que tengo Los costos Del autotransporte De carga Cerraron en agosto Con un aumento De más del 20% Está en línea Roberto Rivero Que es director ejecutivo De la Federación Argentina De Entidades Empresarias Del transporte de carga Fadeal ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo le va? Canepa lo saluda Buen día Le va Alejandro Buen día al equipo Y a la audiencia ¿Cómo está? Muchas gracias Acá estamos En Huincarrenancó En la rural de Huincarrenancó En el sur de Córdoba Y yo resaltaba Ya lo venía hablando En la semana Por eso pedí una nota Con usted En relación al transporte De carga Que los costos En el mes de agosto Cerraron con un aumento Récord 20,3% Sí La verdad que los números De los costos Son realmente alarmantes Esa es la cifra Que medimos nosotros 20,3 Como lo hemos hablado Muchas veces Este informe Del Departamento De Estudios Económicos De Fadeac Tiene sustento Técnico Porque está auditado Por la Facultad De Ciencias Económicas De la Universidad De Buenos Aires Y son los 11 rubros Que medimos Todos los meses Que impactan directamente En los costos Que tienen las empresas De transporte De cargas De todo el país Y es referencia Y es referencia Esto es Digamos Lo complicado También Para la fijación O el ajuste De las tarifas Del sector En general Después Hay una cuestión Particular Con el transporte De oleaginosas Agrícolos O sea Tiene una particularidad Que después Lo charlamos Pero lo que quiero decir Es que acá Estamos en el Triste Punto crítico De haber superado El índice De precios Al consumidor Holgadamente ¿No? ¿Y cuáles son los rubros Que están impactando? ¿Me permite la palabra? ¿Poner en marcha El camión? ¿Puedo poner ese título? Sí Es así Es prender el camión Y cumplir Con los compromisos Asumidos O sea Por eso yo hablaba De una situación crítica Porque cuando me refiero A la situación crítica Estoy haciendo Incapié En que Ponen crisis Cada una De las relaciones Porque le rompe Un poco Los límites Porque Estas Digamos A diferencia De lo que puede Pasar En consumo masivo Acá hay contratos Particulares De distintas mercaderías Cada una Con Penalidades Inquipendentos Bueno Una serie de cosas Que Estas alteraciones Dan vuelta A todo el esquema Pautado Y cuando hablo De vuelta Me puedo estar Referiendo a transporte De combustible O De granos O De mercaderías En general Entonces Los rubros Como usted me preguntaba Alejandro Van O sea En este caso La vedette De este Para llamarlo De alguna manera No me quiero hacer De gracioso Pero fue combustible Pero fue combustible ¿No? El renuncio De incremento Que tuvo De combustible Del 17,9 Tras un aumento Tras varios Queridos Que venía Con un aumento Pautado En esta cosa De precios Justos De combustible Del 5% Entre diciembre Del 22 Y julio Del 23 Este salto Que pegó De casi El 18% Siempre Siempre Hablamos Que está Reflejado En el índice Del precio De combustible De surtidor Claro Que es Mucho menor Al precio Del combustible De granel Que el combustible De granel Es aquel Combustible Que se carga Directamente En los tanques De la empresa De transporte Es un incremento Mayor Esa granel Serían las cisternas Cuando cargan cisternas Sería eso ¿No? Nosotros en el campo Le decimos cisterna O el chiringo El carrito Que llevan atrás Con el combustible ¿No? Exacto El campo Los tiene Muchos productores De combustible Tienen muchas empresas De transporte Porque es una comodidad Y el precio Siempre fue Un poquitito Más barato Que el de surtidor Ahora no Se produjo Lo contrario Entonces Volvemos a algo Que charlamos El año pasado ¿Qué produjo esto? Que obviamente Se deje de consumir Este O de comprar Este combustible De granel Y toda la maquinaria Agrícola Todo se vuelque A el surtidor Entonces ¿Qué pasa en el surtidor? Bueno Hay cupos De carga Vuelven a haber Demoras Vuelven a haber Faltantes de gasoil Del tipo 2 O sea El gasoil 500 Que es el que Mayoritariamente Utiliza el sector De campo Y el sector De transporte Y también Las limitaciones Del medio De pago aceptado Ya es prácticamente Efectivo En muchísimas Estaciones de servicio De todo el país Se acabó Se acabó la tarjeta Se acabó El, digamos Te pago A lo mejor Con una nota En libreta Se acabó Todo eso Y además Está cuotificado Hay cantidad X Que le están vendiendo Al profesional Del transporte ¿Me está diciendo? Sí En muchas provincias Por ejemplo Nosotros tenemos Datos Concretos De Chaco Chubut Córdoba Jujuy La Pampa Mendoza De las que me acuerdo Tucumán Que establecieron Cupos de carga De 100 litros Como máximo El tanque Es un camión Tiene 600 Así que Imagínense El camión Tiene que parar En varios lugares Pierde tiempo Otros costos Porque el hombre Para Demoras De llevar La carga Para ir finalizando Estamos conversando Con Roberto Rivero Director ejecutivo De la Federación Argentina Entidades Empresarias De Autotransporte De Carga FADEAC A quien le agradezco Por supuesto Que nos haya atendido Aquí en Hora del Campo Un sábado A la mañana ¿Y cómo sigue Todo esto Roberto? Bueno La verdad que Cuando hablábamos Hace unos meses Yo le comentaba Alejandro Que lo que todos Esperábamos En el caso De los empresarios De transporte Que se mantuviera Esta situación Hasta diciembre Poco menos Pero nosotros Creemos que hoy Ya ganándole A la inflación Al índice de precios Al consumidor Genera una especial Preocupación Porque más allá De marcar un récord Mensual De los últimos 20 años Estamos confirmando El crecimiento De lo que se llama La nominalidad Inflacionaria ¿No? Para el resto Del año Esto es No quiero Echar combustible Al fuego Pero Pero es la realidad O sea No parece Que hubiese Otro Otro pronóstico Por lo menos Prudentemente No pareciera Que hubiese Otro pronóstico Ahora Roberto ¿Se modifica La tarifa Con todo esto? Porque esto No lo va a absorber El profesional De transporte Ni las empresas Digo ¿Esto se modifica El valor tarifa A kilómetro? Bueno Y ahí empieza El otro problema Alejandro Son negociaciones Individuales En el caso Del transporte En general En el caso Del transporte De productos Agropecuarios Y derivados Como también Lo hemos conversado Hay una mesa Que convoca El gobierno Donde participan Las federaciones Del transporte De la Argentina Después Que se yo La La federación La federación Argentina La confederación Intercooperativa Polinar La sociedad rural Por otro lado Y representantes Del gobierno Donde Se trata De Aplicar Un ajuste Homogéneo Acordado Entre todas Las partes Involucradas Y esta es Otra Teatralización De una pelea Que siempre Termina bien Pero Después Tenemos el problema Que también Hemos hablado Quien respeta Porque no es Obligatoria La tarifa Entonces Es toda una Negociación Bastante compleja Desprolija A veces también ¿No es cierto Roberto? Desprolija Es como Es como Todo Es como Que todo Parece ser De una manera Pero es de otra El país está Desprolijo Está desordenado El país Roberto Yo no quiero Sacarle más tiempo Al presidente La rural de Wincar Renancó De mi querido Sur de Córdoba En esta Catedral De exposiciones 27,5% Fue un papel fuerte Los lubricantes También en todo esto También Sí, sí Lubricantes Fue muy muy importante Y material rodante Que son los camiones También fue tremendo Por la depreciación Del cambio oficial ¿No? La devaluación Sí Y hablar De lo que debe ser Cambiar O en un parque automotor Que seguramente está Retrasado Hoy cambiar un camión Ni hablar ¿No? No, no tiene precio O sea Básicamente Si usted me pregunta Rápidamente Para no demorarlo Tampoco No hay un precio No hay precio No hay precio Bueno Quiero agradecerle Su tiempo Roberto Y siempre a la gente De FADEAC Que tan gentilmente Nos da la posibilidad De conversar con ustedes ¿Sí? No, un gusto hablar Alejandro con usted Y con su audiencia Bien Roberto Rivero Es director ejecutivo De la Federación Argentina De Entidades Empresarias Del Autotransporte De Carga FADEAC Dos datitos Antes de ir A la pausa La tanda Que tienen que ver Con esto Algunas de las 44 cámaras Asociadas Informaron que En estaciones de servicio De diferentes puntos De la provincia de Buenos Aires Chaco Chubut Córdoba Entre Rigo Jujuy La Pampa Mendoza Misiones Salta San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago Del Estero Y Tucumán Se establecieron Cupos de carga De 100 litros Como máximo Lo comentaba Roberto Recién El tanque El camión Tiene 600 litros Tome nota Señora Señor Demora hasta 12 horas Para Bueno Hacer La carga Y efectivo Como único Medio De pago Pausa Tanda Ya volvemos Seguimos en un ratito Después de la pausa y la tanda Conversando con el señor presidente Rural de Huincar Renancó El señor Patricio Melián Ya volvemos Estás escuchando Radio Continental AM 590 Venía Expo Rural 2023 Del 6 al 10 de septiembre En Huincar Renancó Organiza Sociedad Rural de Huincar Renancó Invita a Aroliva Cuatro generaciones apuntalando la ganadería del sur cordobés Yacto La máxima eficiencia en pulverización y fertilización Con más de 70 años trabajando junto al productor agrícola Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Escuchame vos que haces soja ¿Qué herbicida me recomendás? Fierce ¿Y para maresas difíciles? Fierce Mirá que yo necesito la mejor relación entre el costo por hectárea y las de control Fierce Y también quiero más libertad para volver a sembrar sin restricciones Fierce ¿Y para maíz? Fierce Escuchame Lo único que sabés decir vos es Fierce ¿No? ¿Escuchá? Fierce RM The Summit Agro Tecnología japonesa líder Peligro Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta ¿Sabías que está prohibido quemar, abandonar, vender o enterrar en el campo envases vacíos de fitosanitarios? En Campo Limpio te capacitamos para el correcto recupero de tus envases vacíos para contribuir a una Argentina más sustentable De esta manera entre todos podemos cuidar mejor el medio ambiente Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar De la tradición y la experiencia nacieron y en este suelo se criaron Los frutos de la tierra conocieron y de ellos se enamoraron Y porque nada los acecha nadie nunca sospecha Que son los magos de la cosecha Volvieron los alquimistas Conoce más en www.sigma-medioagro.com Barra alquimistas Sigma Agro Una empresa argentina Asegura tu campo en la segunda Y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año Somos la compañía número uno en seguros del agro Con más de 5 millones de hectáreas aseguradas Consulta hoy con tu productor asesor de seguros Por un plan a tu medida Encontra todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar La segunda seguros Lo primero, sos vos Superintendencia de seguros de la nación Órgano de control 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Hacé tu mejor negocio ganadero Andrés Picot Hoy podés vender tu hacienda al mejor precio y condiciones comerciales del mercado Contactanos y hace valer tu hacienda Andrés Picot 249-466-4123 O encontranos en nuestras redes sociales como Andrés Picot Negocios Ganaderos Esta temporada de reproducción la hacemos juntos Utiliza los kits reproductivos Sebas Ovet Junto con Folirec ESG Recombinante Y obtén los resultados que necesitas Sebas Ovet Potenciamos la salud animal Para tu campo MEC Bombas y motores para toda la vida Ingeniera ¿Qué pasó? Se paró y no arrancó más Subí que te vas a congelar ¿Llamaste al Falcon? ¿El hermano del baldosa? ¿Falcon? Sí, nunca va al taller Está viniendo ¿Estás apurado? Nah, justo estoy llevando D de lo dúo para hacer los barbechos y ver cada lote Ah, genial Es nanoactive Así que lo podés aplicar solo o mezclar según el lote Podés combinarlo con Gramine Elite Y si lo mezclás con Atracina Te ahorrás hasta un 25% de dosis de glifosato No se corta y va sin aumentar dosis, ¿no? Y tenés dos 4D en un producto Banda Azul Tiene más propiedades que la aloe vera, el de Adalodugo Es mucho mejor que la chata, que ya me dejó dos veces Surcos, agroinnovación en red El higroso incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente Lea atentamente la etiqueta Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Consuma de YPF Agro Te invitamos a diseñar la nutrición que tu lote necesita Desde la ambientación intensiva El armado de mezclas a medida Hasta su aplicación por ambientes delimitados Junto a cada productor Suma de YPF Agro Es un nuevo servicio para la nutrición de cultivos Preciso, a medida Flexible y sostenible YPF Agro El campo es todo el tiempo Y todo el tiempo Estamos ahí En Radio Continental La Hora del Campo Con Alejandro Canepa Los productores de maíz Saben muy bien que las malezas Siempre complican la productividad Por eso, cuanto más difícil es tratarlas Más duros hay que ser con ellas Y si hablamos del mejor aliado para combatirlas Hablamos de Convey de Basf El herbicida pos-enmergente Que controla rápidamente Un amplio espectro de gramíneas Y malezas de hoja ancha Con baja dosis de aplicación Con Convey de Basf Ahora podés ser duro con las malezas Y al mismo tiempo seguro Para tu maíz Muchas gracias a la gente de la Basf De la BASF Muchas gracias Vamos a tener el presidente de Basf Un sábado ya me dijo que venía Que no había ningún problema Vamos a tener una charla interesante En la última hora O última media hora del programa Recién estábamos afuera de micrófono Y sonó el teléfono de acá Lo voy a contar al aire Porque fue muy divertido Sonó el teléfono y lo entendí yo Me dice, a ver, señor Me dice, muy educado Me puede repetir Porque no alcancé a escuchar Estaba escuchando a la Hora del Campo Por supuesto ¿A qué hora es el acto inaugural de la muestra? ¿Quién habla? Pedro Dirachar Que es una persona de acá Un productor de toda la vida Digo, sí, mire, señor A las 8 apertura la muestra A las 10 Recepción de autoridades 10.30 Acto inaugural La pista central Lo más importante Después arreglense Le dije Es el almuerzo Que hay premio al mediodía Así que Lo estoy contando Nos hemos divertido Lo peor es que El que llamó No creía que eras vos El teléfono yo Lo tengo acá al costado Esto no ruido En ningún celular ¿Qué es esto? Teléfono fijo Y ahí lo atendí Es que está con nosotros Y le agradecemos a Patricio Melián Que es el presidente De la ciudad rural argentina Esperando el gran momento Palabra rural de Córdoba De Winca De Winca Estamos esperando El presidente rural De la ciudad rural Nicolás Pino Que va a venir Digo ¿Cuánto tiempo Que el campo Viene con reclamos Y reclamos Y reclamos Más allá de la 125 Y situaciones Que digamos Están relacionadas Con el que hacer De la gente No, bueno Lo que pasó Con la 125 Que fue el ícono Por la movilización Que produjo Pero el reclamo La agenda Del campo Es permanente Digamos Hoy por hoy Diana te diría Escuchábamos la nota Que hacías recién Este A este señor Sobre el transporte Es parte de lo mismo Porque es algo Es una tercer pata El transporte De nuestros productos Digamos Y que hoy A nuestros camioneros Que nos están llevando Hacienda Novillo Fruta Cereales Lo que fuere Este Tener este problema Que nadie sabe Lo que es parar Que un camión Pueda cargar 100 litros De combustible Tener que Parar Poner en marcha Para que en otra Estación de servicio Si tiene Le den 100 litros más La logística Cambian los costos Lo que bien explicaban Entonces la agenda Del campo Es cotidiana En todo el abanico Que nosotros abarcamos Pero fundamentalmente Lo que exigimos Ahora De acá A cara de octubre A cada uno De los candidatos Que sean claros Porque nos ha tocado Escuchar Alejandro Que El gobierno Que sea gobierno No va a gobernar Solamente para el campo Pero estamos de acuerdo Nadie pide Nadie pide exclusividad Pero no se olviden Del que genera los dólares No jodamos Le digo a todos Los economistas A los futuros presidentes Al que sea electo O no se dieron cuenta Que faltaron 25 mil Palos verdes Y se volvieron locos Hasta se comieron la lata No es que la rascaron La lata Pero escuchá Y la siguen tratando De rascar Con lo de esta semana Además del tema Del dólar soja Y de la diferenciación Lo que son los arrendamientos Se volaron los arrendamientos Los que están en soja O no Es tremendo Es tremendo Es tremendo Entonces Digo Nadie le está prestando La debida atención A la política agropecuaria Ninguno Ninguno No hago hincapié Decimos Seamos apolíticos En este sentido Ni a favor de uno Ni en contra de otro Nadie en general Le está poniendo el punto Sobre las IES Sobre el reclamo agropecuario Y es muy serio Porque ya te digo Son 20 años De que el campo Mansamente No Mansamente no Injustamente Los que hicieron poner Dos rodillas Y no se dejó el campo Los muchachos Estos se equivocaron Por donde fueron Entonces Eso es inadmisible Hoy Hoy En el campo Es inadmisible ¿Y vos pensás Que esto va a cambiar Como dicen De un día para otro O esto va a llegar Esto no puede cambiar De un día para el otro De ninguna manera Porque nos han llevado A un límite tan extremo En la economía nacional Que el golpe ese Que quieren decir De hoy para mañana Cuando asuma El 10 de diciembre Por ejemplo El señor Massa Que hace un año Que está ¿Por qué no lo hace No lo hizo durante un año Que va a atacar la inflación Después si es presidente? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si ya hablaban De tener un 3 adelante Y van a tener un 12 O un 15 Un 1 más un 2 No un 3 adelante Pero peor que eso Peor que eso Alejandro Es que te diga El señor Massa Que si asumen Los otros Esto va a ser peor Cuando a él Le toca conducir Ahora Y no conduce nada ¿Por qué va a hablar Que de los otros Va a ser peor? Y crea En el pueblo argentino Una sensación De que Nosotros somos Los que vamos A arreglar este país Cuando hace 24 años Que lo manejan Y lo vienen chocando Chocando Está redondo el auto Parece una bolita Parece una naranja Lo chocan por todos lados No le entra más un bollo El país en la economía Entonces No nos hagan tragar el sapo Que si los otros Si nosotros Si aquellos No Sean concretos Que es lo que van a hacer Con las políticas agropecuarias Que son de mediano A largo plazo No es el 10 de diciembre No somos tontos Todos los días Hacemos costos Como este señor Que habló recién Todos los días Vemos los costos de producción Y sabemos que el 10 de diciembre Nadie puede cambiar nada Para el primero de enero Pero que no sean mentirosos Que a la política argentina Se le cabe Hablo de la política En general Claro Hace 40 años de democracia Y no produjimos Una dirigencia Que nos ponga No te digo A la altura de Estados Unidos A la altura de Uruguay De Brasil De nuestros competidores Lo que pasa es que tuvimos Unos presidentes Te digo Que yo venía por la ruta Unos presidentes Te digo Pero lamentables Los pensamientos Presidentes Que íbamos a ir A la En la tratófera Que no sé cuánto Que la capital A Viedma Que no creen En el mérito Bueno Esto es mérito Esto es mérito Señores Sobre todo el señor presidente De la nación Que dijo que no creen En el mérito Y que no hay plan económico Ya se nos dimos cuenta Pero digo Esto es mérito Lo que hace la gente acá Vengan a darse una vueltita Y vean Acá o en cualquier rural Esta porque es la catedral Del sur de Coro Para lo que vean La gente Las manos Las caras Laburar Romperse todo Bueno Acá vinieron los productores Me dijeron Canepa 10 minutos O no Pablo Nos tenemos equipo Que nos están esperando La gente que trabaja Nosotros Para preparar los animales Para el remate Es así A las 5 de la mañana Ya estaba la gente acá Hay gente que durmió En la misma Tenía un lugarcito Para dormir Pero vengan Dese una vuelta Viejo Esto es mérito El mérito ¿Cómo no va a existir el mérito? ¿Dónde viste un país Sin mérito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es ruleta rulla? ¿Es suerte? ¿Es casualidad? Acá no es nada Ni suerte ni casualidad Es romperse el orto Perdóname, ¿no? Es que No hablemos de un país Es la dignidad de una persona Aspirar al mérito Y ser ascendente en su vida Y transmitirle a sus hijos Eso Estamos hablando La degradación De la persona como tal Llevándola a esto De que Con un subsidio Con un bono Con un eje Esto no Basta Basta macho De eso Basta Hay que trabajar Hay que trabajar Dignamente Cobrar bien Poder traer a sus hijos Mirá La interacción que hay De esta institución Con todas las instituciones locales Acá hay un patio de comidas Sí, lo vi La sociedad rural No lo explota Lo cede gratuitamente A todas las instituciones locales Y todo Lo que junten ellos ahí Es 100% Para las cooperadoras escolares Porque tampoco reciben fondos De los ministerios de educación Entonces tienen que generar Sus propios fondos Las maestras Las madres Todos para pintar la escuela Para comprar tiza Para comprar útiles Sí, para los elementos Que se necesitan a diario ¿Por qué no viene el gobernador De la provincia de Córdoba Acá hoy? Por ejemplo Bueno, pasó exactamente El mismo caso gracioso Que vos recién Con Pedro Irachar Me pasó a mí Ayer estando en esta oficina Atendí el teléfono yo Y me hablaba La secretaria del gobernador Y este Un hombre que está A favor del campo Lo ha demostrado Que está alineado Con el campo Se excusó Por una cuestión de salud Que es de público conocimiento El contador Schiaretti No se encuentra bien Pasó un COVID Pero lo más gracioso Recién que me dice Pero necesito hablar Con el presidente Yo soy el presidente Le digo Pero como ¿Usted atiende el teléfono? Me dice ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta, Pablo? Sí, le digo Y hace un rato Estaba barriendo acá afuera Porque habían traído barro De los corrales Le digo ¿Cuál es el problema Que yo sea el presidente Y pueda atender el teléfono? ¿Puedo dar una mano A las chicas acá? Digamos Estos votos Estamos hablando De este interior productivo Donde a nadie Se nos cae nada Por trabajar No, pero vos ve allá Las caravanas de autos Con las luces azules Que vienen no sé quién Adentro del otro auto Uno adelante Otro en el medio Tres atrás Carajo, y acá Nada, mi abuelo Cuando fue intendente En el año 23, año 30 Se levantaba a las 3 de la mañana Se iba caminando 20 cuadras por el barro A ver si había gasa O alcohol en el hospital Fijate ahora Que lo que te dijo ¿Cómo usted atiende el teléfono? ¿Te dijo? Sí Claro, qué joda ¿Te diste cuenta, no? Pero la culpa es nuestra Hay mucha gente Bueno, la gente quiere Que siga esta vida Así en Argentina Bueno, hay que respetar Las mayorías De cómo se vota Esto bueno Y lo tiene, muchachos Sigamos nomás Bueno, Patricio Te agradezco Sonó el top de las Ocho, tengo que cantar yo Sí Ahora, ya En memoria de los chalchas Te espera Acá tengo por acá Me mandaron una difícil Junior me mandó una difícil Ay, mamita Que ya no sé cómo voy a hacer Tengo que encontrar Primera letra que no la encuentro Pero bueno Agradecido Nos quedamos acá Hasta las 10 de la mañana Y después, por supuesto Estamos pensando En el gran remate De Ferias Rodeo Huinka Y la gente que lo acompaña Acá tengo Y la gente de Darwash Darwash Y después, por supuesto, Paulito El churrasco, ¿no? El asadito Que ya lo probaron ayer Qué bueno, qué bueno todo Bueno, ayer, fíjate 240 personas comiendo en el salón De los cuales El 90 era juventud 140 Eran chicos de colegios Que, por supuesto, fue comida de cortesía No se les cobra Se los invita Que participen Que se capaciten La firma con las universidades Ayer fue un día muy importante Para nosotros como institución Tener tres universidades nacionales Firmando convenios Con la institución Y el privado Esto que se En los discursos Dice la articulación De lo público-privado Vengan a Huinka Ayer se firmaron Convenios de articulación Público-privado Entre municipalidad Inta Inta Argentina Las universidades La sociedad rural Y todas las empresas Que están acá Ayer llegó el intendente municipal Tranquilo Ahí habló con todos Es familia Claro, pero Acá no hay grieta Acá es laburar Laburar y laburar Gracias, Patricio Gracias por la posibilidad De estar aquí Haciéndolo ahora el campo No, gracias a ustedes Por estar acá Y difundir Esta realidad Del interior profundo Sobre todo de Córdoba Nosotros estamos bien en el sur El límite con la pampa Que lo único Que pedimos es Condiciones de trabajo Para seguir trabajando más Gracias Las noticias de las 8 Con Sergio Monzón 8 de la mañana Dos minutos Temperatura 9 grados 5 Cielo algo nublado Reiteramos Buscan intensamente A una adolescente De 15 años Que desapareció En Chivilcoy Su nombre es María Victoria Guardela Presumen que está En la zona de Moreno Ya que las cámaras De seguridad de Chivilcoy Muestran que un remis Trasladó a la menor Hacia esa localidad En Moreno Esta versión Fue confirmada Por el conductor del auto Su familia Teme que haya sido Engañada en las redes sociales Tres policías heridos Ingresaron al hospital Santa Marina de Ezeiza Los efectivos Se dirigían A realizar un allanamiento Al llegar al lugar Dos delincuentes armados Los recibieron a los tiros Lograron detener A uno de los agresores Mientras que el otro Se dio a la fuga Sergio Massa Relanza hoy Su campaña electoral En Tucumán El candidato presidencial De Unión por la Patria Lo hará junto a los Mandatarios del Norte Y la CGT Previamente Dijo que en las próximas elecciones Están en juego Dos modelos de país Nosotros creemos En un país De desarrollo Con inclusión En el que el trabajo La producción Y la educación Sean los motores Tenemos que construir Un estado más eficiente También tenemos que asumir Los errores Que se hayan cometido A lo largo de este tiempo Cada decisión De pérdida de soberanía Será pérdida de litio Pérdida de cobre Será pérdida De soberanía De recursos De los gobiernos provinciales Y del gobierno argentino Siguen las críticas De la oposición Tras el fallo Contra la Argentina Por YPF La justicia de Estados Unidos Determinó que las partes Deben acordar Una suma De entre 4.900 Y 16.000 millones De dólares Por la expropiación El gobierno argentino Adelantó que apelará Esta decisión Por Continental José Luis Esper Cuestionó duramente A Kicillof Este tipo Siendo ministro de economía Sabiendo lo que estaba haciendo A sabienda Que estaba Estatizando mal Y esto no es una discusión Ideológica Es un tema de Si tenés En la cabeza Chinchulín o cerebro Este tipo tiene Chinchulín en la cabeza ¿Por qué? Sabía que estaba violando El estatuto de YPF Que tenía Sus raíces puestas En Nueva York Y en Nueva York Vos no jodés Con la justicia americana Ya no pasó Con la deuda Esto Por Continental El presidente El presidente De la sociedad rural De Huincarrenancó Patricio Melián Dijo que el campo Está harto De las retenciones Además le reclamó Previsibilidad A los candidatos Que aspiran A la presidencia Nos tomó A nosotros Topos pasos Alicaídos Digamos Con una situación Del sector Muy confundida En su momento Sobre todo Fundamentalmente Por ninguno De los candidatos Que van a competir Por las elecciones generales Recibir Desde el parte Del productor Con claridad Cuáles son los programas Que van a desarrollar Y en esto Quiero ser claro Que la inseguridad Que hay en el país La salud La economía Sean hoy Los tres o cuatro Bastiones Que hay que enfocar Porque es lo primero Que hay que solucionar Pero el productor De campo Necesita un mensaje Claro Hacia qué lado Van a ir Devastador terremoto En Marruecos Las autoridades Estiman que las víctimas Fatales serán Superiores a las mil En estos momentos Rosan los 900 muertos Y son centenares Los heridos El sismo destruyó Amplias zonas De Marrakech El centro económico De ese país Y destino turístico El tránsito En Buenos Aires A esta hora No se presentan Inconvenientes En las principales arterias De la ciudad De Buenos Aires Ferrocarriles Subtes y premetro Con diagrama De fin de feriado El tiempo Para estas jornadas Se esperan Buenas condiciones climáticas Con cielo algo A parcialmente nublado Y temperaturas Entre los 9 y 21 grados Temperatura 9 grados 5 Cielo algo nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás ¡Bien! ¡Bien! Desde la cuesta del porte sué Mirando abajo parece un sué Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombreado de higuel Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Vamos Normita Paisaje de catamar Con mil distintos tonos de ver Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde La ira irá La ira irá Y un camino largo que baja y se pierde Segunda, va Palma Qué bien César Veloso Me está poniendo en pantalla la letra Muy bien Y bueno, es el indicado en todo el manejo este Bien César, ¡eh, vamos! Villa del Porte Sué Con sus costumbres tan provincia El cañizo aquí El tabaco allá Y en las sogas cuelgan quesillos de cab Por una escoba de pichanilla Por una escoba de pichanilla Una chinita barriendo el pa Y sobre el nogal Centenario ya Se oye un chalchalero que ensaya su canto Y sobre el nogal Centenario ya Se oye un chalchalero que ensaya su canto ¡Se acaba! Paisaje de catamar Con mil distintos tonos de ver Un pueblito aquí Otro más allá Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde La ira irá La ira irá Y un camino largo que baja y se pierde ¡Ah! ¡Qué linda canción! ¡Aplausos la gente acá! ¡Qué linda letra! ¡Claro! ¿Son perros ladrando? ¡No, no, no! ¡Están gritando! ¡No, no! ¡Me ponían perros ladrando! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué sé yo? Muy bien De todo Norma, dame por favor teléfonos, vías de comunicación El pronóstico extendido de la hora 8 para todo el país Estamos en Huincar, Renangó En la catedral, en la rural En la octoquesima novena exposición de ganadería Agricultura, maquinaria, agrícola ¡Qué lindo! Y además una coreuta desde Colón Mirá, provincia de Buenos Aires Que te invita a su coro a participar Para que estés con él Mirá, ¿qué tal, eh? Cristina, te mando un beso ¡Qué bueno! Gracias Cristina, muchas gracias ¡Qué lindo! 11.44 Triple 0.590 en Buenos Aires La temperatura en este momento asciende a 11 grados tres décimas Ligeramente nublado está el cielo Con 71 de humedad Y se espera una máxima para hoy de 21 grados Mañana parcialmente nublado 11 de mínima 22 de máxima Y el lunes lluvias Con chaparrones y tormentas Durante toda la jornada 15 de mínima 19 de máxima Muchas gracias a Claudio Alonso de La Garma Un abrazo grande Un saludo a todo el equipo de Logra del Campo Felicitaciones por el programa Muchas gracias por compartir este momento en Huincar Renancó Mi querida Huincar Renancó Villa de Huidobro Cañada Verde Sur de Córdoba En la Catedral de la Muestra Agropecuaria Aquí en el predio Ubicado en un lugar estratégico Con muchísima gente que ya está llegando Les voy a recordar el cronograma a las 8 Ya Apertura de la muestra A las 10 Recepción de autoridades 10.30 Acto inaugural Pista central 12 horas Pablito Ya estamos preparados El gran almuerzo Y entrega de premios En el gran salón En ese quincho impresionante Que ya lo vas a ver Pablo Lo que es el quincho Después a las 14 El remate De los reproductores Y todos los ejemplares Que vinieron aquí Con mucho esfuerzo De los cabañeros A cargo de Ferias Rodó Huincar Y de Darwash Y por supuesto también Después a las 19 After del remate Después del remate DJ en vivo Patio cervecero Y la casa por la ventana Digo Y mañana será el último día De esta muestra Tan importante Que estamos cubriendo aquí En la hora del campo Por continental En vivo y en directo Somos la radio de mayor llegada La radio más federal Y la radio que escucha El campo argentino ¿Por dónde vamos? Teléfonos y vías de comunicación Ollentes Díganme ustedes Por favor 1144 000 590 Y ahora Una tanda Dale Seguinos en Instagram y Twitter Arroba continental 590 Para tu campo MEC Bombas y motores Para toda la vida Así que somos Tecnomil Los creadores de Atramil Te invitamos a conocer nuestra línea completa De fitosanitarios Pensados y desarrollados Para ofrecerte soluciones En cada etapa de tu campaña Tecnomil Crecemos en la misma tierra www.tecnomil.com.ar Brandeman Consignataria Invita en septiembre Al evento ganadero más importante Del Norte Pampiano Jueves 28 Cabana La Margarita Del Itomar Sociedad Anónima En Rancur La Pampa Es la gran cita Invita Brandeman Consignataria En la Dulce Cooperativa de Seguros Somos especialistas en granizo Con más de 100 años de experiencia Protegiendo los cultivos de nuestros asociados Y brindando un servicio de excelencia En todo momento Solvencia Nuestra garantía 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar Superintendencia de seguros Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 158 Si te dijesen que hay productos En el consultorio del dentista Que vienen del campo ¿Podrías identificar cuáles son? Nos unimos para contar nuevas historias Conocelas en elcampoentuvida.com.ar Para cumplir tu misión Vacuná las vacas antes del parto Suplenut combate la carencia de cobre de la madre Y genera reservas hepáticas en el ternero por nacer Tenemos un plan para cada etapa Descubrilos en misiónposible.ar Biogénesis vagó La evolución de la salud animal Osvaldo Bota Sí Osvaldo Bota Campos y estancias 011-5273-8905 Botacampos.com.ar Micro Essentials Es el único fertilizante Con todos los nutrientes En un solo grano Con la mayor calidad del mercado Micro Essentials La calidad Se ve En Tansy Con tecnologías innovadoras Logramos mayor eficiencia y productividad En tu campaña de siembra Tansy Líderes en sembradoras Air Drill Conoce todos los detalles De nuestras sembradoras En Tansy.com.ar ¿Viste Rizobacter? Lo hicieron otra vez Volvieron a innovar ¿Sabes con qué? Con Rizomix Soja La nueva tecnología en inoculantes Dos microorganismos en un mismo producto que asegura Mayor disponibilidad de fósforo y captación de nitrógeno Además Rizomix Soja genera más nódulos Mejor desarrollo radicular y crecimiento superior del cultivo Rizobacter Reinventamos la inoculación Néstor Gofrente rematará el miércoles 13 A las 13 horas en General Hacha 2500 vacunos Entrando 300 novillos y novillitos 1000 terneros 900 vaquillonas y terneras 300 vientres y hacienda alquilo Además los espera el jueves 21 En la Sociedad Rural de Junín Al décimo remate anual de Cabaña Niri Guau Con 60 toros puros de pedigree Y puros controlados 400 vaquillonas preñadas Y 300 vacas cut preñadas y paridas Informes al 02954 478046 Nestrubofuentes.com YPF Extra Vida es el lubricante que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse a las exigencias específicas de cada actividad Conocer el nuevo Extra Vida XBA 300 Especialmente diseñado para cuidar y mantener el funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder en las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo de gran intensidad Para el motor de cada actividad Una Extra Vida que lo cuida La Hora del Campo Por Radio Continental Mastelón Hermanos Obtuvo la certificación de la norma ISO 14.001 para sus plantas de Mercedes Villa Mercedes y Junín Otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación La certificación de la norma es voluntaria Y tiene como objetivo Establecer los requisitos para un sistema de gestión ambiental Que permitan identificar y controlar el impacto De las actividades de cualquier tipo De organización y mejorar su desempeño De esta forma La compañía refuerza su compromiso De la sustentabilidad Y el cuidado del nuevo ambiente Bien, estamos regresando Estamos de la Sociedad Rural de Winca Renancó En esta Catedral del Campo Que va hasta el día de mañana Que arrancó el día 6 de septiembre Y quiero agradecerle a la gente de Renault Por la Renault Alaskan Que me han facilitado Para poder hacer estos 655 kilómetros Que unen Winca Renancó Con la Capital Federal Muchísimas gracias a la gente de Renault Por esta Renault Alaskan Esta máquina realmente espectacular Una herramienta de trabajo Y de super confort Está en línea El Ministro de Agricultura De la Provincia de Córdoba Sergio Buso Aquí en Saludo ¿Qué tal Ministro? Canepa Saluda Buen día ¿Cómo estamos, Sergio? Hola Alejandro ¿Cómo te va? Buen día Bueno Bien, acá en mi tierra Estás en mi tierra Y yo estoy en Córdoba Ah, bueno No Porque coinciden Exposiciones rurales El mismo día Y bueno Mañana voy a estar en Winca Renancó Bueno, bueno Pero bueno Es un gusto que estés En el sur El sur de Córdoba Nuestra tierra Así que bueno Ojalá que se estén aprendiendo bien Que sea una buena exposición No tengo ninguna duda Que así va a ser Porque La gente de la sociedad rural De Winca Renancó Viene poniéndole muy fuerte El compromiso Y empujando muy fuerte Para agrandar esta exposición ¿No? Sí, está muy buena Está espectacular Hoy va a explotar Hoy y mañana de gente Hay unos ejemplares Unos animales Unas genéticas De primer nivel De las cabañas Que han venido Va a ser el remate A partir de las 14 Así que hay mucha expectativa Ya hubo un remate importante También que hizo La gente de Campos y Ganados En este caso Le toca a la gente De Ferias Rodeo Winca Y de Darwash La gente de la rural De Winca Renancó Por supuesto Como de tantas rurales Como vos sabés Sergio Te tuteo porque nos conocemos Hace muchísimos años Si me permitís Más allá que sos funcionario Digo También son los reclamos Que viene haciendo Lo hizo acá No sé si lo habrás escuchado Los reclamos De la gente del campo De alguna forma Como que ya está saturado El campo Del pago de las retenciones Y toda la situación Que viene sufriendo Más allá del tema climático Que no es menor Pero digo La falta de previsibilidad Y de reglas claras Para este sector Que vos conocés muy bien Que necesita tiempo Y reglas claras Para seguir trabajando Totalmente Lo venimos diciendo Y sosteniendo hace tiempo Este absurdo Esta absurda decisión política Hace muchos años De penalizar la producción En lugar de Estimularlo Incentivarlo O sea por eso decimos Basta de este De este mal derecho De exportación Que no existe En ningún lugar del mundo Porque esto es lo otro ¿No? Cuando uno mira Los países vecinos Que se da cuenta Sobre todo Nos han hecho mirar Muy lejos Acá cerca Uruguay Paraguay Brasil Hasta el mismo Bolivia Que no tienen retención A las exportaciones Que incentivan A generar recursos Duplican la producción O sea Mejoran En los niveles De la cantidad De producción Y de exportación Y eso obviamente Le hace generar Más recursos Al país Pero con un Edicamento Muy particular Son economías Estabilizadas Que no tienen Inflación Es increíble Por eso En la Argentina No es tan difícil En la salida Alejandro Falta organizar La política Primera y la economía Después Y como dice Nuestro gobernador Por ahí Hacer un país Normal No un país Con recetas Milagreras Sino un país Normal Donde no se pueda Gastar más De lo que ingresa Por ejemplo Eso es Una regla de oro Por ahí Uno se queda Enganchado mucho En las reglas Monetarias Y digo Esto Funciona de esta manera Como en la casa de uno En una empresa Si vos Permanentemente Gastás Más de lo que te ingrese En algún momento Vas a entrar En situación de pago Bueno Como los estados No entran en situación de pago El estado nacional Devuelve a darle A la maquinita De hacer plata Porque ya no le prestan más Y eso obviamente Genera una inflación Como la que vamos a tener Este mes Que realmente es pelucrante Que en este país Tengamos en un mes La inflación que tienen Los países De nuestra región Países armados Bueno Tenemos que Preguntarnos Que estamos haciendo mal Ahora ¿Por qué Sergio? ¿Por qué? ¿Por qué se le hacen tan difícil A quien produce Al quien encuentra Una vía De progresar Y a su vez Que progrese el país Porque el campo Progresa Progresa el país Progresan los pueblos Las ciudades La misma nación ¿Por qué se le hacen Tan difícil? Digo Y sobre todo Ustedes que Digo El gobierno de ustedes Del gobernador De la provincia de Córdoba Tiene tanta Y digamos Incidencia Y cercanía Y defiende al campo ¿Por qué se le hacen Tan difícil al campo? No Bueno Nosotros por eso digo Expresamos Que ahorita Este presidente Alejandro Está expresando Lo que conocemos Creo que se Se desconoce la realidad Por dos razones Primero porque El estatus quo Favorece A los que quieren Seguir Sosteniendo El poder El poder Todo lo que necesita El productor Y después Hay que protegerlo Protegerlo significa No regularlo No intervenirlo Y si es posible Estimularlo Incentivarlo No sé que Es muy sencilla Porque yo digo Sin ir más lejos Uno busca Ejemplos Porque acá Está todo inventado Ejemplos cercanos Que nos están demostrando Cómo se crece Por ejemplo En ganadería En Uruguay Paraguay O Brasil En la última década Incentivando Estimulando a la producción Y no penalizando nada O sea que Ese es el camino Pero bueno Para eso Hay que tener Obviamente Una decisión política Que vaya en ese sentido Entender lo que pasa Yo Me parece Alejandro Que hay Situaciones Que quieren permanecer En el tiempo Y está Tucumbo Fíjate vos Si vos le preguntaras Hay cinco candidatos A presidente Nada más El 20 de octubre En la mesa electoral De toda Argentina Cinco De los cuales Solo uno Es del interior Es llamativo Eso de por sí ¿No? Pero cuando vos le preguntaras A los cinco candidatos ¿Qué piensan De las retenciones? Fíjate vos Que algunos dicen Hay que eliminarlas Pero no dicen ¿Cómo? Ni tienen La ratificación Concreta De los plazos De los tiempos De qué va a ser Y hay otros Que dicen Bueno habría que ver Porque nosotros Vamos a ver A ver Y sobre todo Economistas No son los que dicen eso Porque obviamente Lo ven a las retenciones Como algo normal Hasta el mismo productor Por ahí La naturaliza La retención Por eso No hay que cansarse De repetir Esta cuestión En cada una De las posibilidades Que tengamos Tribunas Que se levanten Para decir No a las retenciones Porque es mentira Que se desestabiliza La economía O es mentira Que no se puede hacer Porque eso Definece el Estado Está probado Alejandro Que de cada dólar Que entra De cada dólar Que entra 67 centavos Vuelven al Estado Y la verdad Que lo vimos Hace pocos días Por ejemplo Con las retenciones La eliminación De las retenciones Almaní Que la venimos planteando Hace mucho tiempo Después ahora Bueno Será por cuestiones Quizás a lo mejor Electorales Se eliminaron Las retenciones A la economía Y están saliendo Muchas medidas A último momento Que se pueden haber Adoptado mucho antes ¿No? Nosotros Nos venimos pidiendo Esto desde hace mucho tiempo Yo inclusive repasaba Algunas participaciones Mías En el Consejo Federal Agropecuario Donde le planteaba El ministro Más allá La eliminación De las retenciones En el caso Nuestro De Coro del Maní Pero sobre todo Que resolvieran Que la lichería Fuera una economía regional Y de esta manera No tuviera retenciones Bueno Los girasoleros También está muy disgustado La cadena de girasol Por ejemplo Claro Porque cuando se hacen parches O se trata De quedar bien Por ahí Con uno Y mal con otro Se generan Este tipo De situaciones Muy incómodas Lo concreto Que más allá Del ejemplo Que te puse El Maní Yo quería ir Por el otro lado Las 40 o 50 millones De dólares Que van a volver Este año Si se eliminan ¿Eso qué va a significar? Mayor inversión en Córdoba Eso no tenga ninguna duda Y cuando Digo Si vos le devolvés En el caso De Córdoba Que aporta prácticamente 3.000 a 3.500 millones De dólares Alejandro Por año Los productores En conceptos de retenciones Fijate de qué estamos hablando ¿No? 3.500 millones Prácticamente El tercio De lo que se produce En Argentina Lo produce Córdoba Y sobre todo De soja Que es lo más importante Por el 33% Si volvieron En el bolsillo De los productores Que están En Wink Cardenal ¿Vos imagínate Cuánta más inversión Se podría hacer En esa zona? Es increíble Porque el productor No lleva la plata afuera El productor No pecura El productor Cuando va bien Lo que hace Es invertir En maquinaria En genética En mejoramiento De todo tipo Inclusive Cuando invierte En alguna cuestión Inmobiliaria Lo hace en el lugar Donde vive Entonces me parece Que es muy simple ¿Dónde está La fortaleza De Argentina Para salir adelante? Nosotros estamos hablando De un sector Importantísimo De la economía Que ha demostrado Este año Que cuando Hubo ese esquí Un año malo Que se complementa Con los ya Los tres años anteriores Los dos años anteriores Te das cuenta Que la falta de recursos Pega muy fuerte En la economía del país O sea que en eso Ya no hay discusión De lo que significa El sector agroalimentario En la vida de Argentina Pero habría otros sectores También que se podrían También impulsar De la igual manera Por eso que yo tengo Mucho optimismo En Argentina Si la política Se puede organizar Si hay acuerdos Políticos serios Permanentes en el tiempo Previsibles Que demos certeza Y después Organicemos la economía Argentina tiene todo Para salir adelante Sergio Para y finalizando Sergio Buzos El ministro de Agricultura De la provincia de Córdoba A quien le agradecemos Vas a venir mañana Lástima que no viniste hoy Me hubiera gustado Tenerte acá en el piso Que hemos montado Aquí en la catedral En esta rural de Huincar Pero bueno Ya me diste el porqué Los motivos Por qué no podías venir Pero te agradezco La telefónica Sergio Hablaste de caminos Es un desastre Es un desastre La ruta nacional 188 La 35 Se hace algo Se está haciendo hincapié Para que mejore Sobre todo Por la pérdida de vidas Que ocasiona Esas rutas Que están deterioradas Tanto de un lado Cuando se entra a un lado De la provincia O de otro ¿Verdad? Pero es una ruta nacional Y corresponde también Algunas pasan por zonas De la provincia de Córdoba Totalmente Hay un abandono absoluto De la infraestructura nacional De lo que se tiene que hacer Cargo a la nación Y eso es otra muestra De que no les importe Que los recursos no vuelven Fíjate vos Aquí en Córdoba Que tenemos rutas nacionales Importantes Por ejemplo Se empezó ahora Hace 8 años De la ruta nacional 19 La que une Córdoba Con San Francisco Que es una autopista Nosotros nos comprometimos A hacer el 30% En la nación del 70 Córdoba Hice el 30% Y el 70% Todavía no se terminó Lo mismo que Una ruta Que es mucho más chica Que une Santa Catalina Con Río Cuarto Otra obra importante Que era la circunvalación De Villa María Todas están en Vénimo Y rutas que Obviamente Están intransitables La 35% Parte de la 36% O la 36% Por ejemplo La tuvimos que tomar nosotros En su momento de la Sota Para hacer la autovía Que une Río Cuarto Con Córdoba La tomamos De la provincia Para poder hacerlo Pero es una ruta nacional Bueno Eso te demuestra La poca inversión Que hay En el interior productivo Y la cantidad de recursos Que tanto se necesita ¿No? Y que tanto se necesita Para sacar la producción Por supuesto Pero esos recursos ¿Dónde van esos recursos? Van Y bueno Van Van Pero no vuelven nunca Van Van y van Pero volver nada Inclusive van Inclusive van con un concepto A nuestro juicio Absolutamente Injusto Porque yo no tengo No tengo nada Contra los porteños Ni lo que viene En Buenos Aires O en AMBA Pero todos esos recursos Van Para subsidiar los servicios Que está bien Que se subsidia Aquel que necesita Pero está mal Que se subsidia Aquel que no necesita Entonces me parece Que en ese sentido Lo que hay que hacer Fundamentalmente Si queremos construir Un país federal Es tener una equidad Y una distribución Distinta De los recursos Que generen el interior Así que Yo creo que también Esas son las materias pendientes Si no nos quedamos Precisamente En decir Tenemos un país federal Pero el federal No tiene nada Así que yo creo que son Las cuestiones Que hay que Ir corrigiendo Y hay que corrigirlos A partir de De una orientación Distinta De la mirada Que tiene Argentina Siempre Argentina se mire En el puerto de Buenos Aires Ojalá que alguna vez Se mire En el interior productivo Como no Coincido totalmente Que se mire La Argentina productiva Gracias por tu tiempo Sergio Muy amable Gracias Ale Buen fin de semana Y la mejor Es ahí En esa querida Sur de Córdoba Y sobre todo En esta Hermosa sociedad rural Que es Huica Renanco Muchas gracias Sergio Buso El ministro de Agricultura En la provincia de Córdoba Conversó con nosotros Aquí en el campo Por Continental Sonó el top Cuatro noticias En un minuto Sergio Monzón Ya volvemos SIC Servicio informativo Continental Cuatro noticias En un minuto Esta tarde En Tucumán Sergio Massa Junto a gobernadores Del norte Y la CGTA Relanzará su campaña Electoral Buscando dar un mensaje De unidad Donde la tensión Que desató En algunas provincias El anuncio De la suma fija Por parte del Ministro de Economía El gobierno Apelará El fallo De la justicia Norteamericana Por la expropiación Indebida De las acciones De YPF En el 2012 Axel Kicillof Dijo que esta sentencia Llegará a la Corte Suprema Y adelantó Que tomará Muchos años Para que quede firme Crecen las quejas De los transportistas Por los altos costos Por Continental Roberto Rivero De la Federación Argentina De Entidades Empresariales Del Autotransporte De Cargas Dijo que los incrementos Son superiores Al 20% Hoy debutan Los Pumas En el Mundial De Rugby Desde las 4 de la tarde Van a enfrentar A Inglaterra Ayer los All Blacks Perdieron 27 a 13 Frente a Francia Temperatura 9 grados 5 Cielo parcialmente nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Seguimos en Facebook Radio Continental Somos cercanía Somos asesoramiento Somos agrosoluciones Somos innovación Somos movimiento Somos el campo Trabajando juntos Somos Ser Estorbas Helm Más de 120 años De trayectoria Dedicada al desarrollo De productos Con tecnología Y calidad alemana Líder en Argentina En soluciones Para protección Y nutrición De cultivos Ahora también Con línea de biológicos Somos confiables Somos Helm Conoce más en www.ar.helmcrop.com Neocuprexan Deficiencia múltiple Solución única 5 elementos combinados Para el tratamiento De carencias minerales En bovinos Neocuprexan Over Medicina veterinaria Escuchame vos Que haces soja ¿Qué herbicida me recomendás? Fierce ¿Y para malezas difíciles? Fierce Mirá que yo necesito La mejor relación Entre el costo por hectárea Y ideas de control Fierce Y también quiero más libertad Para volver a sembrar Sin restricciones Fierce ¿Y para maíz? Fierce Escuchame Lo único que sabes decir vos Es Fierce No Escucha Fierce RM The Summit Agro Tecnología japonesa líder Peligro su uso incorrecto Puede provocar daños A la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Asegurá la preñez Durante el preservicio Nuestro pack reproductivo Sincroniza el ciclo reproductivo De tu rodeo Bioaborto Gen H Previene enfermedades que afectan la preñez Adaptador Minibit Mejora la potencia De los resultados al usar IATF Descubrí un plan para cada etapa En misión posible punto ar Biogenesis vagó Osvaldo Bota Sí Osvaldo Bota Campos y estancias 011-5273-8905 Botacampos.com.ar Somos tecnología en germoplasma Somos girasol Nucid Paraíso La nueva línea de girasol Que llega para revolucionar el mercado Un paraíso de posibilidades www.nucid.com.ar Somos pioneros y especialistas En tolvas autodescargables Nos avalan más de 90 años Junto al productor agropecuario De Argentina y el mundo Somos la pasión y el profesionalismo Puestos al servicio de la innovación Somos Sestari Escribimos la historia Ingeniera ¿Qué pasó? Se paró y no arrancó más Subí que te vas a congelar ¿Llamaste al Falcon? ¿El hermano del baldosa? ¿Falcon? Sí, nunca va al taller Está viniendo ¿Estás apurado? Nah, justo estoy llevando D de los dúos Para hacer los barbechos Y ver cada lote Ah, genial Es nanoactive Así que lo podés aplicar solo O mezclar según el lote Podés combinarlo con Gramine Elite Y si lo mezclás con Atracina Te ahorrás hasta un 25% De dosis de glifosato No se corta Y va sin aumentar dosis, ¿no? Y tenés 2,4-D En un producto Banda Azul Tiene más propiedades Que la aloe vera El día de la lodugo Es mucho mejor que la chata Que ya me dejó dos veces Surcos Agroinnovación en red Peligros Usos incorrectos Puede provocar daños A la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Monasterio Tatersal Los invita a participar Del remate de reproductores Y vientres del Hinojo de Brú Por MT Digital El 7 y 8 de septiembre A las 14 horas Regístrese En www.monasterio-tatersal.com Preofertas abiertas Desde el 4 del 9 Al 6 del 9 Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa Del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo De las empresas nacionales Con el objetivo De generar más valor agregado A nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito Para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia YPF Extra Vida YPF Extra Vida es el lubricante Que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse a las exigencias Específicas de cada actividad Conocé el nuevo Extra Vida XBA 300 Especialmente diseñado Para cuidar y mantener El funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder En las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo De gran intensidad Para el motor de cada actividad Para el motor de cada actividad Una Extra Vida que lo cuida Alejandro Canepa Hace la hora del campo Por Continental Estamos donde vos estás Aire dice Mariano Simud Estamos en la catedral En la rural de Huincar Renancó En mi querido sur de Córdoba Muestra que va hasta el día de mañana Las actividades son varias Apertura de la muestra Fue a las 8 Las 10 recepciones de autoridades Están llegando Estará con nosotros un rato El presidente de la ciudad En la rural argentina Nicolás Pino Vamos a hablar aquí mano a mano 10.30 Acto inaugural en la pista central 12 Una de las cosas más importantes El almuerzo de camaradería Y entrega de premios A las 14 Remate a cargo de ferias Rodeo Huincar Y de Darwash Y después por supuesto Estará por la tarde Un patio cervecero Sí Para todos los oyentes Estamos con los obsequios En el 11.44 3.0590 Del centro agrotécnico Regional de Benavatuerto La caja con distintos tipos De quesos y dulces Esta casa de altos estudios Con más de 900 560 alumnos Toda fabricación propia Y también desde ya Está esta orden de compra De KIC repuestos De esta empresa familiar Que fabrica, repara y rectifica Embrague, freno Bomba de frenos Cajas de velocidad Todos los repuestos En todo el país 11.26.79.77.25 Arroba KIC repuesto A las dos veces con K Muchas gracias A esta empresa familiar Que obsequia Y tiene una orden de compra Para los profesionales Del transporte Vamos a hablar con Gustavo Gustavo Idígoras Que es el presidente De la Cámara Industria Mucha producción Y por aquí pasa Mucho de lo que Ustedes Elaboran y producen Digo Y exportan Que es todo lo que está Directamente al hallazgo Con cereales y olaginosas Gustavo Sí, claramente Toda es una zona De producción Que además Siempre tenemos que pensar Y ahora siempre tenemos que pensar El potencial que tiene Si hoy tiene esa fuerza Y ese vigor Y esa energía Imagínate si No tuviéramos retenciones No tuviéramos cepos Para exportar No tuviéramos condiciones De distintos tipos de cambio Ni nada por el estilo Pero recién estaba leyendo Antes de entrar al aire Que Brasil Este año Será el primer exportador mundial De maíz Yo recuerdo que a Brasil Le vendíamos barco de maíz Hasta no hace muchos años El año pasado Estábamos compitiendo con ellos Por el segundo puesto Porque históricamente Estados Unidos Hace 40 o 50 años Estados Unidos Era el primer exportador mundial Este año Brasil Con una super cosecha Se transforma En el primer exportador mundial Bueno, pensemos Que podría ser la Argentina Solamente copiando Las condiciones básicas Que tiene Brasil Y esa zona Donde hoy estás Si hoy tiene esa energía Imagínate el vigor De crecimiento Y desarrollo que te traiga ¿No se copian de nosotros De por ejemplo El dólar soja O el dólar maíz? ¿Qué opinas del nuevo dólar soja Una vez que ya se oficializó Está en el boletín oficial Gustavo? Mirá La verdad que Hemos vivido Venido conviviendo Desde septiembre El año pasado Es ya un año Con distintas iniciativas La primera vez Nos dijeron No, es una cuestión excepcional Y única Transitoria Quédense tranquilos Esto va a durar Unos días Una situación muy puntual De falta de reservas Banco Central Después de esto Vamos a tomar el control De la economía De la variedad más importante Etcétera Bueno, ya Estamos en la quinta edición Del dólar agro Cuarta edición Del dólar soja La verdad que Con mucho agotamiento Sinceramente Y creo Y estoy convencido Que esta ventana De dólar Es la despedida De estos sistemas ¿Es la ¿Qué me decías? ¿Es la despedida? Es la despedida De estos sistemas Estos sistemas Que se han dado En cinco oportunidades Creo que Hoy estamos Empezando a ver El fin De un ciclo De un sistema Que ya se ha agotado Absolutamente En materia De régimen especial Tenemos que buscar Un programa macroeconómico Con unificación Del tipo de cambio Es la condición Imprescindible Que tiene que tener Argentina Eso es lo que ustedes piden Por un lado Unificación cambiada Eliminación de retenciones Y basta de parches De alguna manera Sí Además Pensa otras cosas Para operar Vamos a poner un ejemplo Del maíz Para seguir con el ejemplo Del maíz Vos embarcás un maíz En Rosario En Timbúes Tenemos 115 mercados En el mundo El maíz argentino Que es el producto argentino Que llega a más países Del mundo Comparado con el resto De todos los productos Que produce Y exporta la Argentina Llegamos a esos 115 países Apenas salís A los 15 días Ya tenés que extraer La divisa En dólares Al Banco Central Más allá Que haya cobrado O no En la mayoría De los mercados Nosotros tardamos 45 días En llegar Es decir Que hay que pedirle Un crédito En el exterior A alguien Para traer Una divisa Que todavía uno No se cobró De exportación A los 5 días Esos dólares Ya el Banco Central Se los saca Y te das peso Obligatoriamente Vos no podés elegir Qué querés hacer Pero si vos Te llegás a pasar Mediodía Te bloquean Para cualquier tipo De operación Mercado interno O mercado externo Bueno y así Sucesivamente Hay tantas Restricciones Y todo Que hace imposible Crecer Te sigo dando Un ejemplo De Brasil En este momento Las mismas empresas Están en Argentina En Brasil Están duplicando Sus inversiones Portuarias Y de logística Y de procesamiento En Argentina Hace 8 años Que no hay Una nueva inversión Salvo dos puertos Que se habían proyectado Anteriormente Como es el caso De AGD Y de ACA Estamos paralizados Ahora Este cepo cambiario Gustavo Díaz Es el presidente De la Cámara Institucional De la República Argentina Y Centro Exportador Eciales Sin ninguna duda Donde entra La gran cantidad Gran flujo De divisas Del país Sacar cepo Unificar cambio Y quitar retenciones ¿Va a permitir Esto de alguna forma Mayor ingresos Y más empleo En el país? Está demostrado Con todos los estudios Que hemos hecho Del Consejo Industrial Argentino La explosión productiva De empleo De divisas Y de mejoras También En la innovación Tecnológica ¿No? En el caso puntual De la exportación Del complejo Ceralero Oleaginoso Estamos proyectando Situaciones En esas condiciones Un crecimiento Superior Al 50% De la exportación Actual Si el año que viene Con una cosecha Normal Que ha sacado Recién El informe La Bolsa Ceral De Buenos Aires Estamos proyectando Aproximadamente 36.000 37.000 Misiones de dólares Bueno Claramente Estaríamos hablando De 65.000 Misiones de dólares Con un movimiento Económico Superior A los 90.000 Misiones de dólares Y una creación De empleo En todo el país Pero particularmente En toda la región En la zona Donde vos estás En total No menos De 400.000 Empleos Directos Nuevos Que la agroindustria Y todo el agro Podría generar Esto está dentro De ese cronograma De ese proyecto De ley De esa ley Que se cajoneó Inclusive la oposición Lo había cajoneado De la cadena agroindustrial Gustavo Es uno de los principales Elementos Esa ley Lo que hace Es promover La inversión Después tenemos Otro proyecto De ley Que es promover Las exportaciones Con la eliminación De derechos De exportación De los cupos Un programa De facilitación Burocrática Y la tercera ley Es una ley De riesgo Agropecuario Y cambio climático Argentina No tiene Asegurada Su producción Y por lo tanto Los niveles de pérdida Son fenomenales Y los niveles De pérdida capital De trabajo Son absolutamente Irreversibles Como nos ha pasado Este año Con la sequía Entonces Es un tercer elemento Básico Para poder tener Una política agroindustrial Tuvieron que importar Ustedes Sobre todo De Paraguay Yosga Para Por la patrociosa Tremenda Que tenía la fábrica Absolutamente Pensá que Las fábricas Pueden Comer 70 millones De toneladas De soja Por año En el mejor De los casos Han logrado Hacer 50 millones De toneladas En los últimos años Por el fuerte Estacamente A la producción De la soja Este año Solo tuvimos 20 millones De toneladas Por otra soja En Argentina Y alrededor De 10 millones De importación Por lo tanto Nuestro saldo O nuestra capacidad Oseosa Este año Es fenomenal Y el mundo Necesita harina El mundo Necesita aceite Pero lo está Produciendo Brasil Lo está produciendo Estados Unidos Y Argentina no Entonces Ojo No nos normamos Tampoco Pensando que El día que explotemos Todo el mundo Nos va a comprar Porque va a haber Otros competidores Al lado nuestro Tratando de Sacarnos esos espacios Por eso Digo que No podemos Seguir esperando Que venga Que venga una solución La emergencia sanitaria Se complica Y no te imaginas Esto puede mover No lo sé Es difícil saberlo Porque es un esquema Muy distinto No hay un tipo De cambio único El tipo de cambio Puede ir flotando Todos los días De acuerdo a Cómo cada exportador Pueda o no operar En el dólar financiero Eso cómo lo puede Trasdar el precio Productor Se ha visto Una mejora En el precio Productor En los últimos días Bastante Bastante fuerte Algunos precios Marcan alrededor De 160 mil Pesos La tonelada Claramente Es una mejora Muy fuerte Hay que ver La posición del productor Creo que el productor Está en una época Del año En la cual También tiene Algunas necesidades De venta Pero más allá De eso Alejandro Yo lo que quiero Rescatar Es que Este decreto Tiene que ser La despedida De los decretos De los dólares Y vos crees Que quien sea Electo presidente Y con esto Es la última pregunta Y te agradezco Tu tiempo Un día sábado Gustavo Y digo La titular De Ciara ¿Crees que Algunos de los Presidenciables Va a tener El digamos El tino O el elemento Normal Para que esto Finalice Esto que decís vos Mira Yo te voy a hacer La pregunta A la inversa ¿Qué pasaría Si el próximo Presidente O Presidenta Hace exactamente Lo mismo Que está haciendo El gobierno ¿Qué nivel de confianza Tendría Al día siguiente? Pero hay otra herramienta Para reemplazar Todas estas cosas Que están pasando Digo Más allá de incrementar La producción De eso Digo porque El central Está bajo 20.000 metros De profundidad Digo En cuanto a la capacidad De tener reservas En dólares ¿Van a necesitar dólares De alguna manera? La condición Del interior Hoy De la reserva Banco Central Es muy crítica Claramente Y este tipo De medidas Lo que busca El gobierno Es tratar De levantar Un poco La cabeza Y también Por otro lado Mejorar sus ingresos Fiscales Ahora bien Estas políticas Son políticas De mini Cusuntura Ni siquiera De cusuntura Son políticas Que solamente Están mirando La semana La quincena Al máximo El mes Pero el que venga O la que venga Va a tener que proyectar Una política De cuatro años Hacernos Darnos confianza En esa política De cuatro años Y tomar medidas Fuertes Al inicio Porque si no se toma Esa medida fuerte Como es La unificación Del tipo de cambio Es muy difícil también Que aparezca una oferta Genuina de dólares Hoy no te olvides Que en Argentina Solo vivimos Los cuarenta y pico Misiones de personas Con los dólares Que trae el agro Nada más Y frente a una gran sequía Que nos faltó La mitad de los dólares Con eso estamos sobreviviendo ¿Por qué estamos sobreviviendo? Porque no hay un tipo De cambio genuino Que haga aparecer La oferta Entonces me parece Que lo mejor Que hay que hacer Es una unificación Del tipo de cambio Gustavo, gracias Muy amable Ah, te iba a preguntar Pero te lo dejo Para otro día Porque, bueno Sé que es un sábado Y tenés que descansar Para otra entrevista Pero te agradezco tu tiempo ¿Sí? Bueno A disposición Muchas gracias Y un buen fin de semana Aquí seguimos En Wincar, Rancó Gustavo En el sur de Córdoba En la Argentina Productiva Aquí estamos Seguimos aquí Hasta las 10 de la mañana Hasta la hora del campo Por Continental A ver por dónde vamos Acá me van a decir Seguramente Por dónde vamos Bien Cerramos Y pedimos la apertura Del mercado de cereales Norma, por favor Así es Llegó la nueva generación De Four Ranger Una pick-up Que viene a redefinir El segmento Más grande Más fuerte Más conectada Y más potente Con nuevo motor V6 Que brinda unos 250 caballos de potencia Pantallas de 12 y 12,4 pulgadas Capacidad, comodidad y rendimiento Que antes eran imposibles Bienvenidos a una nueva era Four Ranger Nueva generación Que venga lo imposible Que venga lo imposible Le daremos batalla Acá estamos en la rural de Winkernangó Hasta las 10 de la mañana Comparte el equipo Pablo Sansón Está en los controles Sin la puesta en el aire Aquí en la catedral Allí Mariano Asimut En Gorriti 595 Produce Gastón Jorge Ibáñez Y Junior Alejandro Canepaico La señora Norma Beatriz En la mesa de trabajo Y a propósito De lo que presenta Four Tenemos Lo que está pasando Con el trigo Se sembró absolutamente todo 6 millones De hectáreas Sembradas en trigo Después tenemos Para cebada Estos son Datos oficiales De la bolsa De cereales De Buenos Aires La cebada También se ha sembrado En su totalidad 1.250.000 hectáreas Los papeles Cuestan correrlos Son gruesos Maíz se ha cosechado En su totalidad Rindió 5.006 kilos Por hectárea De promedio A nivel nacional O sea 50.6 quintales Hay rendimientos De 52 quintales En el NOA 55 en el NEA NOA Noroeste argentino NEA noroeste argentino 55,4 Para mi querido Sur de Córdoba Bien Sur de Córdoba A ver A ver 58,6 Norte de La Pampa Y oeste de Buenos Aires Son rendimientos Muy bajos Igual les digo Bajísimo Los rendimientos Para lo que es Una campaña Normal Del maíz Y esto es producto De lo que pasó De la catástrofe Por la falta de agua De la sequía 58 quintales Para el centro De Buenos Aires 38 quintales Apenas para San Luis A ver que más tengo Por acá 33 quintales Centro norte De Santa Fe Muy lejos De la realidad De lo que tendrían Que rendir Esos maíces Bueno La sequía La catástrofe La total de producciones Millones de toneladas 34 Finalmente El girasol Que se está sembrando Se ha sembrado apenas El 7,5% Estamos hablando De 163.000 hectáreas Sembradas Donde La proyección Van a sembrar Es de 2.100.000 hectáreas Vamos a los cuadros Comparativos Para ir finalizando Con este espacio Chicago El trigo Quedó en 219 dólares La posición de diciembre Ayer sin cambios Perdió 25 centavos De dólar El maíz Quedó en 190,50 Ayer También diciembre La soja Quedó en 506 dólares Y medio Perdió un dólar y medio En el mercado de Chicago Y en lo que respecta Al aceite de soja Enero Quedó ayer En 1.326 dólares Y medio Y el trigo En Kansas 3 dólares y medio Arriba 269 dólares Mercado local En el mercado de término El trigo 4 dólares abajo 225,50 Posición diciembre Misma posición para maíz 5 dólares y medio Arriba 189 la tonelada Y la soja Ganó 22 dólares y medio En la posición enero Quedó en 378 dólares Con 50 centavos Por dano Fuerte Suba de la soja En el mercado local En el mercado A término De Buenos Aires Cerramos el espacio Por favor Le digo a la gente de allí De Gorriti 595 Y ya volvemos Desde la rural De Winka Renanco Nos queda todavía Más de una hora De programa Dale Llegó la nueva generación De Ford Ranger Una pick up Que viene a redefinir El segmento Más grande Más fuerte Más conectada Y más potente Con nuevo motor V6 Que brinda unos 250 Caballos de potencia Pantallas De 12 y 12,4 pulgadas Capacidad Comodidad Y rendimientos Que antes Eran imposibles Bienvenidos A una nueva era Ford Ranger Nueva generación Que venga lo imposible Los mejores resultados Se logran en equipo Por eso Summit Agro Responde a todas Tus preguntas En este espacio Juntos El sueño De una agricultura Sana Productiva Y superior Es posible Summit Agro Tecnología japonesa El líder Bien Está en línea Y está la presentación Respectiva El ingeniero agrónomo Vicente Lisi Que es coordinador De marketing Regional de NOA NEA De Summit Agro Argentina ¿Qué tal Vicente? Canepa saluda Buen día Buen día Alejandro ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien ahí? Sí, sí ¿Ustedes? Escucho como unos tarros Como unos tachos Haciendo ruido No sé dónde serán Pero bueno Ahí se escucha algo Por ahí se está escuchando algo ¿Ahora me escucha mejor? Perfecto Perfecto ¿De qué se trata? ¿Y cuál es el desarrollo De Argentina al mundo? Taisei ¿Qué es este producto? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cuál es la demanda De este producto O del productor Para ofrecerle algo Como Taisei? Bueno Taisei es la evolución De nuestro producto Ya conocido por el productor Llamado Howler Y es un elicitor Que es capaz de inducir Una respuesta de defensa A la planta Se utiliza para preparar A la planta Para que se defienda mejor Tanto de estreses bióticos Y abióticos Vio que Cada vez es más común Los estreses abióticos Particularmente Venimos de una campaña Muy muy difícil Y este producto Se adapta O prepara a la planta Para que se defienda mejor Ante estos estreses O sale mejor Se recupera más fácil Ante un estrés En el caso Que venimos viviendo Particularmente Una sequía Ante una sequía Moderada Se defiende O responde mejor La planta De esto Y la demanda Como me pregunta Es Usted vio Que la sociedad Nos demanda Productos Cada vez Productos más amigables Con el ambiente Y Taisei Y en eso Se adapta muy bien Porque es un producto Biológico Banda verde No es tóxico Para la fauna Benéfica Los polinizadores Entonces Eso Se adapta muy bien Este producto Para eso Ajá O sea Tiene Un poder De adaptibilidad Muy importante Es una herramienta Realmente Necesaria Y que tiene Muchos beneficios Para el productor Y en que cultivo Se puede utilizar Este Este producto Vicente Y hoy en día Nosotros tenemos registro En soja Trigo y cebada Pero estamos haciendo El desarrollo En muchos cultivos Porque le vemos Muchos beneficios Los cultivos En los que estamos Haciendo el desarrollo Para tener registro Son papa Girasol Maíz Poroto Maní Y los beneficios Que tiene Este Este Producto Es que logramos Como decía Es banda verde Mejora el estado general De la planta Obtenemos mayor rendimiento Se puede disminuir El uso de agroquímicos Se puede utilizar En aplicaciones Periurbanas Que es un tema Muy en boga Hoy en día Es muy seguro Para el uso Del operario Un tema no menor Sí No genera resistencia A agroquímicos Y bueno Y lo que Lo que le contaba Que no afecta La fauna benéfica Que es muy importante Son muchas Las cualidades Y las propiedades Que tiene Taisei Entonces Como está explicando En estos momentos Con nosotros El ingeniero Vicente Lisi Corredor de marketing Regional Noanea De Sumit Agro Argentina Para finalizar Ingeniero ¿Cuál es la inversión Que se necesita? ¿Cuál sería La problemática De no aplicar Este producto? Bien Taisei Tiene un Un beneficio Muy alto Para el costo Que tiene Es menor El gasto Es menor A un fungicida Químico Y la protección Que tiene Mayor en el tiempo Entonces Tiene un alto Beneficio Con relación Al costo El precio No le podría decir Eso Cada productor Se debería dirigir A su Agroquímica Cercano O amiga Pero Tiene un alto Beneficio Con relación Al costo Y Y bueno Todo Todo estrés Que le produzca Una merma Del rendimiento Ya sea una sequía Una helada O un estrés Abiótico Como ser Los patógenos Los patógenos Fúngicos Producen Una merma Del rendimiento Y este producto Hace que Esa merma Del rendimiento Sea mucho menor Es clarísimo O sea La inversión Que se hace Es mucho menor Al perjuicio Que traería Para la planta No aplicarlo ¿Está bien? Para hablar fácil Así Así Usted lo dijo Más claro Bueno Agradecido por su tiempo Ingeniero Muy amable ¿Tiene tonada de dónde? ¿Es salteño? ¿De dónde es? No, no, no Tucumano Tucumano Bueno Estamos bien Estamos llenos Tonados Bueno No tenemos problemas Con los salteños No, lo sé Lo sé Muchas gracias Por su tiempo Ingeniero Muy amable Gracias Un gusto Buen fin de semana Cerramos el espacio Presentó Sumit Agro Innovación tan buena Para la tierra Que cultivamos Como para la tierra Donde vivimos Sumit Agro Tecnología Japonesa líder Muy bien Estamos regresando De esta charla Interesante Con el ingeniero De Sumit Agro Argentina Quiero agradecerle A Nancy A Roxana Y a Virginia A la gente de aquí De la rural de Wincar Renan Coe Que nos dejó Que nos dejó Todo despejado Para la gente Y sobre todo Para acá Para nosotros Para Pablo Santoni Para colocar Todos los equipos Y para trabajar Cómodamente Están viendo aquí La mesa de trabajo Todo bien organizado Y hablando de ver Hablando de ver Porque nos escuchan Nos pueden ver Por el canal YouTube Me está escribiendo Mucha gente Que nos están viendo Por el canal YouTube De Radio Continental Y por Chacra Televisión Canal 429 De Flow Claro TV 472 Y por Directivien El 724 Más de 8 millones De hogares Países limítrofes Y cable operadores De todo el país Después de nosotros A las 10 de la mañana Cadena Continental Carina Rodríguez Y gran equipo Chacra 360 El magazine Agropecuario De Cadena Continental ¿Son all top? Sí Están las noticias De las 9 Sergio Monzón SIC Servicio Informativo Continental Las noticias Más importantes A esta hora Son las 9 De la mañana Temperatura 9 grados 7 Cielo algo nublado Sergio Massa Convocó para el lunes A la CGT La CTA Y autoridades De la Cámara De Diputados Se reunirán Para definir Cómo se impulsará La derogación Del impuesto A las ganancias Que impulsa El ministro De Economía Estiman subir El mínimo No imponible A un millón De pesos Los gremios Se movilizarán Este lunes Hacia el Ministerio De Economía En apoyo A la derogación Del impuesto Cristina Fernández Y Excel Kicillof Defendieron la Estatización De YPF Por su parte Patricia Bullrich Dio que se podía Hacer de otra manera Pero lo hicieron Pero lo hicieron Pero lo hicieron al estilo Kirchnerista Esto es algo Que necesariamente Se podía hacer De otra manera Se podía hacer Bien Lo podían hacer Con el proceso Constitucional De una expropiación Que hay una valoración De los activos Y se paga Acá Fueron Con el modelo Kirchnerista Es decir No me importa La constitución No me importa La ley Y después Que lo pague Magoya No lo paga Magoya Lo pagan Los 46 millones De argentinos Con los impuestos Nuestro país Deberá pagar Entre 5.916 Mil millones De dólares Por la expropiación Por Continental José Luis Esper Dijo que Kicillof Nunca más debe Ocupar un cargo Ahora los contribuyentes Tenemos que pagar Y dicen palo Por lo menos Que ese tipo No pueda volver A ejercer La función pública Nunca más Yo digo Kicillof Porque es la cara visible Obviamente Que está todo El gobierno metido Legalmente Hay que ir contra Los que pusieron El gancho En todo esto Hay que ver Si Cristina Tiene puestos los dedos Pero por supuesto De Cristina Hasta el presidente De YPF De aquel momento Por supuesto Por Continental El ministro de Agricultura De la provincia De Córdoba Sergio Buso Reclamó la finalización De las retenciones Lo que la quita De ese gravamen Duplicaría la producción Esta absurda decisión Política Hace muchos años De penalizar la producción En lugar de Estimularla Incentivarla O sea por eso decimos Basta de este De este mal derecho De exportación Que no existe En ningún lugar Del mundo Porque esto es lo otro Cuando uno mira A los países vecinos Que se da cuenta Sobre todo No van a eliminar Muy lejos Acá cerca Uruguay Paraguay Brasil La que mismo Bolivia Que no tienen retención En las exportaciones Duplican la producción O sea Mejoran En los niveles De la cantidad De producción Y exportación Y eso obviamente Le hace generar Más recursos Al país Crecen las quejas O el ajuste De las tarifas Del sector En general Después Pero lo que quiero decir Es que acá Estamos en el triste Punto crítico De haber superado El índice De precios Al consumidor Holgadamente Frente al devastador Terremoto En Marruecos Ya ofrecieron Su ayuda A Estados Unidos La Unión Europea Y decenas De líderes mundiales Las autoridades De Marrakech Estiman que las víctimas Fatales Serán superiores A las mil El tránsito En Buenos Aires Hay un incidente Vial sobre la General Paz A la altura Richier Y sentido Al Río de la Plata Además cargada La General Paz A la altura De Liniers En ambos sentidos Mañana el Tren Roca Funcionará Con servicio Reducido por obras El Ramal Bosque Vía Temperley Presentará un recorrido Limitado Entre Constitución Y Temperley Mientras que Bosque Vía Quilmes Estará limitado Entre Constitución Y Berazategui El Ramal Bosque Gutiérrez No tendrá servicio El Tiempo Para el resto De esta jornada Buenas condiciones climáticas Con cielo Algua parcialmente nublado Y una máxima De 21 grados SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Aire Aire me dice De allí De Gorriti 5995 Allí está Mariano Asimud En el Jumbo Y acá En el otro Jumbo Porque vamos Con dos aviones Está el señor Pablito Sansón Con toda la Consola Y los equipos En este lugar Realmente privilegiado En esta catedral Que es la rural De Winca Renancó Que va hasta el día De mañana Voy a dar Que la apertura Ya fue a las 8 Ya fue la Recepción de autoridades A las 10 Está entrando El presidente De la Lleva Argentina Nicolás Pino Con el señor Carlos Curchi ¿Quién es el que está Al lado de Pino? Preguntan No, ¿Quién es el que está Al lado de Curchi? Era el presidente De la rural 10.30 El acto inaugural A las 12 Almuerzo De camaradería Una de las cosas Más importantes Y entrega de premios Del almuerzo Estamos ansiosos Del almuerzo 14 horas Remate a cargo De Feria Rodo Winca Es un banco abierto Todo el día Y Darwash Y después Bueno Después hay una Una cerveciada Un vivo DJ en vivo Patio cervecero Tiran la casa Por la ventana Ojo Me dice Normita Folgeral No, todo bien Normita Todo bien Bueno, 11.44 Triple 0 590 Recuerden que está La caja Del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto Esta casa de altos estudios Todo producido Por los mismos alumnos La caja con quesos Y algunos dulces Por supuesto Y también Lo que la gente De Kik Repuestos Esta orden De compra De esta empresa Familiar Que repara Y rectifica Embrague, frenos Campana de frenos De todas las marcas Repuestos originales Y para todo el país Hay una orden De compra 11.44 Triple 0 590 A ver que dicen Los oyentes Por favor Hola, buen día Buen día a todos Bueno, soy de Tandil Mandaron un camión De Hacienda Del consignatario de Francisco Y de Cochea Y de Cochea A esta mi tierra A esta Argentina Productiva Un oyente más Por favor Hola, buen día ¿Cómo les va? Habla Jorge de Bahía Blanca ¿Qué tal Alejandro? La verdad Estamos envejeciendo Juntos hermanos Estamos envejeciendo Juntos Hace muchos años Te escucho No digo No digo que soy fanático De la radio Pero cuando subo el camión La única que escucho Es Continental Así que Que tenga un buen día Que tenga buena salud Buena vida, viejo Y admiro La capacidad La voluntad Que tenés para Para con el campo Así que te mando Un abrazo grande Jorge de Bahía Blanca Que me anero Un abrazo grande Y ayer cumplí 30 años de casado Así que Un abrazo A mi señora Natalia Natalia Y fue la gauchadita El saludo Ahí está De Jorge Transportista Profesional de transporte De Bahía Blanca Muchas gracias Por los conceptos Muchas gracias A la familia Oliva Aquí de De Huincarrenancó Que tanto hacen Por la comunidad Y que tanto hacen Por el sector Por el país Y por la economía Porque yo le hablaba Voy al señor presidente De la nación Esto es mérito Acá hay que venir Aquí era la Argentina productiva Donde la gente Le va bien Le va mal Pero sigue para adelante Y el mérito existe Señor presidente Estos son ejemplos A seguir El mérito El esfuerzo El sacrificio Sí, claro Lo que es la suerte Es ir al casino Y ganarse un número Un pleno A una ruleta Lo demás no es suerte Acá hay seca Inundaciones Falta de políticas Malas políticas agropecuarias Y el hombre campo Le sigue poniendo Las fichas A este país Porque Cultivar el suelo Es servir a la patria Pero una ganadería vigorosa Fortalece el país Digo esto Porque está Nicolás Pino Con nosotros Y el emblema Allí arriba La marquesina En el palco oficial Vale la palabra Ahora sí De la pista central De Palermo Dice cultivar el suelo Es servir a la patria Y de esto no hay ninguna duda Nicolás gracias por estar aquí En los estudios De Radio Continental Que está aquí En este lugar histórico En esta catedral Que es la Rural de Winca Renancó Ya te agradezco mucho Buen día ¿Cómo estás? Buen día Ale Buen día a todos Y agradecerte a vos Por la invitación Y por Rural de Winca Su presidente Pato Bueno Muy contento de estar hoy acá En esta histórica rural ¿No? Sí Cien años en febrero Cien años Viene en febrero Cien años La catedral La verdad que Winca Siempre se caracterizó Por ser una rural Muy pujante Una rural donde La mejor genética ¿Eh? Viene a participar acá Y eso habla Del potencial De esta zona Históricamente ganadera ¿No? Agradecerle a Carlos Curchi Al jefe de prensa La rural Que también está acompañando Esta pequeña comitiva Ustedes no tienen luces azules Ni escolta Ni nada Como tienen Ah sí me dicen que sí Ah soy yo No me cuidan a mí Como los funcionarios públicos Que uno ve por la capital federal Esos autos suntuosos Con esas luces azules Que las agarpamos nosotros Porque todos son generosos Con la guita de los demás Ellos no meten la mano En el bolsillo Es fácil la generosidad Con la guita ajena ¿No? No nosotros andamos como podemos No más Mirá Este Estaba el señor Patricio Melian Hace un rato Y no sé quién lo llamó Ah llamó Sonó el teléfono Tenemos un teléfono acá Que yo ni me acordaba El teléfono fijo Y hoy Ayer fue a la última hora Suena Y atiende él Él lo dijo al aire Me dice Quiero hablar con el presidente De la rural de Wincar Nancó Sí Dígame Habla la secretaria Del gobernador De la provincia De Córdoba Soy yo ¿Cómo usted? Sí ¿Atiende usted? Sí claro Estaba barriendo Barro que había ahí afuera Primero Escuchó el teléfono Y vino a atender Fíjate lo que es distinto ¿No? Qué situación es distinta Cuando uno ve lo que ve allá ¿No? Y en las grandes ciudades Todo el desparramo De suntuosidades Que salen de esto Del maíz y del trigo Y de todo lo que se produce En la Argentina Seguro Seguro Y da bronca te digo Da como bronquita Ver que la despilfarran Los muchachos Nosotros también Nosotros Ah bueno Sí No te quejes Si no te quejaste Exactamente ¿Y? ¿Cómo sigue esta película? Con la gente del campo Hubo unas declaraciones De algún Posible ministro de economía Que Cayeron o no Cayeron muy bien Sí bueno Melconiano es un hombre Muy expresivo Yo lo respeto Lo conozco Hace mucho tiempo Lo he entrevistado Es brillante Como economista Pero a ustedes No le cayó bien O a lo mejor Quiero decir otra cosa ¿Cómo es? Ponele que no haya sido La intención Pero sonó feo Sonó feo Y eso generó De mi parte Comentar Eso Lo feo Que había sonado Y decirle Por si no sabía Quienes somos nosotros Nosotros Digo La producción Y ahí se generó Un ida y vuelta Que bueno Creo que fue ayer O el jueves El jueves Nos encontramos Vino a la rural Comimos algo Y bueno ¿Hubo fumata blanca? Sí, sí Por supuesto O tipo moreno Con guantes de boxeo No, no Eso se acabó Es lamentable eso Eso fue lamentable Los guantes de boxeo Esa bravuconada Que no tiene que existir Manel Me voy a pelear Con el campo Tiene razón Así que bien Te invito a comer fideos No tengo ni fideos Ni tuco Entonces que me vas a convidar A comer Tiene buenos dichos Aparte Es de la Fundación Metaná Es brillante como economista Y bueno Lleva muy bien Lo que dice Aparte se entiende Es un tipo entendible Es un tipo que A nosotros La gente Por lo menos a mí Me gusta Porque habla fácil Claro Fácil y entendible Para los que no sabemos Aunque la economía La manejamos todos En nuestra casa Yo creo Mirá Digo Cada uno En secundaria Dije a cabalo Yo Me acuerdo Estábamos en América Yo trabajé mucho En la televisión En América Estaba sentado A lo mío Y yo Digo Mire doctor A mí me puede hablar Del plan no sé cuánto El plan X Pero el plan Lo tengo en mi casa Si gano 10 No puedo gastar 20 Punto y aparte Si Partiendo de las sencillezas Donde se logran más cosas ¿No? ¿Y qué esperan De los presidenciables? Ustedes Le decía yo A Rosendo Fraga El sábado La nota No sé si la escuché A técnico Recta final Me dice sí Pero dura dos meses La recta final Falta un mes largo Y pico Recién empezó Recién empezó ¿Y? Y bueno Y ahora es el momento En la cancha Se ven los pingos ¿No? Y a ver Más allá De las personas Estos cuatro candidatos Que hay Nosotros entendemos Que Gane quien gane Lo que viene Va a ser diferente No va a ser fácil ¿Eh? Yo no digo fácil Pero que va a ser diferente Va a ser diferente Quizás no por convencimiento De algunos Pero la realidad Te lleva por delante Lo que pasó En las PASO Es claro Y fue una señal De decir Por qué lado No queremos ir más Y bueno Está en los candidatos A Que a la sensibilidad De ellos Quien interpreta mejor Lo que la sociedad Argentina quiere No más de lo mismo ¿Querés decir? Si aquellos Nos hicieron Todo mal Los otros Nos hicieron Todo mal Vamos por acá Que no lo conocemos Y a lo mejor No digo que haga las cosas bien Pero a lo mejor es distinto ¿Eso qué me querés decir? No Lo que quiero decir Es que Gane quien gane De estos tres Cuatro candidatos Seguramente La forma De que encane En el próximo gobierno Va a ser diferente ¿Se va a encontrar Con otro campo? Digo no Con otro ingreso fuerte Distinto a lo que fue El próximo gobierno Porque Si el tiempo acompaña Si Dios quiere Y como vos decís Si el tiempo acompaña La producción va a ser mayor Pero eso va a solucionar Una parte Que es el tema Guita Después Hay que solucionar Qué tipo de país Quiere la Argentina Queremos el país Prebendario Queremos el país De que nos den De comer en la boca Que no nos den oportunidades ¿Queremos ese país? Yo creo que no lo queremos más Queremos un país Seguro Seguro Fíjate lo que está pasando En la calle Bueno Entonces Yo creo que la sociedad Está convencida De que no queremos más Ese tipo de país Por eso digo Gane quien gane La situación va a ser Va a ser distinta Va a ser distinta Pero el ciudadano Va a exigir Digo Ciudadano por un lado El campo Va a decir Estos son los lineamientos Que tiene que hacer Quien sea electo o gobierno Porque nosotros Conocemos lo que es la producción ¿Me entendés Nicolás? Y ustedes tienen que ajustarse Ya que necesitan Los dólares de nosotros Ajustense a lo que nosotros Necesitamos Desde la rural Y las otras entidades Hemos hecho papeles Que se los hemos hecho Llegar a A cada candidato Diciéndole Con mucha Humildad Y honestidad Decir Señores Por este lado Hay que ir Para tener Un campo Más virtuoso Y una Argentina Más potente Bueno Está en ellos Que 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 sepan entender Que agarren la posta Que pongan gente Que también se enojaron Gente idónea Cuando uno dice Gente idónea Quiero decir Que la gente Que le toque Estar gobernando Y encabezando Lo que sería Una Secretaría de Agricultura O lo que fuera Bueno Que conozca el tema A eso me refiero Con idoneidad Que sea del palo Que conozca Que hable el idioma Que habla Por ejemplo Cuando se hizo Espoagro Yo vi llegar A los candidatos Presidenciables De los cuales Entrevisté a algunos Venían a un lugar Donde se hablaba Un idioma Muy distinto Y alguien venía Sin acompañante De gente Que conociera Puede conocer Lo grueso Si no Pero lo finito Tenés que tener Alguien que Que conozca el idioma Que se habla En ese lugar No, vinieron así A cuerpito gentil No, bueno Pero eso no camina Eso no va Porque después Las decisiones Que se toman En ciertos lugares Repercuten negativamente Sobre toda la actividad Entonces vamos a estar Como sector Vamos a estar atentos A eso Por eso digo Nos salimos De una actitud pasiva Quizás De decir Bueno Somos buenos produciendo Y cada uno Se ocupa Tranqueras para dentro De lo que hace No Demos esa vuelta Y el campo Dejar de tener La actitud pasiva Para ser realmente activo Y ir a demandar Porque Repito Creo que es importante Demandamos Porque tenemos Para ofrecer Lo que necesitamos Que cada uno Cumpla su rol Nosotros como productores Tenemos la obligación De ser mejores Y producir más Pero la que manejan La política Tienen que generar El ámbito Para que eso suceda Si no Así vamos a estar Quedados Como estamos En los últimos 20 años Y viendo A nuestros países Competidores Países vecinos Que cada vez Producen más Y cada vez Van más Hacia adelante Y Argentina Estancada ¿Nosotros es el pensamiento De la mesa enlace? Si, si, si No tenemos Diferencias Con mis colegas De mesa de enlace En este tema En este tema Pensamos totalmente igual Volviendo a lo que comentaba Recién Está Nicolás Pino Conversando con nosotros El presidente De la Argentina A quien le agradezco Aquí en los estudios Que ha montado Radio Continental En la catedral En la rural de Winca Renancó Con cielo que está hermoso Agradable Unas jornadas Que va a tener ¿Cuánto Pablo? 24 grados 22 grados De máxima Yo iba a tomar algo Que me dijo una vez Un autoconvocado Que estuvo Cuando fue aquella Sopapeada Que tuvo la mesa Enlace arriba ¿Te acordás, no? Del carro Del trailer Ahí En Amstrom En Amstrom Viste Me agarré COVID Ese día No, no Fue ahí en el carro Y cuando fue No, no fue en Amstrom Fue la que se hizo Ah, vos decís Además para acá Yo me acordaba Un enero en Amstrom 8 de enero No, no La que estaban Los cuatro presidentes En Villa Constitución En Villa Constitución Sí, señor La Organización Federación Agraria Y uno Los autos Gracias Bueno Por eso es el jefe De prensa De la Rural Y Carlitos Curchi Si no, viste Sería yo Que no sé nada El tema Gracias Carlos Muy amable Estamos en vivo Aparte saliendo En todo el predio Y gracias a la gente De Winger Langó Que estamos saliendo En vivo En todo el predio Uno de los autoconvocados Los cachetazos O sea Se la aguantaron De pie En los manos Ustedes Porque se vieron Piña Tenían curita El otro día Todo porque les dieron Como para que guarden Y tengan Uno de los autoconvocados De la zona De Rojas De esa zona Ya te voy a decir El apellido Me dijo una cosa Del Solar Sí, sí Me dijo a mí al aire Cuando salió El primer dólar soja Porque te voy a preguntar El dólar soja Te voy a preguntar De los agroquímicos Eso ¿Quieren la soja ahora? Por el dólar soja Vengan No vale 200 Vale 1000 Ponela y llévala Si no queda acá Dijo el tipo Al aire el hombre Fuerte, firme Digo Se acabó Los blandos Se acabó Los grises Ya Es decir Llega la hora del campo Ya en esta nueva etapa Que está por comenzar En el país Pero seguro Seguro Y los hechos Lo demuestran Ese dólar soja De Villa Constitución No me acuerdo Que dólar soja fue Pero hoy vamos Por el 4 Quinto Quinto Uno fracasó Perfecto Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo repercute eso En los famosos Tan impuestos Tan malos Como los derechos De exportación? Después de 4 o 5 dólares Soja ¿Cuánto es la retención De la soja? Lo mismo 33 Pero y en valor Ah no Lógico Bueno Y ahí va Entonces Cuando se empieza A toquetear Realmente La gente del campo El tipo que tiene Un balde de soja Guardado Como refugio de valor Como guardamos nosotros Los productores Las cosas ¿Vos qué decís? Bueno Voy vendiendo de a poquito Porque su total Adelante Se va a ir cambiando Pero vamos a rescatar Lo bueno Si es que hay algo bueno De esto Se empezó a hablar De derechos de exportación Faltaría la verdad ¿Se acuerdan Cuando vino más A la rural? Sí El famoso día Del abrazo Y qué sé yo Ahí el tipo Anunció La quita de retenciones A ciertas producciones Regionales Bueno Eso es un hecho Hoy Está sucediendo Se cumplió Bueno Los del girasol Están bastante Disgutados Pero seguro No es la solución Y los tabacaleros Te dicen Y con razón Le sacan la retención Al tabaco Una vez que los productores No tenemos el tabaco Bueno Ponele ¿Qué rescato? Se habla De los derechos de exportación Ya está la palabra Ya está Ya está Estamos hablando De ese tema Esas son cosas Que se han logrado Quizás Desde el trabajo Anónimo Callado Recibir Puteadas De De los propios Diciendo Para qué vas por este lado Por este otro O del abrazo también Del abrazo Bueno Se van logrando cosas Lentamente Se van logrando Pero por qué Porque la realidad Te lleva por delante O porque vienen Las elecciones pronto O es un tema Todo electoral Seguro También Seguro que las elecciones Tienen su influencia Pero Nada va a ser igual Nada va a ser igual Porque la demanda De la ciudadanía Exige cambios Realmente Grandes Con respecto A lo que va a ser Este país Hacia adelante ¿Qué opinás Lo dejé pensando No, pensé Pensé Entran colegas Germán Tenari Que está Entró como Viste Como chico Para el colegio O Pancho Por su casa Es un colega Amigo De la zona De Lamento Viste lo que es La catedral de Winca Lo que es La Río Cuarto Es muy buena Pero esta Esta es buena La de Winca Renanco Le mando un fuerte abrazo A toda la gente De Río Cuarto Que me ha Varias veces Recibido en su casa Y mandar un abrazo A la gente De Jesús María Que hoy también Tiene su exposición Y también Córdoba Capital Tengo entendido Había algo Porque Buzo No vino No, Buzo va a Jesús María Y después viene para acá Mañana viene acá Ah, me dijeron que hoy No, mañana domingo Hoy lo hice Echarle con él al aire Ah, bueno Bueno ¿Qué opinás del tema? Usted ya está la carta Esa que Con el tema de retenciones La justicia le dio Usted hizo un recurso Amparo Pasó otra vez a la gama ¿Cómo va el trámite Judicial Relacional? Bueno En ese intento Que hizo el gobierno De sacar la causa De Córdoba Y llevarla a Comodoro Pi Donde quizás Hay algún juzgado Más amable Para Para El gobierno Por suerte La justicia Dijo O se expidió Diciendo que esa causa Vuelva a Córdoba Así que hoy Esa causa Se está tramitando Acá En los tribunales De esta provincia Y bueno Los tiempos Son los tiempos De la justicia Que todos Sabemos que son lentos Y que tardan Pero bueno Lo importante Que está ese tema Dando vuelta también Si hay un fallo A favor de la De lo que están pidiendo Ustedes De las retenciones Que son Anticonstitucionales Son Confiscatoria Bueno Todos los términos Que se conocen Podría ser O podría marcar Una jurisprudencia Y que Todos los 110 mil millones De dólares Escucha el número Bueno Con el tema YPF Ya tiraron Como 5 o 6 mil 10 mil millones de dólares Que lo vamos a pagar nosotros Eso Este señor Que firmó El gobernador De la provincia Buenos Aires No sé qué Que se quedan En cargo de ellos Viejo Porque nosotros De cosas que no manejamos Pero digo Puede ser que tengan Que devolverle ¿Puede darse Eso siento Que le vuelva A la gente El campo Lo que salió El campo Se puede dar Se puede dar Hagamos memoria Esto se hizo Porque en el año 20-22 Si Al no haberse aceptado La ley De presupuesto nacional Que no pasó Por el congreso Dentro de esa ley De presupuesto Estaba el tema De los derechos De exportación Así que Sin ley Porque no había ley Ustedes se agarraron De ahí Para la presentación Sin ley No puede haber Cobro de derechos De exportación Entonces estamos yendo Sobre ese caso puntual Pero seguramente Va a sentar Jurisprudencia Sí, sí Ya fueron las reuniones Con los presidenciables No sé cómo estamos de tiempo A ver si Buenos Aires Me da por favor A ver Porque me estoy comunicando Por intermedio De Whatsapp Con la producción Con Junior Y con Señor Todo bien Todo bien Bueno, gracias Norma Acá me escribió Carlos Curchi Antes de venir Dice Estarados escudos En Huinka Me pone con la medialuna Acá llegó todo Ahí llegó todo Acá va a llegar En un minuto No lo corran La gente de Huinka Porque aparece un camión Y acá no tapa De medialuna Pastelito Y lo que sea Mirá que acá la gente Te digo ¿No? Anda con chiquita Acá la gente de Huinka No la jodas Nicolás De los presidenciables De los que ya estuvieron En dos oportunidades De las cuales En un a uno No fue Porque no estaba La fórmula Todavía ¿Qué se rescata De todo esto? Porque todos dicen Vamos a esto Bueno, ¿cuál es el cómo? ¿Se sabe el cómo? De retenciones Hablaba con Gustavo Hidígras Hace un rato De la unificación Del tipo de cambio Y de todo es esta Él dijo Son coyunturas de un día Algo así dijo Gustavo Hidígras Todas estas cosas Son coyunturas Y dio a entender Que este plano Está Hay un párrafo Que lo va a poner Continental seguramente Está como terminado Agotado Todas estas cosas Dijo Es un fin de ciclo Algo así dijo No lo pude anotar De todos los candidatos Que vinieron a la rural Coinciden todos Que el campo Es el sector Más competitivo Y que más aporta A la Argentina Y es el sector Al cual hay que apuntalar Porque a ver La verdad La inmediatez De producir ¿Dónde la tenés? En este sector Que te sembramos Una soja hoy Estamos cosechando En abril O sembramos el trigo Y ahora en diciembre Ya tenemos resultados Este campo Hay que dinamizarlo Y la política Le tiene que exigir A los productores Che muchachos Produzcan más Necesitamos más No dinamitarlo Sino dinamizarlo No dinamiten al campo Dinamizalo Bueno ¿Y cómo lo dinamizás? Con reglas claras Concretas Que no te estén cambiando De un día para otro Las cosas Que se levante Un iluminado Porque considera Que la carne Está cara Te cierra una exportación Fíjate dónde estamos nosotros En esta zona Winkam La cuna del novillo Y estas políticas Berretas De los últimos 20 años Con respecto a la carne Han llevado Que la ganadería Ha dado un paso Al costado Contra la agricultura Y no porque no seamos ganaderos Porque la verdad Que nos sacaron La oportunidad De producir acá Bueno Hay que volver A esos campos virtuosos A esas producciones virtuosas Sin dejar de lado La agricultura No, no Se puede convivir Perfectamente Se puede convivir Por supuesto que sí ¿Y se puede convivir Exportando y consumo interno? Pero totalmente Entonces ¿Por qué Todas estas historias Cambiadas Estas cartas marcadas Que salen siempre? Es porque Toman decisiones Gente que no tiene La menor idea De lo que está decidiendo Pero ¿Dónde llega el techo? Porque a ver El señor secretario de agricultura Es una persona de campo Y conoce muy bien el tema Que tiene un techo Hay un lugar donde no pueden Ya seguir Bueno, seguramente Si estamos hablando Puntualmente De este frente de gobierno Sí No nos podemos sorprender Dentro del frente de gobierno Actual de la Argentina Tenés una parte De esa gente Que gobierna Que ven al campo Como un enemigo Alguien a combatir Les gusta gobernar Con alguien Enfrente Enfrentando Y este sector Fue el elegido Por ese Pero no le fue bien En un momento Cuando lo enfrentaron En el 2008 Le fue mal a la gente Pero más allá Del hecho del 2008 125 Fijémonos Cómo está la Argentina Hoy Con los miles Y millones De dólares Que recaudaron Este gobierno Estos gobiernos En concepto De retenciones Fijemos cómo estamos En la Argentina Y miremos alrededor Cómo están los países Vecinos Uruguay Brasil Paraguay Todos produciendo más Más y más Entonces ¿Qué estamos Nosotros equivocados O los demás Se equivocan todos Y hay que ir por este lado? Mismo stock ganadero En los últimos 20, 30 años Brasil mayor productor Pero bueno Pero Brasil en los años 70 Tenía menos de la mitad De cabeza de ganado Que la Argentina Y que eran Sin desmerecer Cruza Unas razas Más particulares Usaron estos 30, 40 años Porque se pusieron Un objetivo claro Vamos a ser Viste cómo son los brasileños Los mejores del mundo Siempre Vamos a ser Los mayores Portadores de carne del mundo ¿Y sabes qué pasó? Lo hicieron Mejoraron en genética En cantidad de animales Mejoraron en productividad Y hoy son los número uno De exportación de carne Le voy a preguntar Al equipo de producción A Gastón Jorge O a Junior Que seguramente estarán Con algunas delicatessen De dos escudos En este momento Disfrutando Ya los hacé cuenta Que los estoy viendo Si le pusieron una camarita ahí Que lo estaría viendo No, no Digo Tengo Que ir a las cuatro noticias En un minuto Y lo dejo Para hablar un poquito más Con Nicolás Pino Cuatro noticias En un minuto Ahora Nico ¿Te quedás un poquito Después de las cuatro noticias En un minuto? Cuatro noticias En un minuto Sergio Monzón Ya volvemos Estamos en la catedral La rural de Huincarnanco Me avisan que el remate El remate Comienza a las 14.30 Media hora después De lo previsto 14.70 Feria Ruedo Huincar Que es un banco Que nos cierra Siempre abierto Durante las 24 horas Y Darwash Dos empresas Que van a subastar Va a estar Te digo Impecable Mucha gente Viene de todas las zonas A la compra De lo que se realiza Acá en el Ring central Cuatro noticias En un minuto Ya volvemos De cara a las próximas elecciones Por Continental El presidente De la sociedad rural Argentina Nicolás Pino Dijo que gane Quien gane Deberá enfrentar De manera diferente La situación del país Comparado con la actual gestión Además dijo Que las paso Fue una señal Que se necesita Un cambio de rumbo Para tener una Argentina Más potente Después de 100 días Elegante Está en su casa De General Rodríguez Tras recuperar su libertad La justicia Le revocó la prisión preventiva Tras el cambio de carátula Ahora se lo acusa De encubrimiento agravado Por el ánimo de lucro Y amenaza simple Por Continental El presidente De la Cámara Argentina De la industria aceitera Y de centros De exportadores de cereales Gustavo Idígoras Se quejó De la nueva edición Del dólar soja Sea lo que estamos viviendo El fin de este tipo De sistema También reclamó La unificación Del tipo de cambio Y el fin de las retenciones Ya son más de 800 Los muertos Que dejó el terremoto En Marruecos El epicentro Se registró A 63 kilómetros Al sureste De la ciudad de Marrakech Y a una profundidad De 8 kilómetros Estados Unidos La Unión Europea Y otras naciones Ofrecieron su ayuda humanitaria Temperatura 13 grados 8 Cielo ligeramente nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Radio Continental AM 590 Hacé tu mejor negocio ganadero Andrés Picot Hoy podés vender tu hacienda Al mejor precio Y condiciones comerciales Del mercado Contactanos Y hace valer tu hacienda Andrés Picot 249-249-466-4123 O encontrános en nuestras redes sociales Como Andrés Picot Negocios Ganaderos Estancias y cabaña Estancias y cabaña Don Benjamín Remate Santo Tomás de la Sierra Jueves 14 de septiembre A las 13.45 horas Presencial para acreditados Y por streaming 220 toros angus y jereford De pedigre PC y PR Incluidos para vaquillonas 20 hembras de pedigre Y 380 puras controladas Y registradas Preñadas Flete gratis Solicite inscripción Catálogo y preofertas En donbenjamin.com.ar Esta temporada de reproducción La hacemos juntos Utiliza los kits reproductivos Seba Sobet Junto con Folirec ESG Recombinante Y obtené los resultados Que necesitas Seba Sobet Potenciamos la salud animal Cuando abrís una botella de vino Para celebrar una ocasión especial ¿Pensás en cómo llegó a tus manos? De la tierra nace todo El vino también Nos unimos para contar nuevas historias Conocerles en elcampoentuvida.com.ar Porque sabemos que además de cuidar a tu cultivo También te importa cuidar el medio ambiente y a la comunidad Llegó un nuevo sistema con 15 años de investigación y desarrollo Sistema Enlis de Corteva AgriScience Que combina biotecnología Soluciones herbicidas Y un programa de buenas prácticas Para una agricultura más sostenible Sistema Enlis Innovemos a todo terreno Peligro Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lee atentamente la etiqueta En tiempos de incertidumbre Tu tranquilidad es la dulce cooperativa de seguros Más de 100 años asegurando a nuestros asociados de las inclemencias climáticas Llámanos al 0800-222-6060 Y siempre estaremos ahí para responder La dulce cooperativa de seguros Solvencia Nuestra garantía Superintendencia de seguros para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de inscripción 158 En esta campaña de soja vamos a hacer lo que hacemos siempre Apostar al desarrollo y a las últimas tendencias en genética y tecnología Para ayudarte a potenciar tu rinde Porque nuestro desafío es verte crecer campaña tras campaña Innovar juntos rinde Don Mario Accede a las últimas variedades en soja a través de Sembrae Evolución En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad Rizobacter, mejor agricultura Limangus, la raza argentina No cruce más, use limangus Más carne de mayor valor ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo Por eso YPF desarrolló Extravida XBT Su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte Protege y mantén el rendimiento de tu motor Con un lubricante especialmente diseñado para su actividad Para el motor de cada actividad Una extravida que lo cuida En Galicia te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo Por eso, con la nueva financiación Concesión de Forward Hacés todo 100% online Y elegís entre los cuatro corredores de granos más grandes del país Con financiación Galicia Rural Accedés a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos Ingresá a bancogalicia.com barra rural Y entérate más Galicia siempre junto al campo Siempre junto al campo Banco Galicia Pero también el campo Cuando los bancos estuvieron complicados El campo estuvo presente Estuvo presente Y la gente del Banco Galicia lo sabe Y lo resalta y lo recalca Que la gente del campo acompañó en momentos difíciles De aquella crisis bancaria que hubo en su momento Reiteramos por los parlantes Que está saliendo a la hora del campo En todo el predio de la rural de Huincarnaco Que el remate de Hacienda A cargo de Ferias Rodeo, Huincar y Darwash Va a ser a partir de las 14 y 30 horas Se atrasa media hora Hay mucha hacienda Va a estar muy bueno Las juras terminaron tarde ayer Porque había filas difíciles para elegir Pero se terminó tarde Pero bueno, bienvenida a la ganadería vigorosa Que fortalece al país Y hablando de bienvenido Yo quiero agradecerle a la gente de Huincar Que nos llevó a conocer el Teatro Cervantes Que tendrían que visitarlo No vi más allá de los grandes teatros Algo tan bien ornamentado Reacondicionado Un lugar que tenía más de 100 años Es más, dicen que jugaban al fútbol en el escenario Bueno, 5 años de obra Quedó, te digo, 750 butacas De primer nivel La huacerí Las alfombras Los palcos De dos pisos Los palcos Una acústica impecable Grandes artistas y actores Ya han pasado por el teatro Dignos de disfrutar Y de conocerlo Y visitarlo Muy cerquita En el pleno centro De la ciudad de Huincar Renancó Y cuando usted va a un espectáculo ahí Que si quiere verlo A lo mejor tiene que ir a Córdoba Capital Porque dicen ¿De dónde sos? De Córdoba ¿Pero de qué parte? No, de Capital te dicen Pero Córdoba es todo ¿Viste que dice? Capital te dicen No, pará Córdoba es todo Y el sur de Córdoba no termina acá Como decía pobre De la Sota Cuando hablaba con él Me decía Canepa Yo le decía Doctor de la Sota El sur de Córdoba no termina En Río Cuarto Le decía yo Sigue Y bastante mal Y se reía ¿Cómo me castiga con eso? Me decían No, pero es la verdad Digo Bueno Tiene que ir a grandes ciudades La gente de Huincar Y alrededores De toda la zona de influencia Van al teatro Pagan la taquilla Acá han vendido figuras De primer nivel que traen Y después Se quedan a cenar En un restaurante Que está al lado Pegado En el mismo edificio De primerísima cocina Así que No tienen que viajar Dicen que cuando Viene una figura Al otro día Está todo vendido ya Las 750 butacas Y la gente Hasta donde da la capacidad Del restaurante Que está impecable Aprovecha Y se queda acá En la misma localidad O hará 80, 100, 120 kilómetros Y no 500, 600 O 700 Quería destacarlo Porque es digno de visitar El Teatro Cervantes Que con mucho esfuerzo De todo el pueblo Y del club No me acuerdo El nombre del club Independiente De Ranqueles Que pertenece a ese club Han hecho un gran esfuerzo Con toda la comunidad Para tener ese gran teatro Acá Nico Así que si podés pasar Es bueno Es bueno que pasen Ese tipo de cosas Porque lo que se logró Acá en Winca Por lo que estoy escuchando Hay otras ciudades De la Argentina Profunda Que la gente La sociedad Con ganas de recuperar De esa cultura Han hecho lo imposible Para poner en valor De vuelta Teatros Como es el de Winca Me acuerdo El Teatro Español De Azul También Hay lugares Que son realmente gemas ¿No? Que está bueno Que la sociedad Lo ponga en valor De vuelta Hace un rato Estuvo en el micrófono Aquí de Lora del Campo El titular del rural De Winca Arranco Patricio Meliana Quien conocemos 12 años Como titular De esta catedral De esta entidad Que va a ser centenaria En febrero La rural de Winca Arranco Este es el remate Número 89 El año que viene Será el 90 Claro Bueno Para muchos economistas Uno más uno No es dos No es dos Viste Te digo por las moscas ¿No? Yo sí sé que uno más uno Es dos Y la casa La gente sabe Sobre todo Cuando se conozca Los índices inflacionarios Sabés como le va a temblar Jamás de uno ¿No? Dijo aquí Dijo aquí Patricio Melian Le vamos a plantear A la mesa Enlace nacional Que interprete Las necesidades Del interior Del país No está acá Yo digo Porque salió al aire acá Y como sabía que venía Lo dijo el hombre Está muy bien Está muy bien lo que dice Patricio Está muy bien Y de eso se trata Las rurales De toda la Argentina Tienen que ayudarnos Tienen que ayudarnos Dos semanas Para ir finalizando O ministerio Y hablan Estás hablando ya ¿Estás hablando ya de cómo viene La verdad de la milanesa? ¿Hablas con ellos? Sí Para serte franco Después de las PASO Se habla menos Ajá Se habla menos Seguramente por la dinámica Que tienen ellos ¿No? Deben estar con Ahora sí Se largó la campaña Lamentablemente Yo me atrevería a decir No sé El gobernador Schialetti Que no lo he hablado con él Pero Nadie tiene Al sector Al campo Como futuro ministerio Nadie lo tiene Todos Son secretaría En hablar de secretaría Sí señor Sí señor Por la importancia Que tiene el sector La pena El otro día Se lo decía A Carlos Melconian No tenemos que decir Quienes somos Y un sector como este Merece un ministerio Pero no por el mote De ministro Sino porque realmente Los ministerios Se toman decisiones De otra manera De otra De otra velocidad No el caso de Ginés González García Que decían Yo no ministerio ¿Te acordás de eso? Bueno No es para hacer esa pavada Ah es una payasada Después cuando me cuentan Digamos La Argentina que viene Hacia adelante Es una Argentina Que tiene que salir Nuevamente al mundo A recuperar mercados A pedirnos A nosotros productores Que produzcan más Pero también el Estado Va a tener que salir A vender Esa producción Y según me cuentan Y creo que es verdad Cuando vos vas A cualquier lugar del mundo A sentarte Para negociar Lo que fuera Si no sos ministro Vas a otra mesa No vas a la mesa Donde se toma La decisión final Entonces por eso Por ese tipo de cosas Protocolares Entiendo también Que es importante Que existe un ministerio Del campo ¿Ministerio no encontraría Un techo Como a lo mejor Encuentra secretaría? Seguramente Pero bueno Todo Ale me parece Van en línea De tener una secretaría De agricultura Dependiente de un ministro De economía De lo que fuera Nicolás Pino Que te agradezco mucho Que hayas venido aquí Al estudio La Radio Continental En la Catedral De Huincarralancó Gracias a Carlos Curchi Y a todo el equipo Estos son pocos Sin impresión Uno o dos Barra tres Más no son Bueno Hoy nos acompaña Dos delegados Muy importantes Acá en Córdoba Guillermo Vitelli De Adelia María Y Seba Labor De acá De Vicuña Maquena Que gentilmente Está cerquita 60 está Maquena 100 Ah 100 Ah mira Porque gentilmente Nos acompañan acá Así que Siempre es lindo Cuando vos llegas A una casa Acá son amigos Pato Amigo de años Pero siempre es lindo Encontrar gente Que te acompañe En la gestión Gracias por haberte Tomado este tiempo Y vamos a estar Muy atentos Al acto inaugural Y a tus palabras Y a las palabras Del presidente De la Rural de Huincarralancó Ante una participación Muy gente De mucha gente Que va a querer escuchar Y rescato algo Sí, cómo no También sabés Quien me vino a acompañar Javier Rotondo Javier Rotondo Fue presidente de Cartés Hasta hace Horas Pero fíjate Qué vínculo Estamos logrando Entre las entidades Que Que ya no Ya te diría Que hasta Se trata De una relación De amistad Me quedó Lo del glifosato Cortito Por favor ¿Misiones? Sí Bueno Desastre Como un congreso Va a tomar una medida En perjuicio De toda Una cadena De productores Entonces Ahí la Rural Dijo Señores Esto lo vamos a presentar Delante de quien Corte Suprema de Justicia Gracias a Dios También las entidades Colegas de la mesa De enlace Se van a sumar Y creo que está CAME también Sumándose a la acción Que va a llevar adelante Con respecto a Esa medida Irrisoria Que tomó Misiones Con respecto al uso Del glifosato Gracias Pino Por estar aquí En el campo Por continental Muy amable Gracias Canepa Bueno Pino Gracias Gracias Curchi Gracias a todos Y tenemos que ir Un atando Una pausa Ya volvemos Estamos en la catedral En Wincar Renancó En la rural Noctogésima novena Dije Está bien Noctogésima novena Que cumplirá Por supuesto Uno más uno Dos Noventa El año que viene Y cien Cien años La rural De Wincar Renancó Ya volvemos Buenos Aires Ustedes Estás escuchando Radio Continental AM590 Para tu campo MEC Bombas y motores Para toda la vida Gran remate Limangus De estancia Los Choles De administración Cook Limangus De excelencia De la cabaña De los grandes campeones Jueves 14 de septiembre Presencial Y virtual Desde Ombú Y a través De plazaganadera.com 80 toros Y 200 vaquillonas Sin gastos Y fletes gratis Catálogo En administracioncook.com.ar Martilla Ferialvarez En la Dulce Cooperativa De Seguros Somos especialistas En Granizo Con más de 100 años De experiencia Protegiendo los cultivos De nuestros asociados Y brindando un servicio De excelencia En todo momento Solvencia Nuestra garantía 0800 222 6060 www.ladulceseguros.com.ar Superintendencia de seguros Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 158 Vacuná a tus vacas Entre 30 y 60 días Antes del parto Y protege a tus terneros De la diarrea neonatal Durante los primeros Tres meses de vida Con CDVAC Diarrea Neonatal Plus Resguardás tu producción Y evitas gastos En tratamientos O muerte de animales Cuida a tus terneros A través de la madre Prevenir con CDV Es una decisión Inteligente CDV Diagnóstico y vacunas Para la sanidad animal Consulte siempre Con su médico veterinario ¿Sabías que podés participar Por un viaje Al próximo Farm Progress Show En Iowa, Estados Unidos Con todo pago Junto al Congreso Internacional De Maíz Te esperamos El 12 y 13 de septiembre En el Centro de Convenciones De Paraná Entre Ríos Y podrás participar Por este viaje único Inscribite ahora De forma gratuita En www.congresointernacionaldemais.com.ar Cubos limitados Bases y condiciones En www.congresointernacionaldemais.com.ar Promoción sin obligación de compra Osvaldo Bota Sí Osvaldo Bota Campos y estancias 011-5273-8905 Botacampos.com.ar Tan esenciales como el agua Nitrógeno Azufre y Zinc Para que tus cultivos Alcancen el máximo rendimiento Y rentabilidad Esta es la esencia de Solmix La solución fértil de Bunge Para tu campo MEC Bombas y motores Para toda la vida Venía Expo Rural 2023 Del 6 al 10 de septiembre En Huincarrenancó Organiza Sociedad Rural de Huincarrenancó Invita a Aroliva Cuatro generaciones Apuntalando la ganadería Del sur cordobés Señor ganadero Chinfield Elabora el más completo Suplemento mineral Para su ganado Yodacalcio Obtenga mayor rentabilidad Yodacalcio Del laboratorio Chinfield Con Suma De YPF Agro Te invitamos a diseñar La nutrición Que tu lote necesita Desde la ambientación intensiva El armado de mezclas a medida Hasta su aplicación Por ambientes delimitados Junto a cada productor Suma De YPF Agro Es un nuevo servicio Para la nutrición De cultivos Preciso A medida Flexible Y sostenible YPF Agro El campo es todo el tiempo Y todo el tiempo Estamos ahí Aire, aire Dice Mariano Asimud Aquí un día espectacular Un poquito de viento Pero agradable En la catedral de Wink Arrancó Agradecidos A todos aquellos Que hicieron posible Esta invitación Para estar La hora del campo Aquí, allá Y en todas partes Continental La radio Que está presente La más federal La mayor llegada Y la que escucha El campo argentino Carina Rodríguez ¿Está por ahí? Por supuesto que sí Junto a Normita Folgeral Bueno Carina Bueno, usted después Seguirá la aposta Usted de 10 a 13 Con esta cadena continental Y esta chacra 360 ¿Qué tienen para hoy Carina? Más allá de algún comentario Que diría que siempre me hiciera De una reflexión O los temas, ¿no? Claro, Alejandro Vamos a poner al aire Parte de una charla extensa Que tuvimos con Daniel Artana El economista que forma parte De la Fundación Mediterránea Y que junto a Melcoñan Forma parte del equipo Que acompaña a Patricia Burlich Abordamos todos los temas Le aseguro que es una charla Imperdible No por Artana No por nosotros También vamos a estar Conversando con Marco Giannicari Porque el tema De las malezas Hace tiempo Llegó para quedarse Y del manejo De los productores Depende buena parte De lo que ocurra ¿No? Ya hablando de la agricultura Qué lucha, ¿no? Qué lucha con las malezas Y qué importante Las tareas Y los trabajos Que hacen las empresas Proveedoras de insumos Para luchar con este flaquelo Que son las malezas Que se comen Las nutrientes de las plantas Exactamente Y también el manejo Como decíamos De los productores Que ya comprendieron Naturalmente La importancia que tiene Como usted dice Esta lucha Pero también Frente a una nueva campaña Tenemos dos notas Por un lado El presidente De fertilizar Roberto Rotondaro Que da cuenta De qué cantidad Qué tecnología Se va a usar Para la próxima campaña De granos gruesos Y por otro lado Ramiro Costas De la bolsa De cereales De Buenos Aires Que dio a conocer Esta semana Su estimación De producción Que se incrementaría En un 134% Respecto de la campaña Anterior Y él explica Las razones Por las cuales Se entiende Que se daría Este salto Tan importante En materia agrícola También vamos a estar Conversando Con quien es El presidente De la Junta Intercooperativa De productores lecheros Para ver Cómo es esta situación De la baja De precios internacionales Y cómo impacta Esto al mercado interno Porque por más Que se vuelque Más leche al mercado Claramente Como usted lo dice siempre Al mostrador O en el supermercado Esa baja No se dé Dos más Hay que decirlo El vocero De la cadena agroindustrial Argentina José Martins También conversó Con nosotros Vamos a revivir Un tramito En el cual dijo Creo que después Después de tres años De malaria Podemos comenzar A mejorar Pero entiendo Que los argentinos Estamos en un proceso De autodestrucción Sugiero escucharlo Y finalmente Conversamos Con el colega Hugo Alconadamón Que muy gentilmente Conversó con nosotros Y nos dio Y nos dio su visión Respecto de este momento Tan particular Desde el punto de vista De la política Para nosotros los argentinos Y por supuesto Como siempre Tenemos el asado El turismo Y todo lo que hacen A un día sábado Después del programón De Alejandro Canepa Allí Con la hora del campo Desde como dice usted Mire para que vea Que lo estuvimos escuchando Atentamente Desde la catedral Nosotros nos venimos A la capillita del campo No, no Che, que interesante El tema Bueno, el consumo de leche Se ha caído Es otra de las variables Que preocupan, ¿no? Además como cayó El consumo de carne El 20, 30, 40% De los mostradores Es muy preocupante Que haya caído El consumo de leche En la población Eso es muy preocupante Bueno, un programa Muy completo Carina Ya agradecido Y por supuesto A seguir escuchando Cadena Continental Chacra 360 El magazine Con la conducción De la señora Carina Rodríguez Y un gran equipo Está Marcelo Estiletano En línea Lo voy a saludar Marcelo, ¿cómo te va? Hola Alejandro Un saludo para vos Para Norma Para el resto del equipo Y para toda la audiencia De la hora del campo Comparto con todos ustedes Un breve informe De los dos hechos Más trascendentes Que dejó esta semana El mundo del espectáculo Visto desde la Argentina El primero es local Y tiene que ver Con el regreso a la tele De Marcelo Tinelli Que sobre todo Provocó un importante aumento Del encendido En los canales abiertos Va a ser interesante Analizar este fenómeno En los próximos días Sobre todo en relación Con posibles cambios De tendencia En el consumo De los distintos medios De comunicación Sobre todo la tele El más masivo Por parte de la gente Pero del programa De Tinelli Mejor no hablar Con vuelo muy bajo Repetición de fórmulas Y bastante vulgaridad Sale a ganarse de nuevo El respaldo del público El otro hecho es internacional Pero tiene repercusión Casi planetaria Y sobre todo Tiene que ver con la música Que estamos escuchando De fondo Esto que suena Es el primer tema El resto del álbum Que promete como invitados Nada menos que a Stevie Wonder Y al Lady Gaga Gracias querido Alejandro Excelente fin de semana Para todos Chau Gracias Marcelo Muy amable Marcelo Estiretano Acá la gente de Yacto A quien le agradezco Nos está marcando Un cronograma De los distintos eventos En los cuales Estará Yacto presente Con el programa de eventos Yacto Van a estar El día Del 8 al 10 Bueno En la rural de Jesús María Muchas gracias a la gente de Yacto El martes 12 En Junín En una dinámica El miércoles 13 En una dinámica En Obrien El 15 al 17 En la rural de Bandera Santiago del Estero En todos lados Yacto El 15 al 17 En la rural de Villa Del Rosario En Córdoba Y del 20 Dinámica en General Belgrano Y en Salto Atención del 22 Al 24 Muchas gracias A la gente de Yacto Que estará presente Conjunto con Bueno Con AFA Con la Asociación Agricultores Federados Argentinos Así que bueno Muchísimas gracias Por la información Está Bocha Flores En línea Bocha ¿Cómo te va? Buen día Buenos días Alejandro Un gran saludo Para toda la audiencia De Radio Continental Y de La Habana del Campo Tenemos Bueno Un fin de semana Distinto Porque hay eliminatorias Entonces no hay torneo local Pero bueno El día jueves Argentina arrancó Con el pie derecho En estas eliminatorias Que siempre el primer partido Cuesta Le ganó 1 a 0 A Ecuador Como no podía ser De otra manera Con el gol De Lionel Messi Ahora estará jugando El día martes Frente a Bolivia En La Paz Hay que ver Si va a estar O no va a estar Messi en ese partido Veremos Veremos También Uruguay Le ganó 3 a 1 A Chile Y Brasil 5 a 1 A Bolivia Estos partidos Fueron ayer ¿Sabes Alejandro? De los 10 equipos Que juegan las eliminatorias 7 equipos O 7 selecciones Mejor dicho Tienen un técnico argentino Lo cual Que bueno Marca Exacto Marca el nivel Importante Hoy también hay Copa Argentina Juegan independiente Con estudiantes Racing con Huracán Mañana Almagro Frente a Boca Todos estos partidos Obviamente Transmisión de Radio Continental Y está también El Mundial de Rugby Ya arrancó Francia Con todo Le ganó 27-3 Le ganó a los All Blacks A los All Blacks Así que Francia Diciendo Bueno Acá estamos Nosotros vamos a ser Los candidatos Hubo abucheos Para el presidente De Francia Sorprendido En la inauguración Y hoy juega El seleccionado argentino Frente a Inglaterra A las 16 horas Argentina integra El grupo Obviamente Con Inglaterra Con Japón Con Chile Y con Samoa Está jugando Ahora Italia Debe estar finalizando 52-8 A Namibia Este también Integra El grupo Donde ayer Francia Le ganó A Noa Zelanda Es un poquito De lo que hay En cuanto A la actividad deportiva Teche 2000 Vuelve a 9 de julio Después de 26 años Allí En el autódromo Yoyo Maldonado Y tenemos Bueno La final Del US Open Entre Djokovic Y Medvedev Que Vio el Batacaz O no Ganándole a Alcaraz Bueno Gracias Bocha Y un saludo Muy grande A la familia De campeones A todos A papá A Jorge Luis Leñani A todos Y quédese en continental Con el deporte Y el automovilismo Gracias Bocha Fin de semana Abrazo grande Norma Tenemos los ganadores Ya Tenemos los ganadores Los repuestos Elvio Urbis Urtis Virea Y la caja De productos Se la lleva Mónica Liliana Reichelsson Gracias Norma Gracias Gastón Gracias Junior Gracias A dos escudos A dos escudos Gracias Gracias Eugenia Hernández Muchas gracias A nuestros operadores A Pablo Sansone Aquí Y a Marianito Asimud Allí Gracias Norma Nor del mar Aurora está saliendo al aire Yo voy a Cortito A unir dos oraciones Todas imploradas Por la Virgen de Luján Una A María Auxiliadora La patrona del campo argentino Y otra A la oración por la patria Implora Virgen Auxiliadora Luz para los gobernantes Para que perciban La fundamentalísima importancia Del agro Que los trabajadores del campo Disfruten de justicia Paz y bienestar Y la patria Crezca En el trabajo fecundo En la unidad Y en el respeto mutuo Obten también Para nosotros del Señor La gracia de crecer En el bien Cumpliendo libremente Su voluntad Y que a través De la perseverancia En el trabajo La fortaleza En las tribulaciones Y en sacrificio cotidiano Seamos siempre Tierra fecunda Y elevemos al Creador Un himno de amor Comprensión Y trabajo fructífero En la unidad Amén Virgen María Auxiliadora Patrona Del agro argentino Señor Jesucristo De la historia Te necesitamos Sentimos Nos sentimos heridos Y agobiados Precisamos tu alivio Y fortaleza Queremos ser nación Una nación Cuya identidad Sea la pasión Por la voluntad Y el compromiso Por el bien común Danos la valentía De la libertad De los hijos de Dios Para amar a todos Sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres Y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio Y construyendo la paz Concedernos la sabiduría Del diálogo Y la alegría De la esperanza Que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María Que desde Luján Nos dice Argentina Argentina Canta y camina Jesucristo Señor de la historia Te necesitamos Amén Virgen de Luján Ruega por nosotros Nos confiamos Gracias Gracias Continental Gracias Empresas que nos acompañan En la hora del campo Los milagros agropecuarios Y a ustedes sobre todo A la gran cantidad de oyentes Que tiene esta radio federal De mayor llegada Y la radio que escucha Al campo argentino Nos reencontramos Si Dios quiere El próximo sábado Gracias Sociedad Rural de Río Cuarto Perdón De Wincarnancó Saludo a la gente de Río Cuarto Muchas gracias Señor Rural de Wincarnancó Por haberme dado la posibilidad De hacer el programa Desde aquí En vivo y directo Para todo el país En esta catedral Que está magnífica Con mucha gente Que va a acompañar Hoy y mañana Y lo hizo a través Del día 6 de septiembre Que arrancó Esta muestra Donde cultivar el suelo Es servir a la patria Y una ganadería vigorosa Fortalece al país Virgen de Luján Ruega por nosotros Nos reencontramos El próximo sábado En esto que es La hora del campo Por Continental La radio que escucha ¡Chuila! Sara, un beso grande Un beso muy grande Nos reencontramos el sábado ¡Vamos! ¡Ponete! ¡Subila! Bandera De la patria mía No tenga vergüenza En cantarla ¡Chau! Hasta el sábado Esto es la hora del campo Por Continental La radio que escucha El campo argentino Presentó la hora del campo Por Radio Continental Con la conducción De Alejandro Canepa Corteva Grisayens SIC Servicio Informativo Continental Las noticias más importantes A esta hora Desde la mañana Tres minutos Temperatura 13 grados 8 Cielo despejado Esta tarde Sergio Massa Relanzará su campaña electoral En Tucumán Estará acompañado De los gobernadores del norte Y la CGT El candidato presidencial De Unión por la Patria Adelantó que en las próximas elecciones Están en juego Dos modelos de país Nosotros creemos En un país De desarrollo Con inclusión En el que el trabajo La producción Y la educación Sean los motores Tenemos que construir Un estado más eficiente También tenemos que asumir Los errores Que se hayan cometido A lo largo de este tiempo Cada decisión De pérdida de soberanía Será pérdida de litio Pérdida de cobre Será pérdida de soberanía De recursos De los gobiernos provinciales Y del gobierno argentino El gobierno apelará Al fallo de la justicia Norteamericana Por la expropiación De YPF En 2012 Patricia Bullrich Dijo que los 16 mil millones De dólares Nos vamos a pagar Nos vamos a pagar Todos los argentinos Con impuestos Eso fue una confiscación Me acuerdo que Siroff se hizo el canchero Dijo Ah, la pago un peso Y ahora nos sale 16 mil millones De dólares Es una cifra Impresionante No se puede dimensionar El daño Que ha hecho Esa irresponsabilidad De no cumplir La constitución De sabiendo Que íbamos a terminar Pagándola Hoy todos los argentinos Somos un poco más pobres Cuando paguemos Esos 16 mil millones De dólares Y eso es lo que No se puede hacer La plata de la gente Hay que cuidarla Por continental El presidente De la Cámara Argentina De la industria aceitera Y el Centro de Exportadores De Cereales Gustavo Idígoras Se quejó De la nueva edición Del dólar soja Sea lo que estamos viendo El fin de un sistema Ya estamos En la quinta edición Del dólar agro Cuarta edición Del dólar soja La verdad que Con mucho agotamiento Sinceramente Y creo Y estoy convencido Que esta ventana De dólar Es la despedida De estos sistemas Hoy estamos Empezando a ver El fin de un ciclo De un sistema Que ya se ha agotado Absolutamente En materia De régimen especial Tenemos que buscar Un programa macroeconómico Con unificación Del tipo de cambio Es la condición Imprescindible Que tiene que tener Argentina También por continental El ministro de agricultura De la provincia De Córdoba Sergio Buso Reclamó la finalización De las retenciones Con respecto A la quita De ese gravamen A las economías regionales Manifestó Que son parches Que generan malestar En otros sectores Pero sobre todo Que resolvieran Que la lichería Fuera una economía regional Y de esta manera No tuviera retenciones Porque cuando se hacen parches O se trata De quedar bien Con uno Y mal con otro Se generan este tipo De situaciones Muy incómodas Lo concreto Que más allá Del ejemplo Que te puse El mani Yo quería ir Por el otro lado Las 40 o 50 millones De dólares Que van a volver Este año Y se eliminan Eso que va a significar Mayor inversión En Córdoba Eso no tenga ninguna duda La cancillería argentina Confirmó Que no hay compatriotas Entre las víctimas fatales Que dejó el terremoto En Marruecos Las autoridades De ese país Llevan a conocer Que por el momento Los muertos Son superiores A los 800 El tránsito En Buenos Aires Hay dos accidentes Sobre la General Paz Uno a la altura De Liniers Manuel Riachuelo Y a metros De la Richieres El otro sentido Al río de la Plata Mañana el tren Roca Va a funcionar Con servicio reducido Por obras El ramal Bosques Vía Temperley Presentará un recorrido Limitado Entre Constitución Y Temparley Mientras que Bosques Vía Quilmes Estará limitado Entre Constitución Y Berazategui El ramal Bosques Gutiérrez No tendrá servicio El tiempo Para el resto De la jornada Buenas condiciones climáticas Con cielo despejado Algo nublado Y una máxima De 21 grados Temperatura 13 grados 8 Cielo despejado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Desde la ciudad Desde la ciudad De Buenos Aires Transmite LS4 Radio Continental AM590 Estamos donde vos estás Ya comienza De Puntín Actualidad Política Economía Salud Y más Conduce Gabriel Ziblatt Hasta las 12 En Radio Continental Oh, yeah I've seen it all In my dreams Last night Oh, yeah Those leaving this time Cause you don't Treat them right Oh, yeah I'll take a train Take a train While I play While I play They're getting tired Getting tired They're sick and tired Sick and tired Oh, you fellas Did it change your ways Oh, yeah They were leaving this town In a matter of days Oh, yeah Girls, you better Treat them true Oh, yeah Seen bells running around With someone new Oh, yeah I'm getting tired Sick and tired Sick and tired I'm leaving here I'm leaving here I'm leaving here I'm leaving here Yeah, yeah I'm leaving here I've been a while Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Depuntín Política sin sutilezas Mi nombre es Gabriel Ziblatt Y hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos con la mejor información pero sobre todas las cosas como decimos siempre intentando ponerle buena onda a esta Argentina que siempre tiene algo algo para contarnos algo para hacernos hablar, debatir sufrir muchas veces enojarnos, embroncarnos pero que también podemos divertirnos y mirarnos a los ojos y decir mirá que bien que la estamos pasando y acá en Depuntín la pasamos creo que bastante bien vamos a preguntárselo saludándola a la señorita Eliana Serra ¿Cómo le va? Buen día La pasamos bastante bien Sí, la verdad es que sí No nos podemos quejar Somos privilegiados ¿Por qué somos privilegiados? Sí, porque estamos trabajando de lo que nos gusta Sí En una gran radio toman tomate nos reímos Comiendo facturas Comiendo facturas Es un día espectacular afuera en la ciudad de Buenos Aires Está muy bien Muy bien ¿Cómo le va el señor Esteban Lafuente? ¿Cómo les va? Buen sábado para ustedes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Muy bien Te veo más despierto que otras veces ¿Dormiste bien? ¿Decís? Sí Yo me quedé dormido ¿Cómo? ¿Viste cuando suena el despertador? Y apagás Y apagás Y apagás Y apagás Y dejó de sonar Y de golpe me levanté exaltado Y eran las 9 y 10 O sea, llegaba bien Pero Sí, sí, ya no había margen No había margen No, pero yo bien Descansado, sí Divertido Genial Señor Pedro Llanelo Buen día, ¿cómo va? Muy bien Usted ya se lo ve despierto siempre Los sábados a esta hora Sí, sí Lamentablemente Es que aparte mirá el día Está contento Mirá el día que hace Sí, piquete la hoja, claro Bueno, por eso Bajé del auto acá en la puerta de la radio Y pensé eso Ya el sol empieza a picar un poquito Ay, sí Está muy bien Está muy bien Es que los meteorólogos dicen que en realidad La primavera meteorológica ya empezó Que es de septiembre a diciembre O sea, los meses, no Desde el 21 es más astronómico Claro Que meteorológicamente es desde el primero del mes Mirá Bueno, entonces sí, ya se siente Ya se siente Ya empezó la primavera Sí, muy bien Digámoslo así Todos despiertos Les quiero contar algo Porque lo necesito sacar Dale El día de ayer Sí Sí Tuve que llevar A mis viejos Ezeiza Bien En hora pico Ah, qué lindo Paciencia Primero, salgo tarde de mi casa en la moto Para ir a lo de mis viejos a llevarlos con su auto Porque mi auto lo tenía mi mujer con mi hija Perfecto Que era ir a buscar el jardín Salgo tarde Trabajando, salgo tarde Arranco la moto y digo No tengo nafta Ay, no, no Espectacular Y lo miro y digo Ay, 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 sufro, sufro, sufro Y miro el reloj y digo Pero se van a enojar que llego tarde Dije Voy a llegar Y cuando salgo cargo Sí Claramente O sea, te alcanzaba para llegar Eso lo tenías más o menos claro Más o menos que más Claro, era más fe que otra cosa Claro Le tenía fe y dije Bueno, voy a llegar No hay mucha distancia Tenía que poder llegar Llegué Sí Salimos Tránsito Ah, la General Paz A las cinco y media de la tarde Un viernes encima Un viernes encima General Paz, Richeri Todo un caos Caos, caos Y yo con un día de trabajo Bastante intenso Que veía que me llovían mensajes Y no podía agarrar el teléfono Claro Estando menos en la autopista Llego al aeropuerto Se bajan Despedida Chau, 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 chau Que la pasen bien Gracias por traernos Sí, un placer Como siempre Cuando gusten Traigan regalitos Sí Me subo al auto Digo Voy a contestar ahora Por lo menos los mensajes urgentes Tiki, 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 tiki Dejo el teléfono Estoy por arrancar Llaman a mi papá No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todavía acá no me fui Espérame porque me olvidé Se van a Estados Unidos La visa en el pasaporte viejo No 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 Señor, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Por suerte mi cuñado Que vivía cerca De mis papás Estaba libre Cosa que nunca le pasa Un viernes a la noche Adelantó tiempo Buscó Se sacó Fue a buscar el pasaporte Y empezó a arrancar Compartimos en tiempo real En Google La ubicación Nos va moviendo Donde estamos Y yo dije ¿Pero no vamos a llegar nunca? Claro, no Porque el tránsito Que había en General Paz Era imposible Bueno, se había aflojado El tránsito De casualidad En el medio Mi viejo nervioso Le dije Calmate Claro, la vas a pasar mal La vas a pasar mal Y de alguna manera Te vas a ir A lo sumo perderás Días O un tiempo O un rato O plata Este Pero se soluciona No pierdas salud En esta situación Y le dije Y dejame ir a la velocidad Que tenga que ir Y si una fotomulta No se engancha No se engancha Este, vamos con cuidado No, en sus casas Manejen con cuidado Con cautela Vaya ese mensaje Obviamente Igual no pude Pasar la velocidad máxima Porque no había El lugar para pasar La velocidad máxima Llegamos a encontrarnos El reloj nos decía Que si íbamos hasta Lo de mis viejos Llegábamos Siete y media El Google Maps Cuando En el aeropuerto Nos decían Que el check-in Del vuelo Cerraba Diecinueve cincuenta y cinco Ah, no, rejugado O sea, no había técnica Técnicamente Tiempo no había Si llegábamos Hasta Hasta Núñez Para volver Hasta Obvio Hasta Ezeiza Por suerte Lo de mi cuñado Aceleró los tiempos Pero Mi mamá diciendo No, no Pero está Bueno, pero cae el check-in online No puede Porque si tiene la visa En otro pasaporte Tiene dos pasaportes Tiene que sí o sí Pasar por mostrador No, no puede ser Todo era malo Todo mal Todo mal Llegamos Nos encontramos A mitad de camino Lope de Vega Con mi cuñado Podía enchufar No podía enchufar Porque tiene el aplique Ese nuevo Que en los autos Que son un poco más viejos No lo tienen Un desastre Dije, bueno No olvides Chao, gracias Chao Cuando ponemos de nuevo El Google Maps Decía 19.53 No, o sea Tres minutos Dos minutos Mi mamá hablando Con una supervisora Ahí decían Quizás cinco minutos Le podemos dar de changüí Ay, no, no Pero no más Arrancamos General Paz trabado 19.54 Viste Te voy a actualizar Sí, cuál es en tiempo real Sí Y te querés morir 19.55 Desmoralizante Desmoralizante Decís ¡Movete! ¡Madre! Este Avanzamos, avanzamos, avanzamos De golpe Se libera Después de Liniers un poco Richeri se libera Le damos Miradro Ganamos un minutito 19.54 19.53 Llegamos a Ceiza 19.53 Abajo Sí Perfecto Lo empujaste Listo Gracias Gracias Teo Mil No, que se llevan Me diste la vida No, no Todo novela En el medio Tenían que llegar Al embarque Claro Porque tenés que pasar Seguridad Migraciones Que está lleno de gente A ese horario Viernes a la noche Los dejaron pasar Claro Empiezan a gritar Los del vuelo tal Y A mí me ha pasado mucho Sos de llegar Tras de tu puerta No, pero pasan cosas Ah, claro No es tu culpa Claramente Cuestión Que Agarro el auto Para volver En el medio Estacioné Porque tenía que bajar Lo voy a decir A mear Porque ya había estado Hace dos horas y media En el auto Más la tensión Bajé Este Me subo al auto Naranjita nafta Hoy es el día Algo más Tiene que pasar Obviamente En la autopista Tuve que frenar A cargar nafta Ya eran Yo salí de casa A las cuatro y media De De la tarde Llego a Núñez Les dejo el auto Agarro la moto Lo llamo a mi cuñado Y le digo Che, te llevo el cable Porque no me sirvió al final Bueno, dale Estoy acá llegando a casa Bueno Me voy La verdad No tenías nafta Llego caminando A lo de mi Y me dice ¿Qué haces? Me quedé sin nafta En la moto No 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 ¿Cómo puede ser? Era una porquería Están pasando todas No, no Te acompaño Y fuimos caminando Hasta la estación de servicio A cargar nafta En el medio Se me cae el casco Viste Que me quedé Todos los problemas Todo va a pasar Llegué a las diez y pico De la noche a casa En un día que decís Por favor Cancelame este día Ya está No tiene ningún tipo de sentido Tirame a la basura Que te salga todo mal Todo Ah, pará Y en el medio Le mando un audio a mi mujer Bueno, ya está Ya estoy yendo para Sin batería Se me apaga el teléfono O sea, llegamos tarde Llegamos al aeropuerto Tarde No tenía el pasaporte Tarde Llegamos a Ezeiza Bien No vamos Me quedo sin nafta Seguimos Me quedo sin batería Desconectado Y en el medio diciendo Uy, pará Y si me para un control policial ahora Claro Tengo el registro en la billetera Pero el seguro Los papeles y demás Lo tengo en el teléfono Si, si Si me para, ¿qué pasa? Dije, ah, vivimos del teléfono ahora 100% Si, para todo Así que ese fue mi Mi viernes Mi viernes ajetreado Así que hoy vengo a pasarla bien Hoy tenemos música Vamos a Sí, claro ¿Sí? ¿Está confirmado o no? ¿Está chequeado? Está confirmado ¿Está chequeado con la fuente? Que no tengan todos estos contratiempos Te pido Bueno, puede ser Esto no estaba planeado Pero no, está chequeado Sí, sí ¿Quién viene hoy? Mira, Silvestria Naranja ¿Qué es Silvestria Naranja? Y es una banda de rock Indie rock Indie rock Que el viernes que viene Hacen su primer show en Obras Y vamos a hablar un poco acá Y hacer algunas canciones Si te parece ¿Sabes cuántos son los que vienen? Yo no tengo idea Vienen dos personas Ah, dos ¿Y cuántos son la banda? Son cuatro Ahí están escuchando de fondo Cuatro Y ellos la banda Y hay unos cuantos músicos más en escena Pero la banda Ellos La banda son cuatro Y vienen hoy dos personas El título de esto sería Lo que hace la fuente Para no hablar del dólar ¿No? Claro No, o para que Gaby Pase un buen rato ¿Viste que dice? También Y para descansar un poco Para relajar Claramente Bueno, podemos pedirle a nuestros oyentes Que nos cuenten sus historias así Ay, sí Sus días de furia Sus días de furia Sus días donde Todo lo que tenía que salir mal Salió mal Tal cual ¿A dónde? Al 1144000590 Que es el WhatsApp de Depuntín por Continental Si no, Depuntín AM 590 en Twitter Y Depuntín Programa en Instagram Con Débora Durieta vamos a hablar Porque está en Santa Fe Cubriendo las elecciones que hay mañana Ahí en Santa Fe Con Dani Blanco, por supuesto También vamos a hablar Y está el equipo de producción Ceci Dedan, Nico Pan y Diego Seguí Llevando adelante este programa Y en la operación técnica Gonzalo Palacios Hoy reemplazando de nuevo a Edu Gutiérrez Así que vamos a ver si logra Que este barco vaya a buen puerto Tanda Y arrancamos con todo Depuntín Depuntín hasta las 12 En Radio Continental En Lanús Presentamos el plan de obras de verano En más de 30 escuelas del municipio En 7 años Pusimos en valor 150 establecimientos Educativos para garantizar Que nuestros chicos Aprendan de manera segura Y confortable Informate en lanús.gov.ar Barra Lanús Construye Futuro Lanús Nos une Noruega Noruega Finlandia Suecia Nah La Matanza El primer polo de innovación productiva del país Se va a construir en La Matanza Innovación y desarrollo tecnológico Para mejorar la productividad de las empresas Y generar 10.000 puestos nuevos de trabajo El futuro está en La Matanza Te despertás, desayunas algo rico Agarras la bici o el micro Y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado Y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga Jugás a la instantánea Y podés ganar al instante La instantánea Rápido, fácil Sin esperar el sorteo Lotería de la provincia Gobierno de la provincia de Buenos Aires Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como ArrobaDiputadosBA Y en Twitter como HCDiputadosBA ¡Super fin de semana goto! Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en Yerba mate la tranquera Cacao en polvo en escuí Café instantáneo dolca Cerveza en latas patagonia Legumbres y encurtidos 70% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en Marcas seleccionadas de galletitas Yogures y postres lácteos Y 4x3 en leches larga vida a las tres niñas Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulten www.cotodigital.com.ar Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola Ponele más salsa Que se inunde más Eleginos Que por sabor, calidad y variedad Somos la mejor opción Elegí la Campañola Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto viene Molto Siempre junto a las familias argentinas ¿Querés ahorrar en tiempo sin resignar calidad? Si estás por construir en seco Necesitas tableros de OSB Y si es OSB Es LP Busca tu distribuidor más cercano en LPArgentina.com.ar LP Tu mejor solución en construcción Poliana por la noche Poliana en la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña en Precios Justos Super Mayorista Vital En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Fideos Lucchetti Por 500 gramos 245 pesos Además Café instantáneo Dolca Por 100 gramos 759 pesos Super Mayorista Vital El Mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el lunes 11 de septiembre de 2023 Vos te agotar stock En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero Sea cada día más simple, ágil y seguro Podés pagar con QR al toque desde la app Y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles Conoce más en www.bancocidad.com.ar Y simplifica tus gestiones de manera segura Entra en Ciudad Vení al Banco que te banca Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura Portenia Nos une la ciudad Ahorra en Maxi Consumo Arvejas Molto 340 gramos 179,90 Limpiador Procenex 900 centímetros cúbicos 239,90 Crema dental Colgate original 90 gramos 419,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida desde el 4 al 10 de septiembre de 2023 Y va hasta agotar stock En plena pandemia Sumamos puntos seguros Patrulleros y destacamentos Todo lo hicimos porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés estar seguro Y nosotros que queremos cuidarte Y así funciona Juntos hacemos más Y nos cuidamos entre todos Vivamos Vicente López Volvieron Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarol en la cocina Por calidad, molto conviene Porque si es molto, molto vene Molto, siempre junto a las familias argentinas Estás en Radio Continental, dándole de puntín Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autopista Del oeste hasta su fin Andarás bien Andarás bien Por la sesenta y seis Seguimos acá en D.in por Radio Continental Pabeando en el frillo No me frillo porque no podía subir Pero no sé lo que estaba pensando Y por abajo Y sí, pero ya llega un punto Que es como le decías a tu papá Relajarte O sea, ¿qué vas a hacer? Y sí Hay cosas peores en la vida Claramente Y sí Está conectada Nuestra queridísima Débora Durieta Debo, ¿estás ahí? Sí, Susana Muy bien ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, acá en el emblemático Café El Cairo Ah, muy bien Ahí en Rosario Obvio, estoy en modo turista también Ah, claramente La típica Voy a trabajar y después pasas el ticket No, jamás Eso nunca Igual tengo ahora un off a las once Así que me vine un ratito antes Para hablar con ustedes La mesa de los galanes está ahí ¿Viste? Están todos Está, ¿cómo se llama? Fontana Rosa Está Messi Los tengo a todos acá Mirá Bueno, abrazalos Sí, ahora voy Un poco fría, ¿no, Debo? No la hagas enojar a Debo, dale Guarda Un fin de semana Donde la información viene atravesada No lo comentamos en el arranque Por lo de YPF, sobre todo Que después lo vamos a hablar con Lafu al respecto Pero que mañana los ojos van a estar puestos En la provincia de Santa Fe Porque como no tenemos respiro en este país Y es un año electoral Tenemos elecciones cada dos por tres Mañana hay elecciones ahí en Santa Fe Mañana hay elecciones en Santa Fe Bueno, los bunkers se concentran acá en la ciudad de Rosario Y obviamente todas las fichas están puestas en Maximiliano Pujaro Que dio el batacazo en las PASO Se acuerdan que compitió la interna con Mónica Fein Y sobre todo con Carolina Lozada Bueno, así que las expectativas están puestas ahí Así que mañana llegarían Patricia Bullrich Y Horacio Rodríguez Larreta Los dos aspiran obviamente a subirse al escenario ganador Y bueno, de alguna manera Usar el envío en ese triunfo Patricia Bullrich Para la elección nacional También, bueno, se espera que venga Martín Lustó Porque Pujaro se referencia en Evolución Raícal Que es, bueno, el espacio de Martín Lustó Así que van a venir varias figuras acá a festejar Y que va a ser divertido Es una elección donde, como bien decías La expectativa está puesta en Pujaro Ven muy difícil Que como no hay balotaje en Santa Fe Ven muy difícil que no sea electo gobernador, ¿no? Exactamente, sí La verdad que todos lo dan como cómodamente ganador La preocupación sobre todo De lo que es acá el frente de frentes Que es todo este frente opositor Que reúne radicalismo, pro y socialismo Es sobre todo en la categoría de diputados provinciales Primero viste que acá tenés las boletas únicas Este, por categoría Entonces ellos están preocupados Ahí compite Clara García del socialismo Contra Omar Perotti, hoy gobernador Y la tercera, Amalia Granata Que Amalia Granata salió segunda en esa categoría De manera individual De manera individual, no por espacio Primero salió Perotti Y tercera, Clara García Este, pero obviamente el frente de frentes Reunió más votos Este, con todos Y sumás todos los candidatos Que hubo en esa instancia La pregunta siempre ahí es ¿A dónde irían si no es a Clara García Los votos de los otros espacios De frente de frentes Este, en esta elección? Por eso Mi lectura y por lo que estuve hablando Es que va a ser competitiva Entre Perotti y Clara García Que Granata, este, por los votos Quizá con los pasos va a quedar tercera A mí, hablando con el socialismo Están más preocupados Con, por Granata Que por Perotti Mirá Y ahí no nos olvidemos Que el que gana se lleva 28 de las 50 bancas Y preside obviamente la Cámara Lo cual, si lo tiene otro signo político Se te complica bastante Para, digamos, gobernar Mandar leyes Que te las aprueben y demás O sea, podrías tener un puyaro gobernador Con Perotti Presidente de la Cámara de Diputados Algo que no pasó nunca hasta ahora Que tengan esa situación dividida Sí pasó, sí pasó A Hermes Biner le pasó Y ahora a Perotti le está pasando eso Entonces se te complica un poco No tener la mayoría en la Cámara Así que por eso Están poniendo todas las fuerzas Hasta Patricia Bullrich vino acá a bancar a Clara García Eso es genial De la política argentina Viste Del pro bancando al socialismo Fue de lo mejor que vi este año Sí Y después Rosario tenés expectativa, ¿no? Bueno, Rosario está bastante competitivo también Lo que es Monteverde Que muchos lo vinculan con Juan Grabois A nivel nacional Es un partido vecinalista Que le estaría ahí medio palo a palo Con Pablo Hapkin Que es el actual intendente de acá de Rosario Que obviamente apuesta a renovar mandato Pero bueno Está, por lo menos No digo No está tan cómodo No espera un resultado tan cómodo Como el de Puyaro Y decime, Debo ¿Ves clima electoral? ¿Ves la gente metida en el tema? ¿O está todo bastante ya apático? Hay muchos carteles No tanto como cuando vine a las PASO Que era todo No podía O sea, hacías dos cuadras Y veías 28 caras de candidato Porque viste como es Porque la boleta única Necesitas ver mucho las caras Para elegir y demás Entonces eso hace que haya Mucha cartelería Mucha cosa Pero sí Llegás y la verdad Que ahí está bastante empapelada la ciudad Y obvio que me subo a un taxi Y pregunto Y todos se hablan No voy a votar a tal Todos tienen Argumentos a favor En contra Así que hay bastante espíritu de elección La verdad Muy bien, bueno Vamos a seguirte atentamente En la cobertura Ahí en el cronista Y vamos a Y en redes sociales Sobre todo también Que siempre sos muy activa Vale, sí Hable por ahí Que tengas un gran fin de semana Le mando un beso De relajo hoy si podés Y mañana de mucho laburo Ponele Un beso O un beso de vos Chao Y siendo las 10.33 Nosotros tenemos que ir rápidamente Al servicio informativo de Continental Hoy en la voz de Sergio Monzón SIC Servicio informativo Continental Cuatro noticias En un minuto Se registró un violento choque y vuelco En Escalabrini, Ortiz y Camargo Tres personas fueron trasladadas Con politransmativos Al hospital Durán El accidente lo provocaron Una camioneta y un auto Desde el PRO Culparon al kirchnerismo Por el fallo Contra la Argentina Por YPF El ex senador Federico Pinedo Consideró que nuestro país Deberá pagar 10 veces más De lo que vale la empresa Alberto Fernández Se reunió con la jefa del FMI En la cumbre del G20 En la India Por el momento no trascendió Qué temas trataron Previamente el jefe de Estado Alertó sobre las consecuencias De la crisis global Y solicitó que la CELAC Sea incorporada Como miembro pleno Se complica cada vez más La situación del acusado De matar a la adolescente Amanda Aguilar en Tigre Los investigadores Encontraron manchas de sangre En su casa El mismo lugar Donde fue hallado El cadáver De la menor de 14 años Si sos víctima De violencia de género Puedes pedir ayuda Y asesoramiento gratuito A la línea 144 Temperatura 16 grados 8 Cielo despejado SIC Servicio informativo continental Estamos donde vos estás En Electra Somos expertos en clima Porque nuestra línea De aires acondicionados Cuenta con una tecnología interior Que garantiza El mejor disfrute De tu hogar Más allá de lo que pase afuera Electra cuenta Con el respaldo De Aires del Sur Una empresa 100% nacional Que desarrolla Productos de alta tecnología En su planta De Tierra del Fuego Los aires Electra Inverter Cuentan con 3 años De garantía Mejorá el clima Con Electra Desde hace 30 años Operamos Mantenemos Y desarrollamos La red de distribución De gas natural Más grande del país Para que la energía Llegue a miles de usuarios De más de 360 localidades De manera confiable Y segura Todos los días Nuestro vínculo Es cada día más fuerte Nos conecta Una gran red Camusi 30 años conectados Nunca se hizo tanto 600 cuadras asfaltadas Nuevo hospital Renovación integral De avenida Mitre 2.500 luminarias 115 móviles 1.700 cámaras 250 nuevas industrias 100 obras en escuelas Y 87 nuevas aulas Y mucho más Nunca se hizo tanto Gobierno Mariel Fernández Municipio de Moreno Donde florecen mil flores En Córdoba Capital Te esperamos para que disfrutes De esta maravillosa ciudad Que recuperamos para vos Creamos las supermanzanas Pusimos en valor La costanera de nuestro río Recuperamos nuestro hermoso Jardín botánico Y el muralismo Llenó de colores la ciudad Además Vas a poder disfrutar De eventos artísticos Museos Y gastronomía De alta calidad Visitanos Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yarryora Pasa un fin de semana Inolvidable Animate a sentir la naturaleza Animate a probar Nuestros sabores Animate a ver las estrellas Redescubrí Chaco Visita Chaco Más información En chaco.gov.ar Chaco Gobierno de todos De puntín 10 y 37 Seguimos acá por Radio Continental Haciendo de puntín Y vamos a hablar un poquito De economía Con un entrevistado Muchos temas para hablar Claramente Desde el tema económico Pero bueno Vamos a presentarlo Primero Se trata de Augusto Ardiles Es mano derecha De Luciano Laspina Uno de los referentes económicos De Patricia Bullrich Y uno de los impulsores También De proyecto Para reformar El Banco Central Y dotarlo Sobre todo De mayor autonomía Augusto Buen día Acá Gabriel Ziblat Y todo el equipo De puntín Te saludan ¿Cómo estás? Esteban Esteban Gracias por la invitación Y el llamado Por favor Un placer Gracias por atendernos Primero Entender un poco Por qué Hacen tanto hincapié En el tema Banco Central Sobre todo Cuando vemos que Desde el otro lado Uno escucha quizás A un Millet Diciendo Romper fuego Quemar O destruir El Banco Central Aunque ahora Algunos lo relativizan ¿Ustedes qué es lo que proponen Con el Banco Central Y por qué es tan importante? Mirá Ante Gaby Te querría decir una cosa Me tocó ayer Cenando con amigos En La Plata Uno nuevo Que me dijo Que se quiere A vivir afuera Porque ve que esto No tiene salida Y porque ve que Lo le miré Y solo grito Así que Gracias por dejarme explicar Esto que me parece Muy importante Porque cuando hablamos De prender fuego El Banco Central No es que Puedo tirar un Banco Central Por la ventana Y no pasa nada Cuando vos ves Los países del mundo Lo decía muy bien Carlos Melconian Que sería el Ministro de Economía En el caso de que Patricia Sea Presidenta De los 195 países En el mundo Solamente 10 No tienen Banco Central Y son países O principados Como Andorra Como Mónaco Como Kiribaiti Tuvalu No me salen bien Ni dos nombres Ahora ¿Qué es lo que planteamos Nosotros con Luciano Y que lo pusimos En el libro Desenredar la Argentina Si vos ves la historia Cuando la Argentina Tuvo un Banco Central Que no tuvo La potestad De dar adelantos Transitorios Que básicamente No tuvo la potestad De que la política Tenga la maquinita Lo que escuchamos En la tele La inflación Primero de la Argentina Fue 5% Entonces lo primero Que decimos es Hay que eliminar La potestad De que el Banco Central Financia el Tesoro Que se llama Adelantos Transitorios Técnicamente ¿Qué es lo segundo Que tenemos que hacer Y que está en nuestro Proyecto de ley ¿Qué es lo segundo Que tenemos que hacer? Tenemos que prohibir En el texto Del Banco Central Que se puedan imponer CEPOS Y lo tenemos Que prohibir Y agregarle un párrafo Diciendo que En el caso De que un funcionario Público Es decir Algún miembro del directorio Quiere imponer Un CEPO Eso va a constituir Un delito Tipificado Como incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos ¿Para qué agregar esto? Para que básicamente Ningún presidente De turno Pueda derogar O reformar ese artículo Mediante un decreto De necesidad de urgencia Porque la materia penal Está vedada De reformar Por un decreto De necesidad de urgencia Pero eso Eso haría por ejemplo Que Mauricio Macri Que terminó su gobierno Con CEPO No lo hubiese podido hacer No lo hubiese podido hacer Totalmente ¿Y qué alternativas Tienes en las situaciones Donde Lo que le explicaban Los funcionarios macristas Es No nos queda otra Ya viene otro gobierno En medio que La solución Al alcance de la mano Es esa Mirá Con CEPO Sin CEPO El tipo de cambio Hubiera sido de 60 Más o menos De hecho Se termina estabilizando Así Se termina estabilizando Eso Más por las declaraciones De Alberto Fernández Que por la coyuntura propia Te diría Que Alberto Fernández Salía a decir El tipo de cambio En 60 Me parece bien Acá lo que tenemos que construir Es confianza Y la confianza Es algo que se construye Día a día Entonces Cuanto vos más estricto seas En el texto de la ley Cuanto menos se puedan modificar También el mercado Menos te va a correr ¿Por qué? Tú empezaste Una corrida Contra el dólar Porque decías Ahora vienen los malos Ahora me van a imponer Un CEPO Salgamos rápido Ahora Entonces Es un poco ¿Viste? ¿Qué vino primero? El huevo O la gallina Entonces El punto es Tuviste que poner CEPO Porque no tenías La prohibición De ponerlo por ley Yo te aseguro Si hubieras tenido La prohibición De ponerlo por ley Es un contrafáctico Pero te aseguro Que hubieras tenido Mucho menos ruido En el mercado cambiario Hubieras tenido Rueda de juego clara Mirá lo que pasa en Perú Tuvieron como 3 o 4 presidentes En los últimos 3 o 4 años El mismo presidente Del Banco Central Se siguen endeudando El 3,5 o 4% en dólares Quizás ahora un poquitito más Porque te valió la tasa De la reserva fea De Estados Unidos Siguen teniendo El mismo presidente Del Banco Central Desde hace 12 años Ahora Te digo una cosa Gaby Perú Hace 25 años Estaba en una disyuntiva Macroeconómica Muy similar a la Argentina ¿Qué decidieron hacer? Decidieron tener Reglas monetarias claras Decidieron trabajar Por un Banco Central independiente Decidieron prohibir El efecto De su carta orgánica A Banco Central Imponer cepos Y dar adelantos A la política Sacarle el cajero automático A la política Y así está Perú Que no para de crecer Con moneda propia Desde hace 15 años Augusto, ¿cómo estás? Buen día Hoy ¿Definirías que El Banco Central Como lo que estabas comentando Es el principal tema A corregir en la Argentina O ¿Cuál es el diagnóstico Que plantean De cara a un eventual Cambio de gobierno? Es uno de los principales Acá hay una frase muy buena Que dice Carlos Melconian Con quien nosotros Tenemos muchas coincidencias Que es Equilibrio general En el plan De macroeconómico De gobierno ¿Qué es el equilibrio general? Bueno Que si nos tomamos Una pastilla De un pirac para arreglar El doble cabeza No nos haga Un agujero en el estómago Entonces Arreglando el Banco Central No solucionás El problema de cuajo Por dos cosas Porque tenés un déficit fiscal Que como está Es imposible financiar Entonces Lo principal Junto con la reforma Del Banco Central Es corregir el déficit fiscal ¿Cómo corregimos El déficit fiscal? Que por hoy Lo tenés Más o menos En 3,5 puntos Del PBI Bueno Te lo puedo detallar En 3 puntos muy concretos 1,5% Es reducción Del gasto de la política Y te quiero acá Ser taxativo Y dar nombres Porque si no parece Viste como bueno El gasto de la política Se pierde El gasto de la política No pasa Solamente Por reducir 15 ministerios Como propone mi ley Y no tocar ninguno De los Miles y miles De nombramientos Que se hicieron Los últimos Anos y medio Los últimos 18 meses O no poner el ojo Por ejemplo En organismos Descentralizados Como el Instituto Casa Grande Néstor Carlos Kirchner O el Instituto De Estudios De Política De Juan Domingo Perón O empresas como Yacimientos Aguas de Dionisio Y te puedo decir 45 nombres De empresas más Que las tenemos Muy analizadas Empresas Organismos descentralizados Que son cajas De la política Si querés Con un orden fiscal Minucioso En cada uno De estos puntos Que te diga Modo de ejemplo Vamos a poder reducir 1,5 puntos Del gasto del PBI Un 1% restante Lo agarrás De la reducción De los subsidios Pero una reducción De los subsidios También que va a tener orden También que va a ser Quirúrgica Que también va a ser Muy analizada Porque hay gente Que por hoy Le sigue costando Pagar el colectivo Pero hay un montón De gente A quien le subsidiamos El colectivo Que lo puede pagar Tranquilamente Como mucha gente Por ejemplo La que vive en Reconesta Entonces ¿Cuál va a ser El principal cambio De paradigma? El subsidio Va a ir a la demanda Y no a la oferta Como va ahora Porque también El subsidio A la oferta Que es lo que sucede Del año 2003 Lo que te genera Es incentivos A que el empresario No le importe Si la gente Se sube o no al bondi A poner más bondis En la calle Ya sea Innecesariamente Porque él cobra por bondi ¿Entendés? Y un punto adicional Viene del reemplanteo Del gasto social ¿Qué es el reemplanteo Del gasto social? Bueno Te pongo un ejemplo De este gobierno actual 85.000 planes sociales Que vio de Baja Torosa Paz Hace un mes Que no existían Y así Te puedo sumar Más ejemplos Como por ejemplo Un montón de gasto De intermediación De gasto social En los pérsicos De la vida Que se aumentó Desde el año 2019 Hasta la actualidad En casi medios puntos Del PIB Que eso nos llega A la gente Eso va a las famosas Orgas Que es lo que escuchamos ¿Viste? ¿Qué es la sorga? Bueno Les pagás a los punteros Para que te tranquila la calle No Error Ahora Augusto En la salud social Llega al gocello de la gente Vos estás Estás en el equipo De Luciano Laspina Patricia Bullrich Eligió A Melconian Como candidato A Ministro de Economía ¿Cómo quedó Esa relación interna? Hubo muchos rumores En estas semanas No estuvo Laspina En el lanzamiento Y eso generó También algunas suspicacias ¿Cómo está ese vínculo? Mirá Luciano justo tenía Un tema familiar En Rosario Por eso no pudo ir a Y creo que lo dijo En algún medio Por eso no pudo ir Al lanzamiento de Córdoba Pero por ejemplo Estuvo este lunes En la presentación De equipos técnicos Que justo Carlos No pudo estar Porque tenía un viaje a Uruguay La realidad es que Luciano sigue trabajando En el CEP Yo sigo trabajando Y colaborando En el CEP Con él Y estamos colaborando En todo lo que nos va pidiendo Carlos Para lograr una sinergia En un equipo económico De Juntos por el Cambio Que se compone Por más de 70 economistas Que está trabajando En distintas áreas de gobierno Donde nosotros Estamos poniendo Por ejemplo El foco En todo lo que es Banco Central Y en todo lo que nos va pidiendo Carlos Ahora Y del otro lado Cuando vos ves Escuchás O ves al equipo De Milley ¿Qué sensación te generan? Porque hay muchas ideas Que son similares A las de ustedes ¿No? Mirá Yo Mi primer Y no me quiero ir Pero dejame que haga Si querés Como este disclaimer Yo siento que Milley Y no lo digo Menospreciándolo Lo hago si querés Como descripción Más de la coyuntura política Milley es el enojo De la gente Y eso está bien Porque la gente Está cansada Yo tengo miles de amigos De gente que conozco Abuelas Tíos Primos están cansados Milley le dice a la política Lo que a la gente Le encantaría decir Y tienen razón Porque hace 20 años También se le dijo a la política Que quería decirse Pero el problema Es que cuando vos estás En opciones Como las de Milley Las vos estás Para que cambien todo Pero lamentablemente Después no termina Cambiando nada ¿Y por qué digo No termina cambiando nada? Porque muchas de las ideas De estos populismos Que plantean Son totalmente impracticables Después de David Ellos dicen Vamos a dolarizar Y yo te quiero decir ¿Por qué es imposible dolarizar? Porque si no parece Que uno está en contra De la dolarización Porque sí Después discutemos Los argumentos macro De por qué En mi óptica No le conviene Al argentino a dolarizar Pero ¿Por qué Hoy por hoy es imposible? Bueno Porque el Banco Central Tiene menos 12.380 millones De dólares de reserva Menos 12.380 millones De dólares de reserva ¿Qué significaría? Bueno Que hoy por hoy Para dolarizar Vos tenés que confiscar Confiscar Todos los depósitos En dólares Del sistema financiero Por ejemplo Esto de que él dice Bueno Yo voy a evaluar Unas letras Intransferibles Que el Banco Central Tiene A cotización De mercado Falso Nadie quiere Las letras Intransferibles Los bonos argentinos Cotizan A un 27% De su valor nominal Nadie nos cree Tenemos 2.500 puntos De riesgo país ¿Por qué nadie nos cree? Bueno Porque es del año 1958 Que la Argentina Cumple sistemáticamente Y regularmente Sus compromisos de deuda No sé si ustedes sabían Porque a veces Todos nos perdemos en esto Y a mí me gusta mucho La historia Y uno se va Interando de estos datos Particulares El famoso Club de París Vieron que son como Estos países Que se aglutinan Dentro de París Para reclamar Deudas externas Surge por la Argentina Surge porque El gobierno Que derroca Perón Que después Autodenominó Revolución Diverta Ahora dijo No voy a pagar La deuda que había Pedido Perón Por eso surge El Club de París Ahora pasaron Más de 50 años Y seguimos Discutiendo lo mismo Nos seguimos Nos seguimos Perdón el lunfarrismo Voy a usar O si quieres Nos seguimos Cagando en la regla De juego ¿Qué pasó ayer? El caso YPF Era obvio Que iba a pasar eso Porque Kicillof A los gritos Similar En las formas A mi ley actual A los gritos Dijo No vamos a pagar Nada De YPF Nos la van a dar Gratis La vamos a pagar 2.500 millones de dólares No solamente No la pagamos 2.500 millones de dólares Sino que estamos pagando Tres veces Lo que vale la compañía Chicos La compañía La cotización de bolsa Vale 5.000 millones de dólares La tenemos que pagar Tres veces La última Para ir cerrando Augusto Proyecciones de cómo Cierra económicamente Este gobierno De acá a diciembre ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué análisis hacen? Mirá Yo creo que van a seguir Metiendo la mano En encajes Van a seguir utilizando Los dólares Que elegir ahora El Fondo Monetario Internacional Viste De este acuerdo Para llegar Aunque sea Con la lengua afuera A diciembre Creo que El plan Platita 5 Está en marcha Y que el déficit El PIB Puede estar más cerca De cuatro puntos Lo cual nos va a obligar A nosotros A ser Muchos más Minuciosos En el caso Deseamos Gobierno En diciembre Y sí creo que Hay un cambio De época En la sociedad argentina Que lo que va a pasar En octubre Es que Patricia Burrich Va a hacer Que el kirchnerismo Quede tercero Y que en un Balotage Comité Vamos a poder Discutir Palo a palo Las reformas Estructurales Que la Argentina De cita Y acá es donde Nos tengo mucha fe De que realmente Podamos sentar Y podamos No irnos a extremos Desde un mega estatismo A un mega privatismo Que realmente Podamos sentar Las bases De un crecimiento Sólido y sostenido Como por ejemplo Hizo la Alemania De Conrad Einauer Después de la Segunda Guerra Mundial Augusto te agradecemos Te agradecemos mucho Este diálogo Con Radio Continental A ustedes por el espacio Chicos Les mando un saludo Hasta ahí Augusto Ardiles Economista Del equipo De Luciano Laspina Uno de los referentes Económicos De Patricia Bullrich En Juntos por el Cambio Nosotros hacemos Una breve tanda Y venimos con más De Puntín Hasta las 12 En Radio Continental Y tu Zangosu Más herramientas De seguridad Ya podés ser parte Del programa Ojos en Alerta La red de prevención Ciudadana Que te permite alertar A través de Whatsapp Cualquier emergencia O situación sospechosa En la vía pública Enviando un mensaje Con ubicación Foto o audio Podés contactarte Con el centro De monitoreo Para que localice La zona Y envíe la asistencia Necesaria Conocer cómo sumarte A esta red de prevención Ingresando en Mi y tu Zangosu.do.ar Gobierno Municipal Y tu Zangosu En plena pandemia Sumamos puntos seguros Patrulleros y destacamentos Todo lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés estar seguro Y nosotros que queremos cuidarte Y así funciona Juntos hacemos más Y nos cuidamos entre todos Vivamos Vicente López En Córdoba En Córdoba El turismo es producción Es empleo Es mejor calidad de vida Para los que invierten Para los que trabajan Y para los que disfruten No se enorgullece Que el país nos elija Para descansar Y como muestra De que con esfuerzo Y creatividad Todo es posible Elegí Córdoba Vení al Mercado Morón Abierto de lunes a sábados De 9 de 18 Y domingos De 9 a 13 Mercado Morón Avenida Perón Excauna 3.883 Municipio de Morón Corazón del Oeste Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Alfajores, pan, leyes Delicioso, delicioso El sabor del chocolate Volvieron Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Y calorías Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña En Precios Justos Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarol En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es molto Molto vene Molto Siempre junto a las familias argentinas Te despertás Desayunas algo rico Agarras la bici O el micro Y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado Y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga Jugás a la instantánea Y podés ganar al instante La instantánea Rápido Fácil Sin esperar el sorteo Lotería de la provincia Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Sabías que entrando a la web Del municipio de Quilmes Podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar Barra recolección Y enterate Super fin de semana Coto Hasta el miércoles Elegí la promo que más te guste Hasta sé cuotas sin interés O hasta 20% de descuento En un pago Con efectivo, débito y crédito Exclusivo de nuestra comunidad En productos seleccionados de Electro Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar ¿Cómo pensabas que íbamos a viajar en el futuro? Se viene algo sorprendente Que cambiará para siempre tu forma de moverte en las autopistas de la ciudad Adherite gratis a Telepase ahora Y no te quedes afuera El futuro está llegando AUSA Autopistas Urbanas Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola Esta pizza te remonta desde Córdoba a la Estratósfera Y de ahí a Italia en una hora y media Eleginos Que por sabor, calidad y variedad Somos la mejor opción Elegí la Campañola Supermayorista Vital En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Fideos Lucchetti Por 500 gramos 245 pesos Además Café Instantáneo Dolca Por 100 gramos 759 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el lunes 11 de septiembre de 2023 Hasta agotar stock El mismo pañal para la noche y el día Es estrella de noche y de día Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña en Precios Justos Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Manteca de Harina y palmitos Yerva mermeladas Cacao picadillo Cacao picadillo Pate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Chuclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día De puntín De puntín Seguimos en de puntín Momento de ¿Cómo te llamas vos? Pedro Gianello, ¿no? Sí, ese soy yo Sos vos Soy nuevo ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar Estamos escuchando New York City Ajá De Lenny Kravitz Porque vamos a contar Una historia del conurbano Que pasa por Mendoza Y termina en Nueva York Mirá Porque es un Con glamour Pero con glamour Medio francés Vamos a contar la historia Una mezcla Que no sé si no le creo Me interesa Según toda una mezcla Te escucho Vamos a contar la historia Somos todos oídos Vamos a contar la historia De La voy a pronunciar muy mal No está Brenda Struminger Acá para Corregir nuestro francés Que es La goulou La goulou Chocolatier Por supuesto Está mal pronunciado Ponele Esta historia es Guillermo Nicosia Y Carla Belardi Matrimonio Se van Una vuelta de vacaciones A Mendoza Y se les ocurrió Ingeniero Combinar Dos cosas Que a Gabriel Como el día de hoy Son cosas que te hacen Pasarla bien Vino y chocolate Espectacular Vuelven Y desde Ciudad Jardín Partido 3 de febrero En un departamento Empiezan a cocinar Con la idea De meter vino Adentro del chocolate Mirá Malbec Cabernet Pero la idea De meterlo Ahí adentro Y lo lograron Con bastante éxito Te digo Porque ¿Por qué? Porque Después de producir Y con el padre De él Le piden una máquina Para dejar de producir En el departamento En la cocina En el departamento Y mudarse a una fábrica También en En Ciudad Jardín Lograron En la ciudad De Nueva York Llevarse La medalla De oro Al chocolate Te lo voy a leer Porque Viste como son Los concursos Que tienen sus Categorías Categorías Ellos Precian chocolate belga Con vino Mendozino adentro Y el premio Que ganaron Es dentro De la competencia Internacional De chocolates El chocolate Con leche Con Malbec Mirá Ganaron Y Pudimos hablar con Hoy la planta creció Exporta Y está En Ciudadela Sigue en el mismo partido Que es 3 de febrero Pero se mudó De Ciudad Jardín A Ciudadela A ver Mi nombre es Ana Macioti Yo soy parte del equipo De la Bulu Chocolatier Que es una empresa Dedicada A la elaboración De Alfajores Y chocolates Rellenos con vino Esta empresa Comenzó en el 2010 Como Una idea De un emprendimiento Que surgió De los dueños Guillermo Nicosia Y su esposa Carla En el cual En un viaje A Mendoza Se les ocurrió Por qué no Mezclar el chocolate Con el vino Y así fue Como estuvieron Durante dos años Realizando pruebas Para lograr La consistencia Del relleno Que deseaban Y que pudiese ser Mezclable Con el chocolate Y bueno Desde entonces Nos dedicamos A esto Somos especialistas En esto Haciendo chocolates De excelente calidad Y bueno Luego surgió La posibilidad De hacer un alfajor Que es típico Para el mercado Argentino Y este año Ganamos un premio Por nuestro alfajor Un relleno Con reducción De Malbec En el mundial Del alfajor Que fuimos premiados Con la medalla De oro Al mejor alfajor Al mejor alfajor ¿Por qué no? ¿Por qué para la próxima? Porque ahora ya no Fácticamente Ahora no puedo Estamos al aire Me lo comí No, no, claro Pero no va a haber próxima Ya lo sabemos Sí, va a haber, va a haber Así que tenemos A los ganadores De la medalla de oro Del alfajor Oriundos Oriundos Y todo pasa con Urbano Todo con Urbano Todo no Pero pasan muchas cosas Para vos el país Arranca y termina Con Urbano No, no Arranca y termina ahí Pero nos va muy bien Y la verdad que sí La verdad Sí Pero no tenía idea Ni siquiera es que sé Que hay alfajores Con reducción de Malbec O chocolate con Y hay chocolate también Es que eso iba a preguntar ¿El premio que ganaron Es el chocolate con Malbec Es el alfajor? Sí, sí Adentro tiene Cuando vos lo mordes Bueno, ustedes no tienen la oportunidad Pero cuando vos lo mordes No era mi idea Tampoco volver a meter ahí El dedo en la llaga Pero cuando vos mordes Adentro tiene Tiene sabor, claro No, no Más que sabor Pero es una categoría Que se premia El chocolate con vino No, no, no La categoría es En la que ganaron De oro Es alfajor Pime Ah, ok No, pero Porque ganaron dos premios Entendí Uno el del mundial Y otro el de Nueva York El de Nueva York También ganaron Sí, el de Nueva York Es el chocolate con leche Chocolate con Claro Y ellos hicieron con Malbec Claro Qué bien Qué hambre Qué ganas de comer Un chocolate con Malbec Claro, esto es un desastre La pregunta es A ver Preferimos Chocolate por un lado Y el vino por el otro O la mezcla Y vamos a tener Esa es pregunta también Para oyentes me parece Yo creo que Tengo ganas de probarlo Sí, es una buena fusión Estamos recibiendo mensajes Nuestros oyentes Por las historias disparatadas Esas cuando te sale todo mal Y tiene que salir mal Después lo vamos a repasar Algunos de ellos Sumémosle también Si es una buena combinación O no Obvio El vino y el chocolate Juntos O mejor separados Gracias Pedro Estás en Radio Continental Dándole de puntín Dándole de puntín SIC Servicio Informativo Continental Las noticias más importantes A esta hora Son las 11 de la mañana Temperatura 17 grados 2 Cielo ligeramente nublado Elegante recuperó su libertad Y está en su casa Y está en su casa de General Rodríguez A salir de la cárcel El cantante de Cumbia 420 Relató cómo aprovechó este tiempo Más que nada Para recapacitar Y aprovechar el tiempo Que estás acá Para pensar De buena manera Y que justicia Se haga siempre Este tiempo que estuve acá Lo aproveché Para endurecerme mentalmente Cuidarme un poco más De las cosas No dar oportunidades A cosas malas Y meterle con todo A lo que a mí me gusta Cumbia 420 ¡Panio! De cara a las próximas elecciones Por Continental El presidente de la Sociedad Rural Argentina Dijo que gane quien gane Deberá enfrentar de manera diferente La gestión Además Nicolás Pino manifestó Que las paso Una señal de que se necesita Un cambio de rumbo Y ahora es el momento De En la cancha se ven los pingos ¿No? Más allá de las personas Estos cuatro candidatos que hay Nosotros entendemos Que gane quien gane Lo que viene Va a ser diferente Yo no digo fácil Pero que va a ser diferente Va a ser diferente Quizás no por convencimiento De algunos Pero la realidad Te lleva por delante Lo que pasó en las PASO Es claro Y fue una señal De decir Por qué lado No queremos ir más Y bueno Está en los candidatos Que a la sensibilidad De ellos Quien interpreta mejor Lo que la sociedad Argentina quiere Los costos Para los transportistas Aumentaron más del 20% Lo confirmó también Por Continental Roberto Rivero De la Federación Argentina De Entidades Empresarias Del Autotransporte Del Autotransporte de Cargas Los números De los costos Son realmente alarmantes Medimos nosotros 20,3 Que impactan directamente En los costos Que tienen las empresas De transporte de cargas De todo el país Y es referencia Esto es digamos Lo complicado también Para la fijación O el ajuste De las tarifas Del sector en general ¿No? Después Pero lo que quiero decir Es que acá estamos En el triste Punto crítico De haber superado El índice De precios Al consumidor Colgadamente ¿No? Se complica cada vez más La situación Del acusado De matar a Amanda Aguilar En Tigre Los investigadores Encontraron manchas De sangre En su casa En el mismo lugar Donde fue hallado El cuerpo De la menor De 14 años Una vecina Dijo que su propio cuñado Fue quien la asesinó El que la mató Fue el cuñado La mató Se encontró Una pala Y un pico Cerca del cuerpo El cuerpo está Dentro de una cucha De un perro Embolsada Él estuvo En la búsqueda Él estuvo En la marcha Con nosotros Él lo que confiesa En un audio Confiesa A su mujer Le confiesa Me volvió a pasar Lo que me pasó En Parque Alegre Lo que él Informa en ese audio Fue de que Habían encontrado Una chica Muerta Llevamos a su señora Con el celular A la comisaría Al destacamento Rincón Si somos víctimas De violencia de género Podés pedir ayuda Y asesoramiento Gratuito A la línea 144 Ya son más de mil Los muertos Que dejó Terremoto En Marruecos Las autoridades locales Confirmaron que Las víctimas fatales Hasta este momento Ascienden A mil Treinta y siete Los heridos Son más de mil Doscientos Y de ese total Setecientos Se encuentran En grave estado La Cancillería Argentina Confirmó Que no hay compatriotas Entre las víctimas fatales El tránsito Buenos Aires Persisten los dos accidentes Sobre la General Paz Uno a la altura De Liniers Mano al Riachuelo Y el otro A metros de la Riccieri Sentido al río De La Plata Además está reducida La circulación En Escalabino Ortiz Y Camargo Por un choque y vuelco Entre un auto Y una camioneta También comienza A cargarse La Panamericana A la altura Don Torcuato Manoa Provincia El tiempo Para el resto De la jornada Buenas condiciones climáticas Con cielo algo Parcialmente nublado Y una máxima De veintiún grados Temperatura Diecisiete grados Dos Cielo despejado SIC Servicio informativo Continental Estamos donde vos estás En el ciudad Sabemos que hoy Ser el banco que te banca Es ayudarte a ahorrar Para que disfrutes De lo que más te gusta Eso con las tarjetas Del ciudad Tenés descuentos Los siete días de la semana Para que ahorres En supermercados Combustibles Juguetería Restaurantes Y mucho más Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar Todos los descuentos Del ciudad Entérate más En bancocidad.com.ar Vení al ciudad Entrá al banco que te banca Promociones válidas Hasta el 30 del 6 del 2023 Para compras en pesos realizadas En comercios adheridos O del rubro Según corresponde La República Argentina Pagando con tarjetas Crecemos Cuando una escuela se construye Hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende Tus derechos se respetan Con vos es posible Todas y todos Por la provincia Unidos Hacemos más Arba Agencia de Recaudación De la Provincia de Buenos Aires Pasa un fin de semana inolvidable Animate a sentir la naturaleza Animate a probar nuestros sabores Animate a ver las estrellas Redescubrí Chaco Visita Chaco Más información En chaco.gov.ar Chaco Gobierno de todos En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir a la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad A veces no alcanza Contener todo lo necesario Para cuidarte Sino entender Cómo contener En cualquier momento Contener la pared Llena de diplomas A veces no alcanza Para contener a pacientes Llenos de preguntas En OSDE No nos conformamos Solo con tener Todo a tu servicio En toda la Argentina Porque lo más importante Para nosotros Es saber contener OSDE 50 años Junto a vos A lo largo de tu vida Superintendencia De servicios de salud 0800-227-2583 www.ssalud.gov.ar Registro nacional De obras sociales 40 0800 Registro nacional Entidades de medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE Comunique 0810-5556733 Nuestra web O a contacto Arrobaosde.com.ar En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir A la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Sin cambios en el equipo Para el segundo tiempo Sale a la cancha Gabriel Ziblatt Acompañado de un equipazo A ganar, gustar y golear Soy gotuso Soy gotuso Sí, sí Me gusta mucho soy gotuso Podemos decirle Que vengo un día, ¿no? ¿Un sábado a la mañana? Sí, sí ¿Viene? ¿Vos decís? No, hace unos días No, no No sé si no canceló shows Estaba ahí como Con temas así de Así como Angustia o algo así Sí, yo lo que le había entendido Hace un tiempo atrás Es como que dijo Voy a cortar un poco la agenda Hasta entender Lo de estrés o algo así ¿No? Sí, sí Mirá ¿Cómo va a parar un poco la pelota? Y solo quiero agradecerte Entrégate Muy buena voz ¿Viste? Cuando hay músicos que se destacan por la voz de una manera Pero que... Sí Y que... Te llega Te toca Y que parece con facilidad, ¿viste? Sí, natural Sí, enseguida pienso en Cerati, por ejemplo Un tipo que era como Una voz única Que pareciera que estuviera hablando Y cantaba increíble Fue el aniversario Hubiese sido el cumpleaños esta semana, ¿no? Sí, el 11 de agosto 11 de agosto, ¿no? Fue esta semana, me parece No, pará El aniversario del fallecimiento, entonces Ok El 4 de septiembre Eso Eso sí Lo tuve en agenda Que lo escuché Y lo escuché Que se hablaba mucho de Cerati Mensaje de nuestros oyentes Bueno De todo un poco, ¿no? Porque hablamos de cosas excéntricas Y hablamos también de chocolate Sí Y vino Pero mirá Por acá Marisa de las Flores Dijo De acuerdo a lo que te pasó a vos Sí No podés Yo no soy de creer Pero hacete ver las aguas ¿Qué son las aguas? Bueno, entonces le escribí Y le digo ¿Me explicás la frase? Porque no entiendo O sea, puedo entender el significado Sí Me tomé un trabajo Sí, sí Fue a la fuente Claro, fue a la fuente Y me dijo que es una frase Que a ella le dijeron una vuelta A las mexicanas Unas mexicanas Ajá Que parece ser que allá Es como que cuando te va mal Te mandan, no sé A la bruja Al curandero Y esta persona Es como que te mide las aguas Y de ahí saca Una referencia De cómo es que estás Está bien Si están revoltosas Claro Ayer estabas modo Ahí haces la plancha Y Alejandra de la Plata Te está dando lecciones Ya te digo Hola Alejandra A ver Dice que ella no va a contar Su propio día nefasto Pero tiene un par de recomendaciones Número uno No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Sí Porque después vienen los lamentos Cargar nafta Vehículos siempre con tanque lleno Dice Alejandra de la Plata Bueno Altas expectativas ¿No? Porque está un poco caro Invertí en un cargador portátil Todo Lo mató Pero me olvidé Me olvidé todo Me olvidé el cable Me olvidé todo Es el problema Bueno está mal Y después Tener siempre un plan B O sea que Tenés que vivir dos vidas Al mismo tiempo Para mí llorar es el plan B Igual está bien todo lo que dice Pero bueno Aunque hagas eso Puede fallar Puede fallar Pasaron cosas No se puede controlar nada No Hay que saberlo Bien Y después por acá Es muy gracioso el mensajito De otro oyente que dice Con respecto de los alfajores Con Malbec ¿Dará positivo el test De alcoholemia Si me como uno? Y supongo Uno supongo que no Supongo que no Pero si te comes Si te vas a atracón Si te vas a goloso Media docena Es como el que dice Que el enjuague bucal Le hizo dar mal El test de alcoholemia A González Lo veo comiéndose Cinco alfajores seguidos Y después le da positivo Claro Es buena excusa No me comí alfajores De chocolate con Malbec No sabía Y después me puse Después me puse Listering Sí, sí Claro Pensé que era de frambuesa Claro Complicado Bueno, ahí están Nuestros oyentes ¿A dónde nos están mandando? Al 1144000590 Que es el Whatsapp De De Puntín Por Continental Pueden mandar mensajitos Por escrito Y también sus audios Que tal vez Una anécdota de estas Por audios más divertidas Anécdotas de días De días que decís Por favor Este día no puede ser real Y que hasta incluso Podría ser No sé si una película Pero un capítulo corto Para YouTube Sí, un corto sí Hoy un corto Va mucho Bueno Lo que es de película Es la historia argentina Con YPF ¿No? Sí, que ayer tuvo Un nuevo capítulo Es un juicio Que se remonta A esta decisión En 2012 Cuando Cristina Kirchner era presidenta De expropiar acciones Para lo que en su momento Se anunció Como la nacionalización De YPF Que fue Eso generó Demandas En Nueva York Justamente por Los titulares De las acciones De aquel momento Que reclamaron Ante la justicia De Estados Unidos Que ese proceso De expropiación No había respetado Los estatutos En realidad Este juicio Que Argentina Perdió Según el fallo De la jueza Que sucedió Al célebre Juez Griesa En el juez de Nueva York Lo que dice es que Le dio la razón Al fondo Burford Que es uno de los fondos Que acá llamamos Como buitre Que en realidad No tuvo que ver Directamente Con esta expropiación Sino que le compró Los derechos De litigar Al grupo Peterson Que era uno De los accionistas Que en su momento Se podría haber visto Perjudicado Que lo que podría reclamar Que en este caso Lo hizo el fondo Es que no se respetó El Estado argentino Al expropiar las acciones De YPF El estatuto que implicaba No solo expropiar Este 51% De las acciones Sino que debería haber hecho Una oferta Por todo el paquete accionario De la empresa Eso forma parte del estatuto En su momento El ministro Axel Kicillof Y la presidenta Cristina Kirchner Lo que dijeron es No era necesario Toda la cuestión Que ya se comentó En aquel momento Este juicio Avanzando Cruzó también el gobierno De Mauricio Macri Y ayer lo que la jueza Hizo fue darle la razón Al fondo Y de alguna manera Sentar las condiciones Para que Argentina Tenga que hacer El resarcimiento Al fondo Burford Que en este caso Es quien tiene ahora sí El derecho para litigar Y cobrar Por esta indemnización Que se habla De que serían algo así Como 16 mil millones De dólares Lo que Argentina Tendría que pagar Una locura Una empresa que hoy Según su valor de mercado Vale un poquito más De 11 mil millones Para dar un poco La dimensión De lo que implica Este fallo Que de todas maneras El gobierno Del estado argentino Ya dijo que va a hacer Una presentación Para apelar este fallo Que como pasa en la justicia Acá en Argentina También Tiene que pasar A la Cámara de Apelaciones Eventualmente Después en la Corte Suprema Y hay que ver Que termina pasando Sin ese camino O hay algún tipo De fallo Contrario Que revierta Esta decisión O bien que las dos partes Se sienten a negociar Y llegar a algún acuerdo Que no implique necesariamente Que Argentina Tenga que pagar Este monto Que es muchísimo Kicillof 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 fue la voz mandante Y era quien es Claro Cargo del Ministerio de Economía En aquel momento Del kirchnerismo Que la historia Del kirchnerismo Con YPF Es Este diría yo Sinuosa Sinuosa Muy criticable Contradictoria Porque los kirchner Fueron Uno de los que impulsaron La privatización En los 90 con Mene Exacto Claramente Se beneficiaron también Con acción de oro Por ser provincia petrolera Y demás Se tuvieron un montón De dividendos Que después terminaron Este Sacando Del país Este En plazos fijos afuera Néstor Kirchner Que nunca se supo Claro Que pasó con esa plata Era más de mil millones de dólares Si no me equivoco Y que fue generando ganancias Y que esas ganancias No se sabe donde están Los kirchner dicen En Santa Cruz En inversiones Pero no está Claro que eso sea así Y después fueron los que impulsaron Primero el proceso de Argentinización Claro Con las familias que nazi Que realmente eso Está en la justicia Hoy lo recordaba O allá anoche Lo recordaba Alicia Carrió Ella llevó a la justicia Este tema Porque Cuando los kirchner Hablan de que Repsol vació YPF En realidad ellos Fueron responsables De eso también También Porque cuando habilitaron El ingreso De las familias que nazi Amiga de los kirchner A YPF De una manera Completamente espuria Porque fue sin pagar Claro Era la compra De las acciones Usando los dividendos Que generaría La actividad de la empresa O sea No hubo una inversión Un desembolso concreto Sino que estaba Apalancado por eventualmente Los dividendos que generaba Que no había inversión O en exploración Para nuevas Que es un poco Lo central del negocio petrolero Claro Los dividendos Generalmente van a Reinvertirse Una parte irá A ganancias Solamente la empresa Pero el resto Irá reinvertirse Acá Repsol Se llevaba todo Para cobrarse El haber vendido Una parte de la empresa De YPF Exacto Eso empezó El proceso de vaciamiento Repsol obviamente Tendrá sus responsabilidades No le quiero Este Salvar a Repsol Porque seguramente Es responsable Como en su momento No sé Iberia fue responsable De aerolíneas argentinas Y el mal manejo Después Marsans Y demás Pero Todas las empresas Que se privatizaron Fueron mal privatizadas Y después eso Como me lo comentábamos La semana pasada En parte de esa privatización De YPF Participaron Carlos Rodríguez Y Emilio Campo Hoy asesores económicos De Javier Milei Este círculo Que hablamos siempre Del destino circular De Argentina De nombres y temas Que se repiten Es tremendo Y la historia de YPF Termina con una expropiación Que hoy Lo único que pueden decir Los cristianistas Es bueno Pero tenemos YPF Y tenemos Vaca muerta Si no No lo tendríamos Y si no No lo tendríamos No lo sé Porque la exploración Del Jail Oil Y el Jail Gas Empezó Después De la expropiación De YPF O recién empezaba En ese momento En Estados Unidos Que fue donde empezó Fue algo que se desarrolló En la última década Entonces quizás YPF Con el dominio De Repsol También lo iba a llegar A tener Y también vos Como Estado Ibas a llevarte Los recursos Los dividendos Por la exportación La concesión De esos yacimientos O de esas formaciones A empresas privadas Que si bien YPF Es el actor central O mayoritario Hay un montón de empresas Hay otro dato también Que tiene que ver Con el fallo Y que desde la empresa YPF También lo planteaban Es que la justicia Va en contra De la gestión Que hizo el gobierno Que hizo el gobierno O el Estado argentino En la expropiación Pero no Le atribuye responsabilidades Ni ningún tipo De penalidades O cuestiones A la empresa en sí Por eso no hubo Un impacto negativo En el valor De las acciones De YPF Que algunos planteaban Ojo con el fallo A ver qué es lo que Termina pasando Y cómo eso impacta En el negocio En los números De la empresa en sí Que en realidad YPF no es una empresa Estatal Es una empresa privada Que tiene la mayoría De las acciones En poder del Estado Pero después Cotiza en la bolsa De Nueva York Como un montón De otras empresas De capital privado Entonces volvíamos Este fallo Lo que plantea Es que el gobierno argentino O el Estado argentino En realidad Porque hay que ver Después qué pasa Con el eventualmente Cambio de gobierno Obliga a las partes A reunirse A negociar Y que el Estado argentino Tenga que hacer Este resarcimiento Al fondo Que de vuelta En la clásica gestión De este tipo De compañías Compara derechos A litigar De empresas que no Y ahí vos planteas También de las familias Eskenazi y Grupo Petersen Qué rol juegan Estas empresas Que vendieron Este derecho a litigar Pero van a cobrar parte Por comisión Por comisión De haberse quedado Con ese porcentaje De haber cedido Los derechos para litigar Y empresa que no puso Ni un mango Para quedarse Exactamente O sea no puso Ni un mango Se quedó con acciones Por dividendos Que sirvieron Para vaciar la empresa Y después se benefició De vender el litigio Y ahora con Las comisiones que cobre Exactamente Negocio redondo Y a lo que uno se pregunta Es Solo quedó En las familias Eskenazi O porque aparecieron En este negocio Y terminan En consecuencia Y más de 10 años después Recibiendo otro Otro flujo de ingreso Pero alguien Los ayudó Exacto No es que llegaron La familia Eskenazi Porque tenía Un gran poder De lobby Y eso les permitía Negociar con Repsol Y entrar ahí Alguien presionó ¿Quién es ese que presionó? Fue Néstor Kirchner ¿Hay relación o no? Y bueno Que investigue la justicia Hay una causa El juez Lijo Debería investigar La familia Eskenazi Estaba en Santa Cruz Y ahora Lo que te cuesta Es 16 mil millones De dólares A lo que Kicillof Dice Ah bueno Pero nos endeudaron Por 45 mil millones Del FMI Son dos cosas Completamente distintas Y también Conectadas también Porque en parte Las deudas Del FMI También eran para pagar Deudas anteriores Que no tienen que ver Con YPF Sino con Holdouts U otras cosas Que no cerraron En el gobierno Del kirchnerismo Es decir Está todo vinculado De deudas Que vas pateando Para adelante Y que en algún momento Tenés que pagar Y además El reclamo Siempre le plantea Es bueno Porque celebran El fondo La justicia WIT A los justices Estados Unidos O el fondo WIT Que en realidad Lo que hace Es esquivar El centro de la cuestión Que tiene que ver Con alertas Que incluso en aquel momento Se plantearon Como no en sí A la expropiación Como a la decisión Concreta De avanzar Que eso puede ser Una cuestión De política económica O discutible Que termina generando Estos francos abiertos Para que la justicia O los fondos del exterior Si litiguen Con una posición Avalada Por los propios La cuestión legal Que termina La consecuencia Es este fallo Como decías vos 16 mil millones de dólares Que hay que ver después Finalmente cuál es el número Al que se termina llegando Pero no deja de ser Un número muy significativo De dólares Que Argentina no tiene Sí Y una discusión Que llegó a meterse En la campaña electoral Con un Millet También jugando fuerte Acusando a los radicales Por ejemplo De haber votado A favor de la expropiación Porque hubo dos momentos En la historia De esta expropiación En el Congreso Uno fue en 2012 Cuando bien contabas Que fue la expropiación Donde ahí El radicalismo vota a favor Criticando La manera que se estaba haciendo Diciendo Esto no está bien Como se está haciendo Pero consideramos igual Que es positivo Para Argentina Recuperar YPF El partido de Carrió Se abstuvo Ella era diputada En ese momento Prat-Gay también Se abstuvieron Todos ellos Y el PRO Más Patricia Bullrich Que en ese momento No era el PRO Son los que votaron en contra Y de hecho Hay videitos ahora De Bullrich En ese discurso Pero fue después En 2014 Donde el Congreso Tiene que votar El acuerdo del gobierno Con Repsol De por cuánto Te vamos a pagar Y lo que dice el radicalismo Que eso lo votó en contra Que ese es El punto Desde el cual Se inicia esta demanda Donde dicen Le dieron a Repsol Un trato Que no le dieron Al resto de los accionistas Entonces Eso es la base De la discusión Y dicen Eso es Claramente Donde nos opusimos Porque advertimos Que estaban jugando Estaban jugando con fuego Porque iba a costar Muy caro después El gobierno Claramente Tira la pelota afuera Este Y dice que va a pelar Y después El que lo va a tener que solucionar Va a ser otro El costo es para el eventual Futuro gobierno Pero termina siendo Ajeno a la narrativa Esto que estás contando De la expropiación y demás Muy bien Argentina Un país donde Las historias Se siguen contando Y siempre lo que nos termina pasando Es que Se hacen mal Incluso Las mejores cosas Pequeña tanda Y seguimos con más de puntines Estás en Radio Continental Dándole de puntines La Universidad Nacional De Urlingham Cuenta con más de Veinticinco carreras Para que te formes Tu futuro está cerca Unaur.edu.ar Lo mejor de tu viaje En Tucumán Comienza con un recorrido Sobre las emblemáticas Baldosas De la Casa Histórica De la Independencia Una buena copa De nuestro característico Vino de altura O la visita A nuestras costumbres Ancestrales En la ruta Del artesano Lo mejor de tu viaje Comienza en Tucumán Para más información Ingresa a Tucumanturismo.gob.ar Gobierno de Tucumán Noruega Finlandia Suecia Nah La Matanza El primer polo de innovación productiva del país Se va a construir en La Matanza Innovación y desarrollo tecnológico Para mejorar la productividad de las empresas Y generar 10.000 puestos nuevos de trabajo El futuro está en La Matanza Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Hierba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Tarjeta Soy Tigre Digital La tarjeta Soy Tigre se renueva Ahora podés usarla desde tu celular Descarga la app Tigre Municipio Y empieza a disfrutar de los beneficios Contamos con más de 600 comercios adheridos En todas las localidades Y descuentos de hasta el 30% En los rubros de gastronomía Indumentaria Entretenimiento Supermercados Estaciones de servicio y farmacias Entre otros Tigre es mi vida Tigre Municipio Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Super fin de semana goto Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en Hierba mate la tranquera Cacao en polvo en escuí Café instantáneo dolca Cerveza en latas patagonia Legumbres y encurtidos 70% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas Yogures y postres lácteos Y 4x3 en leches larga vida a las tres niñas Encontra estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulte en www.cotodigital.com.ar En Córdoba el turismo es producción Es empleo Es mejor calidad de vida para los que invierten Para los que trabajan Y para los que disfruten No se enorgullece Que el país nos elija para descansar Y como muestra De que con esfuerzo y creatividad Todo es positivo Elegí Córdoba Lo mejor de tu viaje en Tucumán Comienza con un recorrido Sobre las emblemáticas baldosas De la Casa Histórica de la Independencia Una buena copa De nuestro característico vino de altura O la visita a nuestras costumbres ancestrales En la Ruta del Artesano Lo mejor de tu viaje Comienza en Tucumán Para más información ingresa a Tucumanturismo.gob.ar Gobierno de Tucumán Super Mayorista Vital Campeones El sábado a las 17 Y el domingo desde las 8 TC 2009 de Julio TC Pickup en La Plata Y una nueva presentación de Canapino En los Estados Unidos Seguí todos los detalles Con los relatos de Jorge Luis Leñani Y el equipo periodístico número 1 Campeones Automovilismo continuita Estamos donde vos estás Antitranspirante Poliana Rolón Quedas bien limpito Con Poliana Jamón Con el shampoo Tu pelo queda mejor Y más con Poliana Acondicionador Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña En Precios Justos Ya llegó Ofertazos XXL Hasta el lunes 11 Aprovecha 50% en la segunda unidad De cereales, lácteos y perfumería 3x2 en snacks Y no te pierdas Un 40% en cacerolas Sartenes, biferas, walks Y mucho más En Hiper Chango Más y Chango Más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En másonline.com.ar Promoción válida Para consumo familiar Del 6 al 11 de septiembre de 2023 Hasta gotar stock Lo que ocurra primero SIC Servicio informativo continental 4 noticias En un minuto Recibamos Las autoridades de Marruecos Confirmó que son 1.037 Los muertos Tras el terremoto Los heridos Son más de 1.200 Y de ese total 700 se encuentran En grave estado No hay argentinos Entre las víctimas Sergio Massa Convocó para el lunes A la CGT La CTA Y autoridades De la Cámara De Diputados Se da para definir Cómo se impulsará La derogación Del impuesto A las ganancias Estiman subir El mismo no imponible A un millón De pesos Javier Milei Busca reforzar La fiscalización En todo el país A intentar ganar En primera vuelta El candidato libertario Cree que perdió Al menos 5 puntos En las PASO Por falta de control Continúa la búsqueda De María Victoria Guardela De 15 años Oriunda de Chivilcoy La investigación Se consente En Moreno Que un remisero Confirmó Que la trajo Hasta esa localidad Bonaerense Temperatura 18 grados 7 Cielo ligeramente nublado SIC Servicio informativo Continental Estamos donde vos estás A ver A ver Se aclarar Hablé De vos De mis ansias Y Gonza Palacio Siempre atento Que hablaste de Cerati Y te pones Cerati Claro Pedimos ahí su estada Ah, ¿lo pediste? Claro Yo me decía Estaba atento Gonza Yo te logié No, buen tándem Buen tándem Fue gratis el elogio Quedó bien Pero viste que nadie dijo No, no ¿Cómo para qué? Y él lo hundió No, no es que se lo pedí El otro día hablamos del Zahar Y enseguida apareció el Zahar Impecable Muy bien Eh Impecable, dijiste? Impecable ¿Sabes quién siempre está impecable? ¿Quién? Daniela Blanco Buen el enganche Ah, es el enganche De punta en blanco De punta en blanco Daniela Blanco Decirlo como locutora A ver De punta en blanco Daniela Blanco No, pero no hace falta Ya es medio Bobby Decir de punta en blanco Daniela Blanco No, pero es como Hay que ir a la fuente ¿Cómo era el separador? Hay que ir a la fuente Chequeamos con la fuente Claro Qué buenos apellidos ¿Qué haces, Dani? Qué grande, chicos ¿Qué haces, Gaby? Queridos chicos de Queridos colegas de De Puntín Muy bien, muy bien Acá estamos ¿En dónde estás hoy? ¿Dónde te encontramos? Estoy en el club Ciudad de Buenos Aires De punta en blanco Muy bien Mirá No se va al club de blanco, Dani ¿O sí? No, no Pero estoy con botas blancas Un error Mirá Viste que llovió Claro Mucho gran amor para el club Claro No, no va Unas botas blancas Que no corresponden Pero acá estamos Imagino que con calor Encima ahora en los pies Está Sí, sí Pero bueno Yo siempre Viste El deporte me cuesta Aunque hoy me traje Mi equipo fit Para dar unas vueltas Acá a la pista Y hacer un poquito de gimnasio Muy bien ¿Y a los chicos Les fue bien hoy? A los chicos Acá Inija con gol Este La sexta De la Séptima Ciudad Ganó Así que estamos Felices Felices Me gusta el reporte deportivo No le importa a nadie Solamente a nosotros Pero nosotros lo contamos La gente ya lo festeja con vos Seguramente De otro lado Y es más Cuando me vine acá Que me voy a un costadito De la cancha Busqué a mis queridos oyentes Los patos Pero hoy están un poco alejados Cuando yo estoy en ciudad Ustedes saben que los patos Acá del club No se escuchan Muy bien Son compañeros Claramente Se ríe Al lado mío se ríe Pedro Yanelo No entiendo por qué todavía No porque una vuelta Vos no estabas creo Y Fue genial Hasta los imitamos acá Es que hicieron fuertes declaraciones Sí Tan cual Tan cual Es increíble Pero ocurre cuando salgo al aire Muy bien ¿Y ya comiste? No, no, no comí Me tomé un café sin Este Y todavía falta Porque tengo entendido Que no Nos vas a hablar de gastronomía Ay, sí Qué hermoso Bueno, es que vengo Te juro que estoy Cebada Como dicen los chicos Ajá Ayer se dio en la Argentina Un premio Muy importante Que es el Pri Barón B Edición Cuisine Es la quinta edición Es un premio muy relevante Por dos cuestiones Primero Porque No solo tiene impacto nacional Sino que tiene impacto internacional Ganó el restaurante patagónico Ánima Hubo tres finalistas Muy probos los tres La verdad que Yo tenía corazoncito En un proyecto muy lindo Amastijo De De Purán El Hermoso chef Santiago Y hubo un hermoso proyecto De un entrerriano Y ganó Ánima Un gran proyecto De un matrimonio patagónico De grandes cocineros Sí Los conozco Los conozco ¿En serio? Bueno Sí, sí Son muy buenos ¿Pero no son del conurbano? ¿O sí? No, no, no No Ella es mendocina Y él es sanjuanino Mira Este es para mí El gran aporte La verdad que Los tres De absoluta excelencia Y Ánima De doble mérito Porque era la tercera vez Que se presentaban en el premio Con una propuesta Por supuesto Muy, muy del terruño Que ahí es el punto Que quiero rescatar El PRI Barón B Tiene ese espíritu federal Que de verdad Urga En En grandes cocineros Que tiene la Argentina Crisis económica Crisis sociales Sin embargo Aquí hay una gastronomía Tuve el honor De entrevistar Y publiqué hoy En Infobae Una nota Al genial Mauro Colagreco Mauro Chicos Número uno En el mundo No hay proyecto En el mundo De alta cuisine Que se celebre Y que no lo llamen A Colagreco Para no solo Regentearlo Sino para idearlo Nuestro único Chef internacional Con seis estrellas Michelin Pero lo mejor De Mauro Es que vuelve A la Argentina Y se vuelve A meter En esas historias Mínimas Entonces El premio Barón B Destaca dos cosas El hurgar En lo federal En pequeñas historias De vida Y en Vincular a la gastronomía Con la sustentabilidad Y acá Y acá un poco Por qué traigo Esto a nuestra columna De ciencia y salud La verdad Que declaró Colagreco Es muy difícil Hoy O casi imposible Pensar la gastronomía Sin pensar En el terruño En los productos Autóctonos Y en una cocina Sustentable Mira A mí me parece Muy interesante Que la gastronomía Abandonó Ciertos debates Solo La gastronomía Tiene glamour Es hermosa Pero está Profundamente Vinculada A la alimentación Y la alimentación En el mundo Y en nuestro país Tenemos problemas Entonces hay que Buscar vueltas Para que también La alta gastronomía Que parece Muy lejana De la gente Por precios Que esté trabajando En estos debates Que es Ir a buscar Para decirlo En fácil Ir a buscar Alimentos Que estén En tu terruño Y de alguna manera Proactivar Generar Un círculo Virtuoso En esas pequeñas Economías Algunas de muy Baja escala Y otras medianas Y otras más Importantes Para que generen Ahí una Proactividad económica Que al tipo Que cría un cabrito Como el proyecto De Curán En Santiago Este cabrito Después pueda servir Para un resto Que le enseñe A una familia Cómo reproducirlos Y puedas insertarlos En tu sistema productivo Ahí está parado Cola Greco Y ahí está parado El mundo En donde No solo Se habla de moléculas A la hora de hablar De un plato De alta cocina Sino que se habla De terruños De localías De sustentabilidad Que también me parecen Debates muy interesantes Tienen un restaurancito Muy chiquito Con pocas mesas En Bariloche Te agrego Daña la columna Hay que reservar Con tiempo Pero no es de esos Hay que alejar la idea Porque no es de esos carísimos Que no se puede acceder Tienen una homelette De trucha y pera Pera rionegrina Es un espectáculo Es espectacular Siempre trabajando Bueno Es que de eso se trata Que se puede hacer Y es un poco También Pero la trucha Ellos no quieren Impactar negativamente En el ecosistema Porque por ejemplo Estuve con Conservaciones Conservacionistas En una charla Muy interesante De tema Y ojo que la trucha Se come a una rana Rionegrina Que es muy fundamental En el ecosistema De ríos Lagos Patagónicos Entonces El cocinero Que este es el mensaje Tiene que estar Atendiendo Estas cuestiones No es cuestión De poner a un flaco Cazando truchas Si voy a poner Un criadero Tengo que ver Donde Como El impacto Sustentable En tu terruño Para generar Esa Sinergia Positiva Económica Y de impacto Ambiental ¿Y eso tenemos Modelos en el mundo Y demás Que vengan Funcionando Bien? Bueno Lo que cuenta Colagrico En digamos Sus Mirasur Sus Grandes Proyectos Que él lidera En la Costa Azul Y Está liderando Un restaurante Muy importante En Van Gogh En Suiza Todos Están Bajo esa lógica De hecho Mauro Ha sido Elegido A fines del 2022 Como un Embajador De la biodiversidad Para Bueno Cuidar Pero no cuidar Desde la leyenda De letra de mol De las biosferas Si no Si vos Insertás una cocina Regional Atender Todas estas cuestiones Es decir Casi trabajar Transdisciplinarmente Con un biólogo Con un conservacionista Que fauna Tengo Y como No la impacto Sino que la ayudo A reproducirse Claro Vinculando A nombrar Al equipo Tan importante De biólogos Y conservadores De Temaikén Vos sabés que En misiones Queda una planta Que se llama Le dicen mentitas Quedan tres Ejemplares En el mundo Tres Que es una flora Muy importante Para la selva Y están en misiones Entonces bueno Hay todo un equipo Cuidando esas mentitas Para poder reproducirlas Y que no se extingan Así que Digo La cocina Mirando la sustentabilidad Muy interesante Dani Como siempre El enfoque Chicos Gracias Vamos a estar ahora Lo voy a necesitar Para los espigras Es a Pedro Porque me encanta Que ahí me pudo aportar El dato Sobre los cocineros De ánima Gracias Sí, sí Muy buenos Dale Muy bien Besos Un beso grande Y a cuidar las botas Que no se ensucien mucho Total Vamos a pasar el trapo Un beso Un beso grande Buen fin Hasta ahí Dani Blanco Nosotros hacemos Una breve tanda Y volvemos con sorpresita De Puntín Super fin de semana Coto Hasta el lunes Tenés 80% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En hierba mate La tranquera Cacao en polvo En escuí Café instantáneo Dolca Cerveza en latas Patagonia Legumbres Y encurtidos 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De galletitas Yogures Y postres lácteos Y 4x3 Leches larga vida A las tres niñas Encontra estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo El consumo excesivo de alcohol Es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola El que depositó El mejor atún Recibirá la mejor Tarta de atún Eleginos Que por sabor Caridad Y variedad Somos la mejor opción Elegí la Campañola Exceso en sollo Y exceso en grasas totales Y ahora también te acompaña En Precios Justos Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerva, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballá Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir a la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella, pañal Es estrella A toda hora Estrella Estrella, pañal Es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche Y el día Pañal es estrella De noche Y de día Hasta el domingo Super fin de semana En Coto Tenés 15% de descuento En un pago Con tarjetas de crédito 20% de descuento En un pago Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard Y tarjetas de débito Mastercard de Banco Nación Y 20% de descuento Con tarjetas de débito Banco Ciudad Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar En Lanús Presentamos el plan De obras de verano En más de 30 escuelas Del municipio En 7 años Pusimos en valor 150 establecimientos Educativos Para garantizar Que nuestros chicos Aprendan de manera Segura y confortable Informate en lanús.gov.ar Barra Lanús Construye Futuro Lanús Nos une Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear Es un programa Del Ministerio de Economía Para aumentar El crédito productivo De las empresas nacionales Con el objetivo De generar Más valor agregado A nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en Argentina.gov.ar Barra Crédito Argentino Y busca el mejor crédito Para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ya llegó Ofertazos XXL Hasta el lunes 11 Aprovecha 50% en la segunda unidad De pasta seca Yerba sin limpieza 25% en pañales Y no te pierdas El 40% en ropa deportiva Más cuatro cuotas Sin interés En Hiper Chango Más Y Chango Más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En mazonline.com.ar Promoción válida Para consumo familiar Del 6 al 11 de septiembre De 2023 Hasta cotar stock Lo que ocurra primero Volvieron Exceso en azúcares Corazón del Oeste Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día De Puntín Hasta las 12 En Radio Continental Sábado La noche Fiebre tan atemporal Los colores Un disfraz Una silueta audaz Seguimos acá En The Puntín Tramo final Y la sorpresa Lo prometido Tenemos banda en vivo De vez en cuando Logramos Gracias a nuestro representante El señor Esteban Lafuente Después tenemos que ver Si es representante nuestro O representante de las bandas Pero bueno Los dos a la final Los dos a la final Lo vamos a tener que revelar Estamos con los chicos De Silvestre y la Naranja Justo y Fran Si los están viendo Desde el streaming de YouTube El de Campera de Cuero Negra Es Justo El de Uso Marrón Beige Camel No te anda tu micrófono Me parece Ahí estoy No me censure Gonza Es Fran Justo y Fran Fran y Gusto Así es ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Súper bien por suerte Gracias por venir Cuéntenos A los que no sabemos Si no tenemos idea ¿Qué es Silvestre y la Naranja? Bueno Silvestre Es un animal Somos una banda Acá de Capital Estamos Creo Todos nos conocemos Desde la vida Desde chicos Veraneando en el sur De hecho De ahí viene el nombre De la banda Silvestre Por los Silvestre Como haciendo una especie De referencia A donde se originó la banda Y bueno Es una pregunta difícil Igual acá Es como que ¿Qué es Silvestre? No sé Somos una banda Somos un grupo de amigos Que hace música Y ahora está recorriendo el país Tocando nuestras canciones ¿Qué música? ¿Y hace cuánto están juntos? Y estamos En la formación actual de la banda Que somos dos acá Dos de cuatro Estamos desde 2019 Más o menos juntos Hicimos el primer disco De esa formación Se llama Animales Después hicimos sus particiones Y estamos por presentar ahora En obras Este viernes que viene Se llama Sueño Cítrico Y así que sí Ya un recorrido De este proyecto Mirá Y en estos tres años ¿Cómo fue la secuencia? ¿Cómo lo vivieron Arrancar hace poquito Y hacer una obra ¿Lleno? Sí, sí Quedan algunas entradas Algunas populares Pero muy poquitas Así que Sí, o sea La verdad que fue Fue un proceso No tan rápido Como lo pintás Es como Tuvo tu tiempo De trabajo Y de cocción De todo Encontrar nuestro sonido Llegó tiempo Y creo que estos tres discos Nos representan De la mejor manera Y es lo que estamos presentando ahora Con muchas ganas Digo que fue loco Porque también O sea Nuestro Este primer disco Que fue en el 2019 Fue justo antes de la pandemia Claro Y esa pandemia Todos sabemos que fue ¿No? Un momento De parate Bastante loco Y para la música Fue un momento también Como de Sobre todo Digamos No podíamos hacer shows en vivo Que era como Medio que en eso Se basa todo Obviamente Primero la música Sacar discos Pero después salir a tocarlos Es una parte esencial De toda banda Y de repente sacamos Nuestro primer disco Y nos dimos imposibilitados De salir a tocarlo Pero lo más loco Es que en ese tiempo En ese año En el 20 Que fue el 2020 Después el 2021 Fue como un momento De punta de partida Y primer así Prendida de mecha Por así decirlo De la banda Medio que estábamos Todos los días Haciendo contenido digital Vivo por Instagram Haciendo de alguna forma Rebuscando Es la forma Para promocionar Las canciones Y medio que ahí La banda Tuvo como su primer impulso Que después Cuando salimos De la pandemia Como que bueno Salimos con ese impulso Y eso nos lleva hasta ahora Estamos re cortos de tiempo Así que quiero escucharlo ya A ver si podemos hacer Por lo menos dos temitas Así que Los escuchamos Así suena Silvestre y Naranja ¿Qué vamos a escuchar? Amores Callejeros Dale Tu pelo con tu piel Rompiendo con el viento Tus ojos de cartel Me dejan sin aliento Tus piernas color miel Tu sensibilidad Sin pretensiones Te vi en el hotel De amores callejero Si me anticipé Fui corriendo A buscarte Y no lo soporté No poder ser el único Esta vez Esta vez El desamor Yo necesito volverte a tener Yo necesito tus besos Tus ojos Te digo que no lo perdimos No lo ves No lo ves Y qué difícil es Rechazar sin lastimar Ya no seas tan cruel Y dame alivio a este dolor Y dame algo de fe Te pido por favor una señal De una vez Y yo te juro que Y yo me comprometo Para hacerte lo que Lo que tú desees Te pinto en un retrato Llena de colores Una película Nosotros los actores Un cuento corto Que nos tenga como autores Que narra lo que hice Para verte otra vez El desamor Yo necesito volverte a tener Yo necesito tus besos Tus ojos Te digo que no lo perdimos No lo perdies Yeah, yeah ¡Bravo! ¡Muy lindo! Muy bueno, muy bueno Los otros dos miembros de la banda ¿Quiénes son? Son bajista y baterista Luco y Ferla Decirle el nombre Porque si no después Llevan a escuchar Y decir Che, flaco no nos mentira a nosotros No, qué ropa le faltaba Acá Full band Sí, Luco y Ferla Baterista acá no entraba Claramente Besos grandes Barres se están despiertos Un sábado hasta mal hora Sí, lo dudo, lo dudo Qué difícil, ¿no? La banda La vida Del músico No existe la mañana Para el músico Y es difícil la mañana Sobre todo un sábado Que estamos acostumbrados Este es el primer sábado Libre que tenemos Venimos tocando En todo el país Estuvimos haciendo Una gira nacional Y creo que es el primer sábado En Buenos Aires Después de mucho tiempo Sí, sí, literal Sí, venimos Primer fin de Como siempre jodemos Che, no podemos Varnos mal Acá a nosotros los cuatro Claro Tenemos que socializar Igual, por ejemplo Ayer fuimos a un cumpleaños Somos todos amigos De todos O sea, el mismo grupo de amigos Entonces toda una ensalada Viste, viste Vimos nosotros igual Claro No hay escapatoria Treinta Treinta Bordero treinta Tengo una pregunta Para hacerles Porque acá con Lafu Tenemos una guerra Típica En realidad la tiene Con un amigo mío Que yo siempre le cuento No, bueno Tengo una guerra con Lafu En broma, obviamente Pero que Le digo que las bandas Que nos trae Siempre suenan bastante Similares todos los temas Sí Que son muy comunes No sé Escuchamos Ayudame con las bandas Vino el Zar Y se defendió muy bien acá Y escuchamos también mucho De Banda Los Chinos ¿Qué más? Rusia, Pasado Verde, Los Mendoza Todas bandas Que le digo Suenan todas iguales ¿Qué responden ustedes? Yo creo que hay algo También como generacional De cuando aparece Una nueva generación De bandas Quizás alguien que lo ve Desde afuera Quizás También Uno se va también Internalizando Y va comprendiendo Una vez que va escuchando Y va conociendo a la gente Y viendo las bandas en vivo Pero creo que hay algo Esta es mi percepción Cuando uno ve Desde afuera Una movida Que va ahí Apareciendo Y es nuevo Quizás hay una tendencia A decir Che, pero esto Me acuerdo por ejemplo Yo era más chico En los Se acuerdan En los 90 En los 2000 Que estaba como La escena más rockera Sí O sea, no sé La Bela Cuerca Los Piojos O sea Varias bandas Y me acuerdo por ejemplo Mi viejo Yo de repente Escuchaba Otra de esas bandas Y mi viejo decía Che, todo mío Es lo mismo Entonces me quedó Esa frase Te convertiste En tu viejo Pero en eso Le quería preguntar En este mismo video Para quien por ahí No conoce Ni la banda Ni el género ¿En quién se referencian? ¿Quiénes son los músicos Por ahí que tienen ustedes Como inspiradores? ¿Como referencia De sonora O de composición Y demás? Muy variado Pero si lo Intento relacionar Como a una escuela Nacional Argentina Como que siento Que por ejemplo Hay algo No sé De la escena Ochentosa Argentina Como acá Creo que Remitimos más A algo más Una canción pop No sé Ochentosa Sodasteriana Como que Hay veces Cuando alguien me pregunta Y no sabe Digo esto Como hay No sé Que no sabe tanto De música Y dice tipo Che, bueno Está Soda Está Fito Están los redondos Viste Como para ordenar Un poco En la cabeza La escuela Soda Podría ser algo Medio Por donde Silvestre va Así como De forma Muy A grandes rasgos Después hay Muchas cosas Acá vamos a tocar Una canción Que es más Una balada Más romanticona Y tiene cucharadas O sea Silvestre también Creo que Por ejemplo Nuestro último disco Sueño cítrico Es bastante Ecléctico Tiene cucharadas Un poco de todo Realmente escuchás Una canción Que es más Quizás más Sodasteriana Ochentosa Pop Después hay un tema Que es más Soul R&B Hay un poco de todo Eso significa Que nos tenemos que ir Queremos escuchar Una más Le pedimos perdón Al equipo de Ingobernables Que viene ahora Con Santi Fioriti Te quedás vos Eli También obviamente Con ellos también Aprovechamos ya Despido a todo el equipo Al equipo de producción Ceci, Dan, Nicopan Y Dios seguí En la operación técnica Gonza Palacios Estuvo en el día de hoy Pedro, La, Fueli Gracias Hoy nos despedimos Rápidamente Escuchando qué tema ahora Vamos con Sos todo lo que está bien Sos todo lo que está bien De Silvestre y Naranja Así cerramos El de puntín del día de hoy Y nos reencontramos El sábado que viene Como te digo Que lo nuestro es evidente Desde el día en que te crucé En esa fiesta Te vi los ojos Entre toda esa gente Desde ese día Sé que sos todo lo que está bien Sos todo lo que está bien Y ya no sé cómo haces Sos todo lo que está bien Desde ese entonces Donde miras yo te encuentro Y donde sea siempre estás en tu elemento Solo quiero que tomemos una cerveza Y bailemos Porque sos todo lo que está bien Sos todo lo que está bien Y ya no sé cómo haces Sos todo lo que está bien Sos todo lo que está bien 19 grados 2 Cielo ligeramente nublado Sergio Massa relanza Su campaña electoral en Tucumán Está acompañado De los gobernadores del norte Y la CGT El candidato presidencial De Unión por la Patria Reiteró En las próximas elecciones Está en juego Dos modelos de país Lo que empieza ahora Es una batalla electoral Planteándolo en términos De alguna manera literarios Que lo que tiene Es como objetivo central El de poner blanco Sobre negro Que está en juego Dos proyectos de país Uno El que cree Bajo la consigna O bajo la falsa venta De la libertad El que plantea Un modelo de acumulación financiera Y lo que plantea Es endeudamiento Para la Argentina Y la pérdida de su moneda Es ponerle la bandera De Estados Unidos Al Banco Central Argentino Desde la oposición Culparon al kirchnerismo Por el fallo Contra la Argentina Por YPF Mientras que Axel Kicillof Acusó a la oposición De festejar la sentencia No llama la atención Que de nuevo Hay un fallo De un tribunal extranjero A favor de los fondos buitres En plena campaña electoral Es bastante Ya habitual Nos tienen acostumbrados A que esto se convierte En un instrumento Y parte de la De la campaña Porque rápidamente Salieron Varios Dirigentes de la oposición A festejar el fallo En contra de la Argentina Patricia Bolris En cambio dijo Que la sentencia La vamos a pagar Todos los argentinos Con los impuestos Eso fue una confiscación Me acuerdo que Axel Kicillof Se hizo el canchero Y dijo Ah, la pago un peso Y ahora nos sale 16 mil millones de dólares Es una cifra Impresionante No se puede dimensionar El daño Que ha hecho Esa irresponsabilidad De no cumplir La constitución De sabiendo Que vamos a terminar Pagándola Hoy Todos los argentinos Somos un poco más pobres Cuando paguemos Esos 16 mil millones De dólares Y eso es lo que No se puede hacer La plata de la gente Hay que cuidarla Por Continental José Luis Esper Adelantó que pedirá Un juicio penal Contra Kicillof Voy a ver Con mis asesores legales Si puedo empujar Un juicio penal Contra Kicillof Porque esto es Fraude Contra la administración Del Estado No puede ser 16 mil millones De dólares Por violar Un contrato Que él sabía Que lo estaba Violando Acá el tema Más jodido es Vos No podés Violar Contratos Sobre la quita De retenciones A las economías Regionales El presidente De la sociedad Rural Argentina Nicolás Pino Dijo Por Continental Que lentamente Se van logrando Cosas Vamos a rescatar Lo bueno Si es que hay Algo bueno De esto Se empezó A hablar De derechos De exportación No es la solución Y los tabacaleros Te dicen Y con razón Le sacan La retención Al tabaco Una vez que los productores No tenemos el tabaco Ponele Que rescato Se habla De los derechos De exportación Esas son cosas Que se han logrado Desde el trabajo Anónimo Callado Recibir puteadas De los propios Diciendo Para que vas Por este lado Por este otro O del abrazo También Del abrazo Se van logrando cosas Lentamente Se van logrando También por Continental El presidente De la Cámara Argentina De la industria aceitera Y el centro de exportadores De cereales Gustavo Idígoras Se quejó De la nueva edición Del dólar soja Ya estamos En la quinta edición Del dólar agro Cuarta edición Del dólar soja La verdad Que con mucho agotamiento Sinceramente Y creo Y estoy convencido Que esta ventana De dólar Es la impedida De estos sistemas Hoy estamos Empezando a ver El fin De un ciclo De un sistema Que ya se ha agotado Absolutamente En materia De régimen especial Tenemos que buscar Un programa Macroeconómico Con unificación De tipo de cambio En la condición Imprescindible Que tiene que tener Argentina Deportes Hoy debutan Los Pumas En el Mundial De Rugby Desde las 4 de la tarde Van a enfrentar A Inglaterra Los Pumas comparten Grupo con Japón Samoa y Chile Ayer los All Blacks Perdieron 27 a 13 Frente a Francia El tránsito En Buenos Aires Siguen las demoras Sobre la General Paz Tras dos accidentes Uno fue a la altura De Liniers Mano al Riachuro Y el otro A metros de la Richeri Sentido al río De La Plata Está reducida La circulación En Escalavino Ortiz y Camargo Por un choque Y vuelco Entre un auto Y una camioneta Comenzó a cargarse La Panamericana Entre Vicente López Y Bulón Manua Provincia El tiempo Para el resto De las jornadas Se esperan buenas Condiciones climáticas Con cielo Algua parcialmente Nublado Y una máxima De 21 grados Temperatura 19 grados 2 Cielo ligeramente Nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Desde la ciudad De Buenos Aires Transmite LS4 Radio Continental AM590 Estamos donde vos estás De 12 a 13 El mundo de la política Deja de girar Y sintoniza el programa Que mejor conoce Los secretos del poder Ingobernables Con Santiago Fioriti Día de girar Día de girar Oh yeah I hear you talking When I'm on the street Your mouth don't move But I'm getting you to sleep What's the matter With the boy He don't come around No more Is it checking out For sure Is it gonna close The door On me And I'm always here Ingobernables ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ingobernables Ocho minutos pasaron De las 12 Del mediodía Un día hermoso En la ciudad de Buenos Aires Estamos con mi compañera Y locutora La número uno Eliana Serra Hola Buenas tardes ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien A las corridas Pero muy bien Para variar, ¿no? Sí, estamos Para variar a las corridas Pero muy bien Lindo día Es espectacular Acabo de actualizar La temperatura 20, estamos ya, ¿no? Casi 20 grados En la ciudad de Buenos Aires Sí, con el cielo Parcialmente nublado 21 grados La máxima para hoy Y mañana domingo Super primaveral también Con máxima de 22 Lunes, martes Pareciera No la quiero Viste, después uno Claro, lo quema Pero pareciera Que se instaló la primavera En la ciudad de Buenos Aires Se adelantó la primavera Nos lo dice Eliana Le mandamos un beso A Anabella Quiroga Vamos a ver Por ahí sale Por ahí no Estaba con un tema Personal y familiar Así que le mandamos Un beso grande A Anabella Y vamos a estar En un ratito Con Guido Carelli Lynch Nuestro columnista político Que viene con toda la data Que no está en Buenos Aires Vamos a dar esa pista Está cubriendo Una actividad política De la cual Nos va a contar bastante Y vamos a analizar Por supuesto Cómo está El termómetro electoral Estamos cada vez más cerca De las elecciones Del 22 de octubre Hay algunos que están diciendo Que está medio Medio encaminado Pero bueno Vamos a hablarlo En un ratito con Guido Hay encuestas De todo tipo y color Me parece que no hay que confiar Demasiado en lo que están diciendo Los encuestadores Ya se equivocaron En las primarias Dijeron que Millet Estaba tercero Y terminó siendo El ganador de las primarias Dijeron que La pelea Bullrich La reta Era muy pareja Terminó ganando Cómoda Patricia Bullrich Así que veremos Cómo se está dando El panorama político Tenemos varios secretos De lo que dejó la semana Y de lo que viene Porque también Vamos a estar hablando De economía Ayer la Argentina Se encontró con una Noticia durísima Un fallo Por la expropiación De YPF Que decidieron en su momento Cristina y Axel Kicillof Argentina debe pagar 16 mil millones de dólares Esta noticia es De las últimas horas Y tiene un altísimo impacto No solo electoral Que sería en todo caso Por ahí lo de menos Sino para el país Porque Argentina Por esa expropiación De YPF Va a tener que pagar Un número Bueno una plata Que no tiene claramente El Banco Central Ni la Argentina Tienen ese nivel de dinero Veremos Cómo se va Encaminando Esta situación Pero contame un poco Alguna buena noticia Contame Eli O por lo menos Me decías que el tiempo Va a seguir bien Y hubo novedades En Bariloche Hubo novedades En Bariloche Está todo el mundo Preguntándose Qué fue De esa luz en el cielo Que vieron ayer Una luz en el cielo Sí Tipo 12 y media de la noche Según pudieron registrarlo Fue tipo 036 Del día de hoy De repente En plena madrugada Los vecinos De Bariloche Vieron cómo Se hacía de día O sea porque La luz era Demasiado imponente Y ahora los expertos Lo que están explicando Sí sí Expedientes X Ahí vamos Lo que están explicando Los expertos Es que no sería Nada digamos Tan espectacular Como extraterrestres Que vienen a invadirnos Y salvarnos De las elecciones Sino que Parece ser Que se trata De un objeto Una roca Como tantas Que andan Dando vueltas Por el espacio Y que cuando entran En la atmósfera Explotan Entonces pareciera Que en este caso La roca Era un tamaño importante Y al producirse La detonación Es que se ilumina De esa forma El cielo Y dura unos segunditos Segundos Hay que estar atento Tal cual Tenés recomendado El fin de Tengo recomendado El fin de Te diré que Voy a ir por uno Como tema principal Pero hay muchas cosas Para hacer este fin de semana Mañana Día del inmigrante Se celebra En la ciudad de Buenos Aires Con una feria Espectacular En pleno microcentro Al aire libre Ah, me interesa Durante el día Y encima que va a estar Espectacular Porque va a estar cálido Me parece un planazo Así que eso Bueno, muy bien Estamos escuchando Sting me gusta esta canción Vamos a escucharla Un poquito Lindo Y para ponerlo Un poquito de onda Sí, sí Aparte Entre el día Hermoso Y esta canción No sé si no es de sábado A la mañana Teiré Sí, te gusta Me da la impresión De que son esas canciones Que se dice Sí, la escucho Un sábado a la mañana Mientras ordeno Mientras voy a hacer Alguna compra Mientras planeo El fin de Sí, sí Muy bien Bueno, vamos a ir A la primera tanda Tenemos mucho Hasta la una de la tarde Como todos los sábados En Ingobernables Por Radio Continental Vamos a analizar Lo que dejó La semana política Y lo que viene También en términos económicos Estamos muy cerca De las elecciones En un ratito Guido Carelli Sale desde algún lugar De la Argentina Vamos a ver Ese dato No es Buenos Aires Y nos trae mucha información Insistimos Le mandamos un saludo A Anabella Quiroga Nuestra columnista Económica Y Eliana Cerra En un ratito Con el recomendado Con alguna sorpresita más Estamos hasta la una de la tarde Esto se llama Ingobernables Quedate Ya venimos Seguimos hasta las trece En Ingobernables Por Radio Continental Capacitate de forma fácil Y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad En el Banco Ciudad Tenés todo Para que el manejo De tu dinero Sea cada día Más simple Ágil y seguro Puedes pagar con QR Al toque desde la app Y además aprovechar Los beneficios Con modo De todos los modos posibles Conocé más En bancocidad.com.ar Y simplifica tus gestiones De manera segura Entra en ciudad Vení al banco que te banca En plena pandemia Sumamos puntos seguros Patrulleros y destacamentos Todo lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés estar seguro Y nosotros que queremos cuidarte Y así funciona Juntos hacemos más Y nos cuidamos entre todos Vivamos Vicente López Ahora con cuenta DNI Comercio De Banco Provincia Podés empezar a ofrecer Descuentos de manera Rápida y sencilla Bajate la app Y empezá a vender más En Lanús Presentamos el plan de obras De verano En más de 30 escuelas Del municipio En 7 años Pusimos en valor 150 establecimientos educativos Para garantizar Que nuestros chicos Aprendan de manera segura Y confortable Informate en lanús.gob.ar Barra Lanús Construye Futuro Lanús Nos une Super fin de semana Coto Hasta el lunes Tenés 80% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En hierba mate La tranquera Cacao en polvo Nesquik Café instantáneo Dolca Cerveza Latas Patagonia Legumbres Y encurtidos 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De galletitas Yogures Y postres lácteos Y 4x3 En leche Larga vida Las tres niñas Encontrá Estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo De alcohol Es perjudicial Para la salud Beba con moderación Está prohibida La venta de bebidas Alcólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Capacitate de forma Fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad Vení al Mercado Morón Abierto de lunes a sábados De 9 de 18 Y domingos De 9 a 13 Mercado Morón Abelida Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella, pañales, estrella A toda hora estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y de día Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Lo mejor de tu viaje En Tucumán Comienza con un recorrido Sobre las emblemáticas baldosas De la Casa Histórica De la Independencia Una buena copa De nuestro característico Vino de altura O la visita A nuestras costumbres ancestrales En la Ruta del Artesano Lo mejor de tu viaje Comienza en Tucumán Para más información Ingresa a Tucumanturismo.gob.ar Gobierno de Tucumán En el Banco Ciudad Tenés todo Para que el manejo De tu dinero Sea cada día Más simple, ágil y seguro Podés pagar con QR Al toque desde la app Y además aprovechar Los beneficios Con modo De todos los modos posibles Conocé más En bancocidad.com.ar Y simplifica tus gestiones De manera segura Entra al ciudad Vení al banco que te banca Si querés emprender Abrir un comercio Empresa o industria En 3 de Febrero Sos bienvenido Te decimos gracias El costo para habilitar acá Es cero Como lo escuchaste La habilitación Es gratis Además Eliminamos más de 100 tasas Y trámites Para cuidar tu economía Sin trabas Ni burocracia En estos tiempos Más que nunca Estamos del lado del laburo Y de los que producen Más info En 3defebrero.gov.ar Municipalidad De 3 de Febrero Te despertás Desayunas algo rico Agarras la bici O el micro Y a trabajar O estudiar El mundo está acelerado Y ahora la forma De jugar también Vas a tu agencia De lotería amiga Jugás a la instantánea Y podés ganar Al instante La instantánea Rápido Fácil Y sin esperar El sorteo Lotería de la provincia Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Sabías que entrando A la web del municipio De Quilmes Podés saber A qué hora pasarán Por tu zona? Ingresá en Quilmes.gov.ar Barra recolección Y entérate Marolio Le da sabor A tu vida Marolio Está Desde el comienzo Del día Mate y café Harina Y palmitos Yerba Mermeladas Cacao Picadillo Mate y caballa Arroz Y armejas Sardinas Y atú Choclo Y lentejas Marolio Le da sabor A tu vida Marolio Está Desde el comienzo Del día Cuando una ruta Se asfalta Crecemos Cuando una escuela Se construye Hay un futuro mejor Cuando un hospital Te atiende Tus derechos Se respetan Con vos Es posible Todas y todos Por la provincia Unidos Hacemos más Arba Agencia de Recaudación De la provincia De Buenos Aires Volvieron Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Y calorías Poliana Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña En Precios Justos Super fin de semana Coto Hasta el lunes Hasta el lunes tenés 80% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En hierba mate La tranquera Cacao en polvo Nesquik Café instantáneo Dolca Cerveza Latas Patagonia Legumbres Y encurtidos 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De galletitas Yogures Y postres lácteos Y 4x3 Leches larga vida A las tres niñas Encontra estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar El consumo excesivo de alcohol Es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulte en www.cotodigital.com.ar ¿Qué está pasando En la Casa Rosada? ¿Y en el Congreso? ¿Querés saber Cuál es el último dato De la economía? Quedate en Ingobernables Política en tu mismo idioma Con Santiago Fioriti El segundo bloque En Ingobernables Ya nos vamos a meter Con toda la información Política de la semana Hay mucho para hablar Hablábamos recién Del fallo Por la expropiación De YPF Algo que impacte Directamente Sobre la Argentina Y también En la campaña Porque Axel Kicillof Es candidato a gobernador Ganó las primarias No por mucho Por algunos puntos Sobre la sumatoria De votos De Juntos por el Cambio Por un lado Santilli Y por el otro Néstor Grindetti Que Grindetti Termina imponiéndose En la interna De Juntos por el Cambio Y el fallo De expropiación La expropiación De YPF Tiene mucho que ver Con Kicillof Que fue uno De los grandes Defensores De la movida Y de los autores Junto con Cristina Fernández de Kirchner Lo cierto es que Argentina Deberá pagar 16 mil millones De dólares Ahora lo vamos a hablar Con Guido Lo mismo que De las campañas Porque está Guido cubriendo La actividad De Sergio Massa En Tucumán Massa intenta De algún modo Cerrar filas Con agrupaciones Como la Cámpora Que están Claramente divididas Y enojadas En algún punto Con algunos puntos De la campaña De Massa Por ejemplo El acuerdo con el fondo Por ejemplo Algunas medidas Que para la Cámpora Massa Se demoró en tomar Claro La Cámpora Pide medidas Que Massa Como ministro No puede tomar Pero como candidato En algún punto Necesita El famoso Plan Platita O el famoso Plan Bomba Como le llaman algunos Massa congeló Muchos De los aumentos Que estaban En vista Por ejemplo Las prepagas Que durante tres meses No van a tener aumento Por ejemplo Los medicamentos Que no van a tener aumento Y también Los combustibles Massa Intenta Por momentos Paliar La suba De la inflación Con congelamientos De tarifas También En la zona Metropolitana Se congeló La tarifa De transporte Esto Para los usuarios No deja de ser Una buena noticia Pero se supone Que cuando liberen Esas tarifas Que están congeladas Podrían impactar Directamente Sobre la inflación Que ya está altísima Porque las consultoras privadas Están hablando De una inflación Cercana Cercana A los 11 o 12 puntos En agosto Esto se va a conocer En los próximos días Pero El gobierno Ya da por descontado Que la inflación Va a estar En los dos dígitos Este mes Con lo cual Esto también va A tener una implicancia En la campaña Una campaña Que es un poco Anodina Es una campaña Que el gobierno No ha podido remontar Habrá que ver Que pasa en la oposición Donde Javier Milley En este momento Javier Milley Está en Miami Ah mira Fue a celebrar El Shabbat Y me da la sensación Que también empieza A tomar Cierta postura Ya un poco más moderada No del todo Porque se trata De Milley Pero Por lo pronto Salió un poco De la escena Milley Para tal vez No meter demasiado La pata Cada vez que habla Cautiva a su público A su electorado Más duro Pero genera dudas En otros ámbitos Por ejemplo En el círculo rojo Que integran empresarios Inversores Operadores Que empiezan A desconfiar Un poco De Milley O que lo tienen Ahí Lo están mirando A ver Como se va Reacomodando Con algunas propuestas Que hizo Durante los últimos dos años Y que ahora Que lo ven más cerca Del poder Empiezan a tener Ciertas dudas Y va a poder implementar Por ejemplo La famosa Dolarización Fuentes muy cercanas A Milley Con las que hablé En las últimas horas Me dicen que Milley Insiste en el plan De dolarización Que tiene varios planes Algunos dicen que tiene Incluso hasta cinco planes Para empezar a hacerlo A partir del 10 de diciembre Si le toca ser presidente Por ahora Esto deja Algunas dudas Y muchos Nos preguntamos Bueno ¿Podrá finalmente Milley Porque esto se hace A través de un proyecto En el Congreso Aprobar un proyecto De dolarización Y cambiar los pesos Por dólares ¿Estarán esos dólares? ¿O faltarán? Como dice Carlos Melconian El economista De Patricia Bullrich Que insiste Que claramente Para hacer Un plan de dolarización Necesitas por lo menos 50 mil millones de dólares Hoy esa plata No está Milley dice Que la puede conseguir Milley dice Que tiene una estrategia Para cambiar Esos pesos Por dólares Para que la Argentina Empiece a convivir Y definitivamente Adoptar la moneda Norteamericana Como moneda De curso legal Veremos Es un proceso Muy complejo Los economistas Están muy divididos E incluso Milley Habla de que si esto Comienza a implementarse El 10 de diciembre Del 2023 Tardaría por lo menos Entre nueve meses Y dos años En quedar implementado Es una apuesta Muy arriesgada La que plantea Milley Pero evidentemente Hay por lo menos Un sector importante Del electorado Que no quiere ver Las complicaciones Que dice Bueno Sáquenme De este valor En el que estamos Ordenen la macroeconomía Y Milley Propone hacerlo Bueno Directamente Con un plan De dolarización Que según él Terminaría con la inflación Más allá De que hay economistas Que dicen Que hasta que eso Simplemente Se puede disparar Una hiperinflación En un país Ya que tiene Más de 120% Y ahora Cuando conozcamos Los números de agosto De inflación Interanual Ya vamos a seguir Con la política Ya lo estamos Contactando Aguido Caleri Lynch Distendámonos Un poquito Si te parece Ah y recordame Los teléfonos Eli Porque hay mucha gente Que seguramente Va a estar Entusiasmada De hablar Del proceso electoral Tal vez Del fin de semana Y tal vez De las propuestas Que tiene Eli Para traernos Hoy Este sábado Donde la temperatura Llega casi A los 20 grados Tal cual Es un día Espectacular En la ciudad De Buenos Aires Con cielo parcialmente Nublado En este momento 19 grados 3 No nos podemos quejar Mañana domingo Mínima de 12 Súper agradable Pero máxima de 22 Con el cielo Exactamente igual al de hoy Así que divino Se pueden comunicar Con nosotros Al 1144 000590 Es el Whatsapp De Ingobernables Por Continental Pueden mandar Sus mensajes Por escrito También si no A través de audios Siempre cuéntennos Quienes son Y de donde Nos están escribiendo Sino también En Twitter Ingobernables AM E Ingobernables Programa Es nuestra cuenta De Instagram Aquellos que son De repente Más divertidos Ahí que les gusta Andar chuspeando Las fotos El contenido Mandar un mensajito Por esas redes sociales También estamos Muy bien Lamentablemente Hubo un terremoto Muy fuerte En Marruecos Es una de las noticias Del día Ocurrió también En las últimas horas 1037 personas Murieron Y otras 1204 Resultaron Heridas En diferentes Localidades De Marruecos Como consecuencia De un impactante Terremoto Diría yo Que se acudió Al país Durante la noche Del viernes Según informó El Ministerio Del Interior Marroquí En las últimas horas Hasta las 2 de la madrugada Hora local Se registraron Víctimas fatales En las provincias Y prefecturas De distintas ciudades De Marruecos Los equipos De rescate Es una situación Dramática La que está Ocurriendo En Marruecos Están buscando Personas Debajo De los escombros Bueno Realmente Es una situación Muy dramática La que está Ocurriendo En Marruecos Vamos a seguir Hablando de esto Porque Están llegando Lamentablemente Noticias Impactantes Cada vez Nos despertamos Con 200 muertos Pasaron a 800 Ya está En más de mil La cifra De muertos Juntos Y del mundo Yo busco una Canción Que ya escribió Mejor Alguien que quiso ser Otro y jamás Lo fue Yo busco una Canción Que ya escribió Mejor Alguien que quiso ser Otro y jamás Bueno, en un ratito Después de las noticias Del informativo En Continental Como siempre Cada media hora Vamos a estar hablando De cine Que nos gusta mucho Tenés ganas, Roseli Sí, porque además Me pasa que en este Viste que hay momentos De la vida En los que uno Se desconecta más Entonces me preguntás No tengo ni idea De nada Y está buenísimo Un especialista Que nos puede orientar Sí, vamos a hablar Con uno de los críticos Más importantes De la República Argentina Después de las noticias Y vamos a hablar Del Festival de Venecia Que está transcurriendo En estos momentos Y hay una película Nueva de Woody Allen Para mí es una gran noticia Si no equivoco Es la película Número Bueno, ahora Vamos a chequear El número de película De Woody Allen Tal vez la última Dicen algunos críticos Ojalá que no Todo después de las noticias Informativo Continental Y venimos con más Ingobernables Hasta la una de la tarde Ingobernables Con Santiago Fioriti Por Radio Continental SIC Servicio Informativo Continental Cuatro noticias En un minuto Ascienden a 3.037 Los muertos por el terremoto En Marrakech En tanto que la cifra De heridos Supera los 1.200 Según informaron Las autoridades marroquíes Indicaron además Que el sismo De 6.8 grados No era esperado Sergio Massa Destacó que el norte argentino Es un centro de desarrollo En el marco del encuentro Con gobernadores del PJ De esa región del país El candidato a presidencial Dijo que Él propone Todo lo contrario De lo que plantean Los que el norte Centro de pobreza A 24 horas De las elecciones Para gobernador En Santa Fe No cesa La violencia En Rosario Un hombre fue asesinado De varios disparos Algunos de los cuales Impactaron en el frente De una vivienda La víctima Fue identificada Como Juan Roberto Quiza De 45 años Por Copa Argentina Independiente Enfrentará esta tarde Estudiantes por octavos De final Se disputará Desde las 15.15 En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza Y será transmisión De Continental Temperatura 19 grados 3 Cielo parcialmente Nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir A la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Te despertás Desayunas algo rico Agarras la bici O el micro Y a trabajar O estudiar El mundo está acelerado Y ahora la forma De jugar también Vas a tu agencia De Lotería Amiga Jugás a la instantánea Y podés ganar al instante La instantánea Rápido Fácil Sin esperar el sorteo Lotería de la provincia Gobierno de la provincia De Buenos Aires En Córdoba El turismo es producción Es empleo Es mejor calidad de vida Para los que invierten Para los que trabajan Y para los que disfruten No se enorgullece Que el país Nos elija Para descansar Y como muestra De que con esfuerzo Y creatividad Todo es positivo Elegí Córdoba CCU Argentina Auspicia la columna De Anabella Quiroga Para que estés al tanto De todo lo que necesitas saber Sobre economía Y finanzas Encendé Electrónica Argentina Productos de calidad internacional Fabricados por nuestra gente AFARTE Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir a la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad En el Banco Ciudad Tenés todo Para que el manejo De tu dinero Sea cada día Más simple Ágil y seguro Podés pagar con QR Al toque desde la app Y además aprovechar Los beneficios Con modo De todos los modos posibles Conocé más En bancocidad.com.ar Y simplifica tus gestiones De manera segura Entra al ciudad Vení al banco que te banca Ahora podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra Con celular Y con Movistar TV Todo junto Te conviene más Porque con todo Es mejor Más información en www.movistar.com.ar Grupo BGH Más de 100 años de historia En la innovación El desarrollo Y la comercialización De productos y servicios Tecnológicos De vanguardia Grupo BGH Ofreciendo respuestas A las necesidades De las empresas Los organismos públicos Y los consumidores Cuando una ruta Se asfalta Crecemos Cuando una escuela Se construye Hay un futuro mejor Cuando un hospital Te atiende Tus derechos Se respetan Con vos Es posible Todas y todos Por la provincia Unidos Hacemos más ARBA Agencia de Recaudación De la provincia De Buenos Aires En Radio Continental Política, Economía Y Actualidad Están en un solo lugar Ingobernables Hasta las 13 Con la conducción De Santiago Fioriti Segunda media hora De Ingobernables Ya vamos a volver Eli con la política Con la economía Pero habíamos prometido Hablar un poquito De cine Del Festival de Venecia Estamos muy entusiasmados Porque vamos a hablar Con un periodista Muy importante Del diario Clarín Editor Y también crítico de cine Uno de los mejores Pablo Scholtz Lo tenemos en línea Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos ¿Cómo te vas, Santiago? Buen día Buen día, Pablo Bueno, estuviste en Venecia Te envidiamos Por partida doble Yo entiendo Que fuiste a laburar Eso está claro Porque a mí Cuando me ha tocado Viajar a algún lugar lindo Por laburo Te dicen No, fuiste No sé A tal lugar Y decir Sí, sí, sí Pero está bien Estuve 12 horas Metido en el hotel Escribiendo No sé Exacto Si vos a esta altura Después de tantas coberturas Importantísimas Que has hecho Ir a Venecia Cubrir un festival de cine ¿Cómo te agarra? ¿Te seduce? ¿Te estresa? ¿Te gusta? Mira, los tres verbos Que vos usaste Son los que me pasan Porque el estrés Lo tenés siempre Porque tenés que estar Corriendo Viendo películas Entrevistando Y mandando el material Para poder publicar Lo antes posible Te entusiasma Porque ves que la programación Es buena Entonces sí, bueno Claro, buenísimo Es lo nuevo De Sofía Coppola De David Fincher De Michael Mann Y sí Estás Digamos Tuve muy poco tiempo Como para poder ir a Venecia Porque el festival Transcurre en el lido De Venecia El lido es una isla Que queda frente a Venecia Que tenés que tomar Un vaporeto para ir Y entonces yo estaba Mi base Era en el lido Así que el primer día Pude ir a la noche O sea Antes de que empezara El festival Que fue el miércoles La semana pasada O sea, yo llegué el martes Ahí me se me escapaba A la noche Como para pisar Venecia Y después tuve un tiempito El martes a la tarde Pero si no Estuve todo el tiempo En el lido Viendo películas Y disfrutando un poco Lo que es esta muestra Tan importante Que es el festival Más antiguo De la historia Sí, claro Te leía vos Obviamente 80 La edición número 80 Es mucho tiempo Exacto Contanos alguna película Te vamos a describir Un poquito Como siempre Nos gusta mucho en cine Obviamente Sabemos Por lo menos yo Muy poco Al lado De todo lo que sabes vos También vimos Que hay una película De Woody Allen ¿No? Que por lo menos Yo estoy muy intuciendo Exacto Fue una película Que estuvo fuera De concurso O sea Allen finalmente No compite En los festivales Internacionales Ni cuando Digamos Y cuando tenía Más renombre Que ahora Estoy hablando De acá Del 70 Del 80 Que me había Desaprendido Gratamente Porque después De Rifkin's Festival Que había sido Su última película Estranada todos los años Había sido realmente Muy mala Había sido una comedia Mala O sea Realmente No te dan ganas De verla Si ya está cansado No da para más Y acá Le pega una vuelta De tuerca No sé si te acordás De Match Point Sí Una de mis Películas favoritas De todas No solo de Woody Allen Ajá Bueno Tiene un remedio De eso Es una película Que tiene Un Costado de Thriller También una cuestión Romántica Con los protagonistas Que son todos franceses Porque Recuerden que Woody Allen Ya no consigue Producción en Estados Unidos O sea Él va a filmar Donde le aseguran Que le van a pagar En su momento Me acuerdo que eran 7 millones de dólares No sé cuánto se le va a dar El presupuesto De sus películas Y que le acepten Producirla Sin leer Una sola línea Del guión Esas cinco veces Son las Digamos Las condiciones Que pone Woody Allen Para hacer una película Son dos actores Son tres en realidad Es un triángulo amoroso Por así decir Son todos franceses Hay dos ex compañeros Del colegio secundario Que se reencuentran Ella ya está Está casada Con un tipo Que es bastante Bastante celoso Bueno Y a partir de ahí Se genera un poco De controversia Con las infidelidades Las inseguridades Hay muy buenos diálogos Y un final Que realmente está muy bien Así que me sorprendió Bien La película de Woody Allen Que no tiene Obviamente distribución En Estados Unidos Y tampoco se sabe Si es cierto Si el canal argentino Se va a estrenar Ah Bueno Esa es una mala noticia Te vas a caer con la intriga Mala noticia O sea que habrá que ver En alguna plataforma Vamos a ver Porque no se sabe Todavía No se sabe La película está muy fresquita No se sabe Cómo va a seguir Dónde se va a estrenar En Francia Supongo que se va a estrenar En Italia también En Italia Lo trataron a Woody Como si fuera Maradona Pero un poco eso No es un poco Maradona Si Pero digo Con todo el problema Que tiene con lo del Michu Si es verdad Por más que todas las acusaciones La justicia Salvó a favor de Woody Allen Que digamos Está siendo muy difícil Tanto él Como también Bueno A Roman Polanski Que también presentó Una película Que fue realmente floja Que se llama The Palace Que era una comedia Que nada Digamos Polanski Tampoco parece Que puede estrenar Esa película The Palace En Francia Claro Es otra discusión Que en algún momento Daremos De esa cancelación Que hay Bueno Yo tengo una postura Bastante tomada Te pregunto Pablo Qué películas Digamos De lo que pudiste ver Alguna que te haya sorprendido O incluso Lo mejor que hayas visto Y también te quiero preguntar Por Sofía Coppola Que a mí me encanta Si pudiste ver Su película Sí Vi Priscila Que es la nueva película De Sofía Coppola Que está basada En la relación Entre Elvis Presley Y Priscila Presley Sí La propia Priscila Estuvo presente En Venecia Acompañándola 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 O sea que es una versión Obviamente Totalmente autorizada Está basada En las memorias Elvis and Me Que escribió Priscila Presley La película está bien Para mí le falta Un poco el toque El toque de Coppola Digamos De Perdidos en Tokio En todo caso Si querés Digamos Ya todos conocemos La historia De Elvis Presley No solamente Porque se estrenó El año pasado Te habrás La película De Buzz Lurman Que trabaja también Tom Hanks Y entonces No hay muchas novedades Digamos Con respecto a esto En cuanto a la relación De pareja Que tuvieron ellos Con los engaños Que le hacía Elvis A Priscila La película está bien Pero tampoco es como Para salir aplaudiendo Del cine Digamos Películas que me gustaron Me gustó una película Bastante chica Que dirigió Pese a todo David Fincher El director de Pecados Capitales El de House of Cards Que se llama El asesino De Killer Con Michael Fassbender Una película de Netflix Se va a estrenar acá Creo que en noviembre En la plataforma Que justamente trata Sobre un asesino Un tipo que es muy meticuloso Que disinó No hay que confiar en nadie No tenés que improvisar Y algo le sale mal Y a partir de ahí Bueno Se genera toda una serie De intriga Por distintas ciudades Del mundo Se llama The Killer Que está en competencia No creo que gane Absolutamente nada hoy En un par de horas Ya empieza la ceremonia Ya en el Lío de Venecia Y no creo que esta película Tenga chance De obtener algún premio Y después está Bueno La que probablemente gane Que es Pobres Criaturas Una película Del director griego Giorgos Lántimos El director de La Favorita El director de Colmillo Que tiene a Emma Stone Como protagonista Emma ya ganó Por La La Land Hace siete años La copa golpe La mejor actriz Justamente el director De La La Land También Chassel Es el presidente Del jurado De este año Tantos a ver Si la vuelven a premiar o no Ella tiene un papel central Que es el de una mujer Que está embarazada Una joven embarazada Que se arroja al támesis Se ahoga Y un médico Que es interpretado Por William Dafoe Con una cara Bastante tajeada Que parece como Frank Tiene mucho Frank Tiene la película La revive Con una cosa Muy particular Ella está embarazada Entonces lo que hace Es Le saca el cerebro Al feto Y se lo pone A Bella Baxter Que es el personaje De Maston A partir de ahí Como que ella tiene Un cuerpo grande Con una mentalidad De niño Y entonces tiene Una crisis madurativa Y empieza a reconocer Y a aprender cosas Del sexo Bueno es una película Muy loca Que a aquellos Que les gusta El cine de Jorgo Atlántimo Seguramente La van a apreciar Y después Nada Hubo dos películas Que yo creo Pueden estar ahí Peleando por el premio Como tocan el mismo tema Me parece que va a ser Solamente una Que es sobre La migración en Europa Ah claro Que es un tema Que se habla mucho Exactamente Exactamente Y I.O. Capitano Yo. Capitán Que es de Mateo Garrone El director Romano De Gomorra Que trata sobre Dos jóvenes africanos Que quieren desenegar Que quieren llegar Hasta Italia Y les pasa de todo Y la otra Es esta Green Border De Agneska Holland La lectora polaca Que trajo Tanta controversia Ahora Porque los Dos ministros Del gobierno polaco Actual La acusaron de nazi La película Trata sobre Una familia De Siria Y una mujer De Afganistán Entre otros Que quieren llegar A partir de Pasar de Bielorrusia A Polonia Para poder llegar A Europa Y bueno Y el maltrato Que tienen tanto De los guardias De Bielorrusia Como de los guardias De Polonia Hacen que se vayan Yendo de un lado Para otro Con los alambres De Púa Hay muertes Hay de todo Y la trataron De nazi A Agneska Holland Así que bueno Eso seguramente No sé cuánto Podrá eso pesar Digamos En la decisión Del jurado Que bueno Ya está tomada Pablo Eliana Te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te parece que hay Alguna injusticia En las nominaciones? Que de repente digas Esta película No está O está nominada En una categoría Que no le corresponde O faltó a tal actor O a tal montaje Que lo reconozcan No sé Mirá A diferencia De lo que son Los premios Que entregan Las academias Y demás Los festivales Viste que no hay nominaciones Tienen competencias En este caso Son 23 películas Y aspiran A los distintos 8 premios Que entrega Tiene pautado El jurado Que puede entregar El León de Oro Esa es la mejor película Después están Actores Noveles Eso depende De qué película Tienes Para haber una nominación O no O sea que No te puedo dar Denominaciones Porque no las existieron Digamos Y yo siempre lo que digo Es que en los festivales Por lo general No es que se entregan premios Sino que se reparten Claro Porque vas a tener 23 películas Son 9 jurados En el caso De festivales clase A Y entonces Hay que De repente Cómo es cada jurado Este año estuvo Santiago Mitre El director de Argentina En 1985 Que estuvo Supermier El año pasado En la mostra Está integrando El jurado Y las reuniones A veces son Una cada tres días Una cada dos días Eso lo determina El presidente El jurado Entonces a lo mejor En distintos jurados Lo que sucede Es que vos vas cortando Por así decirlo Ya viste seis películas Y vas descartando Entre comillas Dos o tres Para llegar a la discusión Final del viernes Anterior a la entrega De premios Que se empezó el sábado Con las cosas Un poco más claras Con todo depurado Pablo Te aprovechamos Y te corremos En el final De Venecia Te quiero preguntar Si estuviste viendo Supongo que sí Alguna película Que nos puedas recomendar En cartelera O en las plataformas También puede ser Que está todo el mundo Muy conectado Tanto a Netflix Como otras plataformas Mira, hace dos semanas Que no veo nada En plataformas Y que no veo Ningún estreno En el cine Podemos ir más atrás Porque lo que vos ves Para nosotros Para nosotros es estreno Claro, todo es estreno Vos estás adelante De los estrenos Nosotros estamos atrás Yo vine a Uruguaya Por ejemplo Que había leído La crítica Que publicaron en Clarín Me gustó No me deslumbró Había leído el libro Me gustó Ahí Creo que a ustedes Le pusieron buena Si no me equivoco Hay un cambio Hay un cambio importante En quien es el que narra La historia Sí, exacto La hiciste vos La crítica La pusiste buena Si yo la te leí Y después A la semana Fui al cine ¿Hay alguna película Así que te parezca Que tengamos que ver En cartelera O no sé Algo que te haya gustado En plataforma En plataforma Es poco Poco Porque Si ayer vi Para publicar Vamos a publicar A la noche En la web de Clarín Una película Con Bruce Willis Fuera de la justicia Que la rodó En el 2021 En la época De la pandemia Que es bastante flojita Pero bueno Desde que sabemos Que por el caso De la demencia Frontotemporal Que tiene Bruce Willis No puede actuar más Cada película Que se estrena De la plataforma Como genera Intención Atención Para ver Qué pasó con él Y después De las películas Que están En cartel Estoy un poco Todavía con Jet Black Sí Sí Obvio Sí porque Estamos hablando Con Pablo Y yo Le reiteramos A los oyentes Para aquellos Que se están enganchando Que es periodista Crítico de cine Que viene de Venecia Y que nos contó Bueno Nos dio todo un panorama De qué está pasando Suficiente Ahí si Lo explotamos A más no poder Gracias Pablo Y siempre buena onda Con nosotros Así que te agradecemos Especialmente No por favor Buen fin de semana Buen fin de semana Bueno ahí pasaba Entonces Pablo Joltz Periodista Crítico de cine Nos dio un panorama De Venecia Sí Hay varias películas De las que habló Que me interesa mucho ver En algún momento Llegarán Porque también Yo creo que sí Las van a subir Si no en las redes Sí en algún momento Bueno Vamos a la última Tanda en Ingobernables Vamos a volver con Política Con Economía Los últimos datitos Y el recomendado El fin de él No te olvides Mientras la temperatura En Buenos Aires Supera los 19 grados Divino Dicen que Argentina Es ingobernable Acá te contamos por qué Ingobernables Con Santiago Fioriti Por Radio Continental AN590 Pasá un fin de semana Inolvidable Animate a sentir La naturaleza Animate a probar Nuestros sabores Animate a ver Las estrellas Redescubrí Chaco Visita Chaco Más información En chaco.gov.ar Chaco Gobierno de todos ¿Sabías que entrando A la web del municipio De Quilmes Podés saber A qué hora Pasarán por tu zona? Ingresá en Quilmes.gov.ar Barra recolección Y entérate Super fin de semana Coto Hasta el lunes Tenés 80% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En hierba mate La tranquera Cacao en polvo Nesquik Café instantáneo Dolca Cerveza Latas Patagonia Legumbres Y encurtidos 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De galletitas Yogures Y postres lácteos Y 4x3 Leches Larga vida Las tres niñas Encontrá Estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar El consumo excesivo de alcohol Es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.cotodigital.com.ar En la ciudad Puedes hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir a la comisaría Conocé todo en Buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Lo mejor de tu viaje en Tucumán Comienza con un recorrido Sobre las emblemáticas baldosas De la Casa Histórica de la Independencia Una buena copa De nuestro característico vino de altura O la visita A nuestras costumbres ancestrales En la ruta del artesano Lo mejor de tu viaje Comienza en Tucumán Para más información Ingresa a www.tucumanturismo.gov.ar Gobierno de Tucumán Ahora con cuenta DNI Comercio De Banco Provincia Podés empezar a ofrecer descuentos De manera rápida y sencilla Bajate la app Y empezá a vender más Supermayorista Vital En Vital Vas a encontrar las mejores ofertas Para ahorrar y disfrutar Fideos Lucchetti Por 500 gramos 245 pesos Además Café instantáneo Dolca Por 100 gramos 759 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida Hasta el lunes 11 de septiembre de 2023 Basta agotar stock En Córdoba El turismo es producción Es empleo Es mejor calidad de vida Para los que invierten Para los que trabajan Y para los que disfruten No se enorgullece Que el país nos elija Para descansar Y como muestra De que con esfuerzo Creatividad Todo es positivo Elegí Córdoba Tarjeta Soy Tigre Digital La tarjeta Soy Tigre se renueva Ahora podés usarla Desde tu celular Descarga la app Tigre Municipio Y empezá a disfrutar De los beneficios Contamos con más de 600 comercios adheridos En todas las localidades Y descuentos De hasta el 30% En los rubros De gastronomía Indumentaria Entretenimiento Supermercados Estaciones de servicio Y farmacias Entre otros Tigre Es mi vida Tigre Municipio En Telecom Potenciamos el futuro Con los programas digitalers Chicas digitalers Y nuestro lugar Brindamos formación tecnológica Para impulsar El talento digital Telecom Activamos talento Desarrollamos futuro Conocen más En institucional Punto telecom Punto com Punto ar Telecom Argentina Siga General 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8 Temáforo rojo Que pasa Verde Campeones Campeones El sábado a las 17 Y el domingo desde las 8 TC 2009 de julio TC Pickup en La Plata Y una nueva presentación de Canapino En los Estados Unidos Seguí todos los detalles Con los relatos de Jorge Luis Leñani Y el equipo periodístico número 1 Campeones Automovilismo continuita Estamos donde vos estás La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarola En la cocina Porque si es Molto Molto Venme Molto Siempre junto a las familias argentinas Hola Quería un paracetamol ¿Cuál? Cualquiera Recalculando Recalculando Necesitas el paracetamol de un experto Necesitas paracetamol Bayar Que te dan no uno Sino dos beneficios Comprimidos de liberación inmediata Y un precio muy conveniente Porque si es Bayar Es bueno En plena pandemia Sumamos puntos seguros Patrulleros y destacamentos Todo lo hicimos porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés estar seguro Y nosotros que queremos cuidarte Y así funciona Juntos hacemos más Y nos cuidamos entre todos Vivamos Vicente López El mismo pañal para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Alfajor, espalda Delicioso, delicioso El sabor del chocolate Volvieron Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Y calorías La pasta del domingo La alegría Y el aroma Pumarola En la cocina Porque si es Molto 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 Siempre junto a las familias argentinas Antitranspirante Poliana Rolón Queda bien limpito Con Poliana Jamón Con el shampoo Tu pelo queda mejor Y más con Poliana Acondicionador Poliana por la noche Poliana en la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Llega el momento Que estabas esperando El imperdible de la semana Con Eliana Serra Y las recomendaciones Que no podés dejar pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Último bloque amigos De Ingobernables Vamos con el recomendado El fin De Con Eliana Serra Les propongo Ir a una feria Al aire libre Mañana De 12 a 19 En pleno Ah, larguita Sí, es larguita Uno obviamente puede ir un ratito Y nada más Pero para mí invita a quedarse Bastante tiempo Primero porque hay como Muchos atractivos Y además porque Es mucha la cantidad de gente Que suele haber Entonces tampoco es que uno Hace ahí Tic y me voy No, estás un rato ahí Tratando de recorrer Mirando Escuchando Se trata de la Feria De los Inmigrantes Para celebrar El Día del Inmigrante En la Avenida de Mayo Entre Chacabuco Y Plaza de Mayo Ah, pleno microcentro Pleno, tal cual En esa zona Lo que hacen es instalar A los costados En las veredas Los puestos En los cuales ofrecen comida Artesanías y demás Y en el centro de la calle Al margen de que está Lleno de personas También hay shows en vivo Hay un escenario con músicos Hay gente bailando Está todo el colorido De cada una de las naciones Bueno La gracia es que uno Pueda degustar Por ejemplo Platos típicos Se sabe que la ciudad De Buenos Aires Es una de las que Más inmigrantes alberga Hay muchas colectividades Conviviendo acá Entonces por ejemplo Uno puede llegar a encontrar Yaguarma Ramen Strudel Paella Quesos y embutidos De Italia No sé Ceviche Todo lo que se te ocurra Así que yo diría Que ya que la entrada Es libre y gratuita Porque es ahí En plena vía pública Guarden esos pesitos Para degustar cosas ricas Y pasar el rato Escuchando música O viendo shows en vivo Muy bien Muy bien Me interesa Están en Tene Transmitiendo el Burger Fest Ah Esa es otra de las propuestas Que vos Suelo comer Para mí que nos escuchan Tal cual Pero está muy bien Están Haciendo la obra Está en Palermo Y el que no está en Palermo Es Guido Carey Lynch Nuestro compañero y amigo Que está en alguna provincia argentina Si no me equivoco Guido Santieri ¿Cómo andan? Estoy acá En San Miguel de Tucumán En San Miguel de Tucumán Exactamente En el Teatro Mercedes Sosa Frente a la plaza principal de Tucumán Frente a la gobernación Que es un lujo La verdad La plaza El centro histórico de Tucumán Es muy muy bonito Estoy en el Teatro Mercedes Sosa Porque ahora mismo Está hablando Sergio Massa Que desembarcó Con la plana mayor Del peronismo Y de Unión por la Patria Para relanzar La campaña De cara a lo que viene De cara a los generales Porque el peronismo Necesita recuperar muchos votos Para meterse En el ballotage Y creen que buena parte De esos votos 800.000 Sugieren Están acá En el norte Así que a eso vino Sergio Massa Que vino acompañado Por gobernadores Pero también por Máximo Kirchner Y por Guado de Pedro ¿No? Que Dos dirigentes importantes De la cámpora Que parecían estar Un poco al margen De la campaña Hasta ahora Claro Guido Yo decía hace un ratito Que hay una pelea feroz Con Milley Por Tratar en principio Que no siga sumando votos Y que llegue el fantasma De la primera vuelta Pero al mismo tiempo Una pelea feroz Entre Bullrich y Massa Por ver Quién Entra al ballotage Con Milley Si bien Las elecciones Todavía están abiertas Todo indicaría Que Milley Va arriba Y que los otros dos Están Peleando Por ver Quién llega con Milley Al ballotage Si Acá por lo pronto En el comando De campaña De Unión por la Patria Y cerca El propio Sergio Massa Lo que dicen Y repiten Es que Patricia Bullrich Se ha derrumbado Porque Javier Milley Le comió muchos votos Sobre todo Es un deseo también ¿No? No, por eso Siempre que hablan Los políticos Le dan su diagnóstico Que se mezcla Entre Algo de realidad Y sobre todo Expectativas Eso es a lo que apuestan Pero te diría Que todos los dardos O mejor dicho Todas las intervenciones De Sergio Massa Apuntan ahora A discutir Con Javier Milley Porque es una manera De polarizar con él Tal vez de restarle Algún voto Pero sobre todo De bajarle el precio Al mismo tiempo A Patricia Bullrich Creen que incluso Si crece un poquito Javier Milley Ojo que no vaya a ser Que gane en primera vuelta Porque algunos No lo descartan También Patricia Bullrich Caería Y bueno Sergio Massa Podría asegurarse así Un lugar en el balotaje Me impresionó La franqueza De un dirigente Muy importante De la CGT Que está acá Que me dijo Para el movimiento obrero Es más peligroso Que gane Patricia Bullrich A que gane Javier Milley Así es De clarito Milley que esta semana Déjame meter el dato La semana pasada En realidad Estuvo con Gerardo Martínez De la UOC Algo que parecía Impensado también Está acá Gerardo Martínez Está ahí también Mira vos Sí Aparentemente Según me contaban acá Me preguntó Por un tema Por el tema Del sistema De indemnizaciones Que tiene la cámara De la construcción De la construcción Y la UOC Pero bueno También acá Tenía alguna información Sobre cómo le fue A Javier Milley En Nueva York También mezclado Los deseos Con alguna información Decían que no le había ido También a Javier Milley Con ya Los delegados De Javier Milley Sobre todo Con los inversores Que fueron a visitar A los Estados Unidos Bueno Guido Te dejamos ahí En el acto con Maza Nos reencontramos El sábado que viene Para los oyentes Tal vez nosotros Nos veamos antes Un abrazo Y buena cobertura Nos estamos yendo Nos quedamos sin tiempo Un abrazo para los dos Nos vemos pronto Ahí pasaba Guido Carelli Lynch Con información fresquita Está ahora Guido Con el acto De Sergio Maza En Tucumán Nos vamos Eli Nos vamos Hoy en la conducción Santiago Fioriti Como columnistas Guido Carelli Lynch Le mandamos un beso enorme A Anabella Quiroga En la locución Eliana Serra En la producción Cecilia Dedan Nicolás Pani Diego Seguí En la operación técnica Gonzalo Palacios Y desde el servicio informativo Sergio Monzón Muy bien Nos vamos En siete días A las doce del mediodía Volvemos Esto se llama Se llamó Ingobernable Se va a seguir llamando Hace varios años Que estamos en Radio Continental Gracias por estar ahí Son mucho A los oyentes Que nos escuchan Cada vez más Gracias Buen fin de semana Y quédense en Continental Gran radio Para seguir Todo el fin de semana El televisor Lanzas en la malija Escucha esta canción SIC Servicio informativo continental Las noticias más importantes A esta hora Trece un minuto Temperatura Diecinueve grados Tres Cielo parcialmente Nublado Sergio Massa Relanza su campaña Electoral En Tucumán Acompañado De gobernadores Del norte Y de la CGT El candidato presidencial De Unión por la Patria Reiteró Que en las próximas elecciones Están en juego Dos modelos Proyectos de país Lo que empieza ahora Es una batalla electoral Planteándolo En términos De alguna manera Literarios Que lo que tiene Es como objetivo central El de Poner blanco Sobre negro Que está en juego Dos proyectos de país Uno El que cree Bajo la consigna O bajo la Falsa venta De la libertad El que plantea Un modelo De acumulación financiera Y lo que plantea Es endeudamiento Para la Argentina Y la pérdida De su moneda Es ponerle La bandera De Estados Unidos Al Banco Central Argentino El secretario De Agricultura Dijo que la eliminación De las retenciones A las economías regionales Busca fomentar La exportación Con valor agregado Juan José Bailio Dijo además Que el gobierno Tiene puesta La mirada De industrialización Y de que el sector Exportador Siga creciendo Por Continental El ministro De Agricultura De Córdoba Sergio Buso Reclamó El fin De las retenciones Esta absurda Decisión política Hace muchos años De penalizar la producción En lugar de estimularlo Incentivarlo O sea por eso decimos Basta de este De este mal derecho De exportación Que no existe En ningún lugar del mundo Porque esto es lo otro ¿No? Cuando uno mira Los países vecinos Que se da cuenta Sobre todo No hay que mirar Muy lejos Acá cerca Uruguay Paraguay Brasil Hasta mismo Bolivia Que no tienen retención En las exportaciones Duplican la producción O sea Mejoran En los niveles De la cantidad De producción Y de exportación Y eso obviamente Le hace generar Más recursos Del país Revelan que el déficit Total de las empresas Públicas Ya supera Los 12 mil millones De dólares Por Continental El economista Ariel Koremberg Asesor de Patricia Bullrich Recomendó que Aerolíneas Argentinas Pase a manos De los trabajadores Y que se reinstaure Una política De cielos abiertos Acá hay que volver A la política De cielos abiertos Porque para darle Monopolio a Aerolíneas Los pasajes Los estamos pagando Más caros Que el mercado Hay que revisar Absolutamente Todas las concesiones Por eso también Se menciona En el otro espacio político Que compite Conjunto por el cambio Se menciona Privatizar Todas las empresas Públicas Excepto Aerolíneas Que se la dan A los trabajadores Reflexión final Las empresas Públicas Son nuestras Son de los contribuyentes Que pagamos impuestos Asciende a 1037 Los muertos Por el terremoto En Marrakech En tanto que La cifra de heridos Supera los 1200 Según lo informaron Las autoridades marroquíes Indicaron además Que el sismo De 6.8 grados No era esperado Deportes Debutan esta tarde De los pumas En el mundial De rugby De Francia Será a partir De las 16 horas Argentina Y frente a Inglaterra Ayer la selección local Sorprendió Al derrotar A los All Blacks Por 27 a 13 El tránsito En Buenos Aires Corte total Por obras En avenida Santa Fe Entre Sánchez De Bustamante Y Billinghurst Tomano Plaza Italia En el barrio De Mataderos Está interrumpido El tránsito Por un evento En subiría Entre La Razaba Y Oliden Lo mismo ocurre En el barrio Del Magro En Carlos Calvo Entre Quintino Bocalluba Y Castro Barros Subtes Y Premetro Prestan servicio Con diagrama De fin de semana El tiempo Continúan las buenas Condiciones climáticas Para lo que resta De hoy Y parte del domingo Con una máxima De 20 grados Para mañana A la tarde Se esperan lluvias Que continuarán Hacia el día lunes Mínima 16 Máxima 20 Temperatura 19 grados 3 Cielo parcialmente nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite LS4 Radio Continental AM 590 Estamos donde vos estás A partir de este momento Comenzás a viajar Aquí comienza Sentía Argentina Una mirada turística Cultural y gastronómica Diferente de nuestro país Sentía Argentina Con la conducción De Ricardo Ceronero Sentía Argentina Somos tu destino Por Continental Muy buenas tardes 13.06 En este sábado 9 de septiembre Soy Ricardo Ceronero Y te voy a acompañar aquí En Radio Continental Hasta las 15 horas En este programa Que denominamos Sentía Argentina A menudo despierto Y no encuentro el sentido Estamos como siempre Con todo el turismo El arte La cultura El deporte La buena música Y también la gastronomía De nuestro país Pero no estoy solo Están ellos En mi equipo ¿Cómo le va Señor Mariano Pizarro? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Buenas tardes Ricardo Bien La verdad que muy bien Un día muy lindo Que en la ciudad de Buenos Aires El señor Sergio ¿Cómo le va Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Acá reemplazando a la señorita Fossati Espero estar a la altura Porque me dijeron que es muy exigente Son muy exigentes los muchachos Me dijeron Me metió presión ¿Le parece? Sí, no sé Es lo que dijo ella ¿Qué quiere que le diga? Hasta las 15 horas Vamos a acceder a la sentida argentina Con todo el turismo ¿Qué temperatura tenemos en este momento? ¿Cuál es el clima? ¿Cómo está Sergio? A ver La ciudad de Buenos Aires A esta hora A 19 grados 3 Para hoy está en una máxima de 21 grados Cielo parcialmente nublado La buena noticia Disfrútelo hoy Porque el clima va a estar más o menos así Mañana Un poquito más Máxima de 22 Mínima de 12 También cielo parcialmente nublado Pero el lunes Como todo el lunes Para arrancar la semana Tormentas aisladas por la mañana Y es 70% de probabilidad Cuando es el 70% Cumple con seguro Lo cumple Perfecto ¿Cómo le va señora Sonia Relinson? Muy buenas tardes ¿Cómo anda usted? Pero buenas tardes para todo el mundo Encantada Es siempre acá Firme como rulo de estatua Recorriendo todo el país En Sentía Argentina Por Radio Continental Bueno, me encanta Traemos chascarrillos Traemos novedades Y cositas de esquimitos Para ir agendando Porque si no es la primavera Con todo El verano Y hay que descansar Este fin de año Claro Hay mucho movimiento En todo el país El mes de la primavera Es un muy lindo mes Muy buena estación Para disfrutar De muchos destinos De la República Argentina Por ejemplo Me dijeron de Aerolíneas Argentinas Que ya están casi vendidos Todos los vuelos A Esquel Para el mes de octubre Cuando comienza La temporada Del campo de tulipanes Y claro Porque imagínate Estás todo el año esperando Y ahí yo estaba hablando Justo con Juan Carlos Ledesma Que es del campo de tulipanes La Patagonia Hablé también con Juan Manuel Peralta Que es el director De turismo de Prevenin Y bueno Ellos decían Con todo el esfuerzo Que hicimos Para imponer este octubre Con los tulipanes Con la bodega En Antifalco El Camino Albino Hay cuatro bodegas más Para recorrer El Parque Nacional Los Alertes Bueno, nada Bienvenido sea el previaje Porque queremos que sea Un récord En nuestra región A diferencia de los años anteriores Donde también hubo movimiento Bueno, y estuvo la pandemia Sí, sin ninguna duda Vamos a hablar del previaje Cinco Que ha sido un éxito Realmente Mariano, títulos Bueno, Ricardo Vamos a hablar de todo En este Fue una semana Con mucha información Se hizo en Buenos Aires La conferencia G-Network 360 Que es la conferencia De turismo LGBT Donde se Un segmento muy importante Para la economía De la Argentina Muchos turismos LGBT Vienen al país Sí, sí Y sobre todo también De los destinos Cómo trabajar Ese segmento Cómo mejorar En el servicio En la atención Y cómo incluir ¿No es cierto? También a todo el colectivo En la sociedad En lo que es el turismo en general Muy interesante Voy a contar después Detalles de lo que fue Esta presentación Una de las ciudades amigables Para el turismo LGBT Es la ciudad turística De Puerto Madryn Que también presentó Los juegos De playa Para este año ¿No? Así es Bueno La gente de Puerto Madryn Vino a Buenos Aires A promocionarse Con todo Obviamente En este En este segmento Específicamente Pero bueno Estuvimos charlando Con la secretaria Cecilia Pavia De todo lo que tiene Puerto Madryn Para ofrecer Para esta época Y bueno Y como dice Todo el año Porque en Madryn Se disfruta todo el año También va a haber música Porque la música Forma parte Del desarrollo turístico De nuestro país Forma parte Del turismo Aquí en Sentida Argentina Van a estar el grupo De Santiago del Estero Sal y Tral Seguramente Hablando de Santiago del Estero Es hablar de la chacarera De los bombos De la empanada De la empanada santiadeña Habrán traído empanada Muchachos Si seguro El bombo si Vi que había un bombo Una guitarra por ahí A mi me parece Que salen a comprar Vamos por parte Empanada Y después vemos el bombo Sal y Tral Va a estar con nosotros Y la gente La gente que escucha Radio Continental Escucha Santiago Argentina Se comunica con nosotros Sergio Recuerden Pueden hacerlo a través A través del Whatsapp 1144000590 Nos mandan un mensajito Ya tenemos alguno acá Por favor pongan nombre Y de donde nos están llamando Para nombrarlos Bueno Nos cuentan que están haciendo Y bueno Vamos a ir leyendo Durante la jornada Después también tenemos Sorteo de cataratas Perfecto Gran sorteo Que vamos a hacer en septiembre Y tenemos trivia también Mariano seguramente Y vamos a ver Me hace si tenemos trivia Hoy Vino malo hoy Y no No Lo que pasa Que hay que Mire que la gente Espera este momento De su trivia Hay que tener un premio Para dar una trivia Yo creo que Mire vamos a hacer esto Que le parece Para que la gente Pueda conocer La feria más importante De América Latina Que se va a realizar Del 30 de septiembre Hasta el 3 de octubre Aquí en la rural de Palermo Si le parece Hoy tenemos 6 pares de entradas Para el día sábado Y para el día domingo Que es para público en general Usted Arma la trivia En minutos Pero claro que sí Y le damos 6 pares de entradas Así que 12 personas Van a poder ver la feed El día sábado Y el día domingo El sábado 30 de septiembre Y el primero de octubre ¿Le parece un buen premio? Me parece un buen premio Ahora sí Ricardo A la gente también Entonces Que ya se empiece a comunicar Con nosotros Sergio ¿A qué número? 1144-000-590 1144-000-590 Por AM590 Radio Continental Sonia Rerison Mariano Pizarro Aquí les habla Ricardo Zenonero Sergio Monzón También Amparo En producción y redes En asistencia a AXA Y con operación técnica Berenice Vieto Somos Sentía Argentina Y estamos hasta las 15 horas Sentía Argentina Somos tu destino Escapate La costa te espera Hay mar Playa y bosque Hay sol Campo y termas Hay deporte De cultura y arte Hay gastronomía Cines Y parques temáticos Con familia Con amigos O con quien prefieras Desde San Clemente Hasta Costa Esmeralda Las 14 localidades de la costa Te esperan todo el año www.lacosta.gov.ar Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Antitranspirante Poliana Rolón Queda bien limpito Con Poliana jabón Con el shampoo Tu pelo queda mejor Y más con Poliana Acondicionador Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Ahora en Maxi Consumo Arvejas Molto 340 gramos 179,90 Limpiador Procenex 900 centímetros cúbicos 239,90 Crema dental Colgate original 90 gramos 419,90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA Comprando por bulto cerrado Oferta válida Desde el 4 al 10 de septiembre de 2023 Y va hasta agotar stock ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones Para que esa productora de Catamarca Pueda seguir creciendo Hay más desarrollo Más crecimiento Hay más Argentina Aerolíneas Argentinas En todo momento En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Llegó el invierno Tiene mucho sentido En este invierno Te espera la aventura Las comidas de campo Los sabores del sur Te espera la trochita Y su encanto inconfundible Invierno a la estepa Tiene sentido ¿Viste? Ahora todo tiene sentido Por todo esto Brindemos con un delicioso vino Y que sea en una de las bodegas turísticas rionegrinas El invierno a los valles Tiene sentido Llévate una experiencia De cada rincón de la provincia El invierno 2023 en Río Negro Tiene sentido Mucho sentido Volvieron Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías Brissur, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿La alarma tiene monitoreo? Sí, contamos con seguridad integral con aviso a autoridades Bomberos y emergencias las 24 horas Perfecto Me gustaría coordinar hoy mismo con un instalador Berisur Alarmas Expertos en seguridad Agenda tu visita al 0800-222-3080 0800-222-3080 La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Chubut lo tiene todo Aventuras, playas, montañas, naturaleza, deportes, historia, gastronomía Venía a conocernos Chubut es tu viaje Ahora en Maxi Consumo Arvejas Molto 340 gramos 179,90 Limpiador Procenex 900 centímetros cúbicos 239,90 Crema dental Colgate original 90 gramos 419,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida desde el 4 al 10 de septiembre de 2023 Y va hasta agotar stock Del 7 al 17 de septiembre Volvemos a vivir una edición más de La Fiesta Nacional del Inmigrante Adquirí tus entradas en www.miltickets.com.ar O acercate a la sede de Federación de Colectividades en Ucalaña 1050 Overa Y compralas allí Del 7 al 17 de septiembre En Overa Misiones Venga a la Fiesta Nacional del Inmigrante En Overa Antitranspirante, Poliana Rolón Quedas bien limpito con Poliana Jamón Con el shampoo tu pelo queda mejor Y más con Poliana Acondicionador Poliana por la noche, Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Seguimos en Sentía Argentina Con la conducción de Ricardo Ceronero Por Continental Estamos donde vos estás 13.19 hasta las 15 Hacemos en vivo por Continental y la cadena continental de todo el país Sentía Argentina Hoy tenemos un programa con mucha pero mucha información Como siempre con mucha gastronomía Aquí en el CSK está de gustar Cocina abierta Ayer comenzó la Fiesta Nacional del Salame Quintero Aquí en Mercedes Que continúa hasta mañana También Tandil va a tener su fiesta Mariano Así es Ricardo Bueno una de las novedades Es la Semana Gastronómica de Tandil Del 15 al 17 de Septiembre En el Club Ferro de la Ciudad Y bueno a beneficio del Banco de Alimentos también Interesante porque Tandil es un destino La verdad que muy visitado Muy visitado por los porteños Y en general la verdad que ha desarrollado muchísimo Su gastronomía Y sus productos originarios De alguna forma que también tiene que ver con los lácteos Con los quesos Con los salames Bueno Que son los salames son muy conocidos realmente a nivel internacional Así es Y bueno esta semana la novedad fue que Tandil Presentó su nueva web O sea que si quieren visitar Tandil Les recomiendo visitar tandil.tour.ar Ahí van a poder conocer un poco mejor Con esta página web renovada Que tiene dividido de alguna manera En las distintas épocas del año En verano, en otoño, en invierno, en primavera Que se puede hacer en Tandil Así que bueno El que esté interesado en viajar a Tandil Que te eche un vistazo primero a la web Que está renovada La verdad que hay que felicitar a la gente Muy buena quedó así Sergio, la gente ya se empezó a publicar con nosotros Tenemos sorteos Vamos a tener minutos trivios Porque tenemos seis pares de entradas Para conocer la FIT El 30 de septiembre y el 1 de octubre Que es para público en general Dos y tres para profesionales Y viene la feria más importante de América Latina En la rural de Palermo Así es Recuerden 1144000590 Para comunicarse con nosotros Ya hay varios mensajes Los comenzamos a leer Y también mensajes de audio Si quieren mandar No más de 30 segundos Así podemos escuchar a todos 1144000590 Vamos con el primero ¿Te parece? Cristina de Banfield Dice gracias por el regalo del mate De la semana pasada Acá les muestro Lo que estoy disfrutando Mientras los escucho Y me acompañan haciendo Una tarta de manzana Nos dice Cristina de Banfield ¿Mandó foto del mate? Mandó foto por supuesto Perfecto Se lo va a mandar a la gente de Paraná Que obsequio se mate Para que los oyentes puedan tener Siempre obsequios Aquí en Santiago de Argentina Así es Por otro lado también Bueno Como bien decís Va a estar el grupo Salitral Ya hay mensajes para ellos Feliz cumple para Tacos Juárez Mira Éxitos en la gira Saludos desde Córdoba Roberto Caruso Ya les manda saludos Como les decía Mensajitos también de audio De no más de 30 segundos Al 1144000590 Y nos cuentan Qué están haciendo Después van a contestar La trivia por supuesto Y también después Vamos a ir con el sorteo De cataratas Que nos cuenta Qué está haciendo Es Sonia Radisson Sonia ¿Qué dice? ¿Qué dice Sonia? Pero muy bien Vos sabés que Estás escuchando atentamente Porque claro Uno se entusiasma Con lo del previaje Pero primavera Verano Tenemos todo el tiempo Vos sabés que esta semana Se inauguró algo Que yo les quería contar Acá en el programa Porque Métanse en el portal web De información De este lugar Estamos hablando De Iguazú Pristin Camp Estamos hablando De un lodge Estamos hablando De esto que se usa tanto Y que no paramos De ver fotografías En las redes sociales Sobre unos campamentos Super top Precioso El primero que se inició Fue el de la Salinas Es la misma empresa Salinas Grandes En Jujuy Es un lugar Muy muy premium Para disfrutar Y ahora esta semana En cerquita de Iguazú Bahía A unos 30 kilómetros De cataratas En donde Uno hizo famoso Este lugar Que es Puerto Bember Que después fue Puerto Libertad Que también fue Puerto de Vaperón Pero ahí Hay un lodge De la familia Bember Y esta semana Inauguraron Una parte En unas 50 hectáreas De una reserva Privada Privada Donde vos llegas Y plantas Especies autóctonas Ahí mismo Armaron Un lugar De camping Pero súper glamoroso Que hasta tu habitación Rodeada de selva Todo súper hermosa La decoración Y el diseño arquitectónico Tiene un deck A la selva Y una piscina Propia Para vos Para vos Y tu pareja Para vos Y tu familia Ahí Estas piscinas Que se llaman infinitas Porque Es como si Flotaran sobre la selva Así que es un lugar Yo nunca vi Algo tan especial En la Argentina Están prontos En un mes Dos meses A inaugurar Otro lugar así Que es una delicatessen De la arquitectura Bien en Patagonia En un lugar Súper excéntrico En este momento Yo estoy Enamorada del lugar Porque la verdad Que ya era bonito Este hotel De los años 40 De la familia Vember Ahí tenía una explotación Maderera También tenían Cervatales La cuestión que Con esta reserva Privada De 50 hectáreas Ahí mismo Sobre el río Paraná Sobre el Iguazú Ahí está Este lugar Y vos sabés Que te ofrecen Una navegación A un salto Famosísimo Claro que El que nos está Escuchando Y es Sub 40 No lo va a recordar Pero el que está Por arriba De los años 40 Ricardo Y audiencia Y es el salto Y así famosísimo Tenés 4 Tenés 4 opciones Imagínense El concepto Del lugar Que te dicen El concepto Es aire Fuego Tierra Agua Y hay actividades Y experiencias Para vivir Desde este Pristin Camp A todas Estas experiencias Con el aire Con el fuego Con la tierra Con el agua Así que Métanse Ya mismo A pispiar Lo que es La página De este lugar Iguazú Iguazú Punto Pristincamps Punto com Porque es algo Soñado Es lo más nuevo De la Argentina Estás mirando Las fotos No lo podés creer Si querés copiar En tu casa Si tenés el presupuesto Esta decoración Pero además La sensación De ver No puede ser La belleza Del lugar El buen gusto El diseño Lo que es el presupuesto Que han Podido desarrollar En esta propuesta Que bueno Como argentino No podés Si vos conocés Como argentino Otros lugares Del mundo No te podés perder Este rinconcito De la Argentina Que es un ejemplo Acuérdense que Misiones Es ejemplo también En el tema De resguardo De la selva Del espacio verde Con su corredor verde De parque nacional Y reservas privadas Y parques provinciales Que tienden A mantener La selva Cosa que No ocurre Y que además Es como Una delicatez En el continente Sudamericano Para aquellos Que quieren vivir La maravilla De las cataratas Del Iguazú Pero con todo El confort Acá está Un lugar de diseño Ideal Es muy muy especial Te repito El sitio Iguazú Punto Pristincamp Punto com Porque es Imperdible Aunque sea Para recorrer Con la vista Ahí está Otra de las propuestas Que trae Permanentemente Sonia Enseguida Volvemos Sonia Con usted Bueno Entonces Se suma también Al glamping Iguazú Selva Que está O que ha realizado Nuestra amiga Patricia Durambaca ¿No Mariano? Así es Así es Bueno Mucha infraestructura Hotelera Está creciendo Y está mejorando Sus propuestas turísticas Tiene de todo La verdad Que Iguazú Desde lo que Cuenta Sonia Que es lo último De lo último Hasta le podría decir El gran Meliá Iguazú El hotel De lujo Que está En el Parque Nacional Que hace poquito También se ganó El premio World Travel Award Como mejor hotel Y mejor suite Que también Con unas vistas Que llegan Quizás hasta Hasta las cataratas ¿No es cierto? Muy interesante Toda la propuesta Hotelera ¿Puedo meter Un bocadillo más? Sí, cómo no Sonia Por favor Bueno Porque en enero Aerolinas inaugura Una ruta Que es Chaco Resistencia Con Iguazú Misiones Qué bueno Me alegra Me alegra Sonia Que Aerolinas argentinas Haga estos vuelos Porque estaba yo en Salta La semana pasada En el foro regional Y mi vuelo salía a Rosario Y un vuelo Ahí nomás Seguidita Que salía a Resistencia Resistencia está conectada Con Salta Ahora con Iguazú Y no solamente a Resistencia Sino también Toda esa región Que comprende Corrientes y Formosa Es muy bueno Lo que está haciendo Aerolinas argentinas Claro Para el que está En Ciudad de Buenos Aires Dice ¿Pero para qué quieren Unir todo? Bueno Porque la gente En una hora Llega a otro lugar Que contiene Por ahí comercios Empresas Industrias Pero además Para pasear Imagínate Vas al Chaco Recorres el Impenetrable Después te tomás Un vuelo a Iguazú Vas a recorrer Toda esta situación De todo lo que es La selva Todo lo que es La cosmovisión guaraní Y mismo Se está en Resistencia 20 kilómetros A corriente Es capital Que es preciosa Y de ahí A los esteros O sea Es una Una red De rutas Y de frecuencias Que te permiten Todo este recorrido Imagínate El extranjero Que antes tenía que Volver a Buenos Aires Para ir a Iguazú Para volver a Buenos Aires Para ir a Salta Ahora hace toda una unión Del litoral Con el norte Argentina Y como van a ser Los vuelos De resistencia A Iguazú Sonia Que días Que frecuencia Todavía no tengo Tengo la noticia Perfecto Porque estuve Me estuve hablando Pero hace 10 minutos Antes de arrancar El programa Estuve hablando Con nuestro amigo Oscar Que está con todo Lo que es Howard Johnson Porque hace 4 días Inauguran un Howard Johnson En resistencia Chaco Y me dice Olvidate Estás a 160 Aquí dentro de Formosa Y me Se reía Y me decía Me acordé de vos Que te encanta Formosa Y Chaco Ahora tenés No solo un vuelo Que te va a unir A Catarata Sino que tenés El Howard Johnson En Formosa Parezco mirar Una vuelta De La verdad Es que adoro El litoral Y esa parte No hay que perdérsela Estamos en primavera Es un momento ideal Para recorrer Todo lo que es El litoral A Mesopotamia Argentina Acá Me llega esa información De la ruta Es la ruta Sin escala Disponible Los días miércoles De Chaco a Misiones A las 13.05 Con regreso Los domingos De Misiones a Chaco A las 19.30 Dice Como bien decía Sonia Reduciendo drásticamente El tiempo de viaje Entre las dos ciudades Acortándolo A una hora 15 minutos Es fundamental Es fundamental Que conectemos La Argentina Por negocios Y también por turismo Y además porque Compre un rol social También la empresa Aerolíneas Argentina Seguida volvemos Sonia 13.30 Llega Al Servicio Informativo Continental En la voz De Laura Villarreal SIC Servicio Informativo Continental Cuatro noticias En un minuto Sergio Massa Enviará el proyecto Para eliminar El pago de ganancias Para trabajadores Al Congreso El candidato Presidencial Convocó para este lunes A la CGT La CTA Y a las autoridades De la Cámara De Diputados Revelan Que son dos Las jóvenes Desaparecidas En Chivilcoy La familia De María Guardalla De 15 años No sabe nada De ella Desde ayer Al mediodía Fue vista Por última vez Junto a otra Menor de edad Cerca de la estación De tren de Moreno Que esta joven Podría haberse Escapado Con ella Desde el PRO Culparon al kirchnerismo Por el fallo Contra la Argentina Le regalaron YPF A unos amigos Afirmó el ex senador Federico Pinedo Consideró que Argentina Deberá pagar Diez veces más De lo que vale La empresa petrolera Esta tarde Juega River El equipo De De Micheli Se enfrentará En un amistoso A la Universidad Católica de Chile Será a partir De las 18 En el Estadio San Nicolás Y será transmisión De Continental Temperatura 18 grados 8 Cielo parcialmente Nublado SIC Servicio Informativo Continental Estamos donde vos estás En Sentía Argentina Queremos estar Más cerca tuyo Sentía Argentina Una mirada turística Cultural y astronómica Diferente de nuestro país Sentía Argentina Con la conducción De Ricardo Ceronero Por Continental Estamos donde vos estás Vamos con esta chacarera Adentro Un sueño de sal y trales Llena de copro A mis ojos Y abraza la chacarera Como bracito En el escuelo Entre monte nebuloso Entre monte nebuloso Ya se va abriendo camino El fresco y alegre canto Santificado El rasguido Lamento de una vidala y trino de cardenales Te van metiendo de a poco por el arroz de sacarle Santiago, fuego de coplas, ni cuero lleva este bombo Y tu madera sagrada de quebrancho y algarrobo Un brillo trepo en la tarde entre las hojas prendidas En un vuelo enamorado lleno de sol y alegría Decir de la herencia amada que cada paso nos lleva Por las huellas de la tierra que de cultura nos llena Y cuando me lleve el viento podré decir con mi nombre He nacido santiareño como el catuy de los montes Santiago, fuego de coplas, ni cuero lleva este bombo Y tu madera sagrada de quebrancho y algarrobo 13.34 estábamos escuchando al grupo santiagueño Salitral Madera Sagrada, es así chicos, estaban escuchando Esto es Radio Verdad Además estamos streameando, nos están viendo en todo el país A través de continental.com, en el YouTube Los chicos de Salitral se están acomodando Daniel Ruiz, Topopas, Taco Juárez y Fernando Massa Si no escribí mal, estábamos en el grupo Es un equipo de fútbol esto, ¿no? O un partido de truco podemos hacer ¿Quién dice, no? Ha parecido jugador de rugby, pero... Ah, te veo... ¿Qué sos? ¿Win, no? Yo soy el win, por favor O el aguatero Ah, quiero subestimarte Bueno, ya están probando Enseguidita van a cantar Van a contarnos que están haciendo aquí en Buenos Aires Cómo se prepara este grupo folclórico Revelación realmente en todo el país Pero la gente, la gente se sigue comunicando con nosotros 1144 000 590 Algunos de los mensajes que van llegando acá en este día Sábado Por acá tenemos Hola gente, soy Laura de Trenquelauken Provincia de Buenos Aires Me encanta su programa y aguanta el turismo en Argentina Hermoso país, un abrazo Lo dice Laura desde Trenquelauken Algunos de los mensajes llegan al 1144 000 590 Y bueno, anticipando de Santiago Haciendo el aguante a los alis ¿Suenan los alis en Continental 590? No nos dejan el nombre, el querido amigo acá Así que por favor, nombre y de dónde nos están escribiendo También pueden dejar este mensaje de audios No más de 30 segundos Si podemos pasar la mayoría O casi todos O todos si se puede Al 1144 000 590 Para comunicarse con nosotros Tenemos trivia, Mariano Así es, Ricardo Usted me dijo Tenemos premio para que la gente Nuestra audiencia Puedan ir a conocer Lo que es la Feria Internacional de Turismo La FIT Le vamos a pasar un código QR Seis pares de entradas Para el día sábado 30 de septiembre Y para el domingo 1 de octubre Donde se va a realizar los dos primeros días Para el público en general Se espera una afluencia De más de 110.000 personas Que pasan entre profesionales Y público en general En esta FIT 2023 Que por los números que dieron en la presentación Va a tener un 12% más Que la del 2019 Cuando fue el récord total Así es, bueno entonces La pregunta es Porque bueno Usted me lo tiró así Muy depremo Pero claro Haga la fácil Para que la gente gane No, no va a ser fácil Se ha venido mal usted No, no Sabe que la FIT La Feria Internacional de Turismo De América Latina No se realizó siempre En la Ciudad de Buenos Aires En su comienzo Es verdad Es verdad Tuvo otro espacio Otra sede ¿No es cierto? Para que la gente vaya a visitar Así que la pregunta es Así es ¿En qué ciudad? Que no es Buenos Aires Se realizó en sus primeros años En la Feria Internacional de Turismo De América Latina FIT En la Ciudad de Rosario En la Ciudad de Córdoba O en la Ciudad de Mendoza Fue en el año Si no me No mal recuerdo A la hora de Ayudín Era una feria muy chiquitita Era casi un workshop De los que se llaman hoy Se realizó en una ciudad Conocida Una de las tres ciudades Que acaba de decir Mariano Pizarro No estaba No era tan grande Como hoy Se realizó creo que En el año 93 Y 94 Porque en el 95 Debuta aquí En la Ciudad de Buenos Aires Bueno Esto es organizado Por las asociaciones De agentes de viajes ¿No es cierto? Y bueno En la actualidad La organiza La Federación De Empresas De Viajes y Turismo Y la Asociación De Viajes De Turismo De la Ciudad de Buenos Aires A Bia Buga Le mandamos un fuerte abrazo Por un fuerte abrazo Andrés Deyá Presidente de la Federación Argentina Empresaria De Viajes y Turismo Y también presidente De FIT La Feria Internacional De Turismo Él había comprometido Una nota Es una persona Que siempre se compromete Y cumple Pero un problema Familiar De último momento Por eso le mandamos Un fuerte abrazo A Andrés Deyá No puede estar con nosotros Pero sí vamos a hablar De esta feria importante Que estuvo El ministro Matías Lámez En su presentación Que estuvo También El embajador de Italia En la Argentina En la presentación Porque es País Invitado Claro Exactamente Italia País Invitado Viene a presentar Obviamente Sus propuestas Sus novedades Italia es impresionante Bueno obviamente Para el que puede llegar A conocerla Y bueno El que tiene ansias También puede visitar La FIT Y conocer Todas las propuestas Que ofrece 40 países Van a venir En esta feria Las 24 provincias Argentinas Incluida la capital Federal Va a haber un pabellón Interesantísimo También está El pabellón de ferias Populares Argentinas Va a haber músicos Va a haber carnaval Artistas en vivo El año pasado Pasó la Mona Jiménez Sergio Galleguillo Convocantes Artísticas Artistas Digo muy Pero muy convocantes Que atraen No solamente Esta gran oferta Turística Cultural Que tiene la FIT Sino también Toda la parte artística En su momento Bueno Han pasado todos Realmente Artistas Actores Actrices Gente de la televisión Bueno De una forma u otra La FIT Se ha posesionado Como el epicentro Del turismo Internacional En Sudamérica Es la feria Más importante De la región Y marca una tendencia Del turismo Que se viene Para Latinoamérica Mariano Así es Así es Y bueno Hay mucha gente Que va a descubrir A donde puede llegar A ir de vacaciones En los próximos meses ¿No es cierto? La verdad que Mucha gente Está disfrutando De esta feria De turismo Y los destinos Cada vez Llegan con una oferta Más amplia ¿No es cierto? Para mostrar Su gastronomía Para mostrar Sus productos Su artesanía Su música La verdad que La verdad que Es muy interesante Porque uno Aprende a conocer Un lugar Desde otro Sentido ¿Sí? Tenemos protagonistas Mariano Tenemos a Matías Lámez Ministro de Turismo Que estuvo en la apertura Y también a Fabián Lombardo Director comercial De la empresa Aerolíneas Argentina La empresa que Esponsorea Y apoya Incansablemente El desarrollo Del turismo En la Argentina A Berenice Tenemos a Fabián Lombardo Primero Fabián Lombardo De Aerolíneas Argentina Es muy importante Porque están Los principales clientes De la compañía Vamos a estar En conjunto con ellos Trabajando como siempre No nos olvidemos Que los agentes de viaje Representan el 65% De nuestra producción Con lo cual Digamos seguir afianzando La relación Y bueno Trabajar en conjunto Para que siga creciendo El turismo en Argentina ¿Cómo es para Aerolíneas Argentina Este previaje 5? Fue excelente Hicimos la medición De los primeros 5 días 200.000 tickets emitidos Esto significa Un 40% más Que el promedio De las últimas semanas ¿Cómo no podía ser De otra forma? El previaje El Ministerio de Turismo Trabajando en conjunto Tiene que ser una política De Estado Es una política De Estado Hay que continuarla En el tiempo Porque realmente Genera muchos negocios A las agencias de turismo También y principalmente Y hace que digamos El turismo se siga desarrollando Como siempre se está Desarrollando Desde que comenzó Esta gestión Bueno Estuvo también El presidente De la Cámara Argentina de Turismo Gustavo Jani En la presentación Como dijimos El embajador De Italia La Argentina También Andrés De Ya Presidente De la FABIT Y por supuesto El ministro de Turismo Y Deporte De la Nación Matías Lámez Con quien conversamos Muy contento Y sobre todo Te diría Satisfecho Con la labor Realizada De estos 4 años Que de alguna manera Creo que La FABIT va a terminar Para hacer grandes acuerdos Para trabajar Para trabajar Para todo lo que viene El año que viene Para seguir posicionando A la Argentina Que es lo que más Nos interesa a nosotros Me parece que va a ser Una fita especial También porque Hay algunos hitos Que marcan Un antes y un después La llegada De la guía Michelin Sin ninguna duda Es un antes y un después El año que viene Muchos de los turistas Que nos visiten Van a poder venir a comer En Buenos Aires Y en Mendoza A restaurantes Que tengan la estrella Michelin Eso me parece Que también marca De alguna manera Un hito de gestión Y que es importante Para lo que viene Bueno, de esta forma Se expresaba Matías Salamens Ministro de Turismo Y Deportes En la presentación De FIT en Buenos Aires Recordamos 30 de septiembre 1 de octubre Aquí en la rural de Palermo Es para público en general Se esperan más de 110 mil personas Entre público asistente Y profesionales En esta Feria Internacional De Turismo 2023 Que van a tener 40 países invitados Y también a Italia Como país invitado especial Para esta edición 2023 Y todas las provincias Que van a tener Como siempre Su carrusel De turismo De cultura De música Nunca faltan las comparsas De Gualiguaychú De Concordia El norte Con sus bombos Con su guitarra Seguramente va a estar Salitral También que está con nosotros A ver como suena Salitral A ver vamos Un acorde Un acorde A ver ¿Está bien Berenice eso? ¿Usted dice que está bien? Ahí está Vamos calentando motores Enseguida vamos a charlar Con los chicos 990 mensajes Buenas tardes gente Se desentía argentina Mi nombre es Carmen Ferrarese DNI 425 De Urlingan Provincia de Buenos Aires Hoy preparé un budín De banana Y pedacitos de membrillo Hoy vienen a merendar Mis nietos y hijos Siempre los escucho Y viajo con ustedes Saludos desde Urlingan Y manda la foto Del budincito ¿Qué traspasa Desde la cosa? Y por otro lado Muy feliz cumple Atacos Juárez Del grupo Salitral Y éxitos en la gira Saludos desde Córdoba Roberto Caruso Algunos de los mensajes Mire que grande 1144 Tipe 0 590 Por acá ¿Quién más? Hola estamos volviendo De San Antonio de Areco Y hay un accidente En Panamericana Gracias por altura Paseo Champañal Gracias buenísimo Porque esto es servicio Saludos al programa Nos dicen algunos De los mensajes Al 1144 Tipe 0 590 Si te querés ganar Seis pares de entrada Para conocer la fita ¿Qué número? A este 1144 Tipe 0 490 Nadiel Ruiz Topo Paz Taco Juárez Fernando Massa Conforman este grupo Salitral Que llega por primera vez A la Argentina Presentando Suenan los Salis Es así ¿Cómo andan chicos? Bien, bienvenidos Muy bien Aquí estamos Buenas tardes Aquí estamos llegando Una vez más Acercate el micrófono Por favor Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Taco Topo 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 Parece un restaurante Japonés Tiene club de fan chicos Por lo que veo Están muchos llamados Los amigos La familia Que está escuchando Por supuesto Los que gustan El folclore tradicional También que nos vienen siguiendo Amigos que hemos hecho En esta gira también Ya estamos en la parte final De esta visita A Buenos Aires Así que muy cómodo Estamos contentos De poder transitar Este, varios caminos De esta ciudad Bueno, y que estuvieron Haciendo en Buenos Aires Presentaciones Peñas Contanos un poco más Y como viene con ustedes Porque se viene ya El verano La primavera Donde ya los escenarios Empiezan a florecer En cada lugar del país Y bueno Y cuando hablamos de Santiago del Estero Hablamos de bombos De guitarras De poetas Bueno, todo lo que encierra La música nuestra De Santiago del Estero ¿No? Bueno, hemos andado Toda esta semana En la gira de prensa Presentando Justamente Suena en los álices Este último disco Enmarcado En el festejo De los 20 años Del grupo Estamos cumpliendo 20 años como grupo Y uno de los festejos Era volver a Buenos Aires A caminar Andar en las radios Un par de peñas Anoche en la Casa de Santiago Qué bueno Esta noche vamos a tocar En Martínez Aquí en Niceto Mañana tocamos En la Feria de Mataderos Y como decía Lindo, hermoso la feria Hermosa ¿Han tocado alguna vez En la feria? Ya hemos tocado Ah, viste La verdad que le recomendamos A la gente que no la conoce Que se dé una vuelta Además de Salitrán Podrá degustar Muy buena comida Empanadas Buen vino Hermoso lugar Que se comparte Y se vive Un momento muy lindo Y bueno Como decía vos Preparando lo que se viene El verano Comenzando a cerrar Fechas En algunos festivales Algunos eventos grandes Que comienzan a gestarse Desde Santiago Como vos dices Bueno La Salamanca A principio de año Es que es muy febrero El Festival de la Chacarera Hasta primero en enero Y el Festival de la Salamanca Los dos grandes festivales Que tenemos en Santiago La gente quiere escucharlos Vamos con una Un en vivo Chacarera en vivo Vamos dale Suena Salitrán aquí en Continental Para todo el país Volveré a mi Santiago Cuando yo tenga más años Volveré pa' mi Santiago Botado en mi buen caballón Recorreré todo el pago Mi Rancho Arenero Mi Rancho Arenero Y todo lugar Donde ronde el Puma Mi Rancho Arenero Y todo lo es que me llamo El Espacial de los Tumbas No andaré por los caminos Que mi padre me corrían Mientras pensaba tal vez Que cambié su suerte algún día No me quisiera morir sin antes cumplir mi meta Quiero rezar en la tumba de Jerez y Chazerretas Primero iré a mi naval montado en mi buen caballo Por algo a paso y tintina llegaré hasta Campo Gallo Estaremos en la tumba de Jerez y Chazerretas Primero iré con los turcos, seguro andaré machado Me pasaré guitarreando con paisanos en tu hogar Añorando a los amigos que se fueron y hoy no están No me quisiera morir sin antes cumplir mi meta Quiero rezar en la tumba de Jerez y Chazerretas Fuerte, 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 fuerte el aplauso para salitrar este grupo santiagueño Se quedan un rato más chicos para ir saludando Y aquí en la tarde de Continental, en la tarde de Sentía Argentina Tanda y ya venimos Sentía Argentina Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies Volvieron Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías Ahora en Maxi Consumo Arvejas Molto 340 gramos, 179,90 Limpiador Procenex 900 centímetros cúbicos, 239,90 Crema dental Colgate original, 90 gramos, 419,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Presionitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida desde el 4 al 10 de septiembre de 2023 Y va hasta agotar stock ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más turismo Para que un Tano pruebe un cordero al asador en el Calafate Hay más frecuencias, más destinos Hay más Argentina Aerolíneas Argentinas En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Cookies Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola Ponele más salsa Que se inunde más Eleginos Que por sabor, calidad y variedad Somos la mejor opción Elegí la Campañola No te quedes en el pre Viaje Viaja a la Villa de Merlo Y descubrí sabores Aromas Aventura Villa de Merlo Tercer microclima del mundo Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña En Precios Justos Berisur, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿La alarma tiene monitoreo? Sí, contamos con seguridad integral Con aviso de autoridades Bomberos, emergencias Las 24 horas Perfecto Me gustaría coordinar Hoy mismo con un instalador Berisur Alarmas Expertos en seguridad Agenda tu visita Al 0800-222-3080 0800-222-3080 La batalla del sabor La gana cañoncitos De galletitas cookies Tu próximo viaje ya comienza Llega el evento turístico Más grande de la Patagonia Expo Turismo 2023 Descubrí destinos de la Patagonia Argentina y chilena Agencias y prestadores turísticos Disfruta de la gastronomía local Intervenciones artísticas Y muchas sorpresas más Entrada libre y gratuita No podés faltar 25, 26 y 27 de agosto En el periodo ferial De Comodoro Rivadavia Ahorra en Maxi Consumo Arvejas Molto 340 gramos 179,90 Limpiador Procenex 900 centímetros cúbicos 239,90 Crema dental Colgate original 90 gramos 419,90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA Comprando por bulto cerrado Oferta válida Desde el 4 al 10 de septiembre de 2023 Y va hasta agotar stock Cuando pones tu mente en blanco Todos tus sentidos se llenan de colores Contemplas paisajes soñados Probas sabores que no conocías Y sentís aromas que te transportan Poné tu mente en blanco Poné tu mente en Bariloche Conoce más ingresando a BarilocheTurismo.org Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella, pañal es estrella A toda hora estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Alfajones, pan Delicioso, delicioso El sabor del chocolate Volvieron Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Exceso en azúcares, grasas totales Grasas saturadas y calorías Seguimos en Sentí Argentina Con la conducción De Ricardo Ceronero Por Continental Estamos donde vos estás Quiero evocarte tierra Mis versos más sentidos 13 de 64 Quiero agradecerle al amigo Tollis Lindstrom Desde Oberá La provincia de Misiones Dice desde el Parque de las Naciones De Oberá Donde se está desarrollando La gran fiesta nacional De inmigrante Hasta el 17 de septiembre Saludamos al amigo Ricardo Ceronero Y equipo Los esperamos por acá Si Tony Vamos a estar el sábado próximo En vivo Desde la fiesta nacional De inmigrantes Su edición número 43 La gente se comunica con nosotros ¿Qué pasa con la tebia? Señor Monzón A ver 1144000590 Y algo que nos olvidamos El canal de YouTube A través de YouTube Ponen Radio Continental AM590 Y ahí nos ven acá Ellos son salitrales Exactamente Los chicos de la derecha Daniel Topo Taco Y Fernando Exacto Así que nos pueden ver A través de YouTube En todas partes del mundo 1144000590 Después con respecto a la trivia Sí Silvia Merienda De su DNI Termina en 465 Dice La fiesta se realizó En Córdoba En 1993 ¿Qué dice Mariano? No, no, no Yo le voy a dar un ayudín Incorruptible Le voy a dar un ayudín Que es bastante ayudín Son tres opciones Una de ellas Le dicen La provincia mediterránea Así que le voy a dar un ayudín Seis pares de entrada Seis pares de entrada Para ver A la feria ¿No? La Feria Internacional de Turismo En su edición 2023 Número 27 Y sí, Ricardo Mucha gente Que quiere Programar su viaje Mucha gente Que se Anotó en previaje Más de medio millón De turistas Se escribieron Más de medio millón Ricardo Esto la verdad Hizo que se complete El cupo Que ya había presupuestado ¿No es cierto? 17 mil millones Destinados a bonificaciones Bueno Y ahora solo Habrá que esperar Que los viajes Sean reservados Y se concreten Entre el 29 de septiembre Y el 17 de octubre Proviaje 5 Más de medio millón De inscriptos Me imagino que siempre Encabezan los rankings Bariloche Creo que el año pasado Ganó Salta Iguazú Mar de Plata ¿No? Sí Los principales destinos Que pueden realizarse también Con esos viajes de escapada ¿No es cierto? Quizás tomar algún vuelo Salir y volver Y estar como nuevito ¿No es cierto? Porque bueno Después de salir unos días Y tomar un respiro Me da ganas de no volver Sí Sin ninguna duda ¿Usted ¿Qué destino en la Argentina Le gusta? Yo digo Mañana Sergio Le doy dos pasajes Para que usted vaya Al lugar Y bueno Aprovechemos Supongamos ¿No? Aprovechemos ¿Qué le parece Esquel? Esquel Esquel Mire que lindo Vamos a preguntar A los chicos De Santiago del Estero ¿Eh? ¿Santiago tenía que haber dicho? No ¿Y de Santiago ¿Qué encontramos? A ver Aparte de Salitral Aparte de la chacarera La banda Unas personas increíbles Que no se van a olvidar nunca El paisaje está más en la persona Que en el paisaje en sí Para no sé Porque me dijeron Que son Están medio flojos Los santiagueños Con las empanadas Me dijeron Que la tucumana es mejor Y los santiueños Dicen que la mejor Es la de ellos No empecemos No tienen para empezar Es que en el mundial Han denominado Que el mejor Sandwich de milanesa Se lo hacen santiagueños Se lo hacen santiagueños Los tucumanos Los tucumanos dicen Que tiene el mejor Sandwich Así lo dicen ellos Los tucumanos le pueden poner 70 mil milanesas Pero el sabor que tiene La santiagueña Todos lo quieren robar Pues el tucumano Es la verdad que esconden La ruta bajo la tierra Así es Se armó la dieta Usted generó la dieta Bueno Le decimos a la gente Le decimos a la gente Que nos está escuchando A lo largo Ahí a los ochos del país En la ruta En un bus En un auto Bueno A ver ¿Cuál es el mejor Sandwich? El de milanesa El choripán Abremos esa puerta Si es la mejor Empanada santiagueña La tucumana Abremos esa partita En ese orden El mejor sandwich Que se come Es el de la madre De la casa Y se acaba todo Chicos de Salitral Antes de ir a A las noticias Vamos con una chacarera Y llevante Cuando quieras Berenice La chacarera Y entramos con la noticia Con Laura Villarreal Con un gatito Gatito del mandolín Para don Rosario Carabajal Adentro Mi abuelo santiagueño Un mandolí tenía Tocaba bajo el tala Cuando la tarde caía Que se estaba junto a él A la oración Para escuchar Al solzarlo Hacia cantar Con su sencilla Y triunfeto Mi abuelo santiagueño Fumando lintería Acompáñame El cretivo Saborriba Al solzarlo Mi abuelo santiagueño Mi corazón retorza De alegría Y recordarlo Adentro En mi ojito lleno no conoce al descanso Su alma limpia y pura, su corazón no repasó Por melodía sembró el patio que él tanto adoró Conecieron las canciones que le llegaban del alma Mi abuelo santiagueño fumando lintería Guasario Caravaca, quisiera verte regresar Ya me toque más pesada, al mandolín lo guardo como recuerdo querido Escuchamos al grupo Salitral, se viene en la noticia En momento de informar llega el servicio informativo Radio Continental SIC, Servicio Informativo Continental Las noticias más importantes a esta hora Dos de la tarde, temperatura 18 grados 8, cielo parcialmente nublado Juan Manzur declaró al peronismo en alerta y movilización Hasta que Sergio Massa sea presidente En el marco del relanzamiento de la campaña de Unión por la Patria El gobernador tucumano apuntó contra los candidatos de la oposición Que ellos sigan con el TikTok, nosotros vamos a seguir con la militancia Casa por casa, en cada barrio y en cada pueblo Dijo Manzur Previamente Sergio Massa reiteró que en las próximas elecciones Están en juego dos modelos de país Lo que empieza ahora es una batalla electoral Planteándolo en términos de alguna manera literarios Que lo que tiene es como objetivo central el de poner blanco sobre negro Que está en juego Dos proyectos de país Uno, el que cree bajo la consigna o bajo la falsa venta de la libertad El que plantea un modelo de acumulación financiera Y lo que plantea es endeudamiento para la Argentina y la pérdida de su moneda Es ponerle la bandera de Estados Unidos al Banco Central Argentino En forma coincidente se manifestó Pablo Moyano Quien también participa del encuentro en Tucumán El dirigente de la CGT dijo que está convencido Que Massa estará en el balotage Tanto la señora Burrich como Milley Pretenden instalar la bandera de los Estados Unidos